Isla de Cotinousa. Gades. 686 A. B. Urbe Condita. Pocos, aún entre sus enemigos, negaban que Cayo Julio César tuviese tanto talento como ambición, así como un olfato envidiable para los golpes de efecto. Él a su vez se apreciaba de saber reconocer a los hombres con esas mismas cualidades. Y queda a que el magnate gaditano, Balbo, era uno de tales hombres, si es que alguna vez se había topado con uno de ellos. Tal afirmación se la había oído Antistio Beto hijo al propio César la noche antes, durante un banquete con sus asistentes. Habría de recordarla mientras se dirigía al templo de Melcart a través de olivares, por delante de la comitiva. Y, al ver el recibimiento que había preparado Balbo al romano en el templo, tuvo ocasión de decirse que César tenía razón, como casi siempre. Beto había recorrido el último tramo de la senda casi empujado por el viento, con las ropas ondeando, entre el rumor de los olivos. Consideró todo aquello un augurio. E igual de premonitorio le pareció que el olivar diese paso a los arenales de forma brusca, como cortado a cuchillo. De golpe, tuvo a la vista las playas y el océano. Y allí, a mano derecha, en las dunas, recortado contra los azules del mar y el cielo, el templo. Él era Cleion de Gades, con su gran flamero humeante ante las escalinatas. En lo alto de esas gradas aguardaba Balbo. No podía ser otro. Y fue en ese instante, al verle allí, cuando Beto supo que César tenía razón. Que estaba ante uno de esos hombres capaces de manejar en su provecho las situaciones. Visto allí, de lejos, el gaditano impresionaba. No por él mismo, sino por el escenario. El templo antiguo de piedras ciclotes, sobre arenas junto al mar. El viento rugiente, el atronar de olas en día despejado. Olía a océano y las ráfagas de aire sacudían los olivos centenarios. Torbellinos de arena corrían por la playa, y el humo y las chispas brotaban del flamero como de un volcán en miniatura. Y en lo alto de las escaleras, en el pórtico, lució con helio Balbo. Pater de la familia más poderosa de Gades. Su fete, banquero y armador. Militar de valía probada durante las guerras de Sertorio. También sacerdote de dioses antiguos. En calidad de tal, aguardaba ahora ante las grandes columnas. Báculo en mano, con alto gorro cilíndrico y manto azul y blanco que flameaba como una bandera al viento. Viento raseado, que parecía soplar en todas direcciones, excepto hacia las puertas del templo, de forma que no le echaba encima el humo del flamero. Tenía suerte Balbo. Suerte. ¿Acaso no se decía que el favor de la fortuna era otro de los dones de los que disfrutaba el propio Julio César? Antistiobeto siguió avanzando. Se quedó al borde del olivar, con las sandalias ya en la arena, entre el estruendo del viento y el oleaje, contemplando a esa silueta de manto alborotado. Aguardaba bastón en puño, quieto como una estatua, como un sacerdote de tiempos antiguos. Solo, sí. ¿Por qué? ¿Como señal de respeto al alto rango del visitante? ¿O para demostrar de esa forma su poder? ¿Para dejar claro que estaba por encima de los demás sacerdotes, magistrados y magnates de Gades? ¿Para que se viese que él era Gades? Beto había llegado también solo y sin armas, por servir al cuestor César. Se había adelantado para asegurarse de que todo estaba en orden. Y no porque César recelase de Balbo. Al contrario. El más ambicioso de los romanos, como le tildaban algunos, y el hombre fuerte de Gades habían congeniado apenas conocerse. Fue como si se hubieran visto reflejados el uno en el otro. Como si al primer vistazo intuyeran que podían hacer grandes cosas juntos. Pero el cuestor siempre ordenaba reconocimientos de los lugares por los que había de pasar, fuese en campaña o de paseo. No se podía descartar nunca una emboscada. César era tan eficaz como riguroso en el desempeño de su cargo. Algo que le había ganado unos cuantos enemigos, tanto indígenas como romanos. Balbo por su parte también vio a Beto. Desde lo alto de las escalinatas, no distinguió más que a una figura al borde del olivar. Uno que observó unos instantes, antes de retroceder. No le reconoció en la distancia, pero ni por un momento dudó de que fuese alguien del séquito romano, de avanzada. Lo que sí le sorprendió fue que, al cabo de un tiempo, otra figura solitaria saliese del olivar por ese mismo sendero. ¿Quién podía ser ese otro sino César? Pero sin compañía. Báculo en mano e inmóvil, Balbo se preguntó el por qué de un acto así. Se habría adelantado a los suyos, al saber que le esperaba solo, para no ser menos que él. Era muy posible. Encajaba con lo que sabía del hombre. El orgullo o el cálculo, o una suma de andos, le habían llevado a dejar atrás a su comitiva, desveñando posibles riesgos. Un sujeto decidido, ese César. Sin duda. Su fama le precedía y a la vista estaba que hacía honor a la misma. No por nada había sobrevivido a las turbulencias políticas que sacudían a Roma desde hacía años. Aquí estaba ahora, en Hispania. De una pieza y con un alto cargo, en tanto que otros con más años, poder y apoyos habían caído o incluso muerto. Cayo Julio César. Ya llegaba por los arenales. Admirado, advirtió Balbo que había sabido sacar partido a sus ropas, pues venía con la cabeza cubierta por una vuelta de la toga. Seguro que lo había hecho al saber que el gaditano le aguardaba en calidad de sacerdote. Se presentaba así como pontífice máximo de Roma y no como magistrado, por muy alto que fuese en ese sentido su rango. Balbo observó su avance por la playa, entre torbellinos de arena y con los picos de la toga aleteando. El viento parecía empujarle hacia el templo, algo que tanto el visitante como el que aguardaba consideraron cada uno por su cuenta un presagio. Solo años después, al comentarlo una noche entre copas de vino, al resplandor de las lucernas, se enterarían de que ambos habían tenido igual impresión. Pese al embate del aire, el romano se las arregló para subir con solemnidad. Así se encontraron estos dos a las puertas del templo más sagrado de Gades, entre el sonido del oleaje y el viento, con las ropas agitadas y las fosas nasales llenas de olores a océano. Dos balones jóvenes, llenos de fuerza y repletos de ambiciones. No cambiaron palabras. Balbo se limitó a señalar con el bastón, invitando así al recién llegado a la casa de Melcar, el Hércules fenicio. Ya conocía a César ese lugar sagrado. Lo había visitado unos días antes y, de hecho, esta segunda visita era consecuencia de la primera. Pero, pese a ello y a que lo que le llevaba ahí turbaba su ánimo, se encontró de nuevo admirando el interior del templo más antiguo de Occidente. Decían que tenía mil años, como la propia Gades, y que su riqueza era pareja a su era. Reinaban dentro una penumbra y silencio propios de los recintos sacros. Balbo le precedía por entre las columnas, golpeteando con su báculo sobre las lozas para anunciar a los dioses su presencia. César le seguía con la cabeza cubierta, sin poder evitar que su atención fuese de acá para allá. Era tan observador como para fijarse en detalles que a otros les pasarían desapercibidos. También lo bastante instruido como para entender mucho de lo que veía y reflexionar sobre ello. Advertía que la religión romana tenía ciertos puntos en común con la fenicia. Ambas estaban ligadas al Estado, al punto de que religión y gobierno se imbricaban de manera indivisible. No se entendía el uno sin la otra. Eran también dos credos llenos de secretos reservados a los sacerdotes. Los dos, en su origen, fueron cultos de dioses sin rostro. De fuerzas cósmicas y númenes. Hasta su evolución fue similar, pues los dos habían sufrido influencias helenísticas con el paso de los siglos. Eso último era aquí visible en las proporciones y dimensiones de la nave, así como en las columnas, los capiteles, las estatuas sobre pedestales. Aquello, en su día, fue un edificio más modesto, de interior oscuro y casi desnudo, desprovisto de imágenes y reservado a los sacerdotes. Pero todo eso era ya cosa del pasado. Prueba de ello era una efigie en un lateral, cerca del fondo. Una estatua famosa en el mundo entero. La de Alejandro el Magno, al que en Gades veneraban como a un dios. Piedra que parecía viva, cubierta de policromía exquisita. Imagen de un Alejandro joven, bello, con unos músculos más propios de un Hércules que de un Apolo, tal vez porque al primero, en su versión fenicia, estaba consagrado ese templo. Esa escultura le conmovió tanto como en su primera visita. Agitó algo en sus entrañas. La otra vez le había causado congoja, casi llanto, porque le dio por pensar que, a la edad que él tenía ahora, algo más de treinta años, Alejandro ya había conquistado el mayor imperio jamás conocido. Y en cambio él. ¿Qué había hecho él? En comparación, nada. Había ocupado magistraturas, tal y como habían hecho otros muchos romanos antes que él, y como lo harían otros tantos en el futuro. ¿Qué iba a dejar Cayo Julio Cesar para la posteridad? Briznas, 1. Un nombre inscrito en las listas de cargos públicos de Roma. Poco más. Se preguntaba si esas cavilaciones amargas habrían tenido relación con el sueño que tuvo durante la primera visita, cuando se tumbó a los pies de la estatua. ¿O hubo algo más? Ardía un fuego botivo ante la estatua y ahora recordó el extraño olor de su combustión. ¿Quemarían ahí carbón de plantas alucinógenas? ¿Habrían sido sus vapores la causa última de su sueño y no la estatua? Pero ya la dejaban atrás. La rebasaron y, de igual manera, Cesar la sacó de su cabeza. Porque Valvo le acercaba ya a su destino, haciendo resonar el báculo. Y ese destino era un viejecillo sentado casi al fondo, invisible desde la puerta gracias a las columnas. Columnas ahora de piedra que en su día fueron troncos de cedros gigantes, traídos desde Fenicia, tierra natal de los primeros pobladores de Gades. El anciano ocupaba un estrado, ante un brasero, con las piernas cruzadas. Arrugado y curtido, evocó en Cesar la imagen de esos pescadores añosos que remendaban redes en las playas gaditanas. Solo que éste se cubría la cabeza con un lienzo bordado y los ojos con una venda negra. Un ciego. Crepitaban los carbones en el brasedo de arcilla. El resplandor ahondaba surcos y arrugas en ese rostro viejo. En la penumbra, así alumbrado en rojo, parecía la máscara de un dios arcaico, más que una cara humana. El humo también olía raro. Y Cesar volvió a preguntarse si no estarían quemando drogas que, en este caso, darían sus poderes al viejo. Porque éste era un famoso adivino local de sueños, convocado al templo en atención al alto cargo de Cesar. Reflexionó éste, mientras Balbo saludaba en gaditano, que, en ciertas cuestiones, la religión romana difería de manera radical de la Fenicia. Por ejemplo, en todo lo referente a signos y sueños. Los romanos creían en leyes sagradas y disponían de libros arcaicos en los que sus sacerdotes buscaban el significado de las señales que enviaban los dioses. Por eso en Roma cualquier hombre podía llegar a augur. En cambio, entre los fenicios caminaban procetas tocados por el dedo de los dioses. Hombres que en su día fueron corrientes, elevados sobre sus semejantes. Y ese viejo era uno de ellos. Se pronunció Balbo en latín, sin volverse. El hombre santo te escucha. No habla latín ni griego, solo dialecto de Rivera. Yo haré de intérprete. Desde las profundidades de la vuelta de la toga, Cesar contempló inquisitivo al viejecillo del brasero. Su primera impresión había sido correcta. Fue otrora un hombre humilde, tal vez un pescador, al que en algún momento los dioses dieron el discucible don de la oniromancia. Y era ciego. ¿Perdería la vista en un accidente en el mar? ¿Fue ese el precio por su don? Los dioses fenicios no se caracterizaban por generosos ni compasivos. Aventó esas ideas para poner los ojos en los carbones al rojo del brasero. Habló con lentitud. Hace dos días, los magistrados de Gades me honraron con una visita a este mismo templo. Los sacerdotes me mostraron el tesoro sagrado, los archivos y los altares de los dioses. Inspiró. También me enseñaron la estatua del gran Alejandro, que es famosa incluso en Roma. Aquello había sido un gran honor, reservado a pocas personalidades. Y a él le brindaron incluso la oportunidad de recostarse en un lecho junto a la estatua y dormitar. Algo que sólo se ofrecía a contados visitantes. Porque, según la tradición, Alejandro enviaba sueños proféticos a aquellos hombres públicos que se atrevían a dormir a los pies de su estatua, en ese templo. Atreverse, era la palabra precisa, porque no siempre los sueños eran agradables o propicios. Según una leyenda que corría entre los funcionarios romanos destacados en Hispania, en su día, el gobernador Hostilio Mancino se atrevió a ocupar ese reclinatorio, y el sueño le vaticinó derrota y deshonra pública. Profecía cumplida años después, cuando sufrió una derrota vergonzosa ante Numancia y el Senado de Roma le castigó con la ignominia. Pero César no era hombre que retrocediese ante temores así y había aceptado sin vacilar. Lo cierto era que sus agentes llevaban tiempo moviéndose para conseguir que se lo ofreciesen. No por el valor que César diera a los sueños proféticos, sino por el prestigio asociado a un honor tan excepcional. Habló el viejo. Balbo tradujo. ¿Soñaste? Era una afirmación, no una pregunta, y César volvió de golpe a lo inmediato. Sí. Soñé. Había sido un sueño no sólo enigmático, sino turbador al punto de que no se lo había revelado a nadie. Recordó cómo aquel día, en la penumbra, había cedido al sopor, arrullado por el silencio y el crepitar del fuego ante la estatua. Balbo pareció advertir sus reticencias. ¿Puedes contar tu sueño a este hombre santo? Esas palabras le devolvieron a lo inmediato. Descartó cualquier reparo. ¿Acaso no había venido para eso? Soñé que poseía por la fuerza a mi propia madre. Balbo tradujo, imperturbable. El adivino le escuchó con la cabeza girada a medias. Se quedó así un rato, como si esperase que prosiguiera o como si estuviese oyendo voces para otros inaudibles. Luego, pronunció una única palabra. Una que no necesitaba traducción y que despertó ecos entre las columnas del templo. ¡Roma! Balbo repitió esa palabra, no porque el visitante lo necesitase, sino a modo de interrogación. Y, en respuesta, el viejo se lanzó a perorar. César se tensó al advertir un cambio de actitud en Balbo. Lo que decía el ciego estaba alterando al magnate, cosa que no había ocurrido cuando César contó de forma sucinta su sueño. El anciano cayó. Balbo se volvió hacia el magistrado romano. En la penumbra, sus ojos oscuros parecían relumbrar como los de las fieras. Dice este hombre santo que tu sueño es muy claro. La madre a la que forzaste en tu sueño no es otra que Roma. Roma. Sí. Roma. La patria que te engendró. Así como en un sueño tomaste a tu madre por la fuerza, a su debido tiempo te adueñarás con violencia de Roma. César puso sus ojos en el ciego, que había agachado la cabeza como si quisiera hacer baos con el humo de su brasero. Asintiendo despacio, se dio la vuelta y abandonó el templo, la cabeza aún cubierta por la toga. Ahora, al irse, no echó más que una ojeada fugaz y de pasada a la estatua de Alejandro, que parecía observar su marcha desde las sombras. Año 693 desde la fundación de la ciudad. Barrio de la Suburra. Roma. Mediados de primavera. No es posible que no veáis las simetrías que hay en todo eso. Calpurnia Pison ni se dio por enterada de esa afirmación. Servilia Cepiol, aunque no volvió la cabeza, enarcó una ceja. ¿Qué es, todo eso? Sempronia Tuditani, Tuditana, compuso una expresión de fastidio, en justa correspondencia a la casi nula reacción de sus amigas. Eso, queridas, es que César es ahora propretor en Hispania ulterior y su cuestor es antistio Beto hijo. Servilia y Calpurnia intercambiaron una mirada que tenía algo de teatral. Caminaban las tres por pleno barrio de la Suburra, entre el calor, el bullicio y los olores, mientras sus escoltas les abrían paso como si fuesen reinas extranjeras. Algo que no dejaba de tener su viso de realidad, porque entre la aristocracia y la plebe romana había un abismo tan grande como entre un déspota oriental y sus súbditos. Así lo apreciaban los visitantes extranjeros, por más que el patriciado lo negase con vehemencia, alegando que el poder último de la república reposaba sobre la voluntad popular. Fue Calpurnia la que por fin se arrancó, quizá porque su curiosidad era mayor, pese a su supuesto desinterés inicial. A ver. ¿Dónde están las simetrías? En que hace unos años Beto padre fue propretor de Hispania ulterior y César su cuestor. Ahora César es propretor y Beto hijo es su cuestor. ¿Y qué? ¿No lo ves? Claro que lo veo, pero no encuentro nada extraordinario en ello. Con su tono, Calpurnia mostraba ahora cierta impaciencia. Servilia había fruncido algo los labios. Ninguna de las dos era de tantas inquietudes espirituales como Tuditana, que andaba siempre en busca de nuevos horizontes místicos. Siempre rondando alrededor de filósofos callejeros, sacerdotes itálicos, truidas, cultos mistéricos. A Calpurnia, eso de las, simetrías, le sonaba a neopitragóricos. Y a Servilia, más apegada al suelo, a nada en absoluto. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Seguro que esos indios a los que frecuentas de un tiempo a esta parte. ¿Por qué dices eso? Por favor. Era sabido que Tuditana, en los últimos tiempos, visitaba a menudo la tienda de unos hindúes, y no por las sedas o la pimienta. Desde que las conquistas de Roma habían llevado a esta a las fronteras del Imperio Parto, los comerciantes de tierras muy remotas estaban llegando a la urbe. Y, junto con mercancías raras, traían credos igual de exóticos. Doctrinas a las que prestaban atención soñadores y ezerodoxos como Tuditana. Esta última agitó la cabeza con tanta vehemencia que los rizos rojizos de su peinado amenazaron con descolocarse. La vida sigue un ciclo sin fin, lo mismo que las estaciones. Es una rueda que gira sin cesar. No me interesa, cortó Servilia. Haces mal. Las coincidencias entre las doctrinas de los galos y los indios son asombrosas. ¿No indica eso que existe una verdad común? Servilia resopló, haciendo vibrar los labios jugosos. Una de sus esclavas, creyendo por el gesto que tenía calor o le molestaban las moscas, agitó ante su rostro un abanico de plumas. Y su ama aprovechó ese paréntesis para encauzar una conversación que le hastiaba. —¿Queréis saber lo que me dice Cayo Julio en su carta, sí o no? Porque todo aquello había salido a cuenta de una misiva de cesar recibida el día antes. Calpurnia asintió. Tuditana fue más expresiva. —¿Lo dudas? —Cuenta. Servilia sonrió. En Tuditana, lo mundano pesaba tanto como lo espiritual, así como un gusto por la política que ya le había traído disgustos en el pasado. Calpurnia, menos demostrativa y más enigmática, apuntó. —Cayo Julio no cesa de mandarte cartas. A mí y a todo el mundo. A Cayo Julio le gusta hablar de sí mismo. Cualquier excusa es buena para proclamar a los cuatro vientos sus hazañas. Así se asegura de que todos se enteren de lo mucho que vale. Calpurnia esbozó una de sus sonrisas de esfinge. Y, en tu caso, de que no te olvides de él. También. La carta, Servilia, cortó Tuditana, que era la que ahora no tenía mucho interés en ese derrotero de la conversación. Pero Servilia se hizo todavía de rogar. Anduvieron varios pasos. Rodeadas como iban por sirvientes y escoltas, parecían una isla a la deriva entre las corrientes humanas del barrio. Volvían del foro hacia las residencias de las laderas de las colinas del Esquilino y Viminal, evitando las calles más estrechas y sus aglomeraciones. Hacía calor y se agradecían las sombrillas. También el batir de abánicos perfumados, porque la suburra comenzaba a oler, como todos los años al llegar el verano. Vamos, maldita. ¿Qué te cuenta el calvo? El calvo. Uno de los muchos apodos de César, uno que ganaba popularidad según su destinatario iba perdiendo pelo. Poca gracia le hacía a él, o más bien ninguna, pues si el hombre tenía algún punto flaco, ese era su vanidad. Acaba de iniciar una campaña en el norte de su provincia. ¿Contra los lusitanos? Esos mismos. ¿Y cómo es que no se ha anunciado públicamente? Porque el Senado todavía no ha recibido la comunicación oficial. Tu titana se ruborizó, puede que de la sorpresa o por no haber pensado en esa explicación. Era una de esas romanas de estirpe antigua que, sin embargo, salían de cabellos rojizos, ojos verdosos y piel clara. Se sonrojaba con facilidad, con la misma con la que se quemaba al sol, y por eso jamás salía de la sombra del parasol que sujetaba sobre su cabeza a una esclava. Y todavía dices que las cartas que te manda Cayo Julio son poca cosa. Te ha avisado a ti antes que al propio Senado. No exactamente. El mensajero que traía mi carta ha llegado a Roma antes que el que trae su notificación al Senado. Eso es todo. Calpurnia volvió a sonreír de forma críptica, sin volver la cabeza. Una cosa así no le sucede a alguien como Cayo Julio a no ser que él lo quiera. Servilia se permitió a su vez una sonrisa pensativa. Es posible que tengas razón. Es un hombre complicado. Eso desde luego. Tu titana, siempre más espontánea, se echó a reír. Y sabe cómo halagarte con detalles así. Eso también. Cuenta. ¿Qué espera conseguir con esa guerra? Botín no, eso seguro. Los lusitanos son enemigos tan duros como pobres. Servilia puso sus ojos oscuros en los verdes de su amiga. Muchos se engañaban con los excesos temperamentales de tu titana. Ella no. Tras esa cortina de humo se escondía un intelecto tan activo como cultivado. Buena muestra de ello era esa apreciación sobre los lusitanos, así como que se interrogase por los motivos de César. El bandidaje es un problema en el norte de Hispania ulterior. Nuestro control sobre esa zona es nominal. Nuestras colonias y los indígenas llevan años quejándose de las depredaciones. Liberaciones. Bandas de lusitanos y letones atacan a las poblaciones, roban grano y ganado, raptan mujeres. Cayo Julio ha atendido por fin sus quejas y está dispuesto a patificar el territorio. Tu titana se rió con tanta fuerza que su tocado peligrió de nuevo. ¿Espera que alguien se crea eso? ¿De qué te ríes? Cayo Julio no es de los que pasan de puntillas por los cargos y dejan los palos ardientes para su sucesor. Seguro. Pero ahí hay algo más. Servilia abrió la boca para defender a su amante. Se le adelantó Calpurnia. ¿Qué más hay, según tú? El calvo busca un triunfo. Seguro. Un triunfo sería un gran respaldo para su candidatura a cónsul. ¿Seguro que se presentará? Ahora la que irrumpió en la conversación fue Servilia, que se estaba irritando ante el hecho de que se discutiese así, en su presencia, de César. Como si esas dos supieran más que ella de él. Lo hará. No pongáis esa cara. Se presentará a cónsul. Y, antes de que preguntéis, os diré que no dice nada en su carta. Pero le conozco bien y tiene prisa por llegar a lo más alto. Calpurnia asintió. Volvió a lanzarle otra de sus miradas, con esos ojos claros y enigmáticos suyos. ¿Te cuenta algo de la guerra? No mucho. Que está siendo dura. Y que los lusitanos no plantan batalla. Todos son emboscadas y escaramuzas. Así luchan los lusitanos, apuntó Tuditana. Y así esperaba Cayo Julio que lo hiciesen. Por eso, al llegar a Hispania, alistó nuevas cohortes. Las ha estado entrenando durante todo el otoño y el invierno. Ha entrado en campaña con más de 15.000 hombres. ¿Tantos? Pero eso es mucho, querida. Eso en Hispania supone asumir un gran riesgo, en territorio hostil y lejos de tus bases de aprovisionamiento. Cayo Julio sabe lo que hace. Cha. Lo que tú digas. Pero, cuando le escribas, insístele en que sea precavido. La guerra en Hispania siempre es un asunto muy complicado. Servilia asintió sin asomo de burla. Tuditana no hablaba por hablar. Los primeros esposos de ambas eran descendientes de décimo junio bruto galaico, general que en su día guerreó en el noroeste hispano. Esa familia estaba ligada a los asuntos hispanos desde hacía generaciones, y Tuditana se había empapado del tema, a fuerza de oír discutir sobre ello, durante años, a su antigua familia política. No podía decir lo mismo Servilia, a lo que todo aquello le resultaba de lo más aburrido. Se lo diré. Descuida. Pero ya sabes cómo es. Lo ha planificado todo antes de mover a un solo soldado. Su objetivo es obligar a las bandas guerreras a asentarse en los llanos y que vivan de actividades pacíficas. Otros lo intentaron en el pasado y nadie lo logró. A lo mejor porque no eran Calle o Julio. No actúa jamás a ciegas ni a locas. Y me dice que es un momento propicio. El comercio ha abierto las puertas de los poblados lusitanos, y los cenados locales y los magnates se muestran receptivos. Además, cuenta con la ayuda del principal magistrado de Gades. Uno muy rico, con contactos y clientes por toda Hispania. Lucio Cornelio Balbo. Dedos de Juno, tu ditana. Servilia resopló. ¿Para qué te cuento nada, si tú pareces saber más? Sí, maldita. El mismo. ¿Financia él la campaña? Esa pregunta la hizo Calpurnia, lo que por algún motivo aumentó el disgusto de Servilia. Calle o Julio no dice nada al respecto, pero no me extrañaría. Le ha nombrado Praefectus Fabrun de su ejército. ¿Qué dices? Saltó tu ditana, mientras Calpurnia enarcaba una ceja. ¿Un hispano Praefectus Fabrun del Calvo? Ah, malditas. Por fin algo que no sabíais. Servilia se permitió una sonrisa de gata. Calle o Julio y ese Balbo hicieron amistad hace años. Y Balbo es también íntimo de Pompeyo. Estuvo a sus órdenes en las guerras contra Sertorio. Tiene experiencia militar y, según Calle o Julio, es un gran organizador. Y Calle o Julio no suele exagerar en temas como ese. Además, tiene muchos clientes por toda Hispania, el norte de la ulterior incluido. Y eso está siendo muy útil para conseguir información sobre los movimientos enemigos. También para negociar con los potentados lusitanos. ¡Ya! ¿Y te cuenta algo de Masinta? Servilia cruzó una sonrisa llena de malicia con Calpurnia. Así era tu ditana. Inteligente e instruida, e incapaz de contener sus emociones, lo que le llevaba a mezclar lo que no debía ya meterse en líos. Tenía cierta querencia por los personajes exóticos y se había encaprichado con aquel Masinta, un húmida cliente de César, que había partido con él a Hispania. Y no había sido capaz de no preguntar por él. Sencillamente, no podía evitarlo. E insistía, molesta por esas sonrisas. ¿Es que no dice nada de él? No. Solo habla de Beto. ¡Ya! No seas moína. Tiene a Beto lejos de los asuntos de primera línea, así que supongo que lo mismo hará con Masinta. ¿Por qué? ¿Duda del valor de Beto? No. Lo hace por algo que tú misma has dicho. Que los lusitanos son muy malos enemigos. Cayo Julio quiere que Beto gane en experiencia y no desea tener que comunicar a Beto padre que su hijo ha muerto en una escaramuza sin importancia, en algún lugar remoto. Tu ditana se puso la uña del pulgar sobre el labio. Visto de esa forma. Sí. Si no va a ganar honores, es mejor que no esté en primera línea. No sé si se formará, pero así estará más a salvo, eso desde luego. Lusitania. Mediados de primavera. Así estará más a salvo. De haber oído tal apreciación, Cayo Antistio Beto hijo se habría mostrado sin duda en desacuerdo. Al menos en esos instantes, en los que las piedras zumbaban en torno a su cabeza. Silbidos espantosos que le tenían bañado en sudor bajo la cota de malla. No importaba que se cubriese con casco de bronce. Una pedrada de esas podía dejar sin sentido a un hombre. Eso con suerte. Con mala, podía destrozarle el rostro o romperle un codo. Y quien, en la plenitud de sus fuerzas, no teme más a la mutilación que a la muerte. Aparte de que no sólo eran piedras. Llovían lanzas entre clamor guerrero. La columna de Beto libraba una escaramuza contra lusitanos, cerca del mediodía. Una tan grande que en realidad era batalla pequeña. Un combate duro junto a la senda, al que se habían ido sumando fuerzas de ambos bandos. Al igual que en ocasiones previas, los lusitanos habían surgido como fantasmas diurnos, tras jaras y rocas. Tampoco esta vez habían logrado sorprender a los romanos porque, por suerte, estos contaban con mercenarios locales. Veteranos correosos que se las sabían todas y a los que era difícil emboscar. A Beto le seguía desconcertando la guerra a la hispana, tan distinta de las prácticas militares en el campo de Marte. Además, a esas horas, hacía un calor considerable. Si la primavera era así, no quería vivir campañas en la meseta en pleno verano. Chorreaba bajo defensas y correajes, como debían hacerlo todos sus legionarios y auxiliares. Los mercenarios sufrían menos el calor, porque se armaban a la ligera. Con protecciones insuficientes en caso de choque clásico de infanterías, pero idóneas para combates como esos, hechos de carreras, amados e intercambios breves. Silbaban las lanzas. Las pedradas hacían saltar la pintura de los escudos. Combatían separados por no demasiados pasos, con mucho agitar de armas y revuelo de ondas, entre gritos y bravatas, y baile incansable de pies. Los lusitanos les acosaban por ambos lados del camino, desde las jaras y la carrasca. Con escudos redondos, muchos de ellos a pecho descubierto. Aunque, eso sí, el más pobre de ellos lucía multitud de alhajas bruñidas que destellaban al sol. Se les veía curtidos, ágiles, renegridos por la vida agreste al aire libre. Hechos a esa forma de guerrear que a Beto le resultaba tan agotadora. Este ataque era mucho más masivo que los anteriores y fuerte que habían llegado en su auxilio a varios numeri de mercenarios. Aunque eso a su vez estuvo a punto de desencadenar una batalla campal. Los mercenarios eran turbetanos, betones, celtíberos, incluso lusitanos. Y había muchos motivos de enemistad entre ellos y los atacantes. Solo su veteranía, el hecho de que hubieran combatido en tiempos contra las águilas romanas y luego bajo ellas, impidió que entrasen a la lucha en corto. Se impuso la disciplina y, aunque echando espumarajos, aguantaron a la vera del camino, protegiendo a porteadores y a cémilas. Tampoco los emboscados se animaron a cargar contra el muro de escudos. Corrían entre la maleza, dispersos para evitar descargas cerradas de proyectiles. Retaban, se burlaban, golpeaban con sus lanzas contra los escudos. Y ya al final, tras convencerse de que los romanos no iban a ceder a sus provocaciones, y de que sería suicida atacar, se retiraron. Más bien se esfumaron, tan de repente como habían aparecido. En un instante estaban ahí y su clamor guerrero atronaba. Y al momento siguiente el monte bajo estaba desierto, abandonado al sol y al viento cálido. Pero aún tuvieron los romanos que luchar para llegar a destino. Enfrentamientos menores, lo que no quita para que tuviesen heridos y contusos. Beto salió indemne de todos los choques, y también molido, agotado en lo físico y anímico. ¿Quién habría podido pensar que dirigir una caravana de abastecimiento fuese tan arduo? Ni siquiera soñó jamás desempeñar tal labor. Había recaído sobre él por pasiva. Porque, como cuestor, era responsable de los caudales. Y, puesto que la caravana llevaba las pagas de la tropa, y que él era el oficial de más rango, había quedado de forma automática al mando, en ese viaje accidentado por las tierras sin ley del norte provincial. Que Plutón le cocinase vivo, si volvía a dejarse liar para algo así. Mismo día, última hora de la tarde. Cuando por fin tuvieron a la vista el campamento de César, poco consuelo sacó a Antistioveto de ello. Terraplenes, zanjas y estacadas, en las primeras estribaciones de una sierra al oeste. Allá hacia donde uno mirase no divisaba más que tierras incultas, fragosas y sin poblar. Todo rocas, encinares y malezas. En mitad de ese paisaje estil, el campamento ofrecía una estampa de orden romano. Alzado según la ortodoxia militar, de forma que era imposible saber si César lo usaría para unas pocas pernoctas o si esa sería su base durante parte de la campaña. Beto dejó los bastimentos y, sobre todo, los caudales, a cargo de dos tribunos militares, con un alivio que ni se molestó en esconder. Casi tanto descanso como el que sintió al librarse de la armadura y poder lavarse el rostro. Luego, aunque no podía con su alma y se sentía pringoso de polvo y sudor, acudió a presentarse ante César. Ni siquiera se demoró en cambiarse de túnica. Le acompañó en esa visita el sobrino de Balbo. Un joven que compartía con este último los tres nombres, Lucio Cornelio Balbo, por lo que le llamaban Balbo Menor. Un joven alto, bien plantado, de cabellos muy negros y barba aún no muy tupida, propia de la primera adolescencia. Y, como adolescente, caminaba por el campamento fascinado, empapándose de detalles para Beto cotidianos. Los legionarios que se hacían la cena ante sus tiendas, en ollas de hierro. Los que bruñían armas y reparaban correajes. El repique de martillos, el rumrum de conversaciones, el olor a guisos. Nada de ocio para los soldados hasta la hora de cenar. Al menos, no en un campamento en el que Cayo Julio César fuese el general. En cuanto a Beto, le era más interesante el propio Balbo Menor que todo eso, ya mil veces visto. Su misma armadura, que no se había quitado, resultaba más que exótica a ojos del romano. De inspiración helenística, le recordaban las de parada, anticuadas pero vistosas, que se sacaban en Roma para las grandes ocasiones. Por la fascinación que mostraba el joven ante los detalles de la vida militar debía atraerle ese oficio, fuese por carácter o por sus pocos años. Más lo primero, a juzgar por el arrojo mostrado durante el viaje. Tal vez demasiado, ya que sus propios hombres le habían tenido que retener en más de una ocasión, para impedir que se trabase en combate singular con algún lusitano bravucón. Volvió a observar Rebeto de de ojo. Apuesto, delgado, fuerte. Un cachorro de león, ansioso de probar sus dientes y garras. ¿Por qué ha plantado aquí su campamento Cayo Julio? Porque quiere pacificar a las bandas guerreras. Señaló con el índice. Y en esos montes tienen su cubil algunas de las más belicosas. Ya. Pero están allí arriba. No los encontraremos aquí abajo. Beto se pasó los dedos por los cabellos, húmedos de sudor, contento de haberse librado del casco. Estamos en terreno enemigo, con un ejército de más de 15.000 hombres y lejos de nuestras bases. Los lusitanos no van a plantar batalla. Se mueven en partidas, luchan en guerrilla y en eso no vamos a ganarles. Si entrásemos en esos montes, no saldríamos. ¿Entonces? Ya bajarán ellos. Ahí arriba no hay sustento. Todo lo más, algo de caza y vallas. Y las bandas lusitanas no son como las hormigas. Nunca almacenan mucho. Si acaso, para pasar el invierno. El hambre les dará salir y negociar. Descuida, que Cayo Julio sabe lo que se hace. No era una simple frase hecha. Aunque no podía presumir de conocer a César, porque nadie conocía de verdad a ese hombre, sí que tenía cierta idea de lo que se podía esperar de él en determinadas circunstancias. Su propio padre había sido gobernador de Hispania ulterior hacía unos años. César fue entonces su cuestor y él mismo había estado en el equipo de este último. Y ya en aquella época la situación en el norte de la provincia era difícil. No existía una línea divisoria y la frontera era en realidad un gradiente en el que, según se subía hacia el norte, el control romano se debilitaba hasta desaparecer. Beto padre se había enfrentado a las correrías lusitanas y betonas de forma ortodoxa. Negociar con los senados locales, reforzar guarniciones en las zonas más amenazadas, organizar expediciones de castigo y poner precio a la cabeza de algunos cabecillas destacados. Las mismas recetas que aplicaron los gobernadores que le precedieron y los que le sucedieron. Pero Cayo Julio César estaba hecho de otra manera. Alistó más tropas entre colonos romanos e indígenas y, tras una labor a fondo de información y planificación, irrumpió en primavera y con todo su ejército al norte del Tajo. Una invasión que pilló por sorpresa a las bandas guerreras, de forma que la fuerza de éstas, su dispersión, se trocó en su debilidad, ya que ningún cabecilla aceptaba más autoridad que la propia. Esa multiplicidad era lo que hacía imposible a Roma controlar el territorio. Ahora impidió a las bandas oponer una resistencia efectiva, ya que los recelos y las vanidades impedían acuerdos rápidos entre jefes. El ejército romano avanzó en zigzag por las tierras entre el Duero y el Tajo. Pese al hostigamiento continuo de partidas, incendiaban los castros y obligaban a sus moradores a asentarse en el llano. De paso y con discreción, César se fue ocupando de negociar con los senados de las poblaciones lusitanas y betonas. En lo último, así como en la información previa, jugó un papel clave valvo. También fue él quien reclutó y pagó a los numeri de mercenarios hispanos, de las más diversas tribus. Y eso daba que pensar a Beto. El gaditano no debió de perder el tiempo mientras servía a las órdenes de Pompeyo Magno en las guerras sertorianas. Saltaba a la vista. Contaba con una red muy amplia de clientes y aliados que le informaban de cuánto ocurría en toda Hispania, y que de paso le había permitido levantar todas esas tropas de veteranos para luchar con César. Unidades que, flanqueando al ejército regular, habían neutralizado las tácticas de guerrilla que hasta entonces habían hecho inconquistable esa zona de la provincia. Sobre su eficacia podía atestiguar el propio Beto, cuya caravana había recibido el auxilio de varios de esos numeri. ¿Es esa la tienda de Cayo Julio? Señalaba Menor hacia el pretorio, un lugar elevado y protegido por una empalizada, en el cruce de las dos principales vías del campamento. Allí, más allá de las estacas afiladas, se alzaba una amplia tienda roja. Tenía los laterales alzados, tanto para que corriese el aire como para que su interior fuese visible a los soldados. Así estos podrían comprobar que ni el general ni su plana mayor iban a descansar tampoco hasta el momento de la cena. También podían apreciar que no disponía de comodidades superfruas. Que, estando en armas, vivía con lo justo. Mesas y sillas de campaña, arcones y poco más. Hasta para dormir usaba una yacija que armaban sus esclavos al ocaso y desmontaban a la alba. Una austeridad muy delagrado de la tropa, siempre crédula y dada a creer esa ficción de que el general no era más que el primer ciudadano en campaña. Una suerte de primus interpares de los soldados. Los guardias del petorio conocían de sobra a Beto, lo que no le eximió de responder preguntas sobre su acompañante. Entre las tropas de Julio César, la disciplina era una seña de identidad, y el cuestor hubo de explicar que aquel joven de armadura helenística era sobrino de propio Praeceptus Fabrum del ejército. Praeceptus Fabrum que, por cierto, también se hallaba en la tienda roja, con el resto de la plana mayor de César y a la izquierda de este. Algo que dio motivos a Beto para la reflexión, pues ya había visto a aquellos dos juntos, hacía siete años y en circunstancias bien distintas. Habían cambiado. Lógico, habida cuenta de que César ya frisaba la cuarentena y Balbo estaba en una treintena bien entrada. Desde aquel día, el primero había ganado presencia. A cambio, se había quedado calvo, cosa que compensaba tiñendo a menudo la corona cívica que ganó en Oriente. Una decisión acertada, ya que el detalle le confería una dignidad a lo que sacaba buen provecho. Balbo quizá no había cambiado tanto. Seguía siendo un hombre imponente, de gran barba castaña. No vestía ahora rotajes magníficos de su sete garitano y sí una túnica blanca, ceñida con cinto de cuero, propia de un hombre de armas. Aunque, como buen fenicio, se tocaba con gorro, en su caso un frigio rojo de aspecto sobado. Al ver a Beto a las puertas, César le indicó que entrase y se colocase a su mano derecha. Nada más. En campaña, el general extendía la sobriedad a los protocolos, que había reducido al máximo. Otro gesto práctico que los legionarios aprobaban. Ya se lo había dicho en su día a Beto su padre. El calvo glorioso era capaz de sacrificar casi cualquier apetito, incluido su gusto por lo fastuoso, si eso le servía para lograr sus objetivos. El calvo glorioso. Así le apodaban en el ejército, siempre a sus espaldas y con distinta intención, dependiendo de la persona. Aunque todos, amigos o enemigos, aludían a su ambición y a su deseo de notoriedad. Desde luego, los que en su día le motejaron así con desdén, por creerlo un fatuo, hacía mucho que habían dejado de hacerlo en tal sentido. Ahora había pasado los ojos de Beto al sobrino de Balbo, que aguardaba a la entrada, con el casco bajo el brazo. —¿Y tú, hombre? ¿Vienes en son de guerra? ¿O consideras que tienes algo que temer en la tienda de César? —Sonreía, pues sus palabras aludían en sorna al hecho de que se presentase con armadura. Balbo Mayor también estaba sonriendo. —¡Discúlpale, propretor! —Es joven y tiene que aprender los usos en campaña. Decía eso mientras abandonaba su puesto junto a la mesa y los mapas, para ir a abrazar a su sobrino y ayudarle a desarmarse, sin importarle que el polvo de los caminos le manchase la túnica. César entretanto se encaró con Beto. —Informa, Cayo antistió. Se volvió hacia los esclavos presentes. Vino de campaña para el cuestor. La caravana ha llegado sin pérdidas de cargamento. Las pagas de la tropa ya están en manos de los escribanos del ejército. ¿Habéis tenido problemas con los lusitanos? —Más que problemas. Hemos tenido que luchar todo el camino, desde Castracaecilia hasta aquí. Después quiero un informe detallado y una relación de las bajas. Se inclinó sobre el mapa, tabaleó con los dedos sobre el tablero de la mesa. Beto aprovechó para tomar la copa de vino con agua de manos de uno de los esclavos. César se hirvió para encararse con su plana mayor. —Queda poco para la hora de la cena. —Ida a hacer una ronda y cercioraos de que todo está en orden. —Pasead entre los soldados. —Repartid palmaditas en la espalda, interesaos por ellos, preguntadles si están bien aprovisionados y fijaos en su estado de ánimo. —No os deis prisa. —No cenaremos hasta que todos hayáis regresado. Los oficiales abandonaron la mesa entre susurros de telas y tintineo de armas, resignados a comer tarde una vez más. Esas rondas era algo que César ordenaba cada cierto tiempo. —Rutina. Y era obvio que quería tener unas palabras a solas con su cuestor. El sol estaba ya muy bajo, comenzaba a soplar el aire. Con un gesto, César indicó a sus esclavos que bajasen los laterales de la tienda. Con otro, retuvo allí a Masinta, su cliente númida, al que otrora descendió ante los tribunales en Roma y que ahora era uno de sus hombres de confianza. Cayeron las lonas rojas. El interior de la tienda pasó de golpe a la penumbra. Vino sin aguar. Ya es hora de darse una alegría. Llegaron casi de inmediato los sirvientes con buenas copas de bronce. César y Balbo echaron mano de inmediato cada uno a una. Era bien sabido que aquellos dos compartían el amor por los buenos caldos. Así que un viaje accidentado. Nos atacaban como manadas de lobos en invierno. Es como si supieran que transportábamos las pagas. Beto rechazó la copa, porque tras tantas fatigas y en ayunas temía que se le subiese a la cabeza el vino puro. Es que lo sabían. Beto se embaró, mientras César bebía con largueza. Imposible. Tome todas las precauciones posibles para mantener el secreto. No dudo de tu prudencia, Cayo antistió. Relájate. Ocurre que los agentes de Balbo se ocuparon de que las bandas lucitanas supieran que venías con las pagas. De hecho, exageraron la cantidad de oro para animarles a atacar tu caravana. Beto paseó los ojos entre el general y Supraefectus Fabrum, mientras el sobrino de este los miraba a todos, asombrado, y Masinta, sentado aparte, contemplaba la escena, curioso. Aceptaré esa copa de vino puro, Cayo Julio, si aún me la ofreces. El aludido asintió sonriente, al tiempo que tabaleaba sobre la mesa de nuevo. Se apartó luego, para pasear por la tienda con las manos a la espalda. Nos ocupamos de que los lucitanos supieran que transportabas oro. Sí. También de que nuestros numeri no anduviesen lejos de tu ruta. Nos ha salido bien la apuesta, porque gracias a esto hemos hecho una buena limpia de enemigos entre esta sierra y el Tajo. Con todo el respeto, Cayo Julio. ¿No podrías haberme avisado? Podría. Pero para que hubiera servido de algo, tú a tu vez tendrías que haber avisado a tus asistentes y a los guías de la caravana. Demasiada gente en el secreto. Habríamos corrido el riesgo de que se destapase la trampa. Aguardó mientras su cuestor recibía la copa. No vayas a pensar que te he usado de cebo. Eres mi segundo al mando y el hijo de un amigo. Y necesitábamos de verdad esas pagas. Lusitania es pobre y tengo que tener contentos tanto a mis legionarios como a las poblaciones locales. Mal vamos a convencer a los magnates y a los ancianos de las ventajas de la paz romana si nuestros soldados les roban el ganado. ¿La paz romana? Beto miró por encima del borde de la copa al general. ¿De verdad pretendía anexionar de manera efectiva todas esas tierras entre el Tajo y el Duero? ¿Crees que podemos pacificar todo esto, con los medios militares y administrativos de los que disponemos? Está claro que no. Por eso necesitamos respaldo indígena. Volvió a la mesa. Se apoyó en el borde. Hispania es como un panal, callo antistió. Si se maneja con sensatez, se puede sacar de ella mucha miel. Pero el que sea tan tonto como para agitarla a lo loco se las tendrá que ver con enjambres de abejas furiosas. Las tribus hispanas son más complicadas de lo que creen algunos simples en Roma. Piensan que los lusitanos y los retones son simples atajos de bandidos. Necios. La mayor parte de ellos viven de la agricultura y la ganadería. Pero su sociedad engendra a muchos hombres que no tienen ganado, ni tierras, ni encuentran trabajo de pastores o braceros. Se apartó otra vez de la mesa para pasear, esta vez con viveza. César era así. Un hombre controlado que a veces se enardecía con su propio discurso. Son los pobres, los rebeldes, los próscritos. Gente sin suero ni amo. Forman bandas, viven en el Breñal y se dedican al pillaje. Atacan tanto a los pueblos vecinos como a su propia gente. Estos les soportan como un mal menor, porque es bueno que los pobres y los díscolos tengan a dónde ir. Y porque, llegado el caso, son un verdadero ejército que protege de los invasores. Así ha aguantado Lusitania, ahí donde otros pueblos más grandes y numerosos han sucumbido ante Roma. Miró a su alrededor casi con disgusto. Chascó los dedos, reclamando luz. Los esclavos se apresuraron a encender lucernas y Beto aprovechó el paréntesis para objetar. ¿Cómo vamos a obtener entonces el apoyo de los propios lusitanos y retones? César se encaró con él. El resplandor de las llamitas le marcaba los rasgos. Con un gesto, indicó a Balbo que respondiese por él. Y así lo hizo éste, en ese latín tan curioso suyo, perfecto pero de acento raro, en el que a veces se le atascaba alguna palabra. La sociedad lusitana es cualquier cosa menos igualitaria. Algunos magnates son dueños de los recursos y disponen de grandes clientelas. Al tiempo, muchas familias carecen de bienes y han de conformarse con labrar los campos y pastorear el ganado de los ricos, a cambio de un jornal. Como es lógico, es a los magnates a los que causan más pérdidas las depredaciones de bandas. Hasta ahora, los magnates han hecho causa común con las bandas frente a Roma, por un motivo. Porque Roma puede arrebatarles sus tierras, para repartirlas entre sus soldados como botín. Por eso llevo meses negociando con esos potentados, con los ancianos de las gentes más poderosas y con los senados de las principales poblaciones. Les hemos dado garantías de que Roma no les despojará. Así tenemos las manos libres para luchar contra las bandas y, hasta cierto punto, nos hemos asegurado suministros sobre el terreno. César se había llegado a las lonas rojas, para observar el exterior a través de una rendija entre costuras. Beto caraspeó. Si respetamos las tierras de los magnates, ¿qué vamos a sacar de esta guerra? El general se giró. Le miró, copa en mano y con la corona de hojas de roble en las cienes, con el rostro entre luces y sombras. La victoria. Haremos que todo este gran territorio entre los dos ríos sea romano de verdad y no solo en los mapas. Si los terratenientes y los senados locales comprueban que es más beneficioso el orden romano que el suyo tribal, será cosa hecha. ¿Tan fácil? Balbo sonrió con dureza. Se acarició la gran barba. De fácil no tiene nada. Los lusitanos acaudalados llevan ya generaciones en contacto con la romanidad, y ese contacto ha sido cada vez mayor. Mi propia familia lleva décadas haciendo negocios con esas familias. Sonrió cuando le llenaron la copa, fuese por pensar en esos buenos negocios o porque apreciaba el vino de César. Hay ocasiones en las que el aceite, el vino o las buenas telas son mejores armas de conquista que las lanzas. Aquellos que tienen algo de sentido común saben que Roma irá afianzando su control sobre estos territorios, antes o después, por las buenas o por las malas. Para que los magnates colaboren, tenemos que garantizarle sus bienes y su posición en la sociedad. ¿Y si se libran de unas bandas que ya no son necesarias? ¿Y qué haremos con ellas? ¿Aniquilarlas? César, que había vuelto a espiar por la rendija, habló sin girarse esta vez. No, Cayo antistió. Mis ofertas de asentarlos son sinceras. Basta de traiciones y de matanzas. No hay sitio para ellos en el orden romano, pero son guerreros bravos y podrán ser buena cantera de futuros soldados para Roma. Destruiremos sus castros. Les obligaremos a vivir de labores agrarias y no del robo. Por eso estamos aquí, al pie de los montes Herminios. Tenemos que hacer salir a los que se esconden en estos montes, porque hay ya tierras de labor esperándoles. ¿Tierras? ¿Cómo las has conseguido? Al parecer, durante su ausencia, era mucho lo que se había perdido. Respondió de nuevo Balbo. Las entregan los magnates lusitanos. No son sus mejores campos, desde luego, pero se puede vivir de ellos. No les ha hecho nada de gracia. Ha costado convencerles de que no es una pérdida sino una inversión. Tierras por paz. Porque, cuando aquí reúne la paz y estén abiertas de verdad las rutas comerciales. No acabó, porque César se apartó de la rendija. Vuelven mis oficiales. Ya seguiremos. Disponer la cena. Exigió por encima del hombro a los esclavos. Pronto. Unos pocos días después. Al claro de la luna, Balbo estaba sentado en un afloramiento rocoso, entre las sombras de unas encinas y en un alto, no lejos del camino. Allí acabó por encontrarle su sobrino, tras buscarle largo rato. Se armaba el pate de los Balbo a la íbera, con una placa pectoral sobre túnica blanca y un cinto de armas con espada y puñal. Pero su casco era romano, aunque de estilo anticuado. De bóveda alta y ala metálica circular, con penacho de crines y una pluma roja a cada lado. Advirtió el joven que su tío parecía desazonado por algo. Estaba observando la marcha nocturna de los lusitanos, al resplandor de la luna llena. Y lo hacía atento. Pero al tiempo, a cada rato, se acariciaba la barba con la zurda como el que sopresa ideas confusas. Y en la diestra tenía un rollo de documento con el que se golpeteaba distraído la rodilla. Ese rollo captó de inmediato la atención de menor. Había llegado a su tío esa misma noche, a la hora de la cena, con un mensajero del sur, y tal vez fuese la causa de su desasosiego. Desde luego, era significativo que no se hubiese desprendido de él, una vez leído, y que lo retuviese incluso consigo mientras supervisaba el desfile nocturno de los lusitanos rendidos, a pocos tiros de lanza. ¿Malas noticias, tío? Mayor volvió la cabeza sin sobresalto, despacio, señal de que ya le habían avisado de su presencia. Aunque estaba sentado a solas, dispersos por las sombras de la noche habría una buena veintena de hombres de confianza, armados hasta los dientes y alertas. Mayor contempló a su sobrino unos momentos, antes de alzar el documento casi como si fuese un ceto de gobernante. ¿Lo dices por esto? Ni buenas, ni malas. Tan solo información sobre un enemigo personal. Entonces lo es de toda nuestra familia. ¿Tiene nombre ese enemigo? Por supuesto. Lucio Valerio Flaco. Romano. De la más pura cepa. Sonrió con dureza en la penumbra lunar. Ya veo que ese nombre no te dice nada. No importa. Ya lo hará. Por supuesto que lo hará, se dijo menor. Lucio Valerio Flaco. Procuró grabar ese nombre en su memoria. Ya averiguaría sobre él cuando regresase a Gales. Mayor había devuelto su atención a la columna de desplazados. Centenares de lusitanos, hombres, mujeres, ancianos y niños, que marchaban por la senda en plena noche. Los varones con sus armas, las mujeres cargadas de fardos y con los niños de más corta edad. En la penumbra, se oía el fragor sordo de los pasos sobre el polvo del camino, tintineo de armas, entre chocar de enseres, válidos sueltos del poco ganado que llevaban consigo. De vez en cuando, también el llanto de algún crío, ha callado por su madre con rapidez. ¿Por qué tanto silencio? Parece una procesión religiosa. A su manera lo es. Han bajado de sus montes con la luna llena para que su diosa luna, madre de los caballos, les sea propicia en sus nuevos hogares. ¿Seguro que no es una treta para ganar tiempo? También. Una cosa no quita a la otra. Lanzó una mirada rápida a su sobrino. Debieras librarte de esa armadura. Tu coraza es vistosa, pero está anticuada. Cámbiala por una cota de malla. Tu casco también es anticuado. Mayor se golpeó en el ala metálica del yelmo con el documento enrollado. No es lo mismo. Menor se ahorró la réplica. Nada iba a sacar discutiendo. Balbo Mayor tenía ese casco desde las guerras contra Sertorio. Algunos creían que lo portaba por pura superstición, como si fuese un talismán protector. Otros pensaban que era otra de sus extravagancias, como el viejo frigio colorado con el que solía tocarse de diario. Buscaré una cota de malla, tío. Pero, volviendo a lo de antes, si bajar con la luna llena es una artimaña para retrasar la marcha, ¿por qué lo ha permitido César? Ante todo, porque es mala cosa ofender los sentimientos religiosos de las gentes. Y después, porque Cayo Julio cree que es bueno que el vencido obtenga alguna victoria menor, un bálsamo para las heridas de su orgullo guerrero. Pero, al dejarles que se desplacen en plena noche, permitimos que se escapen los que no han querido rendirse. Nuestro ejército ha tenido que concentrarse para vigilar la marcha de la columna y, buena apreciación. Sigue así. Un caudillo ha de ser reflexivo y sopesar cada elemento en juego. Tienes razón. Los guerreros más contumaces han debido aprovechar para huir en la oscuridad. Eso es bueno. Mejor lejos que con sus hermanos de armas, sembrando cizaña entre ellos e incitándoles a tomar las armas. Hablando de armas, ¿no ha sido demasiado generoso permitir que conserven las suyas? Mayor se echó a reír de manera tan abierta que los ecos resonaron entre peñas y sombras. Blandió el rollo. Los lusitanos no se desprenderían de sus armas por nada del mundo. Antes, morirían abrazados en sus castros. En más de una ocasión, en el pasado, los lusitanos se fiaron de la palabra de los romanos y, no bien depusieron las armas, estos les mataron como a corderos agrupados. Guardan el recuerdo de todo eso y no están dispuestos a que les vuelva a ocurrir. Pero, si conservan sus armas, nada les impide volver a sus júbiles en los montes cuando nos hayamos marchado. Puedes apostar tu herencia a que lo harán. Y a que nosotros volveremos a obligarles a bajar de nuevo. Así, cuantas veces sea necesario, hasta que entiendan que no tienen opción. Se quitó de repente el casco. Se pasó los dedos por los cabellos. Hace calor esta noche. Le miró con el ceño fruncido. Y yo te he hecho llamar porque quería hablar contigo. Sé que luchaste bien y con valor durante el viaje desde Castra Caecilia. Gracias, tío. No me las des tan pronto. También me han dicho que fuiste temerario. Tuvieron que sujetarte más de una vez. Y no me pongas esa cara. ¿Por qué crees que te he asignado veteranos de toda confianza? Para que te cuiden y me tengan informado sobre ti. Menor se había puesto colorado. Su tío era para él un modelo y cualquier reproche suyo hería como lanzada. Era él quien, en el fondo, le había metido la guerra en las venas. Siendo menor un niño, había espiado muchas veces las cenas de mayor con antiguos camaradas de armas, en el patio de la casa familiar en Gales. Oculto tras columnas o tinajas, escuchaba con avidez sus remembranzas de batallas, asedios, duelos. Les veía brindar por los viejos tiempos, por los amigos muertos y por los enemigos bravos, y todo aquello había despertado en él una sed que sólo la guerra podía apagar. Mayor volvió a pasarse los dedos por los cabellos. «No se puso el casco. Eres de sangre caliente. Tienes que templar tu carácter. No dejar que te arrastre. No sólo por tu propia seguridad, sino también por la de los demás. Porque algún día ocuparás responsabilidades. Tendrás a hombres a tu cargo. Y de eso quería hablarte. No debiste sumarte a la caravana por tu cuenta y riesgo. Habíamos tendido una trampa a los lusitanos y, si las cosas se hubieran torcido, habríais tenido muchas bajas. «Dejé que vinieses a esta guerra para que pudieras ganar experiencia, no para que te maten. ¿Y cómo voy a ganar experiencia si me impides luchar?» «Telco. Tu lugar no está en primera línea ni con las armas en la mano. Estás llamado a ser un jefe y para eso has de formarte. Aunque es bueno que demuestres coraje, no debes coger fama de alocado. Los soldados temen a los caudillos temerarios, porque tarde o temprano arrastran a sus hombres a la muerte. «¿Habría aprendido más que dándome en castra caecilia?» «Claro que sí. Creo que la culpa de todo es mía, por liarte la cabeza con mis viejas historias de guerra. En las guerras de Sertorio tuve que combatir muchas veces, y estoy orgulloso de ello. Pero yo no era un soldado de pie y, sobre todo, hice otras cosas aparte de luchar. Me ocupé, al socaire de la guerra, de extender la influencia de nuestra familia por el interior de Hispania. Conseguí clientes entre los turdetanos, los lusitanos, los celtíberos, los carpetanos. Hombres que ahora son como un ejército invisible al servicio de los valvo. Ese es uno de los pilares del poder de nuestra familia. «Por eso te mandé a castra caecilia. Como paefectus fabrun, he negociado con los talleres de esa colonia, para que nos suministren armas y pertrechos. Nosotros, los valvo, les hemos dado trabajo y saben que les daremos más en el futuro. Ellos obrarán en consecuencia. Así es como se crean las clientelas. ¿Y qué podía hacer yo allí, si tú ya habías cerrado los tratos? Puede que no tardes en asumir responsabilidades en nuestros negocios. Es bueno, por tanto, que te vayan conociendo en plazas como Castra Caecilia, por si tienes que ocupar mi lugar. Queda mucho para eso. Si te refieres a mi muerte, así lo espero. Pero quizá me ausente por una temporada». Su sobrino le miró perplejo, luego puso los ojos en la carta. «¿Es por las noticias que has recibido?» Al resplandor de la luna, Mayor observó a su vez el rollo en su mano. Sonrió distante. «No. Aunque saber de Valerio Flaco justo ahora, tras años sin noticias, bien podría ser una señal de los dioses. Un aviso más de dónde está mi destino». Enarboló el rollo, antes de que su sobrino pudiera replicar nada. «He querido que supieras que es posible que tenga que viajar, para que te vayas haciendo a la idea. Pero no es momento de detalles. No, porque el asunto está sin cuajar y porque ahora tenemos ocupaciones más inmediatas». Señaló con el documento a los lusitanos en marcha. «Me toca supervisar el asentamiento de todos esos. Va a ser una larga noche y un día todavía más largo, me temo. Y no voy a tener la cabeza para más». Tomos de décimo junio Silano. Monte Esquilino. Roma. Verano. Servil y eligió con cuidado una uva. La examinó con ojo crítico, sujeta entre dos dedos, antes de llevársela a los dientes. Era una manera como cualquier otra de controlar esa sensación extraña, el nudo en el estómago que le causaba visitar esa domus. Residencia que fue la suya durante años. El hogar donde dio a luz a tres hijas y en el que su hijo bruto había crecido hasta hacerse un hombre. La casa de la que fue expulsada sin contemplación es el día que se hizo pública su relación con Cayo Julio César. Pública. Esa era la clave. Porque Servilia podía acercar muchos defectos a su exesposo, Silano, pero la estupidez no estaba entre ellos. Seguro que conocía ya su asunto con César. Seguro que no movió ni un dedo hasta que el adulterio se destató, por un error de ella misma, lo que hizo que todo eso fuese la comidilla de Roma durante largo tiempo. Fue entonces cuando Silano se divorció de ella de manera fulminante, y la echó de la domus. Por eso, estar sentada como visitante en ese mismo atrio que incontables veces había cruzado como domino le resultaba desconcertante. Los suelos estaban bien barridos y las plantas regadas, eso sí, aunque ya no hubiese en la casa una ama echando su aliento en el cogote de los esclavos. Se podía explicar por qué Silano siempre había sido un hombre práctico al comprar sirvientes. Nada de eunucos floridos ni de bellezas exóticas, y sí gente laboriosa para los asuntos domésticos. Al igual que en su visita previa, Silano estaba recostado al sol, como un lagarto viejo. Y esa comparación era algo más que retórica, al punto de causarle escalofríos. Silano se apagaba. Seguía perdiendo peso y la piel flácida le daba ese aspecto de reptil que se acentuaba por la languidez con la que tomaba el sol. A la vista de esa ruina de lo que poco tiempo atrás era un hombre maduro y viril, Servilia sintió que se encendía su enojo. Y que las malas lenguas dijesen que Silano había renunciado a su cargo en Oriente porque le venía grande. Lo había hecho por Roma, más que por interés personal. Para evitar que su enfermedad menoscabase la dignidad romana, aparte de la suya propia. Sentada a la sombra del peristilo, agradeció la copa que le brindaba Policarto, el mayordomo. ¿Cuántas mañanas había despachado con ese mismo hombre, año tras año, distribuyendo las tareas diarias de la casa? Con esfuerzo, volvió su atención adyacente. ¿Qué tal estás hoy? Mal. ¿Has pasado mala noche? Ya no recuerdo lo que es una buena noche, Servilia. Tendré que hacerme a la idea de que así va a ser el resto de mi vida, que por otra parte tampoco se alargará en exceso. Lo dijo sin asomo de emoción, con los ojos cerrados para protegerlos del resplandor de la mañana. Servilia desplazó un poco la silla. Se ajustó la paya, el velo que hoy sí llevaba sobre la cabeza. Buscó en la bolsa que colgaba de su muñeca izquierda. Te he traído un fastidus. Quiso mostrarle el pequeño falo de bronce, con argolla para colgar del cuello. Pero él ni abrió los ojos. Con el rostro bañado de sol, se echó a reír por lo bajo, como si le hiciera gracia, aunque sin asomo de burla. Algo que no evitó que Servilia se molestase. Hizo tintinear el amuleto al extremo de la cadena. ¿De qué te ríes? Me lo han hecho según las instrucciones de unas brujas amnitas de mucha fama. Espero que no te haya costado mucho. Lo que me haya costado es cosa mía. Quiero que te lo cuelgues al cuello. ¿Por qué no? Mal no me hará. Reía ahora entre dientes y se preguntó ella si no se le iría a ratos algo la cabeza, por la enfermedad. Silano maldito. La gente normal se vuelve más religiosa a las puertas de la muerte. Todos menos tú, que te estás haciendo un descreído. Soltó eso sin pensar. El anfitrión alzó de golpe los párpados y, cuando le clavó sus ojos claros, comprendió ella que no se le iba la cabeza. En absoluto. Aquella mirada hizo que Servilia casi diese un bote en el asiento, porque era la de sus mejores días. Limpia, lúcida, helada. No cambiarás, Servilia. Perdona. Sabes que tengo malos prontos. Y tú no te comportes así. Los dioses castigan a los incrédulos. Eso dicen los crédulos. Además, ¿qué peor castigo que una enfermedad larga, dolorosa y sucia que me tiene impedido y que sólo acabará con la muerte? No retes a la fortuna. La pena siempre puede aumentar. En eso tienes razón. Cerró los ojos. No soy ningún descreído. Siempre he cumplido con los preceptos de los dioses. Durante toda mi vida, he respetado las fechas y ejecutado los ritos. Pero mi enfermedad no se debe ni a los dioses ni al mal de ojo. Es la misma que mató a mi abuelo. Pero estas sanitas. Verpa para ellas. Tú consultas a brujas, yo a médicos. Y ellos conocen lo que tengo desde antiguo. Al parecer, algunas escuelas médicas sostienen que aparece en generaciones alternas. Mi abuelo y ahora yo. Servilia logró contener su enojo. ¿Y qué? Cualquier rústico sabe que la magia negra abre las puertas de una casa a la desdicha y a la enfermedad. Tu dolencia será hereditaria, pero tal vez la brujería hizo que se manifestase. Él abrió de nuevo los ojos para contemplarla con esa especie de curiosidad gélida que ella conocía más que bien. Tienes razón. Déjame el amuleto. Te agradezco el interés que te tomas por mí, de verdad. Abatió los párpados, giró el rostro hacia el sol. ¿Era displicencia o simple la actitud causada por la decadencia física? Servilia no pudo ahora contener su lengua. Te traía algo más. Algo que pensé que podía interesarte. Pero tal vez prefieras dormir. ¿Qué podría interesar a un moribundo? Noticias de la Hispania ulterior, por ejemplo. Ah. La provincia de Tucesar. Tucesar. Soltó aquello sin retintín ni amargura, cosa que molestó casi más a Servilia que si la expresión hubiese contenido unas gotas de reproche. Cayo Julio es un magistrado ejemplar. Está llamado a ocupar los más altos cargos de la república y, sin duda, figurará en lugar señalado en los libros de historia. Claro, claro. El calvo vale mucho, nunca lo he negado. Alzó un dedo, sin abrir los ojos. Ahora bien, querida, Roma siempre ha sido pródiga en hombres de gran talla. Y no todos lograron sus objetivos, ni el reconocimiento público que se merecían. Acuérdate si no de tu pobre tío. Servilia le contempló casi con resentimiento. Su pobre tío. Marco Livio Druso. El hombre que la crió en su casa, como si fuera su propia hija. El gran estadista que soñó con equiparar los derechos de los itálicos y los latinos a los romanos. Una audacia que le enemistó tanto con los optimates como con la plebe, y que acabó por costarle la vida. ¿A qué lo sacaba ahora a colación? ¿Para hacerle daño? Eso era más propio de ella misma que de él, justo era reconocerlo. Tal vez no se había dado cuenta del alcance del comentario, porque ya su espíritu estaba alejándose de lo mundano. Al menos en parte. Silano había hecho de la política el eje de su vida. Pasó décadas en la vorágine del Senado y había ocupado las más altas magistraturas republicanas. Un hombre así no se desentendía del todo de la vida pública, ni siquiera a las puertas de la muerte. Servilia comprendía eso a la perfección. Había crecido oyendo discutir de política. Política que, tanto por herencia como por educación, llevaba en las venas. Su gran frustración, asumida, era que las magistraturas estuvieran vedadas a su sexo. Algo que no se recataba de criticar en público. No era difícil oírla en banquetes, cuando con la discusión y el vino se encendía, despotricar con el absurdo de que los romanos se creyesen mejores que pueblos antiguos y cultos, como los egipcios, que tenían abiertos a las mujeres sus más altos cargos públicos. Con discursos así despertaba las y las de Marco Porcio Catón el joven, su pariente, ideólogo de los Bolli, la facción más conservadora del Senado. E irritar a ese asno era una recompensa añadida. Pero no importaba lo que dijerse, sabía cuál era su lugar y hasta dónde podía llegar. No era mujer que se estrellase contra lo inamovible. Si debía contentarse con estar en las sombras, desde las sombras actuaría, mucho o poco, tal como habían hecho otras antes que ella. Más bien poco, de momento. Su matrimonio con Silano no le había permitido hacer política a través de su esposo. Este era el típico senador gris, de carrera sólida, pero nada memorable. Pero, como descubrió una vez casada, eso no se debía a falta de carácter o ambición, sino a su peculiar forma de ser. Silano era calculador y distante. Era de los que apreciaban más el poder que la gloria, y obraban en consecuencia. O más bien obró, hasta que le alcanzó la enfermedad. Pero aún a las puertas de la muerte seguía siendo Silano. Prueba de su idiosincrasia era que nadie sabía qué le afligía. Y ella no era la excepción. Sufría un mal relacionado con el sistema digestivo que le tenía inválido y le causaba dolor continuo. También incontinencia, detalle que fue clave para su abandono de la vida pública. En su día, Servilia desdeñaba a ese hombre. Lubina, Lamprea, pescado del Tíber. Con esas lindezas y otras parecidas le calificaba. Ahora, en cambio, comenzaba a sentir por él algo parecido al respeto. Porque manejaba todos sus asuntos, hasta el de su próxima muerte, con una frialdad pasmosa incluso para un senador romano, para los que separar negocios y sentimientos era una seña de identidad. Bien, mujer. ¿Qué noticias tienes del fin del mundo? Cayo Julio sigue su guerra contra los lusitanos. Les está obligando a sentarse en tierras de labor para que abandonen sus hábitos de saqueo. Quiere que el control de Roma al norte del río Tajo sea efectivo. No estará siendo una guerra fácil. Nada fácil. Más bien dura y cansada. Así la había definido el propio César en una de sus cartas. Y a Servilia, aunque lo militar no le interesaba, le divertía la forma en la que su amante presentaba los hechos. De creerle, su ejército bordeaba cada día el desastre y todo se resolvía al final, en el último momento, siempre gracias a un movimiento genial por su parte. Silano río entre dientes. El calvo se ha metido en un avispero. Ya contaba él con ello, salió ella en su defensa. Estuvo preparándose, planificando. Las tropas romanas iban demoliendo los castros, sin que los lusitanos tratasen de defenderlos. Experiencias pasadas habían enseñado a estos que atrincherarse ahí podía servir contra bandas rivales, pero no ante las legiones romanas. Así, el ejército de César iba dejando a su paso un reguero de ruinas humeantes. En una carta previa, decía César que ya estaba satisfecho con lo conseguido y que se disponía a regresar al sur. En esa última contaba que no había tenido tiempo ni de llegar a Itálica. Tuvo que darse la vuelta ante la noticia de que muchos lusitanos habían abandonado sus asentamientos forzados. Regresaban a sus montes y los más contumaces se estaban agrupando para un contraataque contra las áreas controladas por Roma. Otro se habría atrincherado. César no. Volvió a marchas forzadas para castigar a los recalcitrantes. Su respuesta relámpago impidió que cuajase una coalición ilusitana. Unos pidieron la paz y se la concedió, con la condición de que volvieran a los asentamientos. Otros huyeron con sus familias más allá del duero. Pero César no iba a dejarles marchar, para que más tarde regresaran en son de guerra. Acababa la carta comentando que cruzaría el río en su persecución. Y prometiendo más noticias. Silano sonreía con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que te hace gracia? Que más de uno me va a deber un buen dinero. Pero... Aposté a que el calvo no se iba a conformar con una campaña sin lustre. Que se las arreglaría para brillar gracias a esa guerra remota. ¿Brillar? ¿Cómo se mire eso en una apuesta? Muy fácil. He apostado a que tu César conseguirá un triunfo con esa guerra. Tu César. Otra vez esa expresión. Se le escapaba a veces y era la única señal que podía indicar que aquel viejo escándalo había hecho alguna mella en él. Que tal vez su adulterio le había disgustado por algo más que por ser una mancha en su imagen pública. Aunque, por otra parte, podía ser sólo una forma de hablar. En todo caso, estaba más interesada en lo último que acababa de decir. Ahora, enfermo sin remedio, su exesposo se estaba convirtiendo para ella en un modelo, gracias a los análisis fríos que hacía sobre las turbulencias políticas del momento. Explícame. Una campaña en Ilusitania es algo a priori marginal, sin interés. Eso me ha servido para apostar con algunos, que se creen más listos de lo que son, a que el calvo conseguirá un triunfo. No sé cómo, pero estoy convencido de que lo hará. Servilia se puso el índice sobre el labio inferior. Entornó los párpados. ¿Tan seguro estás? Llevo siguiéndole con atención desde hace muchos años. Y en esto es un hombre predecible. Siempre hace las cosas de tal forma que sirvan a sus intereses. Y me consta que, desde hace tiempo, busca a toda costa destacar en el terreno militar. ¿Por qué dices eso? Martillo de Vulcano, Servilia. Nada desea más el calvo que un triunfo. Es una ventaja enorme para un candidato a cónsul. A los electores les deslumbran los generales victoriosos, no los administradores eficaces. Y el calvo lo sabe. Vaya que sí lo sabe. Ese hombre va a conseguir su triunfo, así tenga que incendiar todo el norte de Hispania. Servilia le observó de soslayo. ¿Cómo podía haberla engañado también a lo largo de tantos años de matrimonio? ¿Era tan buen simulador o es que ella estaba tan cegada por sus opiniones preconcebidas que no vio más que lo que quería ver? ¿Un triunfo en Lusitana? Recordó su conversación con tu gitana. Los lusitanos son unos pastorazos, broncos y pobretones. Poco se les puede sacar. Para alguien como el calvo, eso es más que suficiente. Debieras confiar más en tu César. Ese hombre es un mago, capaz de convertirlo poco en mucho. Nadie puede convertir sandalias de pastor en lingotes de oro. A eso apuestan los que quieren verle hundido. Y esa es otra. Está de deudas hasta el cuello y necesita conseguir algo para poder tirárselo a sus acreedores, como eso al perro, para que se conformen de momento. ¿A creedores? ¿Te refieres a Craso? Silano abrió los ojos de golpe. ¿Craso? ¿Así que es verdad que fue él quien prestó al calvo para que pudiera ir a Hispania? Servilia hubiera querido morderse la lengua. En vez de contestar, tomó otra uva. El yacente cerró de nuevo los ojos. Reía entre dientes. ¿Estás bien informada, Servilia? Eso es importante si quieres hacer política desde las sombras. Política desde las sombras. ¿Cómo sabía él que esa era una de sus frases favoritas? Mordió la uva, para ocultar su turbación. No, a Silano no se le estaba yendo la cabeza sino que, cerca de la muerte, estaba rompiendo con su antigua reserva. ¿Por qué crees que quiero hacer política desde las sombras? Él, riendo y con los ojos cerrados, alargó una mano hacia el plato de las uvas. Ella le puso una entre los dedos. Querida, ese deseo es obvio. Tanto como tus motivos. Y, según tú, ¿qué motivos son esos? Hace falta que los diga. Siempre hubo mujeres que pesaron mucho en el Senado. Tú no has podido hacer política a través de mí, pero esperas hacerlo por medio de nuestro hijo. Nuestro hijo. Marco Junio Bruto. Aunque fruto del primer matrimonio de Servilia, Silano había volcado en ese chico todo el interés que nunca puso en su esposa. Lo había adoptado y supervisado de cerca su educación. Lo consideraba su heredero, en todos los sentidos del término. Silano. Yo quiero lo mejor para Marco Junio. No me cabe duda. De no ser así, esta discusión sería muy distinta. Pero una cosa no quita la otra. Ya. Y si siempre he sido tan transparente para ti, ¿por qué jamás me comentaste nada? Porque quien alardea consigue aplausos, pero quien sabe y calla obtiene poder. Ahora me estoy muriendo. No tardaré en irme y mis influencias políticas se están desvaneciendo con mayor rapidez aún que yo. Así es la política en Roma, querida. Ya no ostento cargos y aquí estoy, en casa, muriéndome de una enfermedad indigna. Ya no soy nadie en el Senado y se esfuman mis contactos. Pero todavía algunos me quedan y todavía no he perdido el juicio ni la memoria. Así que, por el bien de nuestros hijos, será mejor que te transmita parte de mi experiencia, para que puedas desenvolverte mejor. Ella tomó una tercera uva. Sonreía con la boca, aunque por dentro estaba agitada por un temporal. Maldito Silano. Sí. Se había aprovechado de sus prejuicios para mostrarle lo que ella quería ver. Solo ahora, bajo la piel del pez asomaba una serpiente, mucho más astuta y venenosa de lo que ella habría podido imaginar. Mordió la uva. Volviendo a Cayo Julio. Ah, sí. Mira, Servilia, lo que hacía ese hombre tan válido y a la vez tan peligroso para la república es su altura de miras. Es un buen estratega. Y los buenos estrategas, como los buenos jugadores, están atentos al juego entero y no a la jugada inmediata. Eso es lo que marca la diferencia entre el calvo y esos mediocres que se oponen a él en el Senado. Y dicho de forma que una mujer sencilla como yo pueda entenderlo. Una mujer sencilla. Ya. Bueno, escucha. César está sembrando en Hispania. En vez de esquilmar a la provincia, como han hecho otros más cortos de miras, está ganando allí aliados y clientes. Y de paso trata de conseguir lo que hasta ahora le faltaba. Prestigio militar. No es ningún novato. Recuerda que ganó en Asia una corona cívica. Pero jamás subo el mando de una campaña. Una cosa es demostrar valor personal y otra capacidad como general. Hispania está considerada una frontera dura y las victorias allí suponen prestigio. Ella, con media uva todavía entre índice y pulgar, le miró entre respetuosa y escéptica. Pero un triunfo. Casi apostaría contra ti si pudiera, querido. Y perderías, querida. Me parece que, en ciertas cuestiones, conozco yo al calvo mejor que tú. Dijo eso sin abrir los ojos ni sonreír. Ya te digo que no le he quitado el ojo desde que comenzó su carrera política. Y te lo reitero. Tu César conseguirá su triunfo y yo ganaré mi apuesta. Costas de Lusitania. Verano. La casi oscuridad, previa al alba, estaba llena de oleaje, gritos, golpes de armas contra las rocas, estallido de chapuzones. Eso delante de Valvo Menor, mirando al mar. A sus espaldas, se agitaba una marejada de murmullos y exclamaciones entre dientes, roce de ropas y cueros, tintineo de metales y remover de pies. El ejército de César en pleno estaba ahí, junto al borde de la playa, y ni toda la autoridad de los centuriones conseguía acallar a los hombres en un momento así. Los habían contenido al menos, pues, solo unos momentos antes, la línea de costa hervía con gritos de cólera y frustración. No era para menos. A un par de tiros de lanza, los lusitanos, refugiados en una isla costera, masacraban a los compañeros que habían intentado establecer una cabeza de puente al amparo de la noche. Ahí. Tan cerca y, sin embargo, lo bastante lejos como para que nadie pudiera hacer nada. Los oídos de Valvo Menor estaban en los sonidos que llegaban de la isla. Plantado donde las olas morían en las arenas, sin importarle que el agua salada le mojase las sandalias, trataba de caladrar la negrura. Pero lo único que conseguía era distinguir una agitación de sombras y poco más. Algo por delante del ejército, solo, el joven gaditano cataba ahora los platos más amargos de la guerra. Los reveses y la derrota. Más amargos aún porque eran nuevos para él y porque, hasta ese instante, la campaña lusitana había sido una sucesión de victorias arrolladoras. Las cortes de César habían batido a las guerrillas, salvado emboscadas y sometido a poblados. Destruyeron los castros y arrancaron a los cabecillas lusitanos la promesa de dedicarse a actividades pacíficas a cambio de tierra, semillas y ganado. Promesas falsas, pues muchos tomaron las armas no bien los romanos les dieron la espalda. La respuesta de César fue tan fulminante que más de uno sospechaba que ya lo tenía previsto. Que incluso quiso provocar la traición con una retirada tan rápida. Sus tropas regresaron al norte a marchas forzadas y deshicieron a un ejército lusitano a medio formar. Y esta vez no se contentó con la victoria, sino que cruzó el duelo en pos de los enemigos supervivientes. Una persecución que le llevó hasta la costa atlántica, donde creía poder acorralarlos. Pero los fugitivos no dudaron en refugiarse en una isla costera. Una lo bastante grande como para albergarlos a todos y en la que se hicieron fuertes, con una cantidad indeterminada de víveres. De nuevo los romanos se vieron separados de sus enemigos por el agua. Solo que ahora estos no huían, sino que estaban encastillados. Y que el agua que los separaba era mar y no un río que pudieran badear o cruzar con almadías, arriba o abajo de la posición enemiga. Pero nada de eso iba a detener a Cayo Julio César. El brazo de Mar era lo bastante ancho y profundo como para que los legionarios no pudieran cruzarlo a nado. Y mucho menos esos enrolados apenas un año atrás. Y, aunque pudieran haberlo hecho, habría sido un suicidio llegar dispersos y cansados a esas playas, para que los fuesen degollando al arribar. Construyeron balsas. Un par de centurias cruzarían justo antes del alba, para establecer una cabeza de puente. Luego iría pasando el resto de las tropas y abrumarían con su poder militar a los lusitanos. La distancia, la hora y el efecto sorpresa hacían factible una maniobra así. Pero en esa ocasión la fortuna le dio la espalda a César. Los lusitanos debían estar más alertas de lo que creían, o tuvieron suerte, pues estaban esperando a los romanos cuando estos desembarcaron en la oscuridad, entre rocas y oleaje. Y así era como ahora, al rayar el alba, todo el ejército romano asistía impotente a la matanza de su avanzadilla. Nadie alcanzó a distinguir nada pero, por los ruidos, los escuchas dedujeron que los lusitanos dejaron que las balsas arribasen, antes de atacar. A unos los debieron de matar mientras trataban de hacer pie en las rocas resbaladizas y a otros todavía en las embarcaciones. Por los gritos y los chapuzones, no pocos debieron tirarse al agua para evitar una muerte segura. Pero los que no perecieron bajo la lluvia de piedras y lanzas arrojadas a ciegas se ahogaron por el peso de las armaduras. Aún silbaban los proyectiles en la alborada. Todavía se oían gritos de guerra y de muerte entre las olas. Recordó Menor, con un escalofrío, cómo la tarde antes se había empecinado en unirse al grupo de desembarco, y cómo su tío se había opuesto de manera frontal. Su tío. Balbo Mayor. Sus ojos le buscaron sin pensar. Ahí estaba, junto a César. Este último había llegado al pie de las aguas, envuelto en una capa roja y tocado con un gorro, también rojo, para proteger la calva del frío del amanecer. En el guisor, trataba de distinguir qué ocurría en la isla, pero allí reinaba aún la negrura. Y Balbo estaba a su lado, sí, con capa negra y ese gorro frigio viejo y sobado, más propio de un pescador que del hombre más poderoso de Gades. Tras ellos, un vexilífero con piel de lobo sobre cabeza y hombros, sujetando a dos manos el pendón de la expedición. El viento de primera hora agitaba la enseña cuadrada, que lucía una rama de olivo cruzada con otra de lórel, bordadas en verde sobre rojo sangre. Asomaba ya el sol por oriente. El resplandor comenzaba a tocar las zonas más altas de la isla y, mar adentro, arrancaba los primeros destellos dorados a aguas todavía grises. Llegó una balsa a la orilla entre dos luces, con todos sus tripulantes heridos. Los que remaban a duras penas se tenían en pie, y otros yacían en cubierta, demasiado graves como para poder ayudar a la boda. A un gesto de César, los tribunos mandaron a hombres a meterse al agua y ayudar a la arribada. No tardó en llegar una segunda. Luego fue una tercera. Pero después de esa, nada. Ahora, ya con más claridad, podían distinguir balsas a la deriva entre la costa y la isla, llenas de cadáveres. Menor echó la cuenta rápida. Ni treinta supervivientes de dos centurias. Y, por las heridas de algunos. ¡Ay! ¡Ay! Algunos estaban gritando y cada vez se les unían más voces. Unos señalaban y, los que todavía no habían visto nada, giraban la cabeza y achicaban los ojos, tratando de distinguir algo. Sí. En las aguas aún llenas de sombra, alguien naraba con torpeza. No faltaron quienes se quitaron casco y cota de malla para echarse al mar. Los centuriones se fueron a ellos, jurando y agitando sus varas de sarmiento. Pero César les contuvo con un gesto brusco. Cuando aquellos impetuosos ayudaron a salir al nadador, un rumor admirado corrió por el ejército a lo largo de la playa. Porque no era un hombre, sino dos. El primero había regresado a nado y con un compañero herido, de ahí sus brazadas torpes. El asombro creció cuando los más próximos vieron, y los demás oyeron, que el que acababa de salir de las aguas no era otro que Publio Estevio, el oficial al mando del destacamento enviado. No parecía tener heridas graves, pero estaba exhausto tras la hazaña. Sentado en la playa, con sólo la túnica, con el agua corriéndole por el rostro, jadeaba y tosía, tratando de recuperar el besuello. El cuestor antistió Beto, que se había acercado todo lo rápido que pudo, sin correr, iba a interpelarle cuando sintió que llegaba César. Sintió, sin necesidad de verlo. Le alertó el silencio que se hizo a su espalda. Las voces dieron paso al roce de ropas y armas, señal de que los soldados estaban abriendo paso a alguien. Y ese alguien sólo podía ser César. Beto se giró. Estevio alzó el rostro empapado. Sí. Ahí estaba César, con su capa roja y el rostro cargado de sombras. Estevio de los cojones. ¿Dónde están mis soldados? El aludido se incorporó con fatiga, chorreando. En el lugar al que tú los mandaste, cayó Julio. Allá fueron todos sin rechistar, como buenos soldados de Rona. Se hizo un silencio espeso, roto por las olas y los chilliros de las aves marinas. La expresión de César se hizo más sombría. ¿Y tus armas? En el fondo del mar. No podía nadar con mi armadura y un hombre herido. Una ráfaga cargada de olores salinos hizo ondear la capa roja. César la apartó con brusquedad. Se quitó el gorro y, con él en la mano, entró en las aguas hasta los tobillos. Observó la isla, ya bañada por el sol. No se veía un alma en sus orillas rocosas, pero los lusitanos tenían que estar ahí, al acecho. No había cadáveres en el agua. Los que habían caído, debieron hundirse como piedras por el peso de sus defensas. Se volvió a donde estaba Estevio. Así que entre salvar tus armas o ganar una corona cívica, elegiste lo segundo. Estevio, alto, huesudo, de orejas grandes, miró al general desde arriba. Puedes quedártela. Te la regalo. César encontró con él la mirada. Sonrió con frialdad. Ya tengo la mía propia, gracias. Se volvió a contemplar de nuevo la isla. Ve a que te curen. Inválido no me vales para nada. Ponte ropa seca y búscame. Quiero saber los detalles. Cuestor. Hace el recuento de muertos, heridos y desaparecidos. Apuntó con el índice a las balsas a la deriva. Rescátame esos cuerpos. Envía a nuestros mejores naradores. Pero eso sí, no quiero más bajas. Se alejó por la playa sin más compañía que Balbo Mayor y, unos pasos atrás, sus escoltas. Sin duda, el general y Supraefectus Fabrún tendrían mucho de qué discutir, porque el revés era serio. Muchos, a la vista de sus espaldas, se entregaron a conjeturas acerca de qué planes estarían maquinando. Pero lo cierto es que no tenía ninguno, ni parecía haber salida posible. Y justo sobre eso se estaba desahogando Cesar con Balbo. Cabezas de Júpiter. Mal rayo me parta. No puedo retirarme y no puedo intentar un asalto a las bravas. Sería una carnicería. Observó con ira a la isla, con los cabellos de nuca y sienes agitados por la brisa marina. Se habrán creído esos que están fuera del alcance de Cesar. Si es preciso, construiré un puente. Como si tengo que rellenar de tierra el estrecho, como hizo Alejandro en tiro. Balbo recogió su capa negra en la flexura del codo. Eso nos llevaría meses. Era una forma de hablar. No voy a retirarme. No puedo retirarme. Seguro que algo se nos ocurre. Se acarició la gran barba. ¿Era necesario tratar así a Publio Estevio? El hombre llevó a cabo lo que se le ordenó, sobrevivió a ese infierno y logró regresar a nado, con un soldado herido. Pues aún era necesario que prestase un servicio más. Nuestra pequeña discusión ha servido para desviar la atención de los soldados. Seguro que hablarán tanto del altercado que hemos tenido como de la derrota. Y eso justo es lo que yo buscaba. Balbo le miró perplejo, luego sonrió con rodeza. ¡Maldito Taur! Y tú, sensato. Abandonemos quimeras y planes absurdos. Eso no es digno de Cesar. Tenemos que pensar algo y rápido. Esa misma noche. Rugía la oliera en la playa, en plena oscuridad. Al resplandor, Balbo ejecutaba en solitario un rito arcaico que, según se creía, nació muchos siglos atrás entre la gente más humilde de Rivera, junto al mar de Gales. Y era un Lucio Pornelio Balbo muy distinto del fastuoso y algo teatral que los hombres conocían. Uno que iba y venía enrededor del fuego, con sólo una túnica corta y sencilla que dejaba al descubierto sus muslos fuertes, con los pies descalzos sobre la arena y las barbas despeinadas en señal de duelo. Porque esa noche honraba así, con esa ceremonia y en las horas sin luna, a las sombras de los soldados muertos en la acción fallida de esa misma mañana. Los buceadores no habían podido rescatar a todos los cadáveres. Las corrientes arrastrarían los cuerpos, que serían pasto de los peces. Sus fantasmas vagarían durante largos años por esa costa y sus gritos espantarían a los viajeros y a los pescadores de orilla. No había entre esos muertos perdidos ningún gaditano, pero Balbo había considerado que les debía el rito, ya que él fue uno de los que planificaron el desembarco que les llevó a su mal fin. Su sobrino, Balbo Menor, alejado unos pasos, le veía deambular recortado contra las llamas rugientes. El propio mayor le había escogido a él en concreto para que le guardase durante la ceremonia. Así que se mantenía a distancia, entre las sombras de la noche, armado hasta los dientes. Su puesto era, sobre todo, ritual ya que los guardaespaldas del magnate también estaban en las proximidades, dispersos, invisibles, pero muy atentos. Por eso, Menor podía desentenderse hasta cierto punto de la posible aparición de enemigos para prestar más atención a su propio tío. Tenía este ahora un haz de ramas en la mano izquierda. Iba de aquí para allá, envuelto en el crepitar de la hoguera y el rumor de las olas. Canturreaba y, a cada tanto, arrojaba una de esas ramas al fuego. Sabía Menor que cada una de esas ramas simbolizaba a uno de los desaparecidos en las aguas. Y que, cuando su tío arrojaba una al fuego, pronunciaba el nombre de uno de los perdidos. Era el ritual antiguo, popular, para liberar a las almas de sus carnes muertas y evitar así que las sombras tuviesen que badear durante años por las aguas bajas. Sabía todo eso porque había sido elegido para continuar esas y otras tradiciones, custodiadas por los sacerdotes de los baales pequeños. Como su tío, ejercería tal ministerio y tendría el honor de preservar tanto ritos populares como los cultos de todas esas deidades nacidas del fervor de las gentes llanas. Dioses que, al no contar con templos ni con sacerdocios propios, corrían el riesgo de extinguirse con el paso del tiempo. Pero había cosas que Menor no sabía, ni sabría jamás. Una de ellas era que, cuando su tío ceremoniaba en honor de los baales pequeños, a veces se le aparecía la sombra de alguno de sus parientes difuntos. Sobre todo la de su padre, al que llamaban Balbo el Viejo. El hombre que, gracias a su habilidad política y a su astucia comercial, había elevado a los suyos por encima de las demás familias de la aristocracia mercantil gaditana. El mismo que había conseguido que sus descendientes directos varones tuvieran ciudadanía romana. El patriarca a cuya sombra había crecido su primogénito y bajo la que, en cierta forma, seguía estando. Y esta noche de chispas y brisa marina, había vuelto la sombra junto a su hijo. Con el rabillo del ojo, Mayor alcanzaba a distinguirla cerca de la línea del agua, en el límite justo de la luz de la hoguera. Pero no se dirigió a ella hasta que hubo arrojado al fuego el último palitroque, al tiempo que pronunciaba el nombre de un soldado desaparecido. «Padre», murmuró. «Hoy han muerto muchos hombres. Y lo han hecho en vano». Lo dijo en fenicio viejo, la lengua de aquellos antepasados que desembarcaron mil años atrás, más allá de las columnas de Hércules, para fundar la colonia más remota. Un idioma que ya no se hablaba y que se había convertido en sacerdotal, reservado a unos pocos y para ocasiones sagradas. Anduvo arriba y abajo, junto al fuego, con la túnica alborotada por la brisa. Aspiró el aroma a leña quemada, mezclado con olores a mar. «Padre», César está muy disgustado. Le mortifica que su plan haya fracasado de forma tan ignominiosa. No soporta la idea de hacer mal algo, y menos que eso ocurra a la vista de todos. La imagen pública pesa demasiado en él y me temo que algún día eso le cause un disgusto grave. Y a mí me duele verle así. Soy supraefectus fabrum, su mano derecha en todo lo que tiene que ver con abastecimientos y logística. Debí aconsejarle mejor. Menor veía a su tío caminar recortado entre nupes de chispas, sin percibir nada. A sus ojos, estaba hablando con el fuego. ¿Cómo sospechar que estaba conversando con la sombra de su padre o que eso ocurría en circunstancias de lo más diversas? De hecho, el artificio de hablar de manera imaginaría con Balbo el Viejo lo practicaba antes de la muerte de éste. Pero, en aquella época, esa costumbre no tenía significado mágico alguno, sino que obedecía a razones prácticas. Porque Balbo el Viejo fue un hombre extraordinario en más de un sentido. Uno de esos varones que quizá no son percibidos en toda su talla por sus contemporáneos, ni quizá por las generaciones siguientes. En parte, eso se debía a que carecía de la ambición ardiente de su propio hijo, tan abrasadora y rugiente, a su manera, como las de un Pompeyo o un César. Su ambición, aunque igual de grande, pasaba quizá más desapercibida. Político y banquero, Balbo el Viejo era consciente de que ciertos proyectos necesitan tiempo para madurar. Al igual que un campesino planta olivos sabiendo que serán sus hijos y sus nietos quienes cosechen las aceitunas, así él había trazado sus planes, pensando a años vista. Negoció y tramó relaciones tanto a lo largo de toda Hispania como entre los romanos, siempre con el objetivo de echar los cimientos de un futuro poder de su familia, para cuando ésta estuviese dirigida por los patriarcas que habrían de sucederle. Entre tantos planes de futuro, no había descuidado la cuestión de su sucesor. Algo que supuso para Balbo una educación más que estricta desde muy niño. También una supervisión, por parte de su padre, de cada uno de sus pasos. Y él, puesto que tenía que dar cuenta detallada de cuánto hacía, desarrolló desde pequeño una táctica. Un diálogo interior, un teatro de situaciones. Se veía con los ojos de la mente ante su padre. Imaginaba qué le preguntaría a éste, qué cuentas le pediría, qué objeciones podría poner, y preparaba así las respuestas ante casi cualquier situación posible. Mantuvo esa costumbre de las conversaciones imaginarias tras la muerte de su progenitor. Era una forma de ordenar y aclarar ideas. No era de extrañar que la sombra comenzase a aparecérsele. Al fin y al cabo, se había acostumbrado a darle cuentas de todo y explayarse con su fantasma, le daba sosiego. Debía aconsejarle mejor, padre. Ya no tiene remedio, pero debo evitar que cometa imprudencias. Nuestra situación es desesperada. No podemos aguantar aquí mucho tiempo, sin víveres y tan lejos de nuestras bases. Tengo miedo de que César intente alguna locura y algo debo hacer. Pero no sé qué. Había expuesto sus problemas como otras veces, sin esperar consejo, buscando sólo poner en claro sus preocupaciones. Pero esta vez la sombra respondió, para su gran pasmo. Un golpe de aire alzó una bocanada de pavesas que revolotearon como luciérnagas rojas. Y cuando eso ocurrió, la sombra alargó un brazo. A punto estuvo mayor de recular, atónito y sin entender. Otra ráfaga, una nueva nube de chispas volantes. Y el espectro volvió a tender el brazo. Esta vez, mayor observó el revuelo de centellas. Parecieron envolver a la sombra de la isla, que se recortaba contra las estrellas, como un enjambre de luces. Luces que se extinguieron. Mayor asintió meditabundo. Gracias, padre. En el forro magno. Roma. Verano. Todos los que estaban en el corro volvieron hacia él la cabeza, no bien alguno de ellos advirtió a los demás de que se acercaba. Eso nunca era buena señal. Cayo Valerio Flaco redujo el paso, entre disgustado y receloso. ¿Qué pasaba? Observó a los senadores de togas blancas, con bandas anchas púrpura. ¿Qué había en sus rostros? Consternación, disgusto, chasco, según el carácter de la persona. Señales todas de que le esperaban malas noticias. El rostro de estipión masica exudaba malicia y víbulo le observaba de soslayo, mientras que el suegro de este último, catón, mantenía esa pose estatuaría que él asociaba a la dignidad. En cuanto a Lutacio Catulo, su cara lo decía todo. Algo en los ojos cansados de aquel hombre venerable le dijo a Valerio Flaco que, fuera lo que fuese que tan cari acontecidos les tenía, estaba relacionado con él mismo. Sintió que la bilis le quemaba en la garganta. Inspiró con fuerza y procuró mantener un paso digno, mientras sus hombres le abrían paso por entre las gentes que abarrotaban a esas horas el forro. ¿Qué habría sucedido? Deseó que los Boni no hubiesen recuperado la antigua costumbre de reunirse al aire libre, a la vista de todos, cerca de la curia Osiria. Entre otras cosas porque, aunque la gente no llegaba a oír lo que discutían, sí veía sus gestos y expresiones. Pero aquel era uno de tantos temas en los que Catón el joven se mostraba inflexible. Si sus ilustres antepasados se habían reunido allí, en el forro y al aire libre, a debatir sobre lo público a la vista de todos, ellos no eran quienes para cambiar tal costumbre. Reunirse de esa forma era parte de las Mores Mayor y con eso estaba todo dicho, al menos para Catón. Para algunos Boni, las Mores Mayor eran a veces una carga pesada. Pesada en ocasiones literalmente. Porque Catón insistía en que debían vestir las gruesas togas blancas cada vez que se reuniesen en público, no importaba que fuera de forma oficiosa, ni de qué época del año se tratase. En invierno, se agradecía la prenda. Pero ahora en verano, con el sol a plomo y con esa humedad que subía del río, eran una tortura. Más en este año, que estaba siendo sumamente caluroso. Ya habían estallado epidemias en los barrios humildes y, más de una noche, se habían despertado con el reflejo rojo de los incendios y el griterío lejano de los que luchaban por apagarlos. El propio Catulo se adelantó a recibirle. Se apoyaba en el brazo de un liberto y, a la vista de su paso trabajoso, Valerio Flaco se preguntó cuánto tiempo estaría entre ellos ese hombre prudente. Él mismo se dio la respuesta. Ya no mucho más. Esa simple idea le agobió. Los senadores que se daban a ellos mismos el apelativo de Boni reconocían a Quinto Lutacio Catulo como el primero y más ilustre entre ellos no por nada. Era maestro y consejero de todos, una roca de sensatez que había impedido que cometiesen errores graves en múltiples ocasiones. Cuando él faltase, ¿qué sería de los Boni? Tomarían las riendas Catón y su yerno víbulo, y ninguno de ellos tenía la prudencia de Catulo. Cambiaron saludos con solemnidad antigua. Otro asunto en el que Catón se había empecinado. En público, debían mantener las maneras, sin importar las pérdidas de tiempo que eso les causase. Formalidades que no pocos cuestionaban. Entre dientes, se preguntaba más de uno si todo eso no sería una fantasía de Catón. Si no querría, devolver a los optimates, unos modales que en realidad nunca habían existido. Uno de tales escépticos era Escipión Másica. Eso era de lo poco, junto con intereses materiales comunes, que Valerio Flaco compartía con ese personaje retorcido. Y tuvo que ser él, pero ¿quién si no? El que se lo soltase a bocajarro, sin esperar a que acabasen los saludos. Hay noticias de Hispania. Valerio Flaco frunció el ceño. ¿Hispania? Seguro que de César, y nada buenas. Si vele escapase a Julio César. Y de paso también a Escipión Másica. Tan maliciado como siempre. Típico bastavo de familia Betusta que aunaba pocas luces con mala intención. Se estaba relamiendo ante el efecto que, según debía suponer, iban a causar en él esas noticias de Hispania. Se solazaban ellos sin importarle que tampoco debían ser buenas para él tampoco. Y bien. Exigió con aspereza. Cátulo frunció la boca, pero no dijo nada. Era posible que mostrase así su disgusto por la intervención de Escipión Másica. Era bien sabido lo mucho que desaprobaba las maneras tortuosas de este segundo. Y aunque era enemigo enconado de César, como muchos boli, él no lo era por agravios personales, sino porque le consideraba una amenaza para la república. Quizá era esa la principal razón por la que Cátulo tenía tanto ascendiente sobre los boli, porque sabía ir más allá de sus intereses personales. Le sacó de dudas víbulo, con cara de pocos amigos. César ha aplastado a los lusitanos. Vulcano le aplaste a él las pelotas. Valerio Flaco soltó el taco entre dientes. ¿Qué habría ocurrido? Días antes habían recibido noticias excelentes, al menos para ellos. Aquella rivista comido por las deudas se había metido en un buen apuro en Hispania, en un atolladero militar que podía suponer el final de sus aspiraciones políticas. Estaba empeñado en una campaña para pacificar el norte de su provincia, en la que había cosechado éxito tras éxito. Muchos creían que había estado magnificando sus logros en las cartas que enviaba al Senado. Que todo aquello no era más que una forma de ganar prestigio militar para tener así más opciones a ser elegido cónsul. Por eso, cuando se supo de su fracaso en las costas lusitanas, el albororzo cundió entre la facción más conservadora del Senado. ¿Cómo se habían reído al saber que César estaba bloqueado en unas playas remotas, con miles de soldados escasos de provisiones, incapaz de meter en cintura a unos forajidos bárbaros? Ese tramposo de Julio César, en su búsqueda del triunfo a toda costa, podía acabar cosechando un ridículo de tal magnitud que acabaría con sus aspiraciones políticas. Valerio Flaco, alto, de cabellos blancos y abundantes, esbelto y de buen porte pese a sus años, casi ciseó de irritación. ¿Me va a dar alguien detalles o se espera que adivine qué ha pasado? Fue Bíbulo, este sí enemigo personal de César, el que explotó, de forma que las palabras casi se agolpaban al salir de su boca. No ha vuelto a hacerlo el maldito. Cuando nadie esperaba. Al parecer, ha sometido a los lusitanos con ayuda de una flota. ¿Qué estás diciendo, hombre? ¿Qué es eso de una flota? ¿De dónde iba a sacar el calvo barcos de guerra? Intervino Catulo, con expresión de fatiga que en parte debía ser producto de su decadencia física y en parte del disgusto que le producían tanto la noticia en sí como la forma en que discurría la conversación. Nadie ha dicho barcos de guerra. Han sido naves mercantes. Cerca de un centenar, llegadas de cegades. Valerio Flaco le observó con ojos grises helados. Pronunció una sola palabra. Valvo. Estipión Nacica no pudo evitar sacar el aguijón. ¿Qué perspicacia la tuya? A duras penas contuvo Valerio Flaco una respuesta agria. Aquel Estipión Nacica era un imbécil. Permitirse pullas a costa de algo así, cuando era bien sabido que cayó Valerio Flaco, y en general toda su familia, tenía motivos serios de enemistad con el gaditano Valvo. Pero no iba a dejar que ese insidioso le hiciera perder dignidad en público. Inspiró. Se interpuso bíbulo, lo que alejó el peligro de un altercado verbal. Es sorprendente. ¿Cómo es posible que Valvo se implique hasta ese punto con César? ¿No era su familia cliente de Pompeyo Magno? Flaco se rehizo lo bastante como para menear a gusto la cabeza. No. Valvo mantiene una amistad muy estrecha con Pompeyo, pero te puedo garantizar que es su cliente. Los que estaban allí asintieron, sin poner en duda tales afirmaciones. Si alguien de los presentes sabía acerca de los Val Bodegades, ese era Valerio Flaco. Aprovechó para intervenir Catón, que hasta entonces había estado aparte y en silencio. Se adelantó sombrío, con la boca apretada y esa pose de dignidad austera que tan a conciencia cultivaba. Clientes o amigos, ¿qué más da? Esto es una prueba más de lo que llevo mucho tiempo avisando. Esos dos advenedizos, Pompeyo y César, tienen algún tipo de pacto secreto. Su objetivo último es apoderarse de la república. Pretenden ser reyes de Roma en todo, menos en el nombre. Y ese granuja cartaginés, Valvo, es una pieza en su juego. Flaco suspiró hastiado, porque le disgustaba esa tendencia de Catón a magnificarlo todo. Es gaditano, no cartaginés. ¿Qué más da? Bufo sarcástico escipión másica. Y no exageremos. Ese Valvo no es más que un ricachón provincial. No le desdenéis. Su familia es la más rica de Gades y, durante décadas, han tejido una red clientelar extensa por Hispania y las costas de África. Como enemigo, es de cuidado. Lo dices por experiencia, ¿eh? Zumbo escipión másica. Estalló Catón, ahorrando una respuesta agria a Flaco. Claro que es de cuidado. Ese cartaginés se arrima a Pompeyo, a César y a quien haga falta. Está muy claro lo que busca. Todos estos provinciales son iguales. Primero quieren la ciudadanía y, una vez que la consiguen, pretenden cargos. Hay que impedírselo. Por supuesto que hay que impedírselo. Flaco exhibió una sonrisa seca. Pero a un hombre como Valvo no lo vamos a detener con discursos ni con leyes, eso ya te lo garantizo yo. Eso consiguió que todos le mirasen, entre intrigados y calculadores. Catulo, siempre tan prudente, fue quien articuló la pregunta. ¿Cómo entonces? Dependerá de sus movimientos. Valvo es mal enemigo y doy fe de ello. Si viene a Roma, estoy de acuerdo con Catón. Habrá que pararle los pies como sea. ¿Y si no viene? Rezongó Estipión Másica. Si no viene, será un problema menor. Será un aliado de César y Pompeyo en Hispania y, por tanto, tan solo una espina envenenada para nuestra causa en esas provincias. Hizo una pausa. Observó a su interlocutor que le contemplaba con un escepticismo que tenía bastante de teatral. Decidió que podría permitirse una pequeña venganza. Pero descuida, que Valvo vendrá. Puedes apostar tu nariza que lo hará. Costas Galaicas. Finales del verano. De lejos y sin dejar de trabajar, lecionarios y servidores del ejército observaban de soslayo como Valvo Mayor abroncaba a su sobrino. Bien aparte de todos, para que nadie pudiera oírles. El primero, con sus grandes barbas y una túnica roja agitada por los vientos marinos, gesticulaba y gritaba mientras iba de acá para allá. Y, por los gestos del segundo, plantado en su sitio, se advertía que no estaba encajando sumiso el rapapolvo. Sol o algunos de los escribas, veteranos al servicio de los Valvo, alcanzaban a intuir el motivo de la reprimenda. Sospechas que cuajaron cuando vieron cómo Mayor levantaba tres dedos ante las mismas narices del otro. Tres recuentos. Tres. Rugía. ¿Cómo es posible que cada uno de los tres haya dado un resultado distinto? ¿Qué diría tu padre de esto? Menor estaba rojo como la grana, cosa que odiaba. Las tareas administrativas le disgustaban, le aburrían. Sentía también que el enojo de su tío era desmedido, y que estaba fuera del lugar que le regañase a la vista de subordinados. Quizá eso explicaba que respondiese con lo primero que se le vino a la cabeza, y que no fue demasiado afortunado en esas circunstancias. Se moriría del disgusto. Para él lo que importan son las cuentas, los préstamos, los fletes. Pensé que tú eras de otra forma. ¿Cómo? ¿Cómo? Valvo Mayor estaba a sí mismo colorado de ira. Ni se te ocurra hablar mal de tu padre en mi presencia, que te tiro al mar. Paseó de un lado a otro, bufando. Se detuvo de golpe y pareció estar a punto de arrancarse el gorro rojo de la cabeza para pisotearlo con rabia. Contempló a su sobrino, que aguantaba el chaparrón muy tieso, con túnica blanca y correajes de soldado, con la barba aún no tupida estremecida por el viento. Inspiró de manera ruidosa, como si pidiera paciencia a los dioses. Pareciendo cambiar de humor, paseó los ojos por las pilas de lingotes de hierro y estaño, y los hombres que se afanaban trasladándolas en un cuarto recuento. Alzó los ojos a los cielos encapotados, los bajó luego a los barcos fondeados en las aguas grises, cerca de la orilla. Se pasó los dedos por la barba para hablar con mucha más calma. Tienes razón en que tu padre y yo somos muy distintos. En tiempos, me disgustaba que no fuese capaz de ver las cosas a mi manera. Pero ahora comprendo que nuestras diferencias de carácter han sido un regalo de los dioses. Volvió a poner la mirada en las naves. Si un día tuviese que marcharme a Roma, nadie mejor que tu padre para quedar al frente de nuestros negocios en Gades, Hispania y la mar. ¿Irte a Roma? Se sobresaltó. ¿Qué? No acabó porque Mayor le había dado la espalda para prestar atención a lo que les rodeaba. A la enorme cantidad de lingotes apilados a la intemperie, en prados muy verdes, próximos a una larga playa de arenas blancas. Les envolvía el golpear de las olas, el graznido de las aves marinas, el ajetreo del ejército romano en pleno, que se preparaba para la partida. Había casi medio centenar de naves varadas en la playa y otras tantas fondeadas a poca distancia de la orilla. La costa hervía de hombres. Legionarios, auxiliares, esclavos, que se afanaban por igual embarcando víveres y pertrechos. Un hormiguero humano que podía dar sensación de caos a simple vista, aunque lo cierto es que todo estaba organizado al detalle. El propio Balbo Mayor se había ocupado de que así fuera. Unos transportaban suministros hasta las arenas, otros los embarcaban. Todo se recontaba varias veces y, cuando la última pieza de carne seca y la última galleta de bellota estuviese a bordo, sería el turno de subir el botín de guerra, que se distribuiría entre varias naves para evitar que un naufragio les privase de todo. Botín de guerra. Urticaria le daba a menor pensar en ello. Lingotes de hierro, estaño y plata, así como pieles y algunos ídolos de madera tallada. Eso era todo lo que habían sacado de la expedición por mar hasta las costas noroestes de Hispania. Una empresa que para el joven carecía de sentido y alicientes, a no ser que se buscase la aventura por la aventura. No entendía las decisiones tomadas por Julio Cesar tras rendir a los lusitanos atrincherados en la isla. Para él, aquel había sido el último destello de gloria de la campaña. A la vista de las naves mercantes llegadas de Gades, en las que estaban embarcando los legionarios para un asalto masivo, los cabecillas lusitanos pidieron la paz de inmediato. Allí ya se produjo una actuación que dejó a menor perplejo. Cesar había sido benévolo hasta lo ridículo. Exigió la entrega de armas y objetos de valor, así como de algunos rehenes. Y dejó que se marchasen de regreso a su tierra de origen, entre el Duero y el Tajo, sin mayor castigo. Acto seguido, tomó una decisión incomprensible para menor. Mandó poner proas no haga al vecino al norte, a las costas galaicas. Un viaje que ni siquiera habría de ser de descubrimiento, puesto que en la frota había muchos pilotos que ya las habían visitado en ocasiones previas. Y por ello sabían que no iban a encontrar otra cosa que bosques lluviosos, habitados por tribus sin ciudades ni grandes riquezas. Como aventura, había tenido sus alicientes. Habían luchado contra vientos y corrientes, y costeado acantilados negros de aspecto temible. Pasaron de largo ante la boca de grandes rías en las que no se aventuraron a entrar. Recalaron en las legendarias Islas Secas e incluso, en un momento dado, doblaron un cabo oscuro, osco, del que los pilotos decían que era el Finisterrae, el punto más al oeste de la Tierra. De allí hasta las catarachas del fin del mundo no había más que océano pobrado solo por monstruos. Pero el remate del Peritlore resultó bastante decepcionante. La flota entró por fin en una de las rías, para desembarcar a las cortes en las playas de una península interior. Menor participó en algunas de las expediciones armadas y, en efecto, en esas tierras no había más que bosques, lluvia, aldeas y castros de piedra, y sendas embarradas. No tuvieron ocasión de combatir, porque las tribus locales se apresuraron a parlamentar. Y, para Colmo, una vez más Julio César se conformó con poco. Exigió que los jefes y los ancianos jurasen lealtad a Roma, en nombre de todos los suyos. Pidió víveres y rehenes, pero no esclavos. A todo accedieron las gentes galaicas sin regatear, conscientes de que en sus playas había un ejército para ellos enorme. Y justo ahora iban aquellos rehenes camino de las naves. Legionarios escogidos por el propio César escoltaban a una columna de jóvenes, algunos casi niños, vestidos con lo que debían ser sus galas. Mantos de lana teñida y joyas de metales brunidos. Aunque los soldados les escoltaban como una guardia de honor a magistrados, sus expresiones eran de todo menos felices, propias de los que se veían forzados a alejarse de sus tierras natales y de sus parientes. Menor estalló ante esa visión. Sin duda aquellos rehenes debían ser vástagos de familias importantes en este lugar remoto. Gentes que serían ínfimas en Gades, por no decir en la propia Roma. ¡Qué estupidez haber venido tan lejos para tan poco! Mayor se giró con viveza, su enojo de nuevo alivado. ¿Qué dices, tarugo? ¿Poco? ¿Poco? Ha sido una expedición de lo más provechosa. ¿Qué provecho hay en conseguir los víveres justos para sustituir los que hemos consumido durante el viaje? ¿Y los lingotes? ¿Te parecen poca cosa? Supongo que sí, a juzgar por la desidia con que te has ocupado de su recuento. Pues que sepas que suman una pequeña fortuna. Y que yo, como Paefectus Fabrum, tendré mi porcentaje. Un manto que irá a las arcas de la familia. O sea, que hemos venido a pirar un poco de metal. Lo de poco lo dirás tú. Además, ¿para qué crees que se hacen las guerras? Se hacen para ganar, no para perder. Le lanzó una mirada atravesada. Pero para que te quedes tranquilo, te diré que no hemos viajado tan lejos en busca de Botín, aunque bienvenido sea. Hemos viajado por la gloria. ¿La gloria? ¿Qué gloria? La sorna de su sobrino hizo que Mayor acabase por perder la paciencia. Se llegó a él en dos zancadas, para ponerle el dedo ante las narices. Yo te diré qué gloria. Esta expedición es el remate de una campaña victoriosa. Hemos llegado con todo un ejército a donde nunca lo había hecho ningún general romano antes. Y la hazaña se ha realizado tras pacificar el norte de la provincia de Ulterior. César ha conseguido que sus soldados le aclamen como imperator. Y eso supone que tendrán que darle un triunfo en Roma. ¿Y merecía eso tanto esfuerzo? Mayor compuso expresión de hastío infinito. Se apartó. Si tanto te llama la guerra, por lo menos aprende sobre ella. Maldita sea. El triunfo es el mayor de los honores al que puede aspirar un general romano. Alzó de nuevo el índice. El mayor. Y en el caso de César supone algo más. Es la llave que le abrirá las puertas del consulado, porque el pueblo de Roma adora a los militares victoriosos. Echó a andar en dirección a las pilas de lingotes y su sobrino fue detrás de él. Mayor no se apuraba ahora. Con las manos en la espalda, iba paseando observándolo todo, como un tendero que supervisar a las mercaderías de su comercio. También echaba de vez en cuando ojeadas a las tropas de guardia. Porque, aunque el grueso de las tropas estaba ocupada con el transporte y estiva, había centurias de vigilancia. Se mantenían a distancia, con las armaduras puestas, formados, apoyados en sus grandes escudos, que reposaban sobre los pastos húmedos. A su vez, a lo lejos, en las lindes del bosque, algunos alaicos lo observaban todo. Vigías. Desde luego, las gentes locales iban a tardar mucho tiempo en olvidar la visita de los estandartes romanos. César volverá a Roma en cuanto acabe su mandato en la ulterior. Puede que incluso antes. Todo esto no es más que una etapa en su camino. Su meta es Roma. Allí está su destino y es posible que el mío también. Contempló inquisitivo a su sobrino, sin aflojar el paso. Ya lo he mencionado antes, y me sorprende que no hayas hecho comentarios. No quise que pareciera que te pedía cuentas, tío. Por una vez, Menor fue prudente y odió responder que no le había dado tiempo a preguntar nada. En asuntos así, pedirme cuentas no sólo es tu derecho. Es tu obligación. Es posible que en el futuro te conviertas en el pátero de los Balbo. Y, aunque no sea así, ocuparás responsabilidades altas en la familia. Una decisión como esta no sólo me afecta a mí y, por tanto, no puede ser un asunto privado mío. Caminaron un trecho en silencio, hasta remontar una loma. Arriba se detuvo Mayor, con la túnica y las barbas alborotadas por el viento marino, a contemplar las aguas salpicadas de espuma. Frunció el ceño ante eso, como receloso de que se estropease el tiempo. Hace siete años, Cayo Julio ya me ofreció acompañarle cuando regresó a Roma. No acepté y reconozco que me quedó la comezón. Supongo que conoces la historia del sueño que tuvo en el templo de Melcar, a los pies de la estatua de Alejandro. Yo estaba con él cuando un hombre santo interpretó ese sueño, días después. Muchos hablan de lo que le dijo o dejó de decir. Pero yo, Lucio Cornelio Balbo, estaba presente. Yo oí cómo le vaticinaba que algún día sería el amo de Roma. Guardó silencio unos instantes, contempló de nuevo el mar con el ceño fruncido. Me gustaría estar con él. Compartir un destino tan grandioso. Su sobrino le miró estupefacto por esa confesión. ¿Quién podía esperar el anhelo de algo tan intangible en un hombre tan práctico, al menos en apariencia? Pero el pater de los Balbos no le dejó tiempo para la reflexión o la respuesta. Por supuesto, en caso de conflicto entre mis propios deseos y mis obligaciones como patriarca, las prioridades están claras. Por eso rehusé acompañar a Cayo Julio hace siete años. Pero ahora, la situación ha cambiado. Es en Roma donde se hace la política, la de verdad, la que afecta a toda la ecúmene. ¿Eso era así hace siete años, tío? Balbo de Miró fastidiado. No te pases de listo conmigo. La diferencia está en que Cayo Julio apadrinará mi entrada en los altos círculos romanos. Sí, lo habría hecho también hace siete años, pero entonces no tenía el peso público que ahora tiene. Los Balbos somos ciudadanos romanos gracias a tu abuelo. En Hispania somos poderosos, pero si de verdad queremos pesar algo en el nuevo orden romano, debemos intervenir en la política en la urbe. Pero tú, nuestro pater. ¿Soy el pater, sí? Razón de más para que sea yo quien vaya a Roma. Tu padre se hará cargo de los asuntos en Hispania. Tú mismo lo has dicho. Es feliz entre cuentas. Yo no. Aunque no las desprecio, ¿cómo haces tú? Pero yo he navegado por todo el Mediterráneo y estuve en las guerras de Sertorio. Todo eso se me metió como un veneno en la sangre. Inspiró con fuerza el aire marino. Es el momento. Lo siento en los huesos. Ni Cayo Julio ni Neo Pompeyo desveñan a los provinciales. Al contrario, buscan nuestro apoyo y recompensan con su respaldo. Con hombres así como aliados, puedo llegar a lo más alto en la misma Roma. Llévame contigo. Mayor se giró, sonriendo ante tal vehemencia. Se había disipado su irritación. Negó despacio, con las barbas alborotadas por una ráfaga fuerte de viento. Debes quedarte. Es preciso que recorras Hispania entera y las costas de África. Estrecha lazos con nuestros clientes. Consigue otros nuevos. Debes asegurar su lealtad hacia tu persona, pues algún día serás el pater. Yo ya tengo esa lealtad personal y por eso puedo marcharme tranquilo. Observó su expresión de desencanto. Volvió a sonreír. Debes esforzarte. Has de aplicarte en tareas que desdeñas, como recontar lingotes. ¿Cuándo te vas a Roma? No es seguro que lo haga. No depende sólo de mi voluntad. En todo caso, no antes de que Cayo Julio vuelva a Roma, y eso será el año que viene. He querido que fueras el primero en saberlo. Sé discreto y tú no lo comentes con nadie. Y nadie significa nadie. Cuando uno habla, sus palabras llegan tarde o temprano a oídos que no debieran. Alzó el índice. Ah. Y, por supuesto, nadie es nadie. Y eso incluye a tu abuela. Ciudad de Gades. Otoño. Caía la tarde y soplaba poniente. Los muros, las torres, las terrazas de Gades iban tomando esa pátina de oro viejo que da en ocasiones la última luz de la tarde. Esa previa al crepúsculo. La fuerza del viento limpiaba la atmósfera de calimas y barría las callejas de olores a desperdicios. Se imponían de repente los aromas marinos y, desde las azoteas, se podía divisar allá a lo lejos, en el mar de Gades, a las embarcaciones de pesca de proas altas y velas triangulares mientras surcaban unas aguas que espejaban con el sol tardío. Ahí arriba, en las azoteas, reinaban el viento y los chillidos de las aves marinas. Y ahora, al arreciar las ráfagas, algo más. Un sonido característico, propio de esas alturas. El estruendo, el chasquear y restallar de miles de prendas de vestir y de sábanas, tendidas en el escalonado de terrazas que formaban el techo de esa ciudad antigua, en la que las viviendas cubrían hasta el último palmo de la isla. Lucio Cornelio Balbo, con túnica blanca de bordados dorados, había puesto los ojos en el mar, más allá del paisaje de techos planos, torres de piedra y adobe, y sábanas blancas como banderas al viento. Observaba cómo los barquichuelos de pesca luchaban con el oleaje creciente. Y a la vista de aquella extensión azul, llena de reflejos de sol y salpicada ya de borreguillos blancos, recordó que su padre, Balbo el Viejo, solía afirmar que era propicio que la casa familiar estuviese tan alta y con tan buenas vistas del mar. Habló sin girarse. Decía padre que la situación de esta casa es buena para las metas elevadas, los horizontes lejanos y las grandes ambiciones. Que las aspiraciones de los Balbo crecen gracias a esta morada, de igual manera que el puesto del vigía en un barco permite avistar cardúmenes de pesca, que son la riqueza del armador. Tu padre tenía ideas bastante peregrinas acerca de ciertos temas. Balbo ni se inmutó ante esa respuesta. Sin apartar los ojos del mar, metió los pulgares en el cinturón de cuero de la túnica. ¿Sabes, madre? Me pregunto si no sacaría, esas ideas, como tú las llamas, de la religión romana. Para los sacerdotes romanos es de la máxima importancia que los edificios se levanten en lugares determinados y con las dimensiones justas. Las ubicaciones, las orientaciones, son fundamentales. ¿Quién sabe? Tu padre fue siempre un hombre misterioso. Tenía algunas creencias de lo más extrañas. Supongo que se impregnó de ellas durante sus viajes, y de tanto frecuentar a filósofos portuarios. Un poco como también te ha pasado a ti. Hubo un silencio de unos instantes. Pero tú no has venido a hablar de eso. Ni tampoco a saludar a tu madre. Esa última afirmación consiguió que el visitante se girase. El mar que centelleaba al sol poniente, los esotéricos saberes de Balbo el Viejo abandonaron su cabeza cuando dio la espalda al pretil de la azotea, con expresión de desconcierto educado. ¿Por qué dices eso? ¿Es un reproche, madre? ¿Consideras acaso que no vengo con la suficiente frecuencia a presentarte mis respetos? Becar. Tú no eres tan opaco como tu padre. Balbo sonrió sin humor, al tiempo que se acariciaba la gran barba. En boca de su madre eso no era una queja sino un dardo que trataba de dejarle en inferioridad para la conversación que se avecinaba. Para lo que iba a ser otra escaramuza verbal. Una más en esa lucha sorda que libraban ellos dos desde que murió Balbo el Viejo y él se había convertido en el patriarca. Porque él podía ser el pater familias, pero Sofronisba tenía mucho poder dentro de la familia y gozaba de un ascendiente notable, tanto en Gades como en su ciudad natal de Malacca. Supongo que la transparencia la habré heredado de ti, madre. Tú tampoco eres tan misteriosa como lo fue él. Eso hizo que ella sonriera a su vez. Sonrisa intuida bajo los velos blancos y rojos, muy finos, que le cubrían el rostro. Se levantó de su silla de maderas labradas y, con los velos y gasas agitándose en el viento de la tarde, se acercó a su vez al pretil. Por fin te has decidido a venir a discutir conmigo sobre tu posible marcha a Roma. Empezaba a temer que me lo comunicarías a través de algún mensajero y desde el puerto, cuando estuvieses a punto de embarcar. Ni se inmutó él. No esperaba que, a esas alturas, eso no hubiese llegado a oídos de su madre. Los asistentes romanos de Julio César se iban de la lengua, los esclavos del servicio aguzaban los oídos para luego alardear de conocimientos. Por unos, por otros, los rumores acababan por correr. Y Sofronisba era como una araña que, oculta en su casa de Gades, tendía su telaraña por buena parte del sur de Hispania y que, tarde o temprano, atrapaba cualquier retazo de información. No exageremos, madre. He estado muy ocupado. Ser la mano izquierda de César no es ningún descanso y, además, no puedo desatender los negocios de la familia. ¿Qué motivo podría yo tener para rehuirte? Para no tener que discutir conmigo. En eso no has cambiado desde que eras niño. Todas tus excusas les sonarán razonables a otros. Pero a mí no me vas a engañar. Desde que César se hizo cargo de la propretura, has estado pensando en marcharte con él a Roma. ¿No te parece que el regreso de Cayo Julio a la ulterior es una señal de los dioses? El destino me ofrece por segunda vez la oportunidad que no pude aceptar hace siete años. Sofronisba se giró con ímpetu repentino. Con la mano izquierda se sujetaba los velos rojos y blancos sobre el rostro, para evitar que el viento de la tarde los levantase. ¿Qué señal? ¿Qué destino? Guárdate todo eso para los pescadores. Los sorteos de los magistrados romanos están amañados, todo el mundo lo sabe. Y a César le convenía volver a la ulterior. Hazme el favor de no esconderte detrás de los dioses. Llevas años rabiando por marcharte a Roma. No lo niego. ¿Y por qué no te fuiste con César cuando te lo propuso hace siete años? Por simple responsabilidad. Había negocios de la familia que atender. Ah. Y ahora no. ¿Es que se van a atender ellos solos? Ahora la situación es distinta. Mi sobrino es ya un adulto. Con la ayuda de su padre, puede asumir responsabilidades políticas. Y eso marca la diferencia. Puso los ojos en el mar, más allá de las sábanas blancas que se agitaban y chasqueaban. Y, aparte de mis deseos personales, que no niego, pienso que es necesario que viaje a Roma. Creo que es mi obligación, que nuestra supervivencia depende de ello. ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? El rostro de su madre era un borrón tras los velos. Se lo había cubierto a la muerte de su esposo y nadie lo había vuelto a ver desde entonces. Su expresión era indistinguible. Pero algo en su postura corporal dio a entender a su hijo que acababa de abandonar su actitud de reproche para prestar más atención al fondo de lo que le decía. Balbo se apoyó en el pretil. Hablo de que la República Romana vive tiempos muy difíciles. Cuantas más tierras conquista, más problemas surgen en su interior. Vive en un estado de inestabilidad continua. Hay facciones irreconciliables en el Senado, enemistad entre la plebe y los optimates, amenazas de golpes de Estado, rebeliones en provincias, tumultos callejeros, asesinatos políticos. ¿Y qué? Eso es problema de los romanos. Así se ahoguen en su propia sangre. Balbo contuvo el impulso de mesarse las barbas, para mostrar desesperación. Inspiró hondo. No sé cómo puede ser tan corta de miras en ciertos temas, madre. O sí lo sé. En todo aquello que tiene que ver con los romanos, dejas que el odio te ciegue. ¿Pero no te das cuenta de que nuestra prosperidad como familia pende de un hilo? Yo mismo, con estos ojos, he sido testigo, en la Hispania interior, de cómo se arruinaban gentes, ciudades, naciones enteras, arrastradas al bando equivocado por los conflictos entre romanos. Acuérdate de cómo los celtíberos se pusieron del lado de Sertorio, en tanto que los vascones lo hicieron el de Pompeyo y el Senado. Las consecuencias de esa elección han sido desastrosas para los primeros. Todo el equilibrio de poder entre ambos pueblos se ha visto alterado en la línea del Ebro. Dejó la frase sin acabar, entre los graznidos de las aves marinas y el chasquear de sábanas en las cuerdas. ¿Qué sentido tenía lanzarse a digresiones sobre geopolítica? Sofronisba se volvió cara al mar, con los velos ondeando. ¿A dónde quieres llegar con tanta palabrería? A que el futuro de los Balbo está ligado al de Gades. Y el de Gades a Roma. Es preciso conseguir un tratado más favorable con Roma, porque ahí reside la clave de nuestra prosperidad, o incluso de nuestra supervivencia. Seguro que Lucio Valerio Flaco no tiene nada que ver con tu decisión. Él cargó ahora su peso sobre el parapeto. Sabía que antes o después su madre sacaría el tema. Ella acababa por enterarse de casi todo y no había soñado ni por un instante que no llegara a saber que le habían dado noticias sobre las andanzas de ese miserable por oriente. Claro que tiene que ver. Y también mi deseo de frecuentar a los mejores literatos, abogados y dramaturgos. En mi ánimo pesan muchos elementos. Pero no son ellos el motivo que me lleva a marchar a Roma. Pero, por supuesto, no dejarás estar vuestras viejas cuentas pendientes. No puedo. Juré ante los dioses que haría pagar a Valerio Flaco por sus fechorías. Los dioses aborrecen el perjurio y castigan a quienes incumplen sus promesas. Aunque yo me quedase quieto, él no lo dejaría correr. Recuerda que, a su vez, tiene cuentas que ajustar conmigo. Para su alivio, Sofronisba no pareció tener mayor interés en seguir ahondando en ese tema. Aunque el quiebro que dio la conversación fue, si cabe, más desazonador. Si te marchas a Roma con César, aún quedan meses por delante. Todavía estás a tiempo de volver a casarte. Incluso de concebir un hijo. No. La respuesta fue bronca, uno que le salió de dentro, porque esas frases le pillaron por sorpresa y porque el tema era uno de los motivos de diferencia entre su madre y él. E hizo que ella perdiera la calma por unos instantes. Que golpease con furia, con la mano abierta, sobre el pretil. No es correcto que un patriarca fenicio no tenga hijos. Lo que no es correcto es que no tenga sucesor, que es distinto. Y yo lo tengo. Mi sobrino reúne todas las cualidades necesarias para ser el próximo pater de los Balbo. No seas absurdo. Aún puedes engendrar y criar a un primogénito. En Malacca, en Sexy, en Tingis, hay familias de buena estirpe púnica. Son familias poderosas e influyentes. La alianza matrimonial con cualquiera de ellas, aparte de parte de descendientes directos, sería muy favorable para los intereses de la familia. El que ahora pegó con la palma sobre el borde de la azotea fue él, antes de encararse con ella, hastiado. No, madre. Para la familia no sé si sería favorable, pero desde luego sí para la política que tú defiendes. Ya sé en qué familias estás pensando. Y ni lo sueñes. Sintió la mirada colérica de su madre a través de los velos. La soportó imperturbable, pues había subido a la terraza también preparado para un encontronazo como ese. Sofronisba había nacido en el seno de una familia púnica de Malacca. Púnica en el sentido estricto, ya que sus antepasados llegaron 80 años atrás a las costas de Hispania, huyendo de la destrucción de Cártago. Eran supervivientes de la aristocracia política y comercial. De los que lograron burlar el asedio romano y escapar a la demolición de la urbe y a la matanza de sus élites. Refugiados que arribaron a las ciudades púnicas del sur de Hispania, cargados no sólo con sus tesoros, tradiciones y contactos comerciales. También con un odio, tan añejo como ardiente, contra todo lo que oliese a Romano. Odio que habían transmitido a sus hijos y nietos. Odio que estos últimos atesoraban como el fuego del hogar. Era probable que Sofronisba hubiese anticipado también el posible choque porque, pasado el arrebato de ira, habló con sosiego. Pecar, no puedes vivir bajo el lastre del pasado. No lo hago. No sería correcto que el pater de los Balbo se encadenase a fantasmas. Pues, como pater, debieras valorar que esas familias a las que desdeñas tienen relaciones inmejorables en los puertos de África, Mauretania y Nunidia. Mi propia familia es una de ellas, es la tuya a través de mí. Y recuerda hasta qué punto eso ha servido a los Balbo para hacer grandes negocios en el sur del Mediterráneo. No niego nada de eso. Y admito que una alianza matrimonial con esas familias viejas de las que hablas nos reportaría grandes ventajas. Pero también problemas graves. Te voy a ser sincero y disculpa que sea tan franco al hablar de los de tu propia sangre. El rencor contra Roma es una enfermedad congénita en esas estirpes, tanto como en otras el estrabismo o la locura. Lo lleváis en la sangre. Sé de lo que hablo, porque tú bien que has tratado de inculcárnoslo a mi hermano y a mí. Y no deseo que esta malicia pase a mis descendientes. ¿Reniegas de mi sangre? No. Pero la aversión a Roma puede ser la ruina de los nuestros y eso es algo que, como pater de los Balbo, no pienso consentir. La actitud de Sofronisba indicaba de nuevo cólera, ahora contenida. Tú serás el patriarca, pero yo tengo derecho a saber si piensas tomar esposa romana. Balbo se echó a reír, con carcajadas tan fuertes que algunas lavanderas que andaban por otras terrazas recogiendo la colada volvieron la cabeza. ¡Ay, madre! Ninguna romana de Alcurnia se casaría conmigo. ¿Alcurnia? ¿De qué Alcurnia hablas? Perdido el control, se llegó hasta su hijo para agitar las manos delante de su rostro. Tu linaje se remonta a los reyes de Tiro y a los fundadores de Gades. Tienes sangre de sucetes y senadores de Cártago, y de reyes de la Hispania interior. ¡Ya! Pero para los romanos no soy más que un provincial. Suerte que pertenezco al orden de los caballeros. Ni siquiera puedo optar al orden de los senadores, pese a que tengo fortuna de sobra, porque carezco de propiedades en Roma. Algo, por cierto, que pienso remediar a la mayor brevedad posible. Pero no te preocupes. Jamás me verán como uno de ellos. Ni siquiera Pompeyo Magno, que es un héroe, ha podido lograr que los más conservadores le respeten. Esos idiotas le miran por encima del hombro, porque es de Piceno y no de Roma. Así que imagina cómo verán a un gaditano como yo. Y aún así te irás a Roma, donde esa gentuza te mirará como a un inferior. Que me miren como les dé la gana. Ya verás como a mi dinero y a mis influencias no les hacen ascos. Mi objetivo es alcanzar el rango de senador, conseguir magistraturas y pesar tanto en la política romana como el que más. Y haré lo que haga falta para conseguirlo. Se apartó del borde para reambular por la azotea con las manos a la espalda, esquivando las sábanas al viento. Es verdad que los conservadores, los boni, como ellos mismos se llaman, tratan de excluir de la política y los cargos a todos aquellos que a su juicio no tienen el linaje debido, o que han nacido fuera de Roma. Pero no son los amos absolutos de Roma. Hay otros, igual de poderosos, que no desdeñan a los hombres nuevos y que, de hecho, se apoyan en ellos para consolidar su poder. Se acercó hasta un lugar en el que ristras de peces voladores colgaban de cuerdas, puestos a secar. Aspiró el aroma de aquellas alazones y lo consideró un buen augurio. Pompeyo Magno es uno de esos hombres. Julio César es otro. Los dos lo han demostrado de sobra. Ellos mismos están en lucha contra los boni porque éstos los consideran advenedizos y no hacen más que tratar de poner trabas en su camino. Con su ayuda, puedo llegar a lo más alto en Roma. Y de paso, ajustar cuentas con Valerio Flaco. ¡Qué manía con mezclar temas, madre! Y a ti qué bien se te da eludir ciertas cuestiones, cuando te interesa. Suspiró. En fin. ¿Qué planes tienes para Gades? Que mi hermano Publio se quede al frente de los negocios de la familia. Cuento contigo, madre, para que le ayudes a tomar decisiones sensatas. ¿Y no temes que influya en él para que se acerque al bando antirromano? Valvo, sin cesar en su paseo, sonrió entre el revoloteo de las sábanas. No. Conozco a mi hermano y está tan seguro como yo de que Roma dominará el mundo y de que, por tanto, hay que estar de su parte. Estás anclada en otra época, madre. Ahora ya no se trata de elegir entre Roma o sus enemigos, sino entre los distintos bandos en el interior de ella. Publio es el último hombre al que se le ocurriría unirse a conjuras de soñadores para expulsar a Roma y restaurar el poder púnico en Occidente. Más me preocupa mi sobrino. Debe formarse de manera adecuada, y eso pasa por recibir toda la instrucción necesaria en un romano de clase alta. Eres como tu padre. ¿Jugáis a imitar a los destructores de Cárcago? ¿Qué, si no nos andamos con cuidado, cualquier día podrían ser los destructores de Gades? Sueña si quieres con las glorias de Cárcago. Tú puedes. Yo no. En mi posición, albergar ciertas fantasías y odios ancestrales no solo es estéril, sino peligroso. Se percató de que estaba gesticulando. Volvió a poner las manos a la espalda, porque no deseaba permitirse comportamientos excesivos con su madre. ¿Es que no llevamos sangre de Cárcago en las venas? ¿No te has cansado de repetirnoslo a mi hermano y a mí desde que tenemos uso de razón? Alzó una mano con autoridad, para impedir la réplica. Piensa en lo que te voy a decir. Si los valvo nos hacemos con nuestro sitio en el orden romano, si tus descendientes llegan a sentarse en el Senado, Cárcago sobrevivirá en cierta forma a través de nosotros. Es verdad que llevo un nombre romano. Que visto como tal y que vivo casi como uno de ellos. Pero no te equivoques. Las escamas del pescado serán romanas, pero las tripas son sobre todo fenicias. Agitó la cabeza, sintiendo como el aire de la tarde le agitaba las barbas. Echó un vistazo al mar, lleno ya de reflejos rojizos de sol poniente. Sí. Piensa en ello, madre. Ahora, he de dejarte. Quedan meses hasta que me marche, pero, hasta ese momento, no me va a faltar trabajo ni un solo instante. Año 694 Desde la fundación de la ciudad Mar de Gades Marzo Comenzaba a soplar un levante que sembraba ya las olas grises de espuma blanca. Le recordó a Balbo ese otro viento que se alzó meses atrás una tarde, mientras discutía con su madre en la azotea de la casa familiar. Y si aquella ocasión estuvo llena del aleteo de sábanas en los tendederos, esta otra lo estaba del de los estandartes que adornaban los barcos ceremoniales. Volaban como alas de pájaros que quisieran liberarse, con chasquidos de telas audibles entre el rumor de la marejada. Esos estandartes al viento eran señales, augurios. Ahí estaban, para todos aquellos que estuviesen dispuestos a verlos y a preguntarse por su significado. En aquella celebración antiquísima, dadas las fechas, se podía esperar cualquier tipo de clima. Y los pescadores gaditanos daban la máxima importancia al estado de la mar en la fiesta de los primeros atunes. Porque, según la tradición, indicaban cómo sería todo el año. Pero no era momento de distraerse, ni siquiera con los signos que mandaban los dioses. No en plena maniobra de pesca y siendo él uno de los que se afanaban con las redes. Porque Lucio Cornelio Balbo, su sete de gades, estaba a bordo de una de las naves de pesca, mezclado con gente del pueblo llano y como ellos descalzo, con sólo un taparrabos y con las barbas anudadas para evitar accidentes. Desde más de media docena de embarcaciones, hombres fuertes, a pulso unos y con ayuda de cabrías otros, izaban las redes de una gran almadraba. Entre el batir de las olas, el chasquear de velas y estandartes, y el griterío de pescadores, emergía ya la red. Bullía de peces de escamas relucientes, de todos los tamaños. Bocardos, voladores, caballas, besugos. Y atunes, atunes. La primera pesca del año había sido buena. Se permitió Balbo un resoplido de alivio al ver esa erupción de pescados que se revolvían y saltaban. No fue el único. En vísperas de aquella fiesta, con la que se inauguraba la temporada de pesca del atún, se había producido una baja mar extraordinaria. Grandes extensiones de fondo marino quedaron por unas horas al descubierto. Fue una señal que no se debía ignorar y las interpretaciones habían sido de lo más diversas. Por fortuna, la primera pesca venía a despecir a las más sombrías. Ahora que la red estaba arriba, con su magnífica carga, se permitió apartar de ella los ojos. Escudriñar el mar. Observar las formas de las nubes. Abrir los oídos al oleaje. Sentir las salpicaduras de agua salada en la piel desnuda. Aspirar los aromas del océano. Y contemplar los estandartes que ondeaban en los barcos ceremoniales que escoltaban a los de pesca. En esas otras naves más grandes y horneadas navegaba la mayor parte de los senadores gaditanos. Todos a los que la edad impedía ya unirse a los pescadores en la faena. Habían cambiado los mantos bordados, los coturnos, los saltos tocados por túnicas sencillas y gorros modestos, y observaban con avidez la primera captura. Pero los ojos de Balbo no buscaban a aquellos hombres, los más poderosos de la ciudad, sino a los estandartes que ondeaban en sus naves. Multitud de enseñas, de todos los tamaños y tejidos, capturadas a lo largo de los siglos a enemigos distintos, en combates navales. Los mascarones de proa de las naves vencidas adornaban la plataforma del templo de Melkat. Santuario donde estaban depositados esos mismos estandartes, que los gaditanos sacaban sólo en ocasiones muy señaladas. Restallaban ahora al viento de levante. Telas vistosas que se retorcían como si estuvieran vivas. Tridentes, ojos, pulpos, deidades, manos. Muchos habían ondeado en naves piratas y los demás en buques mercantes y de guerra de diversos pueblos, con los que los gaditanos habían tenido que enfrentarse para poder navegar y comerciar. Gríodos de Emporiae, de Masalia, de Sicilia. Etruscos. Moros. Númidas. Lirios. Alguien le pasó un jarrillo de vino. Se lo bebió hasta apurar. Derramó un último pozo sobre las aguas, antes de girarse y, por la borda contraria a las redes, lanzar esa pieza humilde al mar, con todas sus fuerzas. Había que arrojarlas con vigor y, si se hacían pedazos, mejor. Mala señal sería que alguien encontrase una de esas jarras días después, en alguna playa. Sería indicio de que los dioses del mar habían rechazado la ofrenda. La jarra voló para hundirse entre el oleaje. Balbo volvió los ojos a los barcos de acompañamiento. El levante agitaba cada vez con más fuerza las antiguas telas. Los emblemas bordados parecían querer liberarse de las drizas y de los mástiles. Aquello le pareció otra señal, quizá la más importante. Un aviso de algo que, de manera irremediable, estaba por llegar. Tomos de décimo junio Silano Monte Esquilino Roma Marzo Procura llevarte bien con Cornelio Balbo Silano hizo esa afirmación con un exceptor, el susurro ronco en el que la enfermedad le convertía a ratos la voz. Una afirmación que pilló tan de sorpresa a Servilia que, llevada de su mal genio, estuvo a punto de replicar con un, de lidas. Más que impropio, dadas las circunstancias. Suerte que se contuvo e incluso consiguió suavizar su propio tono de voz. Balbo por aquí, balbo por allá. Pero si no es más que un fenicio tendero. Un opulento de provincias. En respuesta, se rió él entre dientes. Se inclinó hacia delante, como una planta que buscase el sol, aunque en su caso se trataba del brasero, ante el que se calentaba envuelto en un manto grueso de lana. Un gesto que hizo que Servilia reparase una vez más en lo desmejorado que estaba. Parecía casi un muerto de consunción, envuelto en un sudario, tal como hacían algunos pueblos bárbaros con sus fallecidos. No desprecies a Balbo. Considéralo una señal de los dioses. Un aviso acerca de los nuevos tiempos que llegan a Roma. ¿Qué estás diciendo? Has cogido una manía de hablar de forma enigmática, como si fueras un oráculo griego, que me saca de quicio. No pudo ocultar la irritación, aunque no fuese su deseo, ya que luego sentía por ello remordimientos. Silano estaba cada vez más vuelto hacia sí mismo. La enfermedad le estaba llenando de comportamientos incomprensibles. De hecho, ahí sentado, en la penumbra del cuarto, envuelto en el manto, con el rostro enjuto alumbrado en rojo por los carbones, parecía el sacerdote de algún pueblo antiguo y misterioso. Él ni se dio por enterado del exabrupto. Tendió al brasero unas manos huesudas y volvió a reír entre dientes. Servilia, Servilia. Para navegar los mares de la política has de escudriñar de continuo las aguas y los cielos, en busca de las señales de cambios. Para eso ya te tengo a ti. No será por mucho tiempo. Has sobrevivido dos años a la enfermedad y a saber cuánto. No he sobrevivido dos años. Llevo dos años muriéndome. Volvió de repente la cabeza para mirarla con esos ojos helados de antaño. No es lo mismo. Réplica y mirada consiguieron turbarla. Por eso regresó con brusquedad al tema previo. ¿Por qué he de llevarme bien con Balbo? ¿Y por qué dices que es un aviso de nuevos tiempos para Roma? La atmósfera del cubículo resultaba un tanto sufocante para ella. Estaba lleno del humo de los carbones y también de inciensos con los que Silano trataba de tapar el olor de su dolencia. Y hacía mucho calor. Silano, pese a ello, debía sentir frío en los huesos, porque se arrebujó en el manto para contestar. Balbo es todopoderoso en Gales. Es magistrado principal y, además, controla intereses y clientelas por toda Hispania. Con él en Roma, tanto César como Pompeyo se aseguran apoyos muy importantes en Hispania. Y él por su parte, una vez aquí, entrará en la gran política. Fíjate. Uno que no es ciudadano romano más que desde hace unos pocos años. Había hecho esa afirmación sin asomo de sentimiento o reproche. A las puertas de la muerte, Silano parecía haber abandonado su vieja ideología aristocrática para ver las cosas con tanto despego como si observase el ir y venir de las hormigas. Y seguía hablando, casi más para sí mismo que para ella. Cómo han cambiado las cosas desde los antiguos tiempos de la República. En aquellos días en el Senado sólo se juntaban los patricios. O eras hijo de ciertas familias concretas o te estaba vedado. No importaban las riquezas que pudieras amasar o los honores que ganases en la guerra. Pero después entraron en el Senado hombres de origen plebeyo. Se accedía al orden senatorial por la fortuna. Ahora, en realidad, hay más senadores de familias plebeyas que patricias en el Senado. Y aún después fueron llegando otros hombres nuevos. Los que procedían de fuera de Roma. Un cicerón o incluso un pompeyo, que es del norte y de una familia de origen bárbaro. Se frotó las manos ante las brasas. Y ahora vemos cómo se sube otro peldaño de la escalera. O se baja, según se mire. Hombres nuevos de remotas provincias, ciudadanos de primera generación, que llegan a Roma pisando fuerte, exigiendo su parte en la política y la administración. No lo había visto así. Ha sido la locura de los Boni la que ha causado todo esto. Su empecinamiento en jugar con las leyes para impedir a toda costa el ascenso de sus enemigos ha obligado a hombres como Pompeyo o César a buscar apoyos en provincias. Han conseguido esos apoyos, porque Balbo no es el único caso. Y esos apoyos van a exigir su parte, como es lógico. Balbo y los que son como él llegan para quedarse. En realidad, en niveles más bajos, llevan ya años acudiendo a Roma y entrando en puestos inferiores. Pero yo te digo que Balbo será senador. Con su riqueza, conseguirá aliados y clientes. Y algún día ocupará altas magistraturas. Ahora ella le estaba mirando casi absorta, empapándose de sus palabras. Él pareció darse cuenta de ello, sin girarse. Volvió a tender las manos hacia el bracero de bronce y volvió a hablar con su voz cascada, con el rostro calabérico alumbrado en rojo. Te lo repito, debes llevarte bien con él. Y te lo repito. ¿Por qué? ¿No te basta con todo lo que te he dicho? No. Roma está llena de hombres más poderosos que él. Dentro de unos años, puede que no haya tantos que le superen. Y hay que mirar al futuro, no al presente. Pero, si eso no te vale, te daré más razones. Alzó un dedo afilado, como un maestro casi fantasmal, sin volverse a mirarla. Es mejor tenerle como amigo que como enemigo. Sin haber pisado Roma, ya está en relación con muchos de los que pesan algo en la política o las finanzas. Es amigo de César, que le ha dado cargos de confianza. No digamos de Pompeyo, gracias a quien es ciudadano romano. Está también en buenas relaciones con Craso, porque cuando éste estuvo destinado en Hispania, hizo buenos negocios con su familia. Incluso tiene ya tratos con muchos que jamás pisaron Hispania. ¿Por qué crees que el rumor de que viene se ha corrido tan rápido? Lleva años carteándose con muchos de los banqueros más poderosos. Ático, Lucello, revirió póstumo. No enhumedó más porque comenzó a toser con tanta fuerza que ella hizo gesto de levantarse para salir a llamar a los esclavos. Pero él la contuvo con mano temblorosa. Ya, resolvió. Pasará. Es que ahora se me va agarrando al pecho, o con la debilidad y el frío he cogido un constipado que ya no me va a soltar. Otra tos bronca. Recuerda para años futuros lo que aquí hemos hablado. Los provinciales van a entrar en las instituciones romanas. Al principio a goteo, pero luego a torrente. Observa, evalúa y arrímate a los mejores situados. Obra siempre pensando en el interés de nuestro hijo bruto y no en tus simpatías o antipatías personales. Isla de Cotinousa. Gades. Abril. Cuando, en pleno banquete de los sisitas, Lucio Cornelio Balbo se levantó para tomar la palabra al resplandor de las lámparas, tenía en la cabeza aquellos estandartes que aleteaban al viento en la mar. Sí, había sido un aviso. Así lo había proclamado no bien regresaron las naves a puerto. Y ahora así se lo exponía de nuevo a los más poderosos de Gades. Sisitas. Proclamó con voces tentórea, educada desde la infancia para hablar en público. Hace unos días, durante la festividad de los atunes, mientras izábamos la primera troncada de pescado, comenzó a soplar levante. Hizo ondear con fuerza los estandartes viejos que, cada año, sacamos del templo de Melkart para la ocasión. Las banderas de antiguos enemigos. Los que estabais allí aquel día fuisteis testigos. Lo visteis. Visteis como se mostraron los emblemas de los enemigos que en el pasado amenazaron a nuestros barcos. Y yo os digo que es una señal que nos envían los dioses. Una señal, sisitas. Los gaditanos somos un pueblo pacífico. Creemos en el trabajo y en el comercio, no en la guerra y el pillaje. Pero, a lo largo de nuestros mil años de historia, hemos tenido que luchar muchas veces para preservar nuestros bienes y nuestras vidas. Habitamos en una isla, pero no podemos aislarnos de lo que ocurre en el mundo, a nuestro alrededor. Ese viento fuerte de levante, esos emblemas de guerra enemigos, son advertencias de los dioses de nuestros padres. Nos avisan de que debemos estar prestos a actuar. A defendernos una vez más de todo aquello que amenace a Gares. Hizo una pausa para mirar a los comensales. Estos a su vez le observaban, con expresiones de lo más diversas que la danza de las luces exagereaba. Un centenar de varones barbados, de vestimentas barrocas y gorros altos. Sentados ante mesas largas de manteles finos, atestadas de fuentes, cuencos y copas de oro, plata y bronce, que contenían a su vez guisos y espetones humeantes, así como los mejores vinos. Banqueros, armadores, dueños de talleres y factorías, comerciantes. Los más ricos, los más poderosos. Los señores de Gares. Los sisitas. Los hombres que comen solos. Tomó aliento. Recordad esos emblemas de guerra. Recordad el viento. Por levante, asoman nuevos peligros. Y no basta con capear, con la esperanza de que el temporal amaine tarde o temprano. Debemos maniobrar si queremos sobrevivir a esta nueva tormenta. Los notables de la ciudad le observaban al parpadeo de las llamitas. Luces que sacaban reflejos engañosos a sus ojos oscuros. Las actitudes de unos eran de atención, las de otros de duda y no faltaban las de recelo. Los esclavos públicos habían cesado en sus idas y venidas, no bien tomó la palabra el sucete valvo. Los músicos, los bailarines y los acróbatas se habían retirado, de forma que sólo se oía el crepitar de los fuegos y el suspiro del viento entre los viejos olivos. El viento o la voz de los fantasmas. Porque el banquete nocturno, siguiendo la tradición, se celebraba en la isla de Cotinousa y justo junto a los muros sureños de la necrópolis que ocupaba toda la parte septentrional de la isla. De esa forma, los sisitas honraban y, en cierto modo, daban asiento en su destino a las sombras de los antepasados, que tan grande habían hecho a Gales. En esa pausa, mientras evaluaba las reacciones, recordó valvo lo que le había dicho a su sobrino acerca de esas reuniones, a las que algún día tendría que acudir como paterfamilias, y también como sucete. Se dice que en los banquetes de sisitas puede uno encontrar la verdadera esencia de lo que somos. Porque son celebraciones mitad religiosas, mitad lúdicas, mitad de negocios, mitad asamblea política, mitad simple tradición. Es una fiesta de muchas mitades. Y, como el joven se mostraba confuso, había abundado. Entre los sisitas de Gades, no hay asunto que no tenga muchas partes. Se dice que, para nosotros, cada una de esas partes es como la mitad de todo el asunto. No importa que tenga diez elementos a considerar, cada uno es como la mitad. Eso es absurdo. No lo es. Es una paradoja, que es distinto. Te recomiendo que reflexiones sobre ello y que, para el futuro, tengas en cuenta esa peculiaridad. Porque lo que te estoy contando es más que un juego de palabras. Pero volvió a lo inmediato al advertir que Baltazar Baltabol, armador y dueño de salazones y factorías de Galún, estaba pidiendo la palabra al magíster Vivendi. Así lo llamaban, a la romana, y era, por tradición, el de Masuda entre los sisitas. Este le concedió la palabra con un gesto de su copa. Balbo siguió en pie, en tanto que Baltazar le dio la réplica desde su asiento, como mandaban las tradiciones en esos ranquetes. Y habló sin rodeos, dirigiéndose a él por su nombre romano. Lucio Cornelio, respetado su trete, cuestionó tu interpretación de los signos que se vieron durante la fiesta de los atunes. Balbo sonrió con falsa amabilidad. Baltazar era listo, quizá el más peligroso de todos sus enemigos políticos en Gades. Buena prueba de ello era que había optado por rebatirle en el triángulo mismo de lo que iba a decir. Tomó su copa con calma. Bebió despacio, consciente de que el silencio se había hecho ahora espeso. ¿Sugieres que he mentido? ¿O que me equivoqué? Nadie podría pensar lo primero de ti. Balbo dejó la gran copa de oro sobre su mesa. Paseó el dedo por el borde, esperando en vano que el otro añadiese algo. Desde luego, era una suerte que Baltazar no fuese el líder del bando que iba cuajando en su contra en Gades, como una nube de tormenta que ganaba volumen y negrura antes de descargar. Habló. Las señales son claras y no soy el único que las interpreta así. Y, en todo caso, no nos dicen nada que no sepamos. Solo confirman lo que ya sabemos. Se estiró, los dedos aún sobre la copa. Eres listo, Baltazar, pero Lucio Cornelio Balbo no anda manco en eso. Y tiene a la razón y a los dioses de su parte. Contempló a la reunión de varones de ropas magníficas y barbas pobladas, entre las luces y las sombras. Los reyes del mar y del comercio de Occidente. Sí, sí citas. Lo que el dedo de los dioses nos señala, ya lo habíamos apreciado gracias a nuestro propio entendimiento. Se preparan nuevas turbulencias en Roma y, como en anteriores ocasiones, no podremos estar al margen. Siempre se ha dicho que si Gades es un barco, nosotros somos sus patrones. Y los buenos patrones maniobran no cuando la tormenta estalla encima, sino antes, al advertir lo que se avecina, gracias a sus conocimientos de la mar y los vientos. En este caso, dada la gravedad de lo que se prepara y lo mucho que nos jugamos, opino que estamos obligados a cambiar el rumbo con firmeza y de forma drástica. Volvió a guardar silencio para observar de nuevo a sus oyentes. Los rostros se lo decían todo, ya que los mercaderes de Gades, tras siglos de comerciar con gentes de tierras lejanas y con frecuencia de idiomas desconocidos, sabían componer expresiones con un arte notable. Era una especie de lenguaje mímico con el que mostraban aprobación, duda, reproche, desinterés. Incluso las expresiones inescrutables eran en sí mismas un mensaje. Desde hace generaciones, sabemos que la neutralidad no es posible. Los abuelos de nuestros abuelos no tomaron partido por capricho, cuando Roma y Cártago chocaron en Hispania. Tuvieron que elegir entre romper sus viejos tratados con Cártago o enfrentarse a Roma. Eligieron lo primero y eligieron bien. Sobrevivimos. Los demás edad entre los aquí presentes tuvisteis que hacer otra elección igual de trascendental hace unos años. Apoyar al senado romano o al rebelde Sertorio. Optasteis por los primeros, aunque en aquellos momentos parecía que el segundo iba a vencer y a formar reino propio en Hispania. Pero, de nuevo, la decisión fue acertada y Gades sobrevivió. Bebió despacio, no por cero placer, sino para marcar una pausa dramática. Pero no creo que ninguno de los presentes sea tan ingenuo como para creer que esa ha sido la última gran guerra entre romanos. Ni a Oriente ni a Occidente quedan ya enemigos de talla para Roma. Tal vez sólo el imperio parto. Pero eso no les ha traído la paz. Puesto que ya no encuentran enemigos fuera, se revuelven los unos contra los otros. Y, cuanto más grande se hace su ecúmene, con más saña pelean. Viviremos más guerras civiles romanas y no podremos mantenernos al margen. No podremos decir. No va con nosotros. No elegir sólo llevará a que ambos bandos nos vean como enemigos y nos ataquen. Eso nos abocaría a la destrucción. Ejemplos de sobra hay, y todos los conocemos. Paseó los ojos por la concurrencia, tomando de nuevo nota de cada expresión. Hasta ahora, Gades ha tenido suerte. Pero quien se confía a ciegas a la suerte, tarde o temprano no usara. Antes o después se producirá una nueva crisis militar entre romanos. Y creo que no tardará. Así como el Levante agitó los estandartes para avivar los emblemas de nuestros antiguos enemigos, así nuevos conflictos se están gestando a oriente de Gades, en Roma. Conflictos que son una amenaza para nuestra supervivencia. Otra pausa dramática, antes de la conclusión. Es preciso que seamos más activos. Fueron varios los que pidieron la palabra. Pero el viejo decano, Magíster Vivendi, de enormes barbas blancas, alzó su copa de oro para indicar que ejercía la prerrogativa de hablar. ¿A qué te refieres con ser más activos? Balbo se tomó aquella pregunta como otra señal de los dioses. Tenía aliados en ese convite, dispuestos a formular una pregunta parecida. Pero la intervención del decano, un hombre fuera de toda sospecha, lo hacía innecesario. He reflexionado durante largo tiempo. No vengo a vosotros con ningún arrebato, sino con los frutos de esa reflexión, tras sopesar los distintos factores en juego. Alzó de repente la voz. Si citas. Mientras Gades tenga el actual tratado con Roma, estaremos siempre en peligro. Aquello sí que les pidió a todos por sorpresa. Nadie se lo esperaba, pues ni a los más íntimos les había confiado aquel giro en su discurso. Tras unos instantes de inmovilidad estupefactos, fue como si una marejada sacudiese a los citas, como aguas bajo el soplo de una brisa repentina. Y, pasados los primeros momentos de asombro, Aynadad Magdarab estalló. Aynadad, armador, banquero y su ceche como él. También enemigo personal y cabecilla del partido que se oponía a sus planes. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? ¿Qué pretendes? Las frases le salían estallidos, de pura indignación. ¿Cuestionas el tratado con Roma? ¿Cómo te atreves a faltar al respeto a los senadores que negociaron con los romanos durante? El magíster Vivendi cortó su discurso al tender hacia él la copa con vigor, para darle a entender que estaba rompiendo las normas, al hablar sin haber sido autorizado. Luego se pronunció él mismo. Su cete valvo. El tratado con Roma no es perfecto ni el ideal. Pero es lo máximo que en su día pudimos conseguir. Solo gracias a años de porfiar, de mover influencias, de repartir sobornos por muchas manos, logramos que se proclamase y se suscribiese. Yo fui uno de los negociadores, tu padre, otro. Por eso sé de lo que hablo y me duele que ahora pongas en tela de juicio la gestión que realizamos. Magíster, te pido disculpas. Nunca he querido menoscabar la dignidad de nadie. Me he expresado mal. No hay duda de que el tratado logrado hace 18 años es mucho mejor que el de los tiempos de Aníbal y Escipión, que era poco más que los que les imponen a los pueblos vencidos. Pero aún así es lesivo, nos sigue tratando como súbditos de Roma y no debemos resignarnos. Ainadab estaba reclamando la palabra, por lo que el decano se la concedió con el ceño fruncido, recordando la interrupción previa. ¿Y qué propones? Ni con argumentos ni con dinero hemos conseguido nada. ¿Qué quieres tú? ¿Crees que podemos presionar al senado romano para que apruebe un tratado mejor? Balbo no se dignó a responder de manera directa, sino que cazó la oportunidad al vuelo. Se hirvió en toda su estatura, en las sombras agitadas por las luces de las lámparas. Abrió las dos manos para hablar con voz potente. Cierto. Ni con razones ni con sobornos conseguiremos un nuevo tratado. Ningún magistrado romano, por mucho que simpatice con Gades, o por mucho que le llenemos los cofres de oro, defenderá ante su senado una mejora en el tratado. Tomó aire, paseó la mirada por la concurrencia, haciéndolo de tal forma que cada uno de los presentes tuvo la ilusión de que le miraba a él a los ojos. Esta causa tenemos que exponerla en Roma. Y, cuando digo exponer, hablo de estar allí, trabajando por ella el tiempo que sea necesario, los años que sean precisos. Y ahí a Inadab estalló. Y tú eres el hombre idóneo, claro. Nos has tomado por. No acabó porque el magíster Vivendi, furioso por esa segunda ruptura de las reglas del banquete, le tiró su copa de oro a la cabeza. A Inadab logró hurtarse al proyectil, que pasó volando junto a su oreja, salpicando vino, para perderse más allá de la penumbra de las luces. La oyeron dar botes en la oscuridad, tintineando y repicando. Calla mientras no tengas la palabra. Impío. Recuerda que estamos ante los dioses, junto a las sombras de los antepasados. Barbotaba furioso. Le costó a Balbo no reírse. El decano era muy anciano, de esos a los que la edad vuelven cascarrabias y poco dados a la mesura. De lo que, si creían que se les estaba faltando al respeto, se encrespaban como el mar y la emprendían a bastonazos. Aún así, los años no le habían robado entendimiento, por lo que, entre la marejada de murmullos, exigió otra copa. El jefe de los esclavos le puso en las manos una más grande y pesada que la anterior, no se sabe si para que le costase más arrojarla o para que, en caso de hacerlo y acertar, hiciese más daño a quien faltase a las reglas del convite. Alzó esa copa, una vez que le hubieron escanciado vino. Habló sin rastro de cólera en la voz. Prosigue, su pete Balbo. En efecto, soy el hombre idóneo. ¿Y por qué? Lo primero de todo, por mi condición de ciudadano romano, que nadie en esta ilustre asamblea comparte. Esa ciudadanía es la que me abrirá puertas hasta ahora cerradas a los gaditanos, no importa su fortuna o condición. Supongo que todos aquí han oído rumores sobre que me dispongo a viajar a Roma. Digo rumores porque yo no he hecho ningún anuncio. Son todo cotilleos de sirvientes que han ido corriendo de boca en boca. En este lugar y ahora os lo confirmo. El propretor Julio Cesar me ha invitado a acompañarle en su regreso, cuando deje el cargo en Hispania. ¿Qué viento mejor que ese para zarpar? He aceptado. Me marcharé de Gades en breve y no será por corto tiempo. Dejaré mi magistratura y mis negocios a cargo de mi hermano, Publio Cornelio. Se apoyó a dos manos sobre la mesa. Observó los rostros, atentos al chisporroteo de las mechas. Y esta es una oportunidad única para buscar otro tratado, mejor que el de hace 18 años. Puedo conseguirlo. Empeño en ello mi palabra. Pero, para trabajar en esa dirección, necesito un encargo formal del Senado gaditano. Debo tener capacidad de hablar y de negociar en nombre de Gades. Se veía a Aynaraba al borde del estallido, aunque esta vez no os oí interrumpir. Además, se le adelantó Baltazar al pedir la palabra al decano. Y Baltazar era un enemigo más peligroso, porque no le perdía como al otro su soberbia. Pides mucho. Y no debemos soslayar el hecho de que tanto tú como tu familia sacaréis grandes beneficios si te damos la representación formal de Gades ante Roma. Pensad esto. Si tengo éxito, todos ganaremos. En cambio, si fracaso, Gades en su conjunto y cada una de vuestras familias y vosotros mismos os quedaréis como estáis ahora. Pero ¿y yo? Habré perdido no sólo tiempo y dinero, sino también mi prestigio. Admite que, en caso de lograrlo, la familia Balbo sacará más que las demás. No voy a negarlo. A cambio, soy yo el que asume los riesgos. Riesgo para mi dignidad y también para mi vida, porque Roma es peligrosa. Pero. Golpeó con fuerza sobre la mesa, con la palma abierta, de forma tan inesperada que sobresaltó a sus oyentes. Pero cuando han arreglado a hombres como nosotros los riesgos, nunca, si la ganancia lo merecía. Por eso somos los hisitas. Los más ricos, los más poderosos. Por eso estamos aquí, un año más, celebrando la prosperidad de Gades y de nuestras familias. Somos la aristocracia de la pesca y el comercio. Sabemos cuándo arriesgar y cuándo ser prudentes. Es tiempo de arriesgar porque no nos queda otro remedio. Confiadme la misión. Reinaba un silencio absoluto entre los presentes. Esclavos y músicos se mantenían lejos de las mesas, entre las sombras. Chisporroteaban las mechas de las lámparas, suspiraba el viento entre las copas de los olivos. Al titilar de las llamas, los rostros de los hisitas parecían más caras de teatro. Y, por la mayor parte de esas expresiones, supo Valvo que había ganado. Iba a iniciar una expedición mucho más ardua y azarosa que ninguna de las que le había llevado a puertos lejanos, en los barcos de la familia. Más que ninguna de las campañas en las que había participado bajo las águilas romanas. Porque de un naufragio, de una derrota, puede uno rehacerse. De un fracaso de esa envergadura, no. De Fadar, tendría que ceder el patriarcado y no sólo sus magistraturas. Habría de exiliarse en alguna de las viejas colonias fenicias al otro lado del estrecho, o quitarse la vida al estilo romano. Pero ahora se sentía exultante. Con el rabillo del ojo, captó una figura justo en el límite de la luz de las lámparas. La sombra de su padre había acudido. No le sorprendió. ¿Acaso no se celebraba esa cena junto a la necrópolis con plena intención? En presencia de los dioses, junto a las sombras de los antepasados. Recordó la fiesta de los atunes. Como la primera red hizo una carga desbordante de pescado. Se le ocurrió que era una señal, otra más. No tanto por la abundancia de pesca sino por el hecho de que aquello había sido posible gracias a que de la red tiraban desde varias naves. De haber estado pescando cada una por su lado, la suma de lo obtenido por todas habría sido una fracción de lo logrado así. Sí. Era un aviso, y debía para el futuro procurar no olvidarlo. Casa de los Valvos. Ciudad de Gades. Mayo. No creyó nunca valgo que informar a su madre de su marcha fuera a ser trago agradable. Pero tampoco esperaba la tormenta que tuvo que soportar en las estancias de ésta. Y encima justo allí. De pequeño, los aposentos de Sofronisba le atemorizaban. Siempre en penumbras, llenos de las luces misteriosas de las lámparas votivas, encendidas ante los bustos helenizantes de ilustres antepasados cartagineses. Efigies que la familia de ella salvó en su día de la destrucción de Cártaro y que a esa familia volverían tras la muerte de ella. Y ese temor volvía a rondarle cada vez que entraba en esa ala de la casa. Aunque en este caso era más de temer la ira de los vivos que la cólera de los muertos. Porque Sofronisba, cubierta de velos blancos y azules, iba de un lado a otro, y sólo se detenía para agitar las manos como garras ante las barbas de su hijo mayor. Traicionas la memoria de los antepasados. Chillaba. Ellos te castigarán. Eras el custodio de su legado. Balbo, con una de sus túnicas blancas de bordados rojos y cinto ancho de cuero, procuraba mantener la calma y escogía respuestas no demasiado hirientes. Me preocupo más por el futuro de nuestros descendientes que por la memoria de los antepasados. ¿Qué por venir? ¿Uno de esclavos, doblegados a la voluntad de los romanos? ¿Exageras, madre? ¿Exagero? Casi audo. Has cedido a las pretensiones de César. Has convencido al Senado para que se prohíba quemar vivos a los reos. Una tradición milenaria. Una costumbre que los romanos ven con horror. La consideran propia de bárbaros. Es una práctica sagrada. Es un maldito estorbo. Y, como estorba, debemos prescindir de ella. Máxime cuando Julio César la ha prohibido en toda la Hispania ulterior. Aquí no tiene autoridad para eso. Nuestro tratado. A la mierda el tratado, madre. Perdió por fin la paciencia. Nuestras leyes deben adecuarse en lo posible a las romanas y, siempre que no suframos merma, acceder a los cambios normativos que se nos pidan. Eso hará más fácil obtener un nuevo tratado. Sofronisba alzó las manos, como poniendo a los cielos por testigos de la impiedad de su hijo. Este aprovechó la pausa del gesto para cortar por lo sano. No tengo tiempo, madre. He venido a despedirme y me parece absurdo malgastar este encuentro discutiendo algo que no tiene vuelta atrás. Eso hizo que ella se parase en seco. Se detuvo junto al busto de un varón con casco helénico, nariz aguileña y barba ensortijada. ¿Cuándo te vas? Es cuestión ya de días. Julio César está en Córdoba, rematando algunos asuntos pendientes. Tiene que partir de inmediato a Roma si quiere llegar a tiempo para presentar su candidatura a cónsul. Dejará al mando de la provincia a su cuestor. Y yo le seguiré, apenas haya atado algunos negocios aquí. Un silencio sucedió a esa afirmación. Ella se llegó hasta la celosía de Malera. Entraba el sol por los calados, trazando dibujos de luz en el suelo, y las muertes de polvo danzaban en los rayos de luz. Contempló ella la calle a través de los agujeros, quizá para no encontrar sus ojos con los de su hijo. Imagino que estás muy ocupado con los preparativos. Mucho. Aún así, procura venir a despedirte de tu madre antes de partir. No debemos desaprovechar la última ocasión que tendremos de vernos en esta vida. Algo descruzó los brazos. ¿Por qué dices eso? No me gusta que hables así, madre. Te guste o no, es la verdad. Te marcharás a Roma y no nos veremos más. Te quedarás años allí antes de que regreses, si es que lo haces algún día, yo me habré ido a las sombras. Te lo repito. No te vayas a Roma sin venir a ver por última vez a tu madre. Él no supo qué responder. Reprimió el gesto de meterse los pulgares en el cinto. Luego, confuso, turbado, se acercó a ella para besarle las manos. Era un gesto de respeto hacia un mayor, aunque harto formal entre hijo y madre. Se le ocurrió a él mientras abandonaba la casa, desazonado, que no por nada el instinto le había llevado a hacer eso y no a un abrazo o a cualquier otro acto filial. Era el paradigma de lo que había sido la relación entre ambos desde que abandonó la infancia. Y también, de algún modo, la aceptación de que ella tenía razón y de que habrían de despedirse para siempre. Al subeste de la isla de Cerdeña. Unos días después. Rompía la mar con fuerza creciente contra la amura de vavor. Ya algunas olas barrían la cubierta de banda a banda. Volaba la virreme sobre las aguas bravas, con los remos recogidos y las velas desplegadas, dando guiñadas cada vez más acusadas y algún que otro pantocazo que levantaba surtidores de agua con espruendo ensordecedor. Chascaban velas y jarcias. Crujían cuadernas y tablazones. Los marineros se afanaban en achicar, en alar de las erizas o en sujetar a compañeros mientras éstos trabajaban, para evitar que un golpe de mar se los llevase. A popa, descalzos para afirmarse mejor sobre la tablazón, sujetos con cabos a la cintura y empapados, Balbo y su hermanastro Cartalón gobernaban cada uno una barra de timón. Entre los golpes de olas y el rugido del viento, bien coordinados, cargaban al unísono sus pesos sobre las espadillas, para coger de amur a las olas. Balbo, chorreando agua salada, reía a carcajadas cada vez que la nave subía y bajaba como un caballo desbocado. Cartalón en cambio maldecía a gritos a Ayam, dios fenicio del mar, y a Baalamón, señor de los vientos. Al cabo, luego de que una ola casi les arrancase de la popa, el segundo se revolvió contra el primero, que volvía a sus risotadas. Con el agua corriéndole por el rostro y las barbas, bramó por encima del rugir de los elementos. —¿Pero qué te pasa? —Loco. —Merluzó. —¿Te hace gracia la idea de morir ahogado? ¿Por qué quieres desafiar a los dioses con tus burlas? ¿Que yo desafío a los dioses? —Yo. Balbo reía a pleno pulmón, al tiempo que parpadeaba para librar a los ojos del agua salada. —Moro Núñida. Eres tú el que no para de insultar a los dioses. Los maldigo por la que nos están echando encima, pero no les reto a sacudirnos todavía más fuerte. —Ya mi Baalamón son dioses para hombres de pelo en pecho, no para perros que agachan las orejas cuando les apalean. Balbo volvió a reír. —Pues parece que están dispuestos a comprobar lo muy hombres que somos, porque el temporal va a más. —Lo mucho que lo somos nosotros o lo que lo son esos que tenemos detrás. No desisten los malditos. —A Babor. Balbo echó todo su peso sobre la barra del timón de Estribor, en sintonía con su hermanastro, que gobernaba la de Babor. La nave cogió de Amura una ola más alta. Subió y bajó sin que la cresta rompiese contra la proa. Luego, Balbo echó una mirada a la espalda. Sí, ahí seguían a su estela. Dos liburnas de piratas que habían tratado de abordarles durante la recadada al sur de la isla de Cerdeña. Volaban a su caza, con las velas principales y las pequeñas de foque desplegadas, a través de un mar azul cada vez más picado. Una nave mercante normal habría caído en sus garras, porque eran dos buenas liburnas, rápidas como avispas. Pero Balbo, para su viaje marítimo hacia Roma, no había elegido un buque cualquiera. De entre todos los barcos de la familia, había optado por el Gallus Rover, una birreme mucho más sólida, guerrera y veloz que las demás mercantes. Un buque híbrido que los Balbo usaban para el transporte de cargas efímeras o muy valiosas. Y que estaba al mando de su medio hermano Cartalón. En la recadada al sur de Córcega, enfilando ya hacia la península itálica, las dos liburnas habían caído sobre ellos. Pero, sin duda para asombro y consternación de los piratas, la Gallus Rover había escapado a golpe de remo. Y a su vez, para consternación y asombro del capitán de esta última, y de su pasajero y armador, las dos embarcaciones piratas, sin darse por vencidas, se habían internado en mar abierta, en su persecución. Una caza que ni siquiera interrumpieron al cambiar el tiempo y comenzar a picarse la mar. —¡Esto es insólito! —gritó Cartalón sin apartar los ojos de la proa, porque el principal peligro estaba ahora ahí, en la naturaleza y no en los hombres. —¿El qué? —Los piratas son oportunistas. Si se les estropea una captura, no insisten. Como se suele decir, el mar está lleno de peces. A no ser que tengan especial interés en esa captura en concreto. Mucho interés tienen que tener. Las liburnas piratas no se apartan de la costa, excepto para viajar de un punto a otro. —Pues esta sí. Balbo se pasó la mano por el rostro. Le escocía porque se había hecho afeitar la gran barba y tenía la piel todavía algo tierna. Y porque aún al barbero más hábil le costaba manejar con habilidad la navaja estando en la mar. Otra mirada a popa. Ahí seguían a la zaga, sin acortar distancia, pero tampoco sin ganar. Había que forzar la mirada, tanto por las guineadas y bordadas de su propia nave como porque las liburnas piratas estaban pintadas de tonos grises y verdosos, para mejor camuflarse en el mar. Hasta las velas eran azuladas. Velas desplegadas que eran su única propulsión, ya que con aquellas olas los remos resultaban inútiles. Era un día muy propio del Mediterráneo, de cielos limpios, con unas pocas nubles blancas y un mar azul lleno de reflejos de sol, en el que de repente habían comenzado a levantarse viento y mar. Uno de esos temporales repentinos que sorprendían a las naves lejos de la costa y llenaba el fondo de pecios y ahogados. Esos cabrones quieren nuestro pellejo. Gritó Cartalón. Está claro, hermano. La pregunta es por qué. Otra mirada por encima del hombro. Con una mar tan alborotada, y arreciando, las embarcaciones como esas tenían que buscar refugio en la costa. En general, cualquier nave excepto veleros como los que usaban los gaditanos para la navegación oceánica. O rarezas como la Gallus Rover, que tenía trampillas con las que cerrar las puertas de los remos. Los marineros hacía tiempo que habían retirado estos y encajado dichas trampillas, antes de sellar los resquicios con estopa. Cualquier nave de remos normal, como esas dos liburnas, arriesgaba mucho en mar picada, porque el agua entraba por cubierta y por las puertas de los remos. Y la tripulación no daba abasto para chicar. Casi no lo daba la tripulación del Gallus Rover, con todo lo preparada que estaba la nave, así que esos dos barcos de piratas. Está muy claro. Quieren tu cabeza. ¿Y por qué no van a querer la tuya? ¿A quién le has colocado mercancía estropeada? ¿A la hija de quién has engañado? Se las vesugo. Sabes que tengo razón. Claro que lo sabía. Era el segundo ataque de piratas que sufrían en ese viaje. Ya habrían tratado de abordarles, tres naves en esa ocasión, al sur de la isla frumentaria. Y ahora también aquí. En los dos lugares lógicos en los que habría de recalar una nave que viajase de Gares a Hostia con cierta prisa, cruzando el mar. ¿Podía ser casualidad? Cartalón. ¿Tanto pirata hay? Yo creía que el mar estaba bastante limpio desde la campaña de Pompeyo. Estaba. Pero los piratas son como las chinches, siempre vuelven a aparecer. Pero no hay tantos como antes. No. Por eso te digo que estos vienen a por ti. Y si nos están persiguiendo por pura cabezonería, por soberbia de ver que se les escapa una buena presa que creían segura. Lo dudo. Uno no dura mucho en la mar con esa actitud. El buque dio una gran guiñada. La siguiente ola rompió contra la amura, de forma que una catarata de agua salada y espuma barrió la cubierta. Ellos se aferraron a las barras de los timones mientras les alcanzaba el golpe de mar. Balbo gritó con el rostro inundado de agua. Tú y tu teología de taberna, hermano. Dirás lo que quieras, pero me parece que a los dioses del mar y el viento no les hace ninguna gracia tu pintoresca forma de rezarles. Cartalón, recio, barbudo, con la túnica empapada pegada al cuerpo, fue el que se echó a reír ahora. Te equivocas, sacerdote de los baales pequeños. Mira a popa. Balbo giró medio cuerpo. Tardó unos instantes en distinguir algo entre el oleaje. Una de las liburnas había naufragado, seguramente por haber embarcado demasiada agua o por un mal golpe de mar. Entre el agitar de olas azules y espuma blanca llegó a distinguir la nave muy escorada, con la vela rasgada y empapada. ¿Y la otra nave? La buscó con los ojos. Juró en fenicio de Rivera. Cobardes. Ahora dirán. Huyen dejando a los suyos a la muerte. En efecto, los de la otra liburna, atemorizados de repente por el destino de sus compañeros, viraban en redondo. Era obvio que pretendían correr el temporal, de regreso a la costa, sin ayudar a sus compañeros, que se irían todos al fondo con ese oleaje. Es la ley del mar, hermano. A babor. Balbo regresó su atención a la proa. Asentó los pies descalzos sobre la cubierta y cargó todo su peso sobre la barra. Sólo cuando la hubieron rebasado apostilló cartalón a gritos. Los dioses o los parientes de los ahogados los castiguen. Preferiría que llegasen vivos a la costa, la verdad. ¿Y eso? ¿Estás prestando oídos a alguna secta de filósofos compasivos? Por mí, así se los coman a todos los peces. Por mí también. Pero me gustaría saber el porqué de esta persecución. Tuvieron que tomar otra ola que de nuevo barrió la cubierta. Cuando pasó, cartalón escupió un buche de agua de mar. Eso se puede arreglar. Ya lo sé. Por eso te lo digo. Pues más adelante. Ahora atentos, si no queremos irnos al fondo como los de esa liburna. Aunque, de ser así, podrás preguntarles a ellos, en el fondo del mar. Balbo se carcajeó de nuevo. Gracias, hermano. Prefiero esperar. Campo de Marte. Roma. Junio. César estaba con parte de sus soldados en el campo de Marte, en Roma. Tal como le habían dicho a Balbo en el puerto de Hostia. Pero poco, o más bien nada, había en ese campamento de aquellos otros de disciplina férrea en los que habían vivido durante la campaña lusitana. Se mantenía el trazado de calles y la disposición de tiendas. Poco más. Parecía más un acantonamiento de mercenarios o de bárbaros. Era una confusión de soldaresca, taures, putas y vinateros, en la que reinaba el desorden, el tumulto y en algunos puntos la suciedad. Estará Julio César que echa espuma, comentó Hermógenes Galo, uno de sus hombres de confianza, mientras se abrían paso entre aquella turbamulta. ¿O no? ¿Quién sabe, amigo? Cayo Julio es un hombre de verdad impredecible. Y esa es una de sus mejores armas. Sus enemigos nunca están seguros de por dónde va a salir. Pero, patrón, contento no puede estar si... Aparta, borracho. Acompañó ese exabrupto con un empellón a dos manos que rechazó a un veodo que quiso pasar entre ellos, dando traspiés y con un pellejo de vino en la mano. Hermógenes era grande y fuerte, y su empujón mandó al otro de culo al suelo. Ahí se quedó, sentado, con cara de estúpido, como si no entendiese qué había ocurrido, y sin soltar la bota. Gracias, hombre. Pero te ruego que seas menos expeditivo, no sea que provoquemos una pelea. Se nos echaba encima, patrón. Solo es un borracho. ¿Y cómo estar seguros de eso? Las aglomeraciones como estas son propicias para los asesinatos. Si yo fuera un sicario, aprovecharía una situación así y me haría el borracho para llegar hasta mi víctima. Le metería una buena puñalada en las ingles sin que nadie se diera cuenta. No te falta razón. Y te agradezco que veles por mi seguridad, de verdad. Pero creo que sería conveniente que, la próxima vez, advirtieras en latín. Si pueden entenderte, tendrán una oportunidad de apartarse antes de que les sacudas. Hermógenes asintió, disgustado consigo mismo al darse cuenta de que, en efecto, había hablado en gaditano, que era el idioma con el que había ido conversando con su patrón. Aquel detalle era señal del tiempo que ese griego de Emporiae, de Madre Gala, llevaba al servicio de la familia Balbo. Grande, fuerte, muy rubio, bravo, había sido una de las manos derechas de Balbo el viejo y ahora lo era de su hijo, que no había dudado en llevarlo consigo a Roma. Roma. Allí delante, a unos cientos de pasos, con sus murallas y sus domus en las laderas de las colinas. Pero, de momento, era como si estuviese en la otra punta del mundo. Porque César se hallaba atascado en el campo de Marte por culpa de las argucias legales de sus enemigos en el Senado. Y los soldados que habían viajado con él, aburridos y sin nada que hacer, malgastraban a manos llenas los botines y soldadas de años de servicio armado. Patrón, ¿César tendrá algún plan, no? Seguro. No van a ser las maniobras de unos politicastros las que frenen a un hombre como Cayo Julio. César había salido de Hispania antes que él, tras varios meses de actividad legislativa y administrativa frenética. Había puesto gran empeño en las heridas que seguían abiertas tras la guerra de Sertorio, indultando, condonando deudas. Podía alardear, sin mentir, de que por fin, tras largos años de inquinas, había logrado pacificar la Hispania ulterior. Un éxito nada desdeñable que mostrar en Roma. Al llegar, acampó en el campo de Marte, la pradera que ocupaba el meandro del Tiber ante la ciudad. Así lo mandaban tradiciones antiguas hechas leyes. Porque Julio César gozaba de Imperium en función de su cargo. Y eso le impedía orar el pomerio, el perímetro sagrado de Roma. Para atravesarlo, debía despojarse de su Imperium. Y, para poder hacer tal cosa, el Senado debía antes otorgarle ese desfile, el triunfo, por el que tanto había porfiado en las zonas más remotas de Hispania. Pocos como Balbo sabían lo mucho que ansiaba César ese triunfo y hasta qué punto estaba eso ligado tanto a su dignitas como a la estrategia electoral. Por desgracia, entre los que sí lo sabían estaban sus enemigos políticos. Y por eso habían maniobrado en el Senado para impedir que se fijase la fecha del triunfo. Pues si conseguían retrasarlo lo suficiente, impedirían que presentase a tiempo su candidatura a cónsul. Por supuesto que Julio César estaría rabioso, pero sería para sus adentros. Ese hombre se tomaba la política de igual manera que la guerra. Estudiaba los actos de sus adversarios políticos con el espíritu del general que vigila los movimientos de ejércitos enemigos. Si los Boni esperaban sacarle de sus casillas con esas tácticas, si creían que iba a cometer alguna imprudencia o algún acto que menoscabase su dignitas, era que todavía no sabían de verdad quién era Cayo Julio César. Balbo no esperaba encontrarle espumando de ira delante de sus subordinados, pero tampoco jubiloso. Sin embargo, más o menos en ese estado se hallaba cuando el gaditano llegó a la tienda roja del general. Este tuvo sus propios motivos de pasmo al verse ante el visitante. Sus primeras palabras, al salir a abrazarle a las puertas mismas de la tienda, fueron «Tu barba, Tartesio. Cabezas de Vulcano. ¿Qué has hecho con tu barba?» El gaditano se pasó la mano por la mandíbula, sonriendo con truculencia. El viaje en barco de Hispania a Italia, al aire, el sol y el salitre, le habían atezado ya las mejillas. Pero ni mucho menos se había acostumbrado a la falta de esa barba que luciera desde que abandonó la pubertad. Y César no se iba a conformar con una sonrisa por respuesta. «¿Por qué te has afeitado, hombre? ¿Es una promesa a los dioses? ¿Un capricho? No. Lo he hecho porque tengo la impresión de que así será más fácil que me acepten en Roma». A otro le habría asombrado esa explicación. No a César que, con expresión de astucia, le invitó a entrar en su tienda. Y que, casi cabiloso, se acercó hasta una mesa de campaña a servir él mismo dos copas de vino puro, sin importarle que hubiera allí esclavos que podían hacerlo. Había comprendido en el acto. Una barba florida podía ser motivo de prestigio en Gades, ciudad de alma fenicia, pues lo fenicio estaba en iogaditano como el córrelo está en el bronce. No importaba su mestizaje con las poblaciones locales, las influencias helenísticas o las más recientes romanas. Su pozo más profundo era fenicio. Pero esas mismas barbas no sólo llamarían demasiado la atención en Roma, sino que le catalogarían como extranjero. Extranjero, sin importar que gozase de ciudadanía romana. Predisponderían a muchos contra él, porque los hombres cetrinos, de nariz curva y barbas espesas se correspondían con la imagen popular que en Roma se tenía de los cartagineses. Y el recuerdo de Cártago seguía arrojando su sombra sobre las calles de Roma. Los romanos reaccionaban mal ante todo lo que sonase a cartaginés, a pesar del tiempo transcurrido. Así que no era de extrañar que Balbo, tan pragmático como el propio Julio César, hubiese prescindido sin remordimientos de un adorno que había sido parte de él durante toda su vida adulta. César se giró con una copa en cada mano. Vino al vano. Del de verdad, no del que os cuelan en Hispania. Se le achicaron los ojos al romano, porque lo que veía ahora confirmaba su razonamiento. Mientras estuvo escanciando, Balbo se había despojado de la capa de viaje. Y debajo vestía una túnica de corte mucho más romano que las que gastaba en su tierra natal. Aunque eso no era óbice para que tal prenda mostrase ciertos toques exóticos. Conociendo a Balbo, eso era cálculo y no error. César a punto estuvo de sonreír. Acababa de recordar los detalles de extravagancia que él mismo se permitía en el atuendo cuando era más joven y quería hacerse notar. Balbo no llegó a imaginar esas reflexiones, más que nada porque estaba ocupado a su vez valorando el interior de la tienda. Lo mismo que en campaña, César vivía de forma espartana. Sin adornos ni equipo superfluo, con las comodidades básicas. Julio César amaba la buena vida, pero pesaba todavía más en él la ambición, y sabía que la austeridad, ahora, le servía para crear su leyenda. Bebieron con largueza. A César le brillaban los ojos, tanto por el vino como de malicia. ¿Te das cuenta de cómo son estos idiotas de Bonnie? ¿Creen que demorando la celebración de mi triunfo conseguirán impedir que me presente a consul para el año próximo? Antes de contestar, su visitante dio otro buen trago, más por gusto que por sed. ¿A qué tanto en cono? ¿Y me lo preguntas? A esos asnos con togales salen ronchas de solo pensar que yo pueda ser consul senior el año que viene. No es eso lo que pregunté. Lo que me gustaría saber es si hacen todo esto por rivalidad política o también hay algún motivo personal. César bebió a su vez, de repente pensativo. Le arrebató luego la copa a su visitante y se fue a rellenarlas. Buena pregunta, amigo. Me gusta saber qué aguas navego y qué peces puedo encontrar en ellas. Pues Roma es mar de aguas profundas y turbias. Se desatan en él tormentas terribles, a veces sin previo aviso. Y en sus profundidades acechan monstruos voraces. Estaba llenando bien las copas, así que en esos días de inacción ante Roma debía de estar bebiendo bastante. Tienes razón. Algunos de los bonis son enemigos personales míos, al punto de que estarían dispuestos a perder con tal de perjudicarme. ¿Catón? Ese el primero de todos. Aunque no el único ni el más peligroso. Sonrió. Pero el más pesado sí, eso sin duda. Se acercó a las puertas de su tienda. Balboza puso a su lado y, copas en mano, observaron juntos el hormiguero que era ese campamento de disciplina relajada. ¿Te la tiene guardada Catón porque su hermanastra es tu amante? Por supuesto. Se echó a reír. Y por aquello de la carta en el Senado, ni te cuento. Pero esos no son los principales motivos de su inquina. Lo son que me ve como la encarnación de la decadencia de las virtudes romanas. Solo por eso me odia, de igual manera que te odia a ti. A mí. Pero si ni me conoce y acabo de llegar. ¿Y qué? Con que seas ciudadano romano, te has ganado su odio. ¿Por mi sangre fenicia o porque soy un provincial? Por las dos cosas. Catón es un fanático. Y los fanáticos comen agravios y cagan odios. Balbo hizo gesto de sobarse la barba. Se contuvo al recordar que ya no la tenía. Debe de ser un tipo curioso. César río y bebió, con los ojos puestos en la turbamulta de soldados, putas y buscabidas que pululaban entre las tiendas y los carros. Lo que está es como una cabra. Y es un cansino. Lo que no quita para que sea un enemigo peligroso. Se ve a sí mismo como un guardián de las esencias romanas, las Mores Mayorum. Tiene muy claro cuáles son estas y todo lo que se sale de ellas es, según él, una amenaza para Roma. Mete en el mismo saco a hombres nuevos como Pompeyo como a miembros de viejas familias como yo, a los que considera unos degenerados. Y de los hombres como tú, ni te cuento. Si ya le dan retortijones al pensar que los latinos y los itálicos tienen la ciudadanía romana, imagina la colitis que le causará el hecho de que la tengas tú, que eres hispano y encima de la aborrecida sangre de Cárcago. Ahora fue el gaditano el que se echó a reír. Pues así reviente y se ahogue en su bilis. Seguro que no es el único con esa mentalidad. Sobran los que piensan como él. Es una actitud cerrada que ya nos costó las guerras sociales y que nos traerá más disgustos en el futuro. Son prejuicios viejos, no los inventó Catón. El problema es que él los ha elevado a doctrina. Él y los suyos presumen de defender a la república y a la Mores Mayorum. Y, desde esa postura, se ven legitimados para proteger a Roma de gente como tú o yo, usando casi cualquier medio a su alcance. Que estés liado con su hermanastra contra Viene, según él, las Mores Mayorum. César se volvió adentro, riendo a carcajadas. Reía tan fuerte que, con la zurda, se tuvo que quitar la corona de hojas de roble, porque se le torcía. Ese hijo de cabra me la tiene guardada por eso. Y a ser William no puede tragarla, no tanto porque nos acostamos juntos como porque ella gestiona su propio patrimonio y, para colmo, se interesa en la política. Él, como ese ircus de antepasado suyo al que trata de imitar, opina que la política y los negocios debieran estar reservados a los varones y prohibidos a las mujeres. Quiero que conozcas a Servilia. Te la presentaré. En cuanto pueda entrar en Roma. Irce Boni. Dejó la corona cívica sobre la mesa y escanció por tercera vez. Ya que hablamos de eso, tenemos que preparar tu propia entrada en Roma. ¿Es que no puedo aparecer sin más? Ya. No, amigo. En Roma las cosas no se hacen así. Le tendió la copa. Aquí, si uno ocupa cierta posición, debe estar pendiente de los detalles. Son los detalles los que marcan la diferencia. Es importante que hagas una buena entrada. Una memorable. Que te vean. Que les quede claro que eres alguien. Y, además, las calles de Roma son cada día más peligrosas. Tanto por tu seguridad como por tu dignidad, es importante que tengas una escolta adecuada. Volvió a la entrada. Habló con la copa en la mano, con los ojos puestos en el exterior. Dame un día. Un día para planear una entrada que sea sonada sin ostentación. No pierdas tu tiempo en algo así. Me sobra tiempo, gracias a esos retulí de Bonnie. Y no es capricho ni diversión. Se trata de realizar una jugada política. Que tendrá unas gotas de venganza contra los Bonnie, supongo. El otro no se volvió, pero por su actitud se notaba que sonreía. Alzó el índice por encima del hombro. Por supuesto, amigo. De lo contrario, César no sería César. Roma. Tres días después. No. Ni Roma decepcionó a Lucio Cornelio Balbo, ni este decepcionó a Roma. Lo primero fue gracias a que el gaditano, que disponía de información excelente sobre la capital, no esperaba otra cosa que lo que se encontró. Caso bien distinto fue el de muchos de los que con él iban, sus paisanos al menos, que se llevaron un chasco en algunos casos monumental. Se percibía en sus rostros, en sus formas de caminar, en las frases que cambiaban casi entre dientes. Era comprensible. ¿Acaso no era esta Roma, la poderosa? La ciudad más importante del mundo. La dominadora de Oriente y Occidente. La república que había sometido por igual a tribus pequeñas que a reinos inmensos. ¿Y dónde estaban entonces los monumentos? ¿Dónde las grandes avenidas, los templos, las estatuas? ¿Dónde los palacios? ¿Dónde el esplendor? Aquellos que habían recalado en ciudades de inspiración helenística, a ambas orillas del Mediterráneo, comparaban lo que tenían ante sus ojos con aquellas urbes magníficas y, de esa comparación, Roma no salía nada bien parada. Ni murallas imponentes tenía esa ciudad, capital del mundo por la fuerza de sus armas. Patrón. Roma es poca cosa, gruñó Hermógenes Galo, en gaditano. Si hay que juzgar a un soldado por los adornos de su armadura, estoy de acuerdo contigo. Visto así, Roma no es nada del otro mundo. El de Emporiae se encogió de hombros y Balbo volvió su atención a lo que los sentidos le mostraban. Roma era tan populosa y caótica como le habían contado. En tal sentido, se parecía a Gades, sólo que a una escala mucho mayor. Callejas, hacinamiento humano, ajetreo, olores. A la postre, caminar por la capital de la Cúmene no se diferenciaba tanto de hacerlo por muchas otras metrópolis que visitó en sus tiempos de navegante. Cierto que, en este lugar, echaba uno de menos los grandes monumentos. La mayor parte de los edificios públicos eran antiguos, por no decir vetustos, y casi todos de dimensiones modestas. Y, por supuesto, cambiaban los tipos humanos, las ropas, los idiomas que los oídos captaban. Pero también aquí olía a humanidad y a desperdicios. En Roma, como en tantas otras grandes ciudades, deambulaba uno entre las voces de los vendedores, los gritos de las madres a sus hijos, el revullido de conversaciones y el estrépito de los trabajos en los talleres. Y, en esos barrios por los que caminaban, las gentes de Alcurnia se codeaban con las de modesta extracción e incluso con desarrapados sin techo. Se hallaban en las proximidades del foro y ahí se rompían las barberas sociales. Como los ríos al mar, toda clase de romanos acudían al foro y se mezclaban. Pues el foro magno era el alma social de Roma. Y Balbo el gaditano podía apreciar por fin la astrucia de Julio César al planear que entrase en la urbe por esa parte y a esas horas. En cuanto a él, Lucio Cornelio Balbo, no decepcionó tampoco a Roma. Hizo una entrada digna de su rango, de su fama y de la expectación que los agentes de César habían despertado en los últimos días, propalando toda clase de rumores sobre su próxima llegada. Fueron tan dirigentes como eficaces, porque la gente casi se agolpaba a su paso. Al menos los pobres, que se tomaban cualquier incidente o novedad como un espectáculo público. Pero también andaban por allí gentes de los órdenes secuestre y senatorial, como el que pasa por casualidad, y le estudiaban de reojo mientras fingían atender a sus propios asuntos. A su vez, el gaditano caminaba simulando no darse cuenta de la curiosidad que despertaba. Había entrado en el pomerio por la porta Fontinalis. Le acompañaba un séquito nada desdeñable al que el andar de boca en boca haría crecer hasta convertirse en toda una comitiva. Se diría, para cólera de los boni y en general de los conservadores, que aquel penicio había llegado como si fuese un rey extranjero o un magistrado al que sólo le faltasen los victores. Y es cierto que con él iban aquel día empleados, deudos y clientes propios, así como algunos allegados a César y Pompeyo. Entre los de este último, para sorpresa y alegría de Balbo, se encontraba alguien muy especial. Meo Pompeyo Tofanes. Tofanes de Mitilene. Un hombre extraordinario. Filósofo, historiador, ingeniero. Compañero inseparable de Pompeyo Magno desde hacía muchos años. Fue supraeceptus abrum en Hispania, durante las guerras de Sertorio, donde le conoció Balbo. Y ocupó el mismo cargo en Oriente, donde también se convirtió en el cronista del Magno. No sabes cuánto me alegra que nuestros caminos se crucen de nuevo, magíster. Balbo hablaba con el corazón en la mano. Lo considero un regalo de los dioses. Un signo favorable. Siempre fuiste para mí un modelo a seguir, tanto en las guerras como en el saber. Gracias, amigo. Tus palabras son para mí un honor. Y, ya que me concedes tanto crédito, me gustaría hablar claro. Espero que tanto César como Pompeyo, y tú mismo, seáis conscientes de lo que esta entrada implica. Yo no, me temo. Lo admito. Soy un recién llegado y creo que se me escapan ciertas sutilezas romanas. Hablaban en griego, aunque el de Balbo no era el mismo que el de los optimates romanos. Estos lo aprendían en sus formas más depuradas, no sólo para poder leer los textos en ese idioma, sino también porque esa clase social consideraba al griego una lengua superior. El griego de Balbo era el portuario, la lengua franca que marinos y comerciantes hablaban por todo el Mediterráneo. Tozames, calvo y moreno, de barbas casi blancas y tan ancho de espaldas como un platón reencarnado, guardó silencio durante unos pasos, mientras escogía con cuidado sus palabras. Corren toda clase de rumores sobre ti, amigo. Unos cuentan que eres cliente oculto de Pompeyo. Otros que lo eres de César. Otros que fuiste cliente del primero y lo abandonaste para ponerte al servicio del segundo. Infugios. Estoy al tanto de esas maledicencias. El propio César le había informado de todo eso. En parte, esa entrada tan notoria había sido ideada para disipar la niebla de rumores infamantes. Dudas de ese tipo no debían manchar la dignidad de Balbo, ya que le harían parecer un hombre indigno de confianza y, por tanto, su capacidad negociadora se vería mermada. Debía quedar claro y a la vista de todos que mantenía su vieja amistad con Pompeyo Magno. También que él era el pater de una familia poderosa en su hogares natal, banquero y magistrado en la misma, y no el cliente de nadie. No sé si sabes también que, de un tiempo a esta parte, las turbulencias políticas tienen su reflejo en las calles. Por supuesto, a la manera callejera. O sea, que las broncas en el Senado se traducen en los barrios populares en peleas, tumultos, palizas, e incluso asesinatos e incendios. Estoy informado. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo y con mi entrada en Roma? Corren rumores acerca de planes de golpe de Estado y de rebeliones armadas. Hay mucha inquietud y se habla de que ciertos hombres poderosos se han consorciado con intenciones siniestras. Incluso cuentan que un grupo de conspiradores ha hecho un juramento secreto para apoderarse de la República. Es fácil que te relacionen a ti con todo eso. Ah. Los que prestan oídos a eso son como los que oyen tocar los cuernos desde barcos en la niebla. Curioso símil, porque así es, en efecto. Intuyen algo, pero no saben nada. Pero eso basta para poner nerviosos a unos cuantos. No podemos descartar que alguno de esos, en tu caso, decida tomar medidas. Plásticas. Tú me entiendes. A la perfección. No te preocupes, que sé cuidarme. Lo sé. Pero avisado sabrás cuidarte todavía mejor. Caminaron unos pasos sin cambiar más palabras, dignos, entre las corrientes humanas del foro, seguidos por una multitud de ojos. O sea que, con esta entrada, acabo de ingresar en la lista de enemigos de la República. En esa lista ya estabas por el simple hecho de ser íntimo de Julio César. Pero, a partir de hoy, ocupas un lugar destacado en ella. Más de uno verá en lo de hoy una prueba de alianza secreta entre Pompeyo y César. Mejor que se fijen en eso y no en lo que de verdad importa. Pese a la ligereza de la frase, lo dijo con labios fruncidos. No había exagerado Julio César el otro día. Roma era un mar hondo y turbio, lleno de corrientes y de depredadores. Pero aprendería a navegarlo. También eran procelosas las aguas políticas gaditanas. Y no digamos las hispanas, donde había que bandearse con senados tribales, magnates locales, caudillos guerreros, con los conquistadores romanos, con ciudades fenicias y griegas. Mira ahí, a tu derecha. Ese que va con tantos amigos. Ese es Pomponio Ático. Todo un personaje. Más rico que miras y todo un erudito. Es más bien conservador, de hecho es amigo íntimo de Tulio Cicerón. Pero se lleva bien con todos. Le gusta vivir tranquilo, con su arte, sus libros, sus negocios. A todo asentía a Balbo. Sabía de sobra quién era Ático. Llevaba años carteándose con él, como con otros muchos financieros de Roma. Pero no le iba a quitar a su admirado Tófanes el gusto de creer que le estaba ilustrando. Aparte de que tal vez le diera algún dato interesante que él desconocía. Observó de reojo. Ático era un hombre de aspecto corriente que vestía bien, pero sin ostentación. Solo su gran séquito de amigos, libertos y esclavos delataba que era uno de los más ricos de Roma. Como Balbo y Tófanes parecían absortos en su charla, se ahorró el saludo al cruzarse. En Roma no era educado distraer a nadie en la vía pública, a no ser que se tuviera algún asunto que tratar con él. El hacinamiento humano y la frecuencia con la que la gente se encontraba en las calles habían desarrollado reglas propias de urbanidad, que Balbo se prometió aprender lo antes posible. Las dos comitivas se cruzaron. Perdieron de vista a Ático. Balbo inspiró con fuerza. Sí. Roma olía como cualquier otra ciudad grande y poblada. Momentos antes, había oído decir a uno de los suyos que, por el olor, bien podían estar en el barrio de Puerto de Gales. Se refería al tuzo a orina, desperdicios y sudor. Era cierta esa apreciación. Pero, a él, Roma le olía también a otra cosa que sus acompañantes no captaban. A poder. Roma olía a poder de verdad, a poder del grande, con mayúsculas. A ese poder que permite hacer grandes cosas a aquel que percibe su existencia y que se atreve a tomarlo. Y Lucio Cornelio Balbo había llegado a Roma dispuesto a ello. Un rato más tarde, en el mismo foro. Aquellos amigos que presenciaron el reencuentro, luego de años, de Neo Pompeyo Magno con Lucio Cornelio Balbo, le pondrían más tarde calificativos tales como, sentido, emocionado, e incluso, magnífico. Los testigos hostiles lo describieron en cambio como una mascarada, una puesta en escena llena de artificio. También como un despliegue de arrogancia que rozaba el insulto a la república. No faltaron los que llegaron al punto de afirmar que Pompeyo Magno se había comportado casi como un rey recibiendo a un potentador forastero. Rey, la palabra maldita. Y potentador forastero, porque Balbo, para los conservadores, a despecho de su ciudadanía romana o de los servicios prestados durante las guerras de Sertorio, siempre sería un ajeno y con sangre púnica en las venas. Para Balbo fue sobre todo emocionante. Tenían razón los que decían que su encuentro con el Magno en el foro no tuvo nada de fortuito. Habían acordado que el gaditano llegaría a Roma por la vía Flaminia para entrar en el pomerio a través de la puerta Fontinalis. Que lo haría en compañía de hombres vinculados tanto a Julio César como a Pompeyo Magno, para dejar bien claro sus buenas relaciones con ambos. Y que acabaría por toparse con el segundo, por casualidad, pues éste estaría a su vez paseando a esas horas por el foro, como tantos otros. Todo planificado, sí. Pero la emoción que embargó al llegar es al verse ante aquel viejo amigo de su familia fue sincera. Y siempre quiso creer que al Magno le ocurrió lo mismo. Que las demostraciones de alegría y de afecto del toro de Picceno fueron sinceras. Desde luego, en esa ocasión, Pompeyo dio rienda suelta a esa vena de franqueza que de veras estaba en su carácter y que, al tiempo, con tanta habilidad explotaba para ganarse el aprecio de los que eran los pilares de su poder. Sus legionarios. Al verle, se adelantó a sus acompañantes para darle un abrazo de oso, rompiendo así cualquier posible ceremonia. Luego le tomó de los hombros para mirarle de arriba abajo, casi como haría un tío con un sobrino al que, tras largos años, encuentra hecho todo un hombre. Caud extartesió. Pero si estás igual que hace veinte años. Más joven diría yo. Será porque te has quitado aquella barba de cabrío que te gastabas. Sonriendo, Balbo tomó a su vez las manos de su antiguo protector, en señal de respeto y confianza, y pensando que ojalá pudiera él decir lo mismo. Porque los años no habían pasado en vano por su interlocutor. Seguía siendo un balón de físico poderoso, macizo, que le había ganado el apodo del toro. Pero había ganado peso y se le notaba que estaba próximo ya a una cincuentena mal llevada. Aunque, al mismo tiempo, era patente que procuraba cuidarse y mantenerse en forma. Pompeyo era ante todo un general y los legionarios no apreciaban a los vagos ni a los flojos. El magno no olvidaba jamás que eran sus hazañas militares las que le habían llevado a lo más alto. Y que eran sus legiones las que le mantenían ahí arriba, no su oratoria, ni su conocimiento de las leyes, ni su cercanía a ninguna facción senatorial. Se apartó de golpe para contemplar al recién llegado con satisfacción propia de un army doctor ante un buen soldado. Balbo volvió a sonreír con afecto. Había algo muy teatral en esa rudeza, en esa franqueza que tanto gustaba a la soldadesca. Pero lo más gracioso de todo es que en parte era real. El magno era de verdad un norteño llano, un galo de piceno de los que se jactaban de ir siempre de cara. Era realmente el militar amigo de hablarse en rodeos y modales bruscos. Aunque no menos cierto era que, detrás de esa fachada, también había algo más. Y ambas facetas las mostró allí aquel día, en mitad del foro. Porque tomó a Balbo con familiaridad el codo, a modo de invitación, bien visible, a caminar juntos y como iguales. Rodeados de acompañantes atentos, bien a la vista de los paseantes, le habló en voz no muy alta, para evitar que sus palabras llegasen más allá del círculo de allegados. Así que aquí estás por fin. Supongo que has venido a cumplir viejos sueños. Así es, magno. En tiempos lejanos, durante la guerra, Pompeyo había compartido con él no sólo vino y hogaza en las noches de campamento. También inquietudes, planes, esperanzas. Y, encendido por la bebida, un Pompeyo más joven e impetuoso se había explayado en repetidas ocasiones sobre las ofensas que había tenido que soportar por su origen norteño. Para Balbo, aquellas conversaciones habían sido clases impagables. Ahí había comprendido de verdad conceptos tales como el de, hombre nuevo, y también hasta qué punto eran clasistas los conservadores romanos. Y ese saber no tenía precio, pues lo mismo que Pompeyo, aunque a su nivel, siempre había soñado con llegar a lo más alto en la ecúmene romana. Pompeyo le soltó el codo. Llegas a Roma como colaborador de César. Espero que eso no afecte a nuestra vieja amistad. Nunca, magno. No me toques las pelotas con eso de magno. Balbo se echó un poco atrás, que había acontecido. Disculpa, neo Pompeyo. Pretendía mostrarte respeto. Somos amigos, por tanto eso sobra. Le puso una manaza sobre el hombro. Esto hay que celebrarlo. Además, tenemos mucho de lo que hablar. Alzó a la voz a sabiendas de que algún curioso captaría sus palabras. ¿Por qué no subes a cenar a mi casa? ¿Sí? Estupendo. A la caída de tarde, en la Domus de Pompeyo. Colina del Palatino. Roma es un mar de aguas traidoras, Lucio Cornelio. Aquí es fácil naufragar. Las alianzas son siempre volátiles. Los amigos hoy son los enemigos de mañana y al revés. Balbo bebió de su copa. Era curioso que Pompeyo se refiriese a la política romana con parecidos y mil marino que César solo unos días atrás. ¿No es así siempre que hay intereses por medio? Yo mismo hago negocios con todo el mundo, pero tengo cuidado de a quién doy mi amistad y de quién la acepto. Por cierto, un vino excelente, Magno. ¿Otra vez con el Magno a cuestas? Vino para Balbo. Hay que estar más atentos, hombres. Estaban los tres reclinados en lechos, alrededor de una mesa. Hacía ya tiempo que se habían llevado los restos de la comida. Ahora picaban dátiles, higos y pasas. Y bebían. Bebían. Pompeyo estaba observando cómo sus esclavos rellenaban la copa de cristal del garitano. Con esa filosofía tan clara, no me extraña que hagas buenos negocios y no te metas en líos. Balbo bebió con fluición. No había mentido antes. La cena había sido de calidad pero sobria, sin los excesos de exotismo a los que se entregaron cada vez más los poderosos romanos. El vino era de primera, pero los azracones se dejaban todavía en casa de Pompeyo para cuando había que ganarse la voluntad de los invitados. Eso es precisamente lo que pretendo. La mayor ganancia posible y problemas, los justos. Es lo que espero de Roma. Y espero también servir a los intereses de mis amigos. Estoy gestionando ya encuentros con los banqueros más importantes. Bebió más. Y eso incluye a Licinio Craso, por supuesto. Al resplandor del sol de la tarde, que entraba por los paneles retirados, el gran hombre ni le miró. Contempló su copa con gesto de agravio. Por supuesto. Ese Ircus es el hombre más rico de Roma, o eso se dice. La mitad de la ciudad le paga alquiler y la otra mitad le debe dinero de una forma u otra. Y tiene una red de contactos impresionante, sobre todo en Oriente. Tratar con él te servirá para expandir tus negocios. El que se tomó ahora unos momentos antes de responder fue Valgo. Picó un higo. Estaban solos los tres, en lechos. Pompeyo, Tófanes y él. En un comedor rico sin excesos, de paredes cubiertas de frescos de calidad y hornado con esculturas helenísticas, botín de las campañas orientales del Magno. Creo, y por eso sacó el tema a colación, que puedo aprovechar que voy a hablar de negocios con Craso para plantearle cuestiones de más calado que unas cuantas inversiones en Asia. La expresión del gran hombre se volvió ahora tormentosa. Algo que, de forma paradójica, supuso un alivio para Valgo. Ese gesto de enojo confirmaba que tenía su confianza, ya que de lo contrario habría ocultado su disgusto. ¿Qué tramas, liante? O, mejor dicho, ¿qué tramáis el calvo y tú? Limaras perezas. ¿Qué Craso y tú superéis la antipatía y el recelo que os tenéis, para beneficio de todos? Pompeyo pareció a punto estallar, pero Tófanes se adelantó a su reacción. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Valgo antes. Uno hace negocios con gente de todas clases. Los amigos son otra cosa y es de sabios no mezclar los conceptos. ¿Tú también? ¿Quieres enredarme entre todos? El griego, riendo, se alzó del reclinatorio. Dio un trago a su copa, antes de apuntar con ella al anfitrión. Tú eres un hombre de metas elevadas, Neo Pompeyo. Tú buscas proteger a la república. La república de verdad, la de las esencias, no la de las formas. Sabes bien que son esos mediocres, los boli, los que la han pervertido. Y que, si siguen controlando las instituciones republicanas, la ecumene acabará por fragmentarse o incluso destruida. Valgo, apoyado en los codos, seguía el discurso con interés. Con el rabillo del ojo, vigilaba a Pompeyo Magno. Y éste se estaba bebiendo las palabras de su filósofo de cabecera con tanta complacencia como lo hacía con ese vino exquisito que tenía en sus cinajas. Tófanes proseguía entretanto. ¿Cuántas veces hemos hablado de que hay que aprender de las lecciones que nos da la historia? Hace ya un siglo, en otra época de políticos tan mediocres como codiciosos, cuando Aníbal amenazaba con destruir Roma, surgió entre vosotros un varón de talla excepcional. Escipión. ¿Acaso no lo hemos comentado más de una vez? Escipión. Toma ejemplo de él en lo bueno. Y saca tus propias lecciones de lo malo, de lo que tuvo que sufrir por su generosidad. Venció a Aníbal y salvó a Roma, pero permitió que, una vez pasada la crisis, los mediocres volvieran a controlar los resortes del poder. Eso fue malo para Roma y fue honesto para él. Blandía la copa, enardecido por su propio discurso. Balbo bebía observándole curioso. Vaya con el filósofo de Mitilene. No conocía él esa faceta suya. Tanto hablar sobre que había que vencer en los debates apoyándose en argumentos y luego, a la hora de la verdad, mira cómo recurría a los sentimientos. Bien que conocía a Pompeyo y sus puntos fracos. Y continuaba. Escipión pensaba en el bien de la república, mientras que al senado le movían los míseros intereses de sus integrantes. Y el resultado fue el predecible. El de siempre. Mientras Escipión luchaba por Roma, ellos se hicieron con el poder y, cuando no le necesitaron, le dejaron de lado sin contemplaciones. Una pausa. Bebió como si se hubiera quedado seco, pero sin apartar sus ojos duros de Pompeyo. Remató. Tú no debes permitir ninguna de esas dos cosas. Ni que los mediocres controlen Roma ni que te aparten como a un asno viejo. Balbo habría aplaudido. Puede que el discurso de Tófanes no hubiese funcionado en condiciones normales, pero, cuando se está medio veodo, las sutilezas sobraban. Y si Neo Pompeyo no había cambiado en esos años, y apostaría a que no, porque el viejo toro era de los que no cambian, la clave para convencerle estaba en las vísceras y no en las razones. El magno creía de verdad en Roma y en su grandeza, y lo hacía en esa forma ciega de los que no tienen largo linaje que exhibir y si sus propios méritos. Sin duda, echaba espumarajos de rabia ante las miserias de instituciones llenas de ineptos y vividores. De un cenado carcomido por pugnas estériles, odios personales y una rapacidad sin freno que dañaba los intereses de la república. Y todas esas reflexiones y resentimientos sólo podían conducir a un hombre como él a la conclusión de que Roma necesitaba una mano fuerte que llevase las riendas. Y esa mano sólo podía ser la de él mismo, por supuesto. Tófanes dejó que le sirvieran más vino, antes de continuar. Nadie te pide que compartas banquete ni comisatio con hombres a los que no aprecias. Tienes tus motivos de agravio contra graso y menoscabaría tu dignitas que los pasases por alto, sin más. Pero, ¿no eres tú el que despotrica contra esos boni que ajustan cuentas personales a costa de la república? Esos que presumen de patriciado, que se llenan la boca con la mos mayorún y que, al tiempo, anteponen sus intereses personales al común. ¿Serás tú como ellos, ahora que se te presenta la ocasión? Hijo de la gran cabra. El gran hombre se incorporó de repente. Tófanes se encaró con él y Balbo se sentó de golpe en el lecho, creyendo que se iban a viar a mamporros. Pero en vez de eso, luego de mirarse cara a cara como dos ciervos en lucha, el romano se fue a buscar una jarra de vino. Los esclavos ni se inmutaron, así que debían estar acostumbrados a esas escenas. Hijo de cabra, repitió. Neo Pompeyo sabe cuál es su deber. Pero Licinio Craso es otro puto ladrón. Un aristócrata de pura cepa, tan fatuo como un despota oriental y más codicioso que las putas viejas. Tófanes alargó la copa para que se la rellenase con sus propias manos. Bebió casi con furia. Un hombre añoso, calvo, de piel cetrina y barba casi blanca y salvaje. Nada que ver con esos charlatanes que se hacían pasar a lo largo de la ecúmene por filósofos griegos. A Balbo se le vino a la cabeza la imagen que le habían inculcado sus preceptores sobre Sócrates, con su desaliño y su físico robusto. Un hombre que estaba igual de a gusto en su patio, reflexionando a la sombra sobre la existencia humana y el cosmos, que en el campo de batalla lanza en mano. Craso es rapaz, es peligroso. Razones de más para tenerlo controlado. Es imposible controlar a ese hombre. Ese solo pacta si espera sacar algo. Pues habrá que darle a ganar. Si los Bonnie logran atraerle, broma será suya. Craso y los Bonnie. Eso no ocurrirá. Ni falta que hace. Con que no lleguéis a un entendimiento, les basta. ¿No veis que en eso confían? Sois como el perro y el gato, y pactar con Craso sería un golpe de mano digno del más grande estratega. De nuevo acusó Pompeyo el golpe. Advirtió con disgusto que, escanciando a los otros, había vaciado la jarra. Se fue a por más vino, momento que aprovecharon el griego y el gaditano para cruzar una mirada de entendimiento que lo decía todo. Pompeyo, de espaldas mientras se servía, rezongaba. Tratar con Craso. ¡Qué asco! Hay agravios que no se pueden olvidar. Nadie te pide eso. Ya has oído la oferta de Balbo. ¿Qué oferta? El gran hombre se revolvió, gruñendo. Me estáis liando. Balbo se incorporó por fin, despacio. Necesitamos algún tipo de acuerdo entre César, Craso y tú. Es imprescindible. Juntos podréis liderar un movimiento amplio y arrancar a la república de las garras de los boy. Te lo acaba de decir Tozanes. No es necesario que compartas cena con él. Ni siquiera hace falta que negociéis cara a cara. Y eso vale también para otros con los que no te llevas demasiado bien. Déjame que yo negocie con unos y con otros. No saldrás perjudicado en esas negociaciones, descuida. Yo me ocuparé. Eso lo sé. De hecho. Titubeó, pero él también había bebido mucho. Yo soy el hombre idóneo, Magno. Soy buen amigo tuyo, como lo soy de César. Suma a eso que mi familia mantiene relación con Craso desde sus tiempos en Hispania. Y él y yo hablamos el mismo idioma. El del dinero. Como un campesino cansado, Pompeyo se sentó en su reclinatorio, con la copa entre las manazas. ¿No os dais cuenta de que ese hombre puede arruinarlo todo con su avaricia sin freno? Pues lo dicho. Razón de más para tenerle cerca, donde se le pueda vigilar. ¿O le prefieres lejos y no saber qué planea hasta que sea tarde? No te compliques, Magno. Tú eres un gran general. Pues piensa como si estuvieras en guerra. En cierta manera, libramos una guerra. Y sin él, cierta manera. Esto es una guerra. Una de supervivencia. Estoy de acuerdo con Tozanes. Los Boni están destruyendo a la república. Dicen defender a las Mores Mayorum y las instituciones, pero lo único que hacen es mantener las apariencias mientras corrompen las esencias. Son como gusanos de la fruta, que la devoran por dentro dejando un exterior lustroso. Pompeyo asintió como si rumiera la idea. Era obvio que la imagen le había gustado. Gusanos, más jugo. Gusanos que carcomen a Roma por dentro. Tozanes llegó para echarle más vino. Pues en tus manos está remediarlo. En las tuyas, Neo Pompeyo. Deja que Valvo negocie con Craso, tal como se negocian los armisticios entre rivales para enfrentarse a un enemigo que puede destruirles a todos. Piensa como general, porque el campo de batalla ahora se llama Senado. De las notas para la historia secreta de Roma. D.L. Cornelio Valvo. La diosa Fortuna favorece a Julio César no sólo a menudo, sino a veces por caminos insólitos y cuando previamente parecía haberle dado la espalda. ¿Acaso no ocurrió así cuando quedamos atascados ante aquella isla, en las costas de Lusitania? Lo que parecía un fracaso militar propició que enviase yo mismo toda una flota que, al final, permitió que la campaña llegase a las orillas galaicas y César fuera aclamado como triunfador por sus soldados. Otro tanto ocurrió durante aquel episodio que acabó siendo conocido como, La Conjuración de Catilina. Un suceso turbio, sobre el que hay opiniones de lo más diversas. Muchos eluden incluso comentar la cuestión, por lo que no es fácil hacerse una idea cabal de lo que ocurrió en realidad. Pero a mí me interesa sobremanera por qué lo ocurrido en aquellos días explica muchas de las circunstancias que se viven en Roma ahora. Y también porque, unos de manera directa y otros de refilón, en todo aquel asunto estuvieron mezcladas varias personas con las que tengo trato estrecho. Ni siquiera hay unanimidad de opiniones acerca de la figura de Sergio Catilina. Según unos no fue más que otro demagogo mediocre y ambicioso del partido de los populares. Uno que, cuando su carrera no pudo avanzar por los cauces legales, trató de violentar los principios de la república. Pero para otros era un político de talla, otro estadista brillante al que los mecanismos senatoriales y las inquinas de sus enemigos privaron de los ascensos que su talento merecía. Los de la primera versión sostienen que Catilina, al ser derrotado en las elecciones a cónsul del año 691, tramó un plan para asesinar a destacados senadores y magistrados y provocar una sublevación de la plebe dentro de Roma, mientras desataba una rebelión en distintas provincias de Italia, aprovechando el descontento general. Así, sus agentes habrían atizado el fuego de la insurrección entre los veteranos asentados en Etruria y también en los esclavos de los latifundios de Campania. Roma es un lugar donde resulta imposible guardar un secreto y en el que cuesta distinguir entre verdad e infundios. Corrían toda clase de rumores en aquellos días y Catilina, temiendo por su seguridad, partió hacia un exilio en Massalia. O eso dijo, porque en realidad se dirigió a Etruria, donde sus hombres de confianza habían logrado levantar todo un ejército de veteranos de las legiones. Ese sí es un hecho incontestable. Al parecer, en la propia Roma, la conspiración quedó a cargo de un hombre con más ínfulas que talla política. Lentulo Sura. Un hombre que debía tener la misma sensatez que su hijastro Marco Antonio. O sea, más bien poca. Según la versión oficial, Sura quiso redondear la conspiración. En aquellos días, estaban en Roma unos embajadores de los alobrojes, que son un pueblo galo. Habían acudido a presentar quejas sobre las actuaciones de los administradores romanos en la Galia Transalpina. Como se ve, la corrupción y la opresión son problemas comunes a lo largo y ancho de toda la cúmene romana. Esos embajadores galos, por cierto, se alojaron en casa de Sempronia Tuditani, a la que siempre se ha considerado implicada en cierta medida en la conspiración. Sura quiso ofrecer a los alobrojes unirse a la conspiración, a cambio de librarlos de la opresión de los funcionarios romanos. Según alguna versión, la propia Sempronia Tuditani habría sido una de las mediadoras en el asunto. No sé qué pueda haber de verdad en todo eso. Es una mujer complicada, siempre ha tenido querencia por la política y, en ocasiones, puede actuar de manera demasiado impulsiva. Los alobrojes, siempre según la versión oficial, pusieron eso en conocimiento de Cicerón, entonces cónsul. Él les instó a fingir que estaban de acuerdo y a pedir detalles por escrito para ofrecerlos a los ancianos de su tribu. Varios de los conspiradores les enviaron cartas, que acabaron en poder de Cicerón y les sirvieron luego como prueba para destapar el asunto. También para condenar a muerte y sin juicio a esos hombres. En lo que a César respecta, ocurrió lo siguiente. Hay quienes sostienen que Catilina no buscaba el mando supremo. El cabecilla de la conspiración habría sido Craso que, tras el golpe de Estado y la matanza de senadores, se habría convertido en dictador de Roma. Catilina sólo habría sido uno de sus agentes. César habría sido otro. Cuando Cicerón exhibió las cartas de los conspiradores ante el Senado, se produjo una sesión más que tumultuosa. Uno de los que intervino fue Catón, que ya en su día había acusado a Catilina de haber sido uno de los delatores y verdugos al servicio de Sila, durante las matanzas que éste desató tras su conquista de Roma. Y entre los que señaló como implicados estaba el propio César. En plena sesión, César recibió un mensaje. Éste lo leyó sin mover un músculo, como es lógico. Y Catón, que a esas alturas ya estaba desatado, le acusó a gritos de estar en la conjura, vociferando que aquella carta era con toda probabilidad instrucciones de Catilina o sus agentes. Luego, en medio de un escándalo tremendo, le exigió que se diera lectura pública a la misma. César se negó, muy digno. Catón, creyendo que le tenía atrapado, elevó sus gritos de exigencia. Y, al final, César le entregó el documento. La carta en cuestión era una misiva de amor que le había enviado, en el peor momento posible, Servilia, amante suya, hermanastra de Catón y esposa del cónsul electo para el año siguiente, Silano. Vaya ocurrencia la de escribirle eso y enviárselo justo al Senado, con la que estaba organizada. Fue una situación digna de la mejor comedia gruesa. Según me han contado, Catón leyó la carta en silencio y, según lo iba haciendo, se puso primero blanco y después colorado. Por lo visto, llegó a arrogarla lleno de ida y a arrojársela al rostro a César, al grito de Toma lo tuyo, borracho. Lo ahí escrito trascendió. Fue la causa del divorcio fulminante de Servilia y Silano. Silano que, dicho sea de paso, al haber ganado a Catilina en las elecciones, fue la causa involuntaria de que éste tramace su conspiración, suponiendo que ésta llegase a existir. Otro ejemplo más de que en Roma nada es sencillo y de que las historias se entrecruzan de continuo. Lo más curioso es que todo eso fue un guiño de la fortuna a Julio César, aunque parezca lo contrario. Pero ocurrió que, al poco, un sujeto más que despreciable, un espía llamado Lucio Vecchio, al que conocí en Hispania en circunstancias que no vienen al caso, entró en juego. Se presentó ante el Senado para declarar que cierto número de personalidades estaban implicadas en la conjura. Que tenía cartas que lo probaban. Y entre los nombres que mencionó, estaba Cayo Julio César. César, que acababa de ganar las elecciones para Pretor Urbano del año siguiente, reaccionó con energía y acierto. Llevó a Betio a declarar en tribuna pública y, ante la ciudadanía, le exigió que se ratificase o se retractase en sus acusaciones. El muy cobarde se arrogó, como esperaba César. Su maniobra fue muy arriesgada, pero resultó ser la correcta. Y es que la fortuna le había sonreído por una vía extraña. El incidente de la carta de Servilia fue para él como vestir una colaza. Todas aquellas acusaciones desaforadas de Catón acerca del contenido de la misiva, y la divulgación del mismo, desacreditaron la idea de que César fuera uno de los conjurados. Así, cuando luego fue acusado por Betio, esas denuncias fueron acogidas con escepticismo. César tenía a su favor las opiniones porque acababa de ser acusado falsamente. Eso le ayudó a salir indemne de un episodio en el que no pocos se preguntan cuál fue su participación real, y hasta qué punto estaba al tanto de los planes de golpe de estado de Catilina, si es que de verdad tales planes existieron. Roma. Vi a Flaminia. Pocos días más tarde. Genial. Este hombre es un genio. Aunque por lo bajo, así de rotundo se expresaba Balbo, sin lograr por ello contagiar de su entusiasmo a su empleado de Hermógenes. ¿Así lo crees? ¿Te parece esto una decisión acertada, patrón? Más que acertada, hombre. ¿No ves cómo ha logrado dar la vuelta a la situación? Ha convertido la trampa en la que le habían metido sus enemigos políticos en una oportunidad de oro para la victoria. Hermógenes que, tras años al servicio de los Balbo, se permitía a algunas familiaridades, meneaba con escepticismo la cabeza. Fue uno de los pocos gestos significativos que hicieron, pues estaban en público. Caminaban impasibles tras Cayo Julio César, junto con otros allegados, a lo largo de la vía Flaminia. Le seguían, que no le acompañaban. Aquello se parecía más a un desfile que a un paseo. Y, en consonancia con esa cualidad, los dos lados de la vía estaban ocupados a esas alturas por una muchedumbre que aplaudía, bociferaba, hacía ademanes de apoyo o de victoria. Y seguía llegando gente, porque los de las clases populares estaban saliendo en masa de la ciudad, a la par que la noticia corría como un incendio, de ínsula en ínsula. César. Gritaban asomados a las ventanas. Viene César. César abandona su imperium. César renuncia a su triunfo. César viene. Va a entrar en el pomerio a inscribirse como candidato a cónsul. El pomerio, amigo, comentó con sosiego balbo, procurando hacerse oír por entre el bullicio, es el perímetro sagrado de Roma. Es Roma, en sentido estricto. No pueden cruzar los soldados ni magistrados con imperium. Tampoco nadie puede llevar armas en su interior. Y, ya que sale el tema, quiero que nuestros hombres lo tengan bien claro. Ahí, dentro del pomerio, nada de armas en sentido estricto. Bastones, palos afilados, piedras, herramientas. Todo eso, sí. Cuchillos, hachas o espadas, no. No quiero ningún problema en tal sentido. Cuenta con ello, patrón. Se hará como dices. Y que todos tengan claro cuál es el perímetro real. Porque el pomerio no coincide con el contorno de las murallas. Podían conversar a pesar de la algazada de las gentes, gracias a que marchaban a paso lento, tanto por imprimir solemnidad a la caminata como para dar tiempo a que la noticia cundiese por toda Roma. Así lo había exigido cesar a sus hombres y, desde luego, al menos lo segundo se había conseguido. La plebe se agolpaba junto a la vía Flaminia como lo habría hecho de haberse celebrado ese triunfo que los Bonnie habían arruinado con sus tretas legales. El escándalo era tremendo y olía a sudor. Pero, para Balbo, esos eran los sonidos y los aromas de la victoria. Y como para poner el contrapunto a las demostraciones excesivas del pueblo, ellos caminaban con majestad, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. El propio Cayo Julio César encabezaba ese desfile de facto. Lo hacía envuelto en una toga de un blanco deslumbrante. La toga cándida, tal como mandaba la tradición en un candidato. Caminaba con la vista al frente, el brazo izquierdo doblado en el ángulo justo para sujetar los pliegues de la toga, con la corona cívica de hojas de encina en las sienes. La riada humana que seguía apareciendo en sentido contrario se abría a su paso como las olas ante el espolón, y los recién llegados iban a situarse a los lados como podían, entre las protestas y empujones de los que ya estaban. Tras él marchaban sus lectores en columna de A2, con túnicas escarlatas y pintos de cuero negro, faces al hombro. Miraban sin pestañear al frente, ignorando la plebe que gesticulaba y manoteaba a pocos palmos de sus rostros. Muy conscientes de indicar con su presencia la autoridad del magistrado al que escoltaban, quien no dejaba a su vez de ser un símbolo del poder de Roma. Le echa cojones, desde luego, resongó de repente Hermógenes. ¿Cayo Julio? ¿Lo dices por la decisión de entrar en Roma? Lo digo por hacerlo así, el primero y a pecho descubierto. ¿Por qué se arriesga así? ¿Para ganarse el aclauso del pueblo? En Roma no suelen atentar contra hombres de rango. Ha ocurrido, es cierto. Sin embargo, es la excepción, no la norma. Los senadores no suelen asesinarse entre ellos. Pero tienes razón. Es un gesto calculado. Yo mismo no comprendo todas las implicaciones de este acto, porque me faltan elementos de juicio que sin duda un romano tiene. Hermógenes, grandote y muy rubio, con más aspecto de bárbaro que de griego, le miró con ojos resicados. Su patrona sintió casi con solemnidad. Pero sí sé que esto de ir por delante de sus lectores es todo un gesto. Tiene gran carga simbólica y los conservadores lo ven muy mal. Consideran que ese orden, el magistrado delante y los lectores detrás, es propio de los antiguos reyes y de los dictadores. En cambio, que los lectores precedan se ve como un signo del orden romano, en el que el magistrado no es más que una pieza. Tras los lectores marchaban amigos, clientes, partidarios, vestido cada cual con la ropa con la que le había pillado la decisión repentina de César. Porque sólo un rato antes, a nadie se le pasaba por la cabeza que éste pudiera renunciar a su derecho a desfilar en triunfo. De hecho, ese rato antes, César estaba en su tienda, en el campo de Marte, bebiendo vino, discutiendo planes de acción con sus íntimos y mentando a las madres de los Bonnie. Esos Bonnie que le tenían atascado extramuros. Esos malditos Bonnie que le obligaban a la inacción, cuando tenía tanto que hacer, ya que las elecciones se celebrarían en un mes escaso. Esos mismos Bonnie que habían sido al final los culpables de una entrada tan dramática. O, más bien, uno de ellos en concreto. Aquel que se consideraba a sí mismo el guardián de las mores mayorunromanas. Marco Porcio Catón, llamado Catón el Joven. Un catón del que les habían dicho que sonreía como el gato que se comió al pájaro, mientras se dirigía al senado para pronunciar un discurso diseñado para durar horas y más horas. Ese tal catón estará echando espumarajos de rabia, si se ha enterado ya de lo que pasa, apuntó Hermógenes. Lo mismo está dando brincos de alegría, creyendo que ha vencido. No. Si es así, es que ese hombre es tonto. No. Catón es instruido, despierto y tenaz como un perro de presa. Pero creo que es de esos que tienen muchas luces para algunos temas y muy pocas para otras. Desde luego, en cuestiones de estrategia y astucia, Cayo Julio le da mil vueltas. Ya. Si César es tan listo y los boni tan mediocres como siempre dices, ¿por qué le han acorralado de esta manera? Valgo le lanzó una mirada de soslayo. Aquel gigantón podía engañar con su aspecto rudo, pero era astuto como un vendedor de telas. Amigo, hasta una jauría de chuchos puede poner en apuros a un león. No hay que subestimar a los boni. Son poderosos, tienen muchos aliados y cuentan con recursos. Pero no estoy de acuerdo en que hayan acorralado a Cayo Julio. Eso creyeron ellos y mira cómo le está sacando provecho. Estos últimos días no ha estado ocioso. No podía entrar en Roma, pero su sombra se ha paseado por sus calles. Cayo Julio sabe mover a sus agentes. Hay hombres de los que se dice que tienen el brazo muy largo. Cayo Julio más bien tiene tantos brazos como esos dioses extraños de los hindúes. ¿Por qué pones esa cara? ¿No los has visto? Cayo Julio, visita las tiendas de los mercaderes hindúes. Son dioses de muchos brazos y Cayo Julio se les parece. ¿No estás exagerando, patrón? En absoluto. Hay que saber poner su precio justo a todo. A las ánforas, a los pescados, a las telas y también a los hombres. Es lo que yo hago con Cayo Julio, sin importar que sea mi amigo. No me dejo cegar por el afecto. Pues yo creo que sí. ¿Y qué exageras? Bueno. Sonrió. Tal vez un poco. Pero no mucho. Costas frente a Gades. Al mismo tiempo. Más de una docena eran los hijos reconocidos, de una u otra manera, de Balbo el Viejo. Todos ocupaban cargos de responsabilidad en los negocios de la familia, muchos de ellos fuera de Gades. Por tanto, era bastante difícil verles reunidos, no ya a todos, sino ni siquiera a una mayoría de ellos. Había sucedido lo segundo y Publio Cornelio Balbo no podía por menos que preguntarse si eso no significaría algo. Porque, aparte del patriarca, que estaba en Roma, y de Cartalón, que se había hecho a la mar, el resto había coincidido en la factoría de Garum y Salazones que la familia tenía en tierra firme, casi frente a las islas de Gades. Algo que no ocurría desde hacía años. Estaban al aire libre, junto a una mesa, bajo toldos y cerca del mar, con la brisa cargada de olor a mar agitando los pizcos de los manteles y haciendo chasquear las lonas. La mesa estaba repleta de jarras, fuentes, platos, aunque se servían ellos solos, como en las comidas de los fisitas. Comían con apetito pescados que los esclavos preparaban sobre lasas y en la misma playa, no lejos de la mesa. Bien untados todos con Garum. Porque el Garum era el motivo, la clave de la reunión. Era el primero que su fábrica del litoral expedía ese año. Y las supersticiones familiares sostenían que la calidad de ese primero marcaría la de toda la producción del año. Bueno, ¿eh, hermanos? El propio Publio Cornelio pidió así la aprobación de los otros, mientras comía con fruición un salmonete bien ensalzado. Y tanto. Vamos a tener un buen año. Aptival se chupó los dedos, antes de meterlos en agua con zumos, para por último echar mano de su copa de bronce. Todos los comensales eran hombres fuertes, de barbas pobladas. Muchos parecían versiones a partir de un mismo modelo. Más altos o más bajos, más flacos o más recios. Todos con un aire inconfundible de familia, pese a no compartir más que el padre, con excepción de Publio y el ausente pater, Lucio. Llegó un esclavo con una nueva bandeja llena de espetrones de sardinas, humeantes y olorosas. Resopló Magón. Basta, por piedad. Miércules el tragón podría con este festín. Y era cierto. Porque allí, junto a las primeras dunas y cerca de las brasas, aguardaban cestas y más cestas de los pescados más diversos. Sardinas, bocartes, chanquetes, salmonetes, peces voladores. Cantidades enormes. Como la costumbre de los Balbo, estuvieran presentes tres o diez, era la de darse una comilona con la excusa de catar el primer garún, sus clientes y todos aquellos que quisieran congraciarse con ellos les enviaban cestas de pescados para la ocasión. Y, como esos clientes y peticionarios eran muchos y no escatimaban, ahí había para alimentar no a once, sino a cien hombres con apetito. Publio alzó una mano de dedos cargados de anillos y pringosos por la gracia de la comida. Basta. No hagáis más pescados para esta mesa. Asad para vosotros. Comed hasta reventar y, lo que sobre, repartidlo entre los pobres. Se dirigía al magíster de la comida, un liberto canoso y de gran confianza. Magón remachó apuntándole con el dedo. Que los hombres coman hasta hartarse, pero que no quede ni una raspa. Que no pase como el año pasado, que al final hubo que tirar. El despilfarro de comida ofende a los dioses y puede traer la mala suerte a nuestros negocios. El magíster se encogió de hombros, con la confianza de medio siglo al servicio de la familia. Ya sabéis cómo son los hombres. Comen más con los ojos que con los dientes. Pues que aprendan a medir sus fuerzas. Que cada cual elija lo que comerá. Al que se deje algo, le pegas cuatro buenos palos para que espabile. Ya verás que rápido aprenden a calcular mejor para la próxima vez. Publio Cornelio, sentado en el asiento de maderas talladas, lanzó una mirada a la factoría. Ahí, a distancia suficiente como para que la pestilencia de la fermentación del garón no les amargase la comida. Edificios de adobés, piscinas abiertas en roca viva y tinajas gigantescas. Salsas y salazones, las bases de la riqueza industrial de Gares y, por tanto, de los Balbo. Hermanos. Su tono llamó la atención de inmediato de los otros, que desatendieron todo lo demás. También del magíster que, entendiendo que tenían que discutir materias delicadas, se retiró, no sin indicar antes a los esclavos que hicieran lo propio. Hermanos. Tenemos noticias de Lucio Cornelio. Hizo una pausa dramática, arrellanado a la cabecera de la mesa. Los otros, unos sentados y otros de pie, unos con copas de metal y otros con pescados en las manos, con las túnicas agitadas por la brisa marina, le observaron atentos. ¿Buenas o malas? Aptival le estaba animando a seguir, haciendo girar un dedo en el aire. Era el más viejo de todos los hermanos. Habido por el viejo con una genicia de Ebusus, hija del puñado de familias de esa etnia que aún permanecían en la isla. Un varón grande y macizo, con la barba llena ya de canas, una vida en la mar a las espaldas, y poco dado a los rodeos. La situación en Roma es más complicada aún de lo que los informes de nuestros agentes inducían a pensar. No hay riesgo inminente de otra guerra civil, aunque tampoco es imposible. Pero los Boni están decididos a conservar el control sobre la república al precio que sea. Y eso pasa ahora por poner trabas a los hombres fuertes. Por hombres fuertes te refieres, claro, a Julio César. Ese era Magón, que se estaba sacudiendo las manos para librarlas de escamas y tomar una copa. Concebido con una mujer noble de los celtas asentados en la cabecera del Guadalquivir. Tan buen guerrero como negociador. Dos virtudes muy útiles a la hora de gestionar los asuntos de la familia en el interior de Hispania. Uno de los pilares que sostenían la red de alianzas y clientelas que los Valgo llevaban décadas tejiendo en esas tierras difíciles. No solo Julio César. También Pompeyo Magno lleva mucho tiempo sufriendo las maniobras de los Boni. Y hay más. Paseó Publi los ojos por sus hermanastros, ahora en círculo a su alrededor. Asdrúbal, Aptival, Anón, Magón. Unos nacidos en la casa de los Valvo, hijos de distintas esposas, otros concebidos durante la vida nómada de comerciante del viejo patriarca. Algunos fruto del azar, o del deseo, y otros del cálculo, porque le habían servido para entroncar con familias poderosas. Algunas de estas familias eran indígenas del interior, como ocurría con la de la madre de Magón. Otras de la nobleza comerciante de Sexy, de Tingis, de Zeta, como los hijos abidos con Sofronisba le habían servido para lo mismo con los fenicios de Malaca. Todos fueron educados en la casa de los Valvo, con los mismos preceptores, de forma que todos sabían latín, griego, matemáticas, retórica. Algo que no había sido simple generosidad por parte del viejo. Los había educado para descargar sobre ellos grandes responsabilidades, como ministros de su imperio mercantil. Asdrúbal, por ejemplo, se pasaba el día viajando por toda la costa de Hispania, así como por las Baleares, las Pitiusas y Masalia. Actival hacía lo propio por la costa africana. O Anón, que era hijo habido con una cantadora en su tiempo famosa. Se centró en lo inmediato. Echó mano a su copa de oro. Hermanos. En su carta, Lucio me habla sin rodeos. Considera que la situación tan delicada que se vive en Roma, aunque es peligrosa, también está llena de oportunidades para alguien como él y, por tanto, para la familia Valvo. Demasiado tiempo los Bonni han copado puestos y han excluido a hombres llenos de méritos. Hay mucha insatisfacción y tanto César como él creen que es hora de poner en marcha un movimiento que aglutine a todos esos descontentos, sean senadores, caballeros o plebeyos. Todos tienen motivos de agravio y todos pueden mejorar si los Bonni son desplazados de los centros de poder en Roma. Guardó silencio. Se escuchó durante unos instantes sólo el rumor de las olas, el suspiro del viento, el crepitar de las brasas sobre las que se asaban con generosidad los pescados. Habló pensativo Anón. ¿Y en dónde entra ahí nuestro hermano? ¿Y dónde están las oportunidades de ganancia para la familia? Públio bebió. Anón era un hombre listo, pero toda su vida se había dedicado a gestionar los negocios de contratación de cantadoras y bailarinas de la familia, y la gran política se le escapaba. Nuestro hermano entra en todo eso porque es el jefe de la familia más poderosa y rica de Gales. No está salpicado por generaciones de alianzas y odios, como lo están todos los notables romanos. Lo primero le abrirá las puertas de los financieros y terratenientes romanos, los que de verdad importan. Lo segundo hará que pueda hablar con todos ellos, sin el lastre del pasado. En cuanto a los beneficios. Si Lucio está con los nuevos amos de Roma, si es uno de ellos, enormes mercados se abrirán para nuestra familia. Oriente, Italia, incluso las Galías. Y nuestro poder en las dos Hispanias crecerá de forma espectacular. El círculo de hombres babudos cambió miradas entre ellos, asintiendo con cabezadas y murmullos. Unos con más vehemencia, otros más contenidos, según el carácter de cada cual. ¿Así de importante crees que será supuesto en ese movimiento, en ese nuevo régimen que pretenden implantar en Roma? Activa le echó las raspas de una sardina sobre un plato de cerámica, antes de buscar con los rojos algo con que limpiarse la grasa de los dedos. Lucio estará en primera línea. La fortuna de los Valvo le da derecho a ello. Y se convertirá en una pieza esencial del nuevo régimen. No en el foro, ni en el Senado. Sí en las sombras. Cuenta con el apoyo de los hombres más fuertes de Roma. César quedó muy satisfecho con su labor como praeceptus fabruni, cuando acabe su consulado, cuenta con él para seguir desempeñando esa labor a su lado. Suponiendo que consiga ser elegido, gruñó Magón. Lo será. El futuro nunca está cerrado, hermano. Eso es verdad. Por eso he querido también compartir hoy con vosotros las noticias que Lucio me envía desde Roma. Al lado de grandes posibilidades, acechan grandes peligros. Si llega a estallar una guerra civil, debemos estar prestos a apoyar al bando que Lucio ha elegido. Y hemos de asumir que existe el riesgo de que César y sus rocios sean derrotados, por las armas o en el terreno político. En ese caso, tendremos que tomar decisiones, para no perder todo lo que nuestra familia ha levantado en las últimas décadas. De nuevo hubo asentimientos. Era obvio que ya a todos se les había pasado eso por la cabeza. Publio se levantó para volverse hacia el mar, copa en mano y con la túnica agitada. Actival hizo la pregunta obvia. Entiendo que Lucio pasará largo tiempo fuera de Gales. ¿Qué pasará con su cargo de su cete? Es obvio que no puede seguir detentándolo. Moveremos todas nuestras influencias para que recaiga en mí, de ser posible, dentro de unos años, en mi hijo Lucio. No me gusta lo primero. No creo valer para su cete. Me gustan más las cuentas que los asuntos públicos. Pero es lo que toca y cuento con que me respaldéis. De nuevo hubo una marejada de asentimientos a sus espaldas. Prosiguió sin volverse, con los ojos puestos en el mar. También nuestro hermano necesitará toda la ayuda que podamos darle. Roma es un avispero y Lucio es un hombre muy lanzado. Nos toca a nosotros cuidar de los negocios en casa y de tratar de que tenga allí las espaldas bien guardadas. Al mismo tiempo, en el interior de Roma. A las puertas de la curia hostilia. Muchos senadores habían ido saliendo de la curia hostilia al goteo, hastiados del discurso interminable de Catón, tan grandilocuente como sin sustancia. Se marcharon tanto amigos como rivales del orador. Y no pocos, ya que era bien conocida la táctica de Catón de hablar y hablar hasta que caía el sol, se fueron a su casa. Cayo Valerio Flaco también se fue, aunque se quedó en las inmediaciones de la curia. Había salido a disfrutar del sol de última tarde y última primavera, pese al engorro de la torga, que ya daba calor en esa época. Al volver el rostro hacia el resplandor dorado, se dijo que ya era viejo. Son los viejos los que gustan de entregarse al sol, como si de él comieran. No le pesó esa idea. Era bueno llegar a viejo, más en esa época donde no todos lo lograban. Poco le duró, sin embargo, el bienestar. Se encargó de estropeárselo ese malicioso sujeto, Estipión Násica, que se aproximó a él con una mueca torcida en la boca. ¿Qué hay? Se lo espetó sin ninguna diplomacia, más que nada para ahorrarse todos esos preliminares fastidiosos en los que Násica solía regodearse antes de dar alguna mala noticia para alguien. El calvo ha salido de su campamento. Viene hacia Roma y va a cruzar el pomerio, si es que no lo ha hecho ya. Cayo Valerio apartó el rostro del sol, al tiempo que entreabría los párpados. ¿César? ¿Viene? ¿Renuncia a su triunfo? La respuesta de Násica fue una risita. Luego, ante la mirada asesina de flaco, abundó algo, aunque sin dejar de reírse entre dientes. Sí, sí. Ha perdido los nervios. Marco Porcio le ha vencido. ¿Qué ha vencido? ¿Eso crees, en serio? La sonrisa de Násica no se apagó, aunque deslució un tanto. ¿Tú no lo ves así? No. Volvió a cerrar los ojos y a poner el rostro al sol, recostado contra los muros de la curia. Tras unos instantes de silencio y a falta de argumentos mejores, Estipión Násica repitió lo dicho, solo que en distinto orden. Julio César ha renunciado a su triunfo para entrar. Marco Porcio le ha vencido. Le ha ganado una jugada, pero me temo que ha sido para perder esta partida. César renuncia al triunfo, sí, y a cambio se presentará a Cónsul. Yo hubiera preferido lo contrario. El triunfo era uno de los puntos a favor en su candidatura. No repitas lo que otros han dicho y que ya sé. Ya veremos si Julio César no consigue que esta renuncia le ayude en las elecciones. Sin abrir los ojos, levantó el índice de la mano derecha. Minusvaloráis de continuo a Julio César y eso es un error. Puede que sea un hombre despreciable, sin moral, que no respeta nuestras instituciones y que se burla de las costumbres de los mayores. Pero no es ningún tonto. Más bien, es más listo que todos nosotros juntos. Y vosotros seguís sin querer daros por enterados, cosa que al final puede acabar costándonos muy caro. Vía Flaminia. Al mismo tiempo, en cierto modo, no exageraba tanto valgo al comparar a César con un dios exótico de muchos brazos. Y uno de esos brazos eran los partidarios y aliados que tenía dentro del propio Senado. A propósito de la candidatura de César, se habían producido discusiones arduas en su seno. Pugnas verbales y legales que, al trascender, se habían convertido en regocijo de una ciudad que seguía esas disputas entre senadores como un espectáculo más. Para ellos eran casi iguales a las luchas de gladiadores, las carreras de carros o las peleas de gallos. La situación era la siguiente. Julio César estaba en el campo de Marte con una representación de sus tropas de Hispania, en espera de que el Senado fijase una fecha para su desfile triunfal. Mientras este no se llevase a cabo, no podía cruzar el pomerio y, por tanto, no podía presentar su candidatura al consulado del año siguiente. Un problema agravado por dos hechos. Que existía un plazo límite y que sólo había unas pocas fechas factibles para esa presentación, pues así lo establecían las reglas religiosas romanas. Por tanto, la maniobra obvia de los enemigos de Julio César en el Senado fue hacer todo lo posible por retrasar la fijación de la fecha del triunfo. El triunfo. Era lógico que muchos forasteros no llegasen a comprender las implicaciones de un honor así. Para ellos, el triunfo no era más que un desfile con el que se reconocía a un general victorioso. Un alarde mediante el que mostrara la plebe romana el botín, los trofeos y los cautivos. Un festejo en el que se oficiaban ritos y los más pobres podían comer hasta saciarse en los banquetes públicos. Todo eso era cierto. Pero, por otro lado, el triunfo era uno de los honores más ansiados por un militar romano. Aquel que obtenía un triunfo descollaba sobre sus iguales y ganaba en talla a ojos de los electores. Para un aspirante a los cargos más altos, un triunfo valía más que repartir sobornos a manos llenas. Por eso había porfiado tanto César para obtenerlo en la Hispania ulterior. Y ahora no iba a dejar que políticos y legistas se lo robasen o lo usaran contra sus propias ambiciones. En primer lugar, trató de que una comisión del Senado saliese del pomerio para registrar su candidatura. Era una petición bastante razonable, dado lo excepcional de la situación. Pero ahí los Boni supieron atizar con habilidad la vanidad de los senadores. El Senado. Bramaban. El Senado no puede amoldarse a los deseos de una persona, por más cargos que ostente o haya ostentado. Argumentaron que el Senado, o algunos de sus miembros, se desplazase a conveniencia de alguien era inaceptable. Hacer algo así menoscabaría la dignidad del Senado como institución y de los senadores como romanos. Clamaban que eso sería mancillar las mores mayorum. La petición fue rechazada por mayoría amplia. Lo que los Boni, ufanos de su jugada, no imaginaban era que Julio Cesar ya contaba con ese rechazo. Lo buscaba, de hecho, ya que eso aumentaría la expectación popular en torno a su candidatura. No era más que un paso previo a su verdadera jugada. Dado que el Senado se negaba a salir del pomerio y él no podía entrar, sus partidarios propusieron que alguien pudiera presentar la candidatura en su nombre. Y, como esperaba el interesado, esa propuesta pareció muy justa, sobre todo tras el rechazo de la anterior. Lo que a su vez no había calculado bien él era hasta qué punto Catón se iba a empecinar en obstruirle. Solo de pensar en el lío que había montado aquel estirado, se hacía mala sangre valvo. Catón. No pudo evitar más fullar por lo bajo. Menudo hijo de puta. El exabrupto quedó tapado por el bullicio, de forma que ni los que estaban a su lado llegaron a oírle. En la hora lejana Galdés y a partir de los informes que recibía de sus agentes, Balbo se había formado la imagen de un Catón estadista, estratega y político de talla. Alguien casi a la altura del propio Julio César. Un hombre que, tanto por sus capacidades como por sus convicciones inamovibles, podría ser un enemigo tan peligroso como admirable. Había acertado en lo de peligroso al menos. Como conservador extremo que era, Catón se oponía de manera frontal a la entrada en la administración y en la sociedad romanas, no sólo de los provinciales, sino también de los itálicos y aún de los latinos. Incluso hacia los romanos de fuera de Roma, su actitud era de rechazo. De ahí su hostilidad contra Pompeyo Magno y su desvena hacia Marco Tulio Cicerón. Se oponía con tequedad a la concesión de ciudadanías a, bárbaros, y a cambios en los tratados con distintas naciones y ciudades. Una actitud que debía enconarse en el caso de alguien como Balbo, o en el del Tratado de Gales. El interesado era muy consciente de ello. Al fin y al cabo, Catón había armado en su cabeza toda una fantasía en la que él era una especie de paladín de las costumbres ancestrales romanas, de las Mores Mayorum. Eso lo afirmaban en privado incluso amigos cercanos. Soñaba con ser la réplica moderna de su famoso antepasado, Catón el Viejo. Y aquel Catón odiaba a Cártago y a todo lo que oliese a Púnico o Fenicio. Fue el principal instigador de la Tercera Guerra contra los cartagineses, el que incitó a arrasar hasta los cimientos aquella joya de la costa de África. Seguro que la actitud de este Catón hacia los que debía ver como herederos de aquellos odiados cartagineses no iba a ser más afectuosa que la de su antepasado. Y la actitud de este Catón hacia quienes consideraba herederos de aquellos odiados cartagineses no iba a ser de afecto ni de apoyo precisamente. —¿Sabes? —le dijo en voz más alta a Hermógenes. Antes de venir a Roma, temía sobre todo a Catón. —¿Y ya no? —Es de temer, pero no por los motivos que yo creía. Estos pocos días me han bastado para darme cuenta de que Catón no es lo que parece en la distancia. De lejos, de oídas, puede parecer un león furioso o una serpiente astuta, dependiendo de las circunstancias. Pero, en realidad, no es más que un toro irascible. Los toros son peligrosos, Patrón. Y tanto. Pero no son astutos, ni reflexivos. Si sabes cómo hacerlo, puedes llevarlos por donde te interesa. Eso dicen. Pero lo que he visto es que, si juegas con toros, tarde o temprano estos te empitonan. Como te enganchen, estás perdido. Desde luego. Catón es un toro que ya les ha sacado las tripas a unos cuantos que no supieron medir bien las distancias. En todo caso, te estoy dando una comparación. Su punto flaco es que es inflexible. Casi siempre resulta previsible, y eso lo podemos usar para derrotarle. Ese, casi siempre, lo dijo pensando en lo que había ocurrido en el Senado y que era causa directa de que ahora caminasen en olor de multitudes hacia las puertas de Roma. Había que reconocer que la estrategia de Catón para bloquear la presentación en ausencia de la candidatura de César les había pillado por sorpresa. Aunque, conociendo al personaje, debieran haberlo anticipado. Los valedores de César presentaron su propuesta en la sesión correspondiente del Senado. Acto seguido, habían ido hablando distintos senadores, muchos para apoyar y alguno para rebatir. Todo había discurrido con normalidad, hasta que tomó la palabra Marco Porcio Catón. Las noticias de lo que estaba ocurriendo en el Senado llegaron a la tienda roja de César pasado el mediodía. Aguardaba este allí, con sus más cercanos, y cuando se presentó un liberto de uno de sus partidarios, con una nota personal, los presentes creyeron que era la confirmación de que el Senado había aceptado la candidatura en ausencia. Pero el contenido era bien distinto. Alertaba de que Catón había comenzado a hablar y no había parado. Seguía haciéndolo y era obvio que no tenía intención de concluir su perorata. Se alargaba, divagaba, saltaba sin ton ni son de un tema a otro. Casi todos se dieron cuenta enseguida de cuál era la estrategia de Catón. Balbo también. No por nada llevaba años tomándose la molestia de saber mediante sus agentes qué ocurría en Roma. Y ya otras veces había recurrido Catón a la misma argucia. Una que cuadraba bien con el temperamento de ese fanático de los procedimientos. Un hombre que no perdía ocasión de acusar a sus enemigos de ofender a las viejas virtudes romanas. Que tronaba sin cesar contra la decadencia de las élites y el abandono de las costumbres. Y que, al mismo tiempo, no tenía recato alguno en torcer tales costumbres en su propio beneficio. Porque los romanos eran muy rituales y ciertos actos sólo podían realizarse siguiendo procedimientos determinados, en lugares concretos y en fechas señaladas. Eso valía, por ejemplo, para las reuniones del Senado o para la promulgación de leyes. También para la proclamación de cargos y candidatos. Aprovechándose de eso, ya en otras ocasiones Catón se había entregado a discursos interminables en el Senado, alargándose hasta que pasaba el plazo e impidiendo así votar. A Cornelio Balbo, nativo de la comerciante Gades, le resultaba incomprensible que hubiesen permitido a ese farsante la misma trampa más de una vez. Pero así eran los romanos. Flexibles, pragmáticos en ciertas cuestiones. Rígidos en lo tocante a su religión vieja, la suya de verdad, la de los dioses sin rostro, los lugares de poder, las fechas faustas e infaustas. Ahora Catón volvía a las andadas. ¿Por qué no, si en anteriores ocasiones le había dado resultado? Estaban en el último día hábil para presentar candidatos al consulado. Si prolongaba su alocución, y la prolongaría, hasta el ocaso, impediría que se votase la petición de César. Este no podría presentarse en ausencia, no sería consul el año siguiente. Así eran las normas sagradas e inflexibles, sin importar el fraude obvio por abuso de procedimiento. Por la reacción de César, estaba claro que no había previsto que Catón usase esa treta. Quizá eso le enfureció más que el acto en sí, porque esa fue una de esas ocasiones en las que perdió la compostura en público. ¿Y de qué manera? Ahora, mientras caminaban con el sol de la tarde en la espalda, Balbo recordó cómo César había tomado entre sus manos la nota. Cómo se había desplazado un poco para colocar el texto bajo un rayo de sol que se colaba por uno de los rasquicios de la tienda. Cómo le había cambiado la cara. Y cómo había estallado de repente. Arrojó con furia el documento. Recorrió a Zancar a su tienda, explicando con voz llena de rabia lo que había ocurrido. Abría y cerraba las manos como si tuviera ganas de estrangular a alguien. En su paseo llegó hasta una mesa y, rugiendo, la volcó. Copas, jarras, rollos, cálamos, todo voló por los aires, mientras los más próximos saltaban para evitar la lluvia de agua y vino. Después golpeó con el puño cerrado uno de los postes, con tanta hazaña que lo hizo vibrar. César no solía perder el control pero, desde luego, cuando lo hacía era de temer. Balbo tomó buena nota de aquello, así como de la rapidez con la que recuperó la compostura. Fue tal que el gaditano se preguntó si el callo Julio César que los hombres conocían, el personaje frío y medido, no sería sino una máscara que a veces se agrietaba bajo la presión de los contratiempos. Si bajo esa careta no habría otro callo Julio bien distinto. Uno de sangre ardiente que había aprendido a ocultarse tras una fachada de serenidad. Antecedentes había. Ahí estaba el sonado altercado con Juba, el príncipe Númida. Algo antes de partir para ocupar su cargo en Hispania, César ofició de abogado de Masinta, el mismo joven Númida que ahora había dejado atrás. Masinta se había revelado contra Jensal, rey de Numidia, y pleiteó en Roma contra él. Jensal envió a su hijo Juba a representarle y, durante el juicio, César le agradeció. El motivo del ataque no estaba claro. Según unos, Juba le faltó al respeto. Según otros, fue porque el juicio iba mal y César perdió a los nervios. No faltaba una versión curiosa, según la cual César se había enardecido con su propia verborrea y gesticulación, al punto de llegar a mesar las barbas a Juba. Pero, aunque el motivo no estuviese claro, algo, un testimonio, un alegato, había pillado a César desprevenido y eso había hecho que asomase ese otro furioso que se ocultaba tras la máscara de frialdad. Al parecer, también en aquella ocasión el arrebato le duró poco. En ésta, tras aporrear el poste, procedir blasfemias impropias de un pontífice máximo y recorrer varias veces más su tienda, congestionado y gesticulando, se había parado en seco. Inspiró con fuerza. Dio la espalda a los presentes. Y, cuando se giró de nuevo, su otro yo iracundo se había esfumado. César volvía a ser César. El patricio alto y apuesto, de rasgos marcados, al que la corona de hojas de roble concedía una dignidad portentosa. Cierto era que ahí, en el fondo de sus ojos castaños, relampagueaba todavía la tormenta. Pero habló con suma calma. Una cándida. Rápido. Se había dirigido a sus esclavos. Y se percató valvo de que éstos habían asistido al ataque de ida con prevención. Alertas, inquietos, pero no aterrados. Así pues, no temían pagar los platos rotos. César no era de los que descargaban su enojo con castigos, torturas o muertes sobre sus subordinados. Pero tal vez fue valvo el único que se permitió esa reflexión en un momento así. Porque todos estaban boquiabiertos ante la petición de Cayo Julio. Una cándida. La toga blanca deslumbrante, desprovista de banda púrpura y de cualquier adorno, que por tradición debían vestir aquellos que se presentaban a un cargo público en Roma. Si estaba reclamándola era porque pretendía vestirla y acudir en persona a inscribirse como candidato. Y eso implicaba a su vez que estaba dispuesto a cruzar el pomerio y, por tanto, a renunciar al triunfo. Pomerio ya visible ahí delante, encarnado en los muros y en la vieja porta Fontinalis por la que pasaba la vía Flaminia. En su día, de niño, cuando recibía lecciones de sus preceptores griegos y romanos, Balbo se había imaginado al pomerio como una muralla titánica, de piedras enormes y retustas, encerrando a la ciudad de Roma. Ahora ya había constatado que no era así. Había conocido muros mucho más imponentes en sus viajes. Y el contorno del pomerio, trazado por el antiguo rey Servio Tulio en tiempos remotos, ni siquiera seguía la línea de murallas. Lo único cierto era que aquel era el perímetro sagrado de Roma y que en su interior regían gran número de prohibiciones. Una de ellas era la de portar armas. Otra, que bajo ninguna circunstancia podía ser traspasado por soldados o magistrados con Imperium. Imperium que César iba a perder y, con él, ese triunfo por el que tanto se había esforzado. Más allá de la agitación de las fases de los victores, Balbo podía ver los hombros y la cabeza de César tocada por la corona cívica. Se sonrió. Catón le había pillado desprevenido, cierto. Pero ahora el sorprendido debía ser él. Aunque aquel soberbio, al que sin duda ya habría llegado la noticia, quizás se estuviese regocijando, creyendo haber vencido. No pensaría así si estuviese presente, eso desde luego. Porque la muchedumbre formaba una muralla humana a ambos lados de la vía. Aclamaban a César, maldecían a los boli, aplaudían, de forma que la procesión avanzaba hacia las puertas de Roma envuelta en un escándalo ensordecedor. Patrón, comentó Hermógenes. César está teniendo en cierta forma su desfile del triunfo. Hablaban casi a gritos entre ellos, tal era el ruido. Era como si toda la ciudad hubiese salido al saber que César había vestido toda cándida y se disponía a entrar. Esto no es casual. Lo dijo tan bajo que su empleado no lo oyó. Tampoco era necesario, porque ahora hablaba para sus adentros. En efecto, parecía imposible que la noticia hubiese cundido tanto en tan poco tiempo. Ahí había algo más que una difusión espontánea gracias al puñado de mensajeros que César había mandado por delante y al boca a boca. O de verdad se había producido ese fenómeno de forma natural, una suerte de epidemia de júbilo, que había hecho que miles de romanos salieran en tromba extramuros. La mayoría era de las clases más bajas y muchos estaban allí por esa misma avidez ciega de espectáculo que les hacía pelearse por un asiento en las gladiaturas. Eso era parte del carácter más popular romano. Pero también había ahí algo más. Aparte de en toda cándida, César entraba en Roma envuelto en el mito de Mario. Cayo Mario, el ídolo de las clases populares, el defensor de los humildes frente a los boni, el general invicto siete veces cónsul. Tío también de Cayo Julio César. Eso podía explicar el delirio que se estaba viviendo. Pero ya estaban ahí, a las puertas. Paso a paso, estaban llegando a ese punto en el que cruzarían el pomerio, el recinto inviolable de la urbe. A unos pasos de la boca de piedra de la vieja puerta, muy consciente de la muchedumbre agolpada a ambos lados del camino, César se detuvo para girar sobre los talones y encararse con los de su comitiva. Los contempló de esa forma que él sabía hacer, como si mirase a los ojos de cada uno. Gritó. La suerte está echada. Con tanto ruido, los que le seguían comprendieron lo que había dicho, más que oírlo de verdad. Aquella era una de sus frases favoritas. La fórmula con la que el jugador que oficiaba de banca daba por cerradas las apuestas, antes de arrojar los grados o las tabas. Una expresión que indicaba que todo estaba hecho. Que ya no había marcha atrás, que nada podía cambiarse y sólo cabía esperar el resultado de las decisiones tomadas. Luego volvió a darse la vuelta. Y, entre aplausos y clamor, cruzó las puertas. Arco de piedras viejas que, a esa hora, con la luz de última tarde, tenían una cualidad dorada. Tan acentuada era esa cualidad que Balbo se preguntó si no sería un presagio. En esas fechas, cerca ya del solsticio de verano, los días eran largos y los atardeceres interminables. Aún faltaba para la puesta del sol y Julio César tenía tiempo de sobra para inscribirse como candidato. Pero la luz iba ya cambiando. Más suave, más aleja. Lo tenía todo de oro. Las murallas, las laderas de las colinas, las residencias y los edificios dispersos por estas. El Balbo danquero y pragmático, el alumno de pedagogos materialistas griegos, se dijo que no era más que la luz propia de esa hora. Pero el Balbo sacerdote, el que de niño mamó las viejas tradiciones fenicias de labios de las criadas de la casa, no pudo evitar pensar que era una señal. Un signo de lo porvenir. Un aviso del destino de Cayo Julio, al que él se había ligado de forma voluntaria. Días después. Roma. Barrio de la Suburra. Julio César y Servilia Cepión tenían mucho que celebrar. Lo primero de todo, su reunión tras la larga ausencia del primero. Y qué mejor forma de hacerlo que con una de esas citas clandestinas suyas que, por su misma esencia, formaban parte de los placeres de su relación. Además, Servilia estaba exultante por las circunstancias en que se había producido el regreso de su amante. Su entrada en olor de multitudes había convertido a su aborrecible hermanastro Catón en el asmerreír de toda Roma. Sobre todo porque se había sabido que, en los primeros momentos, al enterarse de que César iba a cruzar el pomerio, se había congratulado en voz alta de lo que él creía una victoria política. Y ahora ella, tumbada, desnuda, lustrosa de sudor, satisfecha por fin después de tantos meses, con los ojos puestos en el techo lleno de frescos exquisitos, en esa estancia en penumbras, se reía al recordar lo que le habían contado. Por lo visto, el muy pomposo estaba a las puertas de la curia hostilia, todo ufano, rodeado de sus secuaces, recibiendo felicitaciones. Terlame sólo de imaginarlo, sonrió César, con los ojos cerrados. Ella se carcajeó con maldad. Cómo me habría gustado ver a ella a ese hipócrita, con toda esa banda de mediocres de linajes de tustos alrededor, con sus togas sudadas. Me han contado que, cuando le llegaron más noticias y comprendió lo que de verdad estaba pasando, se quedó más blanco que tutora cándida. César se sentó en la cama. Se pasó las palmas de las manos por la calva y las sienes sudorosas. Y a mí me han contado que perdió la compostura. Que echaba espumajos de rabia. Que quiso golpear al que le llevó la noticia y que tuvieron que sujetarle. Sonriente, también desnudo, se incorporó para llegarse a una mesita y escancear vino de Sicilia en una copa enorme, imitación griega y de excelente factura. Remató. Pero eso último no me lo creo. De boca en boca, los rumores se hacen cada vez más exagerados. Iría contra la dignidad de Catón pegar a un mensajero. Ella no respondió nada porque, en el fondo, la veracidad de todo eso no le interesaba gran cosa. Lo bueno era que corriera el rumor, fuera falso o no. Así que aprovechó que el otro estaba ocupado escanceando para observarle al parpadeo de las lucernas. Le había sentado bien al maldito su estancia en Hispania. Puede que el hecho de cumplir los cuarenta, sumado a la vida romana, hubiesen comenzado a ablandarle algo antes de partir. Pero el estar viajando constantemente por su provincia, así como las fatigas de la guerra lusitana, habían eliminado ese, algo. También, de paso, el escaso cabello que antes de partir le quedaba en la parte superior de la cabeza. El paso del tiempo parecía estar modificándole el físico. El otrora César Esbelto se estaba volviendo un hombre más recio, como si los mismos huesos le estuvieran ensanchando. Y esas reflexiones la llevaron, en un salto brusco, a preguntarse cómo la habría encontrado Cayo Julio a ella. Sin pensar, se paseó los dedos por la línea del vientre, siguiendo uno de los regueros de sudor. Y César, que justo entonces se volvía, con la gran crátera llena de vino en las manos, interpretó mal su gesto. ¿Tienes calor? Mucho calor, en más de un sentido. Él se echó a reír de buena gana. Parado junto al lecho, dio un buen trago antes de pasarle la copa a Servilia, que la recibió a dos manos, tras sentarse en la cama. Mientras ella bebía, César se acercó a la ventana abierta. Acababa de oscurecer y, pese a que estaban en una quinta planta, llegaba hasta allí arriba el bullicio del barrio. También los olores. Los talleres ya habían cerrado, pero seguían abiertos muchos establecimientos y, por supuesto, los puestos callejeros de comida. La peste a fritos y avisos subía y se colaba, no importaba la cantidad de incienso que quemasen dentro. Esos olores a comidas populares no podían ser más incongruentes con la habitación. Si alguien pudiera echar un vistazo ahí dentro, juraría estar ante una estancia de alguna domus de las colinas más ricas. Materiales de calidad y artesanías excelentes. Buenas telas, maderas nobles, cerámicas finas. Paredes y techo cubiertos de frescos pornográficos, dignos de grandes artistas. Mobiliario de evanistería inmejorable. Y, por supuesto, vino de buenas viñas y cosechas. Y, sin embargo, aquel nido no se hallaba en ninguna domus patricia, sino en el último piso de una ínsula cochambrosa, en el barrio de la Suburra. Aquel era el esconderijo donde, desde hacía años, se encontraban César y Servilia para una relación que se suponía clandestina y que, en realidad, llevaba largo tiempo siendo la comidilla de toda Roma. César regresó junto a la cama para recuperar la copa y dar otro buen trago. Al llevarse esa gran copa a los labios, lanzó a Servilia una mirada de medio lado que a ella se le antojó especulativa. Y eso hizo que se preguntase de nuevo cómo la habría encontrado tras año y medio de ausencia. Aunque, conociéndole, seguro que esa mirada ambigua sólo significaba que, por algo que acababa de ver, había saltado un resorte en su mente. Que se había puesto a maquinar sobre alguno de los múltiples intereses que siempre le ocupaban la cabeza. Como para darle la razón, él le devolvió la copa y retornó pensativo a la ventana abierta. Apoyó las manos en el alféizar para asomarse a la calle, varios pisos más abajo. Y para ella fue de repente como si casi dos años no hubieran transcurrido. A menudo antes, cuando quería ordenar sus ideas, César hacía eso. Contemplar la calle aprovechando la noche, cuando ésta era visible gracias a las luces, en tanto que sus alturas quedaban en completa oscuridad para los de abajo. Aquella ínsula no daba al argileto. Habría sido una locura buscar nido allí. Pero si se hallaba cerca y esa fachada daba a una calle bastante ancha y populosa que a esa hora, tras el ocaso, aún hervía de gente y actividad. Servilia saltó de la cama y, con la copa en las manos, se acercó a él para mordisquearle la espalda. ¿Preocupado por las elecciones? No. Sé que ganaré. Ella dejó sobre una de las mesitas la copa y se asomó a su lado. Abajo lucían lámparas, lucernas, velas, aunque no antorchas ni hogueras. Bastante calor hacía ya en esas calles, por el verano y con las aglomeraciones humanas. Y el riesgo de incendio era demasiado elevado. Al resplandor de todas aquellas pequeñas luces, era posible distinguir desde arriba a artesanos de regreso a casa, jueguistas de parranda, la comitiva de alguien de posición que cruzaba el barrio de regreso a su domus en las colinas. Si tan seguro estás de ganar, ¿qué te preocupa de las elecciones? Nada. A mí no me marees, calvo de las narices. Él sonrió en la casi oscuridad. No te mareo. Las elecciones las tengo ganadas. A mí lo que me preocupa es lo que ocurrirá después. Cuando ocupe el cargo de cónsul y, si me apuras, cuando lo abandone. Ella resopló. ¡Qué hombre! Cierto que se daba casi por seguro que ganaría las elecciones y en primer puesto. ¿Qué obtendría el cargo de cónsul señor? Lo que ya estaba mucho más en duda era quién quedaría en segundo lugar. Si su compañero de candidatura, Lucio Lucello, que era quien de verdad pagaba la campaña, o su rival político y enemigo personal Calpurnio Bíbulo, candidato de los Boy. Porque, como fuese ese segundo, el suyo iba a ser un consulado de todo menos tranquilo. Suponía ella que era eso lo que le hacía cavilar ahora. Por eso la descolocó que se acotase sobre el alféitari, distraído, le preguntase. ¿Qué significaba para Silano el ser cónsul? ¿Lo sabes? Ella le miró, con su rostro a dos dedos. ¿A qué te refieres? No te entiendo. Tú estuviste casada muchos años con Silano. Él fue cónsul hace un par de años. ¿Tienes alguna idea de qué significó para él alcanzar la magistratura? A punto estuvo de contestarle ella que, Silano siempre fue un perfecto desconocido para mí, en ese tema y en todos los demás. Pero, en vez de eso, se apartó de la ventana algo curvada. Sigo sin entenderte, Cayo Julio. Tomó la copa para dar un trago, mientras él hablaba sin abandonar su postura asromado. Procedo de una familia patricia que se remonta a los reyes de Alba Longa, a los héroes de Troya y a la propia diosa Belus. Ya lo sé. Toda Roma lo sabe. ¿Cómo iba a haber alguien que no lo supiera, si te pasas el día pregonándolo? Él ni se dio por enterado de la puya. Pero mi familia no ha brillado mucho en las últimas generaciones. Ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo llegaron a cónsul. Es por eso que te lo pregunto. Porque estoy, hasta cierto punto, desconcertado. Ojalá hubiera tenido mayores que me hubiesen transmitido su experiencia en esto. He visto que, para algunos, ser cónsul es la cima de sus aspiraciones. En cambio, para otros no es más que un paso imprescindible, pero sólo un peldaño en su carrera. Para ellos, el consulado es el trámite que les abrirá la posibilidad de ser gobernadores de una provincia rica y, claro está, de llenarse de oro las arcas. Se retiró por fin de la ventana. Tomó la copa de manos de Servilia. Y me pregunto si para algunos hombres ser cónsul será algo más que todo eso. Por eso me gustaría saber qué significaba para Silano. Siempre fue difícil saber lo que pasa por la cabeza de décimo junio, admitió Servilia, desorientada y casi turbada por ese giro de la conversación. Pero sí que hay algo que puedo decirte de él. En lo tocante a lo público, es todo lo contrario a ti. Se deja llevar y hace las cosas como siempre se han hecho. Por eso ha recorrido el curso Sonorum como un pez el río. Sin sobresaltos, con facilidad, sin resistencia, sin estridencias ni salidas de tono. César casi resopló. Tanta mesura política para acabar su carrera de forma tan sonada, teniendo que abandonar su gubernatura de Asia por culpa de una enfermedad inmunda. Y, encima, sustituido por ese ladrón de Lucio Valerio Flaco. No acabó al advertir la mala cara de Servilia, a la que parecía haberle hecho muy poca gracia esa alusión a la ligera a la dolencia de su antiguo esposo. Cambió de inmediato de registro. ¿Cómo está? ¿Décimo junio? Peor. Se está consumiendo y los dolores son cada vez mayores. Pero no quiero hablar más de él. No sé qué tiene que ver en todo esto. Nada. Pensaba en voz alta. En todo caso, creo que me espera un consulado difícil. Pero lo superaré, y tengo que hacer ya planes para cuando concluya mi mandato. Hizo una pausa. Bebió. De esos planes quería hablarte. Pero no se explicó. Copa en mano, se acercó a las jarras para rellenar. Servilia sintió como le corrían de nuevo regueros de sudor por el cuerpo desnudo. Cayo Julio estaba a punto de compartir con ella sus maquinaciones políticas. Y, por su actitud, parecía que se estaba tomando unos instantes antes de hablar, como si estuviera organizando ideas. ¿O es que iba a abordar un tema espinoso? ¿Espinoso con respecto a ella? Habla. He estado valorando la conveniencia del matrimonio entre nuestros hijos. Creo que lo mejor es que deshagamos el compromiso. Lo dijo de medio lado, mientras servía a vino. Muy conveniente, para no tener que mirarle a la cara. Cayo Julio no era de los que rehuían las situaciones difíciles, pero procuraba evitar o retrasar las discusiones desagradables con ella. Servilia se apartó los mechones de pelo negro del rostro. Su hijo, Marco Junio Bruto, y la hija de César, Julia, llevaban años prometidos en matrimonio. Bastantes, puesto que el acuerdo se había cerrado cuando Julia tenía muy poca edad. A ver, liante. ¿Qué tienes en la cabeza? César le echó otra mirada de soslayo, jarra en mano. Hace ya tiempo que le doy vueltas a los inconvenientes que una boda así puede tener para todos. Para ti, para mí y por supuesto para nuestros hijos. Escanció. Creo que nos vendría bien anularla. Y creo que, para mi futuro político, sería bueno que casase a Julia con Pompeyo Magno. Ella se acercó en dos zancadas hasta él, que se giró jarra en mano. Servilia tenía mal carácter y, si se enfurecía, era capaz de atacar físicamente. Pero ahora estaba intrigada, no colérica. Explícate. La república está agotada. Roma sucumbirá como si fuera un estado helenístico, a no ser que se tomen medidas drásticas. Sé que muchos se preguntan por qué me presento a este consulado, cuando podía haber celebrado mi triunfo y esperado al siguiente. Sé que será un consulado difícil, sobre todo si también sale elegido vígulo. Este está dispuesto a hacer un grano en mi culo. Pero era necesario que me presentase este año. Era necesario, querida. Si los Boni consiguen copar los dos cargos de consul del año que viene, causarán a Roma un daño irremediable. La pondrán al borde de la destrucción. Servilia achicó los ojos, frunció los labios. César le sostuvo ahora la mirada, a un palmo y sin pestanear. Estaba convencido de lo que decía, sin duda, sin que eso restase un ápice de peso a su ambición personal. Pero así era Cayo Julio y era una de las cosas que en el fondo le fascinaban de él. Su capacidad para conciliar intereses diversos y en apariencia antagónicos. Y proseguía. Son unos negados. Unos inútiles. Abusan de sus cargos, esquilman a las provincias. Han empujado a hombres valiosos a la rebelión. Son los principales culpables de las guerras civiles que hemos tenido que sufrir. Si les dejamos, causarán insurrecciones en provincias al este y al oeste. ¿Y eso lo vas a arreglar tú siendo cónsula? Claro que no. Pero es hora de que hombres fuertes y capaces se pongan de acuerdo para salvar a Roma. Hay que enmendar el rumbo de la república. Servilia tomó la copa de la mesa y fue a sentarse desnuda en el alféizar de la ventana, de espaldas al vacío, sin miedo a la caída. Y uno de esos hombres fuertes es Pompeyo Magno. Evidentemente. Para algo así, es preciso contar con él. Ella bebió con ojos brillantes. César aprovechó para seguir. Deshacer el compromiso previo y casar a Julia con Pompeyo será ventajoso para todos. Para ti sí, liante. Y también para tu hijo. ¿Ah, sí? Convénceme. Le tendió la copa. ¿Qué ventajas le daría a tu hijo vincularse a mí? En las actuales circunstancias, ninguna. Recogió la copa para beber con fruición. Más bien, lo contrario. Un enlace así le alejaría de la órbita de los Bolli. Cartón ve con muy malos ojos esa boda. Volvió a beber con expresión maliciosa. Claro que, para ti, el hecho de que a él le fastidie, supone un aliciente. Ella se echó a reír, balanceándose en el alféizar. Se les había subido a los dos el calor y el vino. Sí, odiaba con toda su alma a su hermanastro y aquel compromiso era una forma de hacerle sangrar. Maldito Marco Porcio. Su hostilidad hacia los hombres nuevos le había llevado a prohibir el enlace de la hija mayor de Servilia con Pompeyo Magno, tiempo atrás. Y eso era algo que no podía perdonar. Recordó aquel episodio para ella tan amargo. Pero entroncar con el Magno, y por tanto con todo el poder que movía, habría sido para ella una entrada grande en la arena política, aunque fuese desde la zona de sombra, la de las mujeres. No sería mala venganza por tanto que, como consecuencia de aquella maldad de su hermanastro, ahora Pompeyo, estando libre, pudiera casarse con la hija de César. ¿Qué dirá Julia? Yo me ocuparé de ella. ¿Habrá algún problema con tu hijo? Ninguno. Marco Junio está chapado a la antigua. Parece que en mi familia abundan los varones obsesionados con la mos mayorum. No exageraba. Para Marco Junio Bruto, el matrimonio era parte de la política. Formaba parte de las responsabilidades de un romano de Alcurnia y dejar que los afectos se inmiscuyesen en algo así era rebajarse en la dignidad. Lo que Servilia evitó decir fue que incluso se alegraría. Admiraba a su tío Catón tanto como su madre lo odiaba, y el disgusto de éste ante su boda con Julia se había convertido en una china molesta en su sandalía. Pero eso le llevó a ella a otra idea que sí formuló en alto. Y si esto hace que Marco Junio se acerque demasiado a los boni, es un riesgo. Pero cierta proximidad a ellos por su parte puede sernos de provecho. Puede servir de vínculo, de mediador. Siempre es bueno tender puentes. Ella se puso un pulgar en el labio inferior, tratando de aclarar ideas entre los vapores del vino. Puede ganarse enemigos peligrosos entre los populares. Querida, mientras César viva, tu hijo no tendrá que temer nada en tal sentido. Servilia primero rompió a Rey. Le hacían gracia esas salidas altisonantes, esa forma de hablar de él mismo en tercera persona, más en la intimidad. Luego se lanzó sobre él para besarle con furia. Él consiguió apartar a tiempo la copa, porque tanto ímpetu la habría hecho pedazos entre los cuerpos. Le mordió la oreja. Júrame que eso será así. César la apartó para elevar la copa a dos manos, como un sacerdote en ofrenda. Te lo juro. Bebió con largueza. No te lo tomes a broma. La situación cada vez da más miedo. Más desde que las bandas de Claudio se dedican a amedrentar y a dar palizas a cuantos se cruzan en su camino. Claudio está de mi parte. Claudio solo está de su propia parte. Ni eso, porque es un loco. Le arrebató la copa. Es una bestia, un espíritu maligno, feroz y rencoroso. No sigas. Me doy por enterado de que no es de tu agrado. Pero no te preocupes. Está controlado. Nadie puede controlar a Claudio. Te arrepentirás de haber tenido tratos con esa alemaña. César le quitó con suavidad la copa para, una vez más, irse a rellenarla. Habló ahora más reflexivamente. Puede que tengas razón. Pero le necesito. Así como Pompeyo tiene el poder militar y graso el financiero, Claudio controla la violencia callejera. Me es indispensable para asegurarme estas elecciones. Algún día lo lamentarás. No es de los que se conforman y siempre quieren más protagonismo en todo. Agitó las manos, de repente furiosa. Si hasta es un corruptor. Ha arrastrado a su modo de vida a jóvenes de buena familia. Ahí tienes por ejemplo al hijo de tu ditana, décimo bruto, participando en altercados callejeros como si fuera un gladiador. Ese ha heredado la cabeza hueca de su madre. No le eches la culpa a Claudio. Tu ditana no es ninguna cabeza hueca. Lo que ocurre es que es una mujer emocional, impulsiva. Peor me lo pones. Yo nunca apostaría por un carro con buenos caballos y una úriga incapaz de dominarlos. Se aproximó a la ventana de nuevo, como si buscase un soplo de aire en esa noche sofocante. Aunque es cierto eso que dices, que tiene sus talentos y sus virtudes. Bebió. Tal vez fuese interesante que Balbo y ella se conociesen. ¿Para qué? Porque él es un buen amigo y uno de mis hombres de máxima confianza. Porque es muy poderoso en Hispania y no tardará en serlo aquí. Es más un aliado que un subordinado. Y tu ditana conoce a mucha gente. Tiene muchos contactos y se me acaba de ocurrir que es la persona ideal para introducirle en ciertos círculos. Tal vez se podría organizar una comisatio. ¿Pero quién correría con los gastos? Balbo, por supuesto. Si aprecia que es una buena inversión, abrirá su bolsa sin rechistar. Uf. Pues a gastar, tu ditana es un peligro. En todo caso, eso no se organiza de un día para otro, sobre todo si se quiere que esté cierta gente. No importa. Mejor. Que sea después de las elecciones. Así me servirá de paso para limar diferencias y desvanecer recelos con algunos que ahora apoyan en las elecciones a Bíbulo y a los que necesitaré cuando sea cónsul. De las notas para la historia secreta de Roma, de L. Cornelio Balbo. Es una suerte para Roma que sus clases dirigentes se tomen el matrimonio como una cuestión estricta de negocios. De lo contrario, es muy posible que se hubiesen extinguido por culpa de las venganzas o, conociéndoles, que hubieran destruido a la República en tremendas guerras civiles. Seducciones e infidelidades que, en otros pueblos, llevarían a ajustes de cuentas sangrientos, al asesinato del seductor y de la esposa infiel, y a enemistades familiares eternas, se solventan entre los optimates con un simple divorcio. Y no sólo eso, sino que seductor y esposo agraviado no tienen mayor reparo en hacer negocios o política juntos, sin que lo ocurrido sirva de mayor obstáculo para ello. Un ejemplo claro está en el triunvirato que, en la práctica, gobierna Roma. En su día, César sedujo tanto a la esposa de Pompeyo como a la de Craso, y es de suponer que a ninguno le hizo la más mínima gracia. Pompeyo, no bien regresó de Oriente, se divorció de manera inmediata de su esposa, ya que el asunto de ésta con César había sido cualquier cosa menos discreto. Ese es uno de los defectos de este último. Que a veces no es capaz de actuar con secreto. Tampoco es prudente, porque Craso fue durante años su sostén financiero y su valedor. Sin la ayuda de Craso, es posible que César no hubiese podido impulsar su carrera política. Nada de eso detuvo a César que, en este caso, tengo que reconocer que se comportó como el chivo lastivo que las malas lenguas y algunas sátiras dicen que es. Tampoco eso impidió a Craso seguir financiándole. No le daría ninguna alegría que le pusieran los cuernos, pero ya había invertido mucho en César, pensaba que era cuadriga ganadora y, por tanto, fue capaz de separar alcoba de negocios. Y, como se ha podido ver, nada de eso impidió a esos dos pactar con el seductor de sus esposas para controlar políticamente a la república. No es un caso aislado sino la norma. César a su vez nunca tuvo escrúpulo en pactar con Clodio. A ese, unos lo catalogan como un simple demagogo más, de los que halagan a la plebe para medrar políticamente. Otros piensan que es mucho más peligroso, un libertino de ideas extremistas. Es el mismo que organizó bandas de matones, el que ha desatado la violencia que se ha hecho en Lénica en las calles de Roma. Pero ya hablaré con más detenimiento de Clodio, en otro momento. Lo que aquí importa es que a Clodio le atraparon hace unos años, cuando trataba de colarse en la domus pública, al parecer buscando a Pompeya, la que entonces era esposa de César. En ese caso, fue algo más que un asunto privado, ya que aquello es la residencia del pontífice máximo, un lugar sagrado, y que se disfrazó de mujer para aprovechar que se celebraba la festividad de la Bona Dea. Clodio acabó procesado, aunque salió libre y sin consecuencias. No se puede decir lo mismo de Pompeya. La opinión más extendida es que Pompeya no tenía nada que ver con los tejemanejes de Clodio. Pompeya es una mujer muy bella pero de escasa inteligencia. Y César no dudó un instante en divorciarse de ella por el incidente. Pronunció una frase que se ha hecho famosa en Roma, cuando algunos abogaron por la inocencia de su pobre esposa. Se dice que él replicó que no dudaba de ello, pero que la mujer de César no sólo debía ser honesta, sino también parecerlo. En cambio, contra Clodio no sólo no tomó ninguna medida, sino que en estos días son aliados. Muchos forasteros en Roma se asombran ante todos estos enredos, y ante esta forma de tomarse la vida. Sobre todo, cuando los optimates le dan una importancia suprema a la dignitas, que tanto tiene que ver con el respeto de los iguales y la compostura en público. Pero yo creo que es justamente por eso. Iría contra la dignitas de un senador romano, por ejemplo, dar muestras de ira o dolor ante una infidelidad conyugal. Se considera que las manifestaciones excesivas de sentimientos atentan contra la dignitas. No olvidemos que los varones de clase alta suelen cubrirse el rostro con un velo durante los funerales. Ocultan así su dolor y, por tanto, el simple hecho de usar velo es una demostración de dolor. Una sutileza muy romana. La dignitas es un valor supremo y cualquier atentado contra la misma es algo que no se perdona. Ese es, para ser exactos, el motivo de la enemistad enconada entre Pompeyo y Craso, que se mantiene desde hace décadas. Debo aceptar que el culpable fue Pompeyo, durante la guerra de los gladiadores. El peso de aquella guerra la llevó Craso, que fue quien derrotó a aquel ejército de esclavos y gladiadores que durante años tuvo inquieto a Roma. Pompeyo también tomó parte, realizando operaciones militares contra los contingentes desgajados del ejército principal de Espartaco. Pompeyo, al que siempre le han gustado demasiado los laureles, tuvo la mala ocurrencia de tratar de apropiarse de méritos que les correspondían a Craso. Quiso presentarse como el verdadero vencedor y eso fue algo que Craso nunca le perdonó. Más valía que le hubiera querido despojar de sus riquezas o robar la mujer. Pero a Pompeyo nunca le ha importado nada de eso y sí la gloria. Es algo que más de una vez le ha metido en problemas. Todavía se recuerda en Roma cuando quiso desfilar en un carro tirado por elefantes, sin percatarse de que animales tan grandes no cabían por las puertas de la vieja muralla. Por eso insisto tanto en que es difícil comprender las sutilezas del alma romana. Y que hacerlo es necesario para poder ser alguien aquí y ascender. Barrio de la Soburra. Roma. Días después. Un Publio esterio sudoroso y muy disgustado entró en la caverna como el que se mete en la boca del lobo. Se detuvo en el umbral, parpadeando para acostumbrarse a la poca luz de aquella caverna humana. Arrugó la nariz, porque el lugar no sólo estaba casi a oscuras, sino que apestaba. Hería a aceite rancio, a vino picado y a sudor viejo. Al chisporroteo de las mechas, acabó por localizar a Lucio Betio. Estaba al fondo, por supuesto. Betio era de esos hombres que siempre se las arreglaban para encontrar a cómodo en asientos donde tener la espalda contra la pared. Caminó por entre mesas, ocupadas por sujetos a cada cual más dudoso, para dejarse caer en el rebanco a su lado. Dame de beber, Ircus, que vengo seco. Una parte de vino y tres de agua. ¿Una y tres? Eres un flojo. Lo que soy es prudente. El vino que dan en estos sitios es veneno. Hay que ser más cabra que hombre para beberlo sin agua. Es que es vino fuerte, para hombres. Pues para ti. Lo dicho, es serio. Has vuelto de Hispania hecho un flojo. Betio sirvió de dos jarras en un cuenco de arcilla cocida, con una mueca que pretendía ser filosófica y tan solo resultaba ruin. Entretanto, es serio se secó el sudor y se arregló algo la túnica, al tiempo que paseaba los ojos por el local en penumbras. Paredes desconchadas, mobiliario desvencijado, cerámicas toscas, parroquianos a cada cual más duroso. Tomó el cuenco, dio un buen trago, porque de verdad que tenía la garganta reseca. Se le puso cara de querer escupir el líquido, cosa que fastidió a Betio. Oh. ¿Le ocurre algo al senador? ¿No es de su gusto el vino? ¿Será que tiene mucha agua? ¿Agua, Ircus? Estos son meados. ¿Es que la cogen de las cloacas? Pues, ahora que lo dices, no me extrañaría. Tetas de Libera. ¡Cómo odio a Roma! ¿Y por qué viniste entonces? Estebio, pese a todas sus palabras y muecas de repugnancia, dio otro trago al cuenco, antes de contestar. ¿Y a dónde va a ir un hombre como yo? Con mis años de servicio en el ejército, no tengo derecho ni a una parcela de piedras y arena, y en ningún lugar hay trabajo para un hombre libre. Betio resopló, antes de encogerse de hombros y beber del mismo recipiente. Aquí tampoco lo hay, burro lucano. Si un romano de verdad no encuentra con qué ganarse la vida, ¿cómo lo va a encontrar alguien como tú? Estebio no respondió a eso, ni se dio por aludido con el desdén implícito hacia su ciudadanía. Agachó la cabeza y, al parpadeo de la lucerna en su propia mesa, trazó dibujos sobre el tablero, con el dedo mojado en vino. Sí. No había futuro en Roma. Llegó licenciado con las tropas de César y, tras la entrada de éste en el pomerio, había vagado días en busca de algún trabajo. Lo único que encontró fue un puesto en una banda callejera de matones, de esas que operaban en épocas electorales. Y aún eso gracias a su historial en las legiones la que se había topado con aquel viejo conocido, que no amigo. Lucio Betio. Estebio estaba siendo actor y a la vez testigo de la violencia que azotaba las calles de los barrios populares de Roma, en las semanas previas a las elecciones consulares. Todo muy distinto a lo que había esperado. Se suponía que habría para él un puesto destacado en el desfile del triunfo de Julio César, gracias a su actuación durante el fallido asalto a la isla de los Lusitanos. Pero ni eso obtuvo, ya que el triunfo ni siquiera había llegado a celebrarse. Así que ya sólo era uno de tantos veteranos que, tras gastar la juventud bajo las águilas, acababa en las calles de Roma con la bolsa vacía, las puertas cerradas y sin más oficio que el de las armas. Y a ese oficio había vuelto, sólo que en una versión de más baja estrofa. No a las legiones, sino a las cuadrillas de delincuentes, mercenarios, veteranos y gladiadores. En este caso, al servicio de los boli, apaleando a partidarios y agentes de los populares. Me cago en Roma. Betio, sin mirarle ni responder, escanció más vino y agua en los cuencos. Le puso el suyo entre los dedos. Roma se caga en todos nosotros y tiene el ojete más grande. Así que tómate las cosas con calma, burro lucano. Burro lucano. Hacía mucho tiempo que no oía su viejo apodo. Y tenía que ser de labios de aquel sujeto, chivato y espía a sueldo del que mejor pagase. Con calma. No tengo a dónde ir. No te ciegues. En Roma no hay nada para nadie. Seas romano romano, lucano o galo. Aquí hay que espabilar. Dicen que a los veteranos con familia, si gana César, les darán un pedazo de tierra. Burro lucano. Pareces tonto. ¿Quieres ser labrador? ¿Romperte los lomos calando? Es mejor que andar sin nada. ¿Nada? ¿Esto es nada? Tienes techo, estás bebiendo vino y hoy te has ganado algo de dinero. A tu manera, tienes oficio y patrón. Dar palizas e intimidar. Vaya oficio de mierda. ¿Ya estamos? ¿Qué diferencia hay entre alancear a bárbaros que nada te hicieron y moler a palos a los partidarios de César y Lucello? En los dos casos, quien saca beneficios son los mismos. Los optimates romanos. Al menos, contra los bárbaros nos enfrentábamos como los hombres, cara a cara y con las armas en la mano. Ahora resulta que los agentes de los populares son corderos, ¿no? Te recuerdo que hace un rato casi os revientan a estacazos. En tu oficio también se corre peligro. Este vio le miró de soslayo, al parpadeo de las mechas. Razón de más. Si tengo que morir de forma violenta, que sea en el campo de batalla. Arder en la pida, como un soldado. Bebió. ¿Qué será de mi sombra, si me matan como a un canalla, en cualquier esquina? Se encogió de hombros vertio ante esas palabras. No era hombre que se preocupase por asuntos tales, ni por nada que no fuera sacar tajada de lo que se presentase. En cambio, Publio Estébio estaba forjado en otros metales. Pese a su aspecto rudo, alto, huesudo, recio, era hombre de inquietudes y no podía dejar de reflexionar ciertas cuestiones. Sobre todo porque la faena de aquel día había salido mal. Y podía haber acabado peor. Le habían llamado para atacar a unos agentes de Julio César. Se sabía que andarían por las tabernas, oratorios y esquinas de la zona oriental de la suburra. Irían prometiendo mejoras si César y Lucello salían elegidos. Y también repartiendo pequeños sobornos, fuese en metálico o mediante invitaciones a comida o bebida, como siempre se había hecho. El encargo era darles una buena paliza, mejor si era a la vista de todos, y quitarles el dinero. Era preferible que no hubiesen muertos, pero sí huesos rotos, cabezas abiertas y dientes perdidos. Ya habían hecho eso antes, solo que esta vez salió mal. Quizá justo por eso, porque ya lo habían hecho antes. Había avisado Estebio de que la repetición de tácticas era un error. Rondaba por allí una banda al servicio de los populares, con el encargo de proteger a esos agentes, y los que acabaron recibiendo una paliza fueron los atacantes. Se usaron puños envueltos en correas, garrotes y herramientas de todo tipo, desde leznas a punzones. No fue una pelea larga. El salario de los matones no pagaba el sacrificar su vida por el encargo de sus empleadores. Los atacantes se desbandaron al comprobar que estaban en desventaja, muchos doliéndose de palos y más de uno descalabrado o sangrando de alguna puntada. En esta guerra callejera, llevamos la de perder. ¿Por qué dices eso, hombre? ¿Por qué hoy os han sacudido? No. Vamos a perder porque la diferencia entre los populares y los boni, a nivel de calle, es la misma que hay entre los romanos y los bárbaros. Los segundos forman bandas anárquicas que solo salen a pelear en determinadas épocas. Los primeros están organizados. Organizados, sí. Eso se nota. Y están al mando de un único hombre, que tiene visión de conjunto y orden a las acciones. Te refieres a ese mentula de Clodio. El mismo. Y tiene una estrategia. Yo no sé cómo no se dan cuenta los jefes de los boni. Clodio y sus bandas están decididos a adueñarse de las calles de Roma y no de forma temporal, no solo durante el período de las elecciones. Betio no contestó nada. Escanció más vino y más agua. Era obvio que estaba preguntándose si podría sacar algo de dinero a esa teoría. Un ejército contra bandas como de bárbaros. No lo había pensado, pero... Un ejército en todos los sentidos. Hoy nos estaban esperando. Sí. Está claro. Imagino que algún estolo se ha ido de la lengua. Los barrios populares están llenos de espías de César. Seguro. Porque si Julio César anda por medio, puedes jurar que Cornelio Balbo no anda lejos. Betio frunció el ceño. También él conocía al garitano, de sus tiempos en las guerras de Sertorio, porque en aquella época andaba Betio haciendo negocios de baja estofa por Hispania. ¿A qué sacas a colación al Tartesio? ¿Qué pinta en todo esto? Ahora se sonrió Estébio. Por segunda vez, oía un apodo que no esperaba. El Tartesio. Así llamaban en su tiempo algunos legionarios a Balbo, por su origen y los aires de grandeza que se gastaba. En la campaña lusitana pude ver cómo actúa. Yo era oficial de uno de los grupos especiales y tuve ocasión de oírle más de una vez, mientras discutía detalles con César. Insistía hasta el aburrimiento en la importancia de estar bien informado. Recuerdo que decía que la corte más valiosa es la que forman los espías y los traidores a sueldo. ¿Y qué? ¿Cómo qué, y qué? ¿Y tú me llamas burro a mí? ¿Qué te pasa, Betio? Bueno, suponte que Balbo está aplicando en esta campaña electoral las mismas tácticas que usó en la guerra contra los lusitanos. Si Balbo está comprando informadores en estos barrios, si está metiendo espías en las bandas al servicio de los boli, estamos jodidos. Ya lo estábamos de todos modos, con toda la organización que está montando Clodio. Pero con esto. El otro tomó su cuenco para beber. Miró a Estébio con una luz de astucia en los ojos. Bueno, pues que César, Pompeyo y todos esos no se pongan ya los laureles. Que hay métodos más expeditivos de pararles los pies que las algaradas callejeras. Estébio no cambió de gesto ante lo implícito en esas palabras. Nada que pudiera demostrar súbito interés. Apartó con asco el cuenco. Esto es asqueroso. Hoy he ganado unas monedas, como has dicho. Me puedo permitir algo de vino decente. Llama algo de guero. Bueno, invitarás, supongo. Por supuesto. Pero porque da mala suerte beber en solitario de una jarra, que si no. Y solo cuando ya llevaban un par de tazones de ese otro vino, de bastante mejor calidad, preguntó, como si acabara de entrarle en el cerebro. ¿Qué me decías antes? ¿Qué método hay más expeditivo que echar a los hombres de César o de Pompeyo a palos de las calles? Antigua Domus de Publio con Heliolentu losura. Mes de Quintilis Se había decidido Balbo a comprar aquella Domus por su ubicación. Porque se hallaba en el Palatino, la más cara de las siete colinas y porque ofrecía unas vistas espectaculares sobre el Tiber y los barrios del Trastévere, al otro lado del río. Desde luego, no por el edificio en sí, porque su estampa era menos que acogedora, sobre todo en aquel día polvoriento de verano. Estaba en ruinas. Ruina quizá no tan patente a simple vista, ya que en ningún punto del edificio los daños eran aparatosos. Pero una inspección a fondo les había mostrado el mal estado en el que se hallaba todo. Había deterioros achacables a años de abandono y daños causados por pequeñas rapiñas. Habían robado tejas, tuberías, puertas, paneles. Y a todo eso había que añadir humedades, mohos, grietas. Esto está que se cae, rezongó Balbo disgustado. ¿Y por qué la compraste, patrón? Gruñó el griego Eremógenes. Porque está bien situada. Pero ya veo que vamos a tener que hacer obra mayor. ¿Obra mayor? Hay que tirarlo todo abajo. El de Emporiae, grande y rubio, paseó una mirada de disgusto por el deteriorado peristilo. Detuvo los ojos en las columnas, con sus hermosas imitaciones de capiteles corintios churreteadas por la humedad de siete inviernos. Patrón, hay que demoler. Si no, luego irán saliendo los defectos y acabarás por gastar mucho más. Como estaban discutiendo eso, Balbo consideró una señal de los dioses que uno de los escoltas que habían dejado a las desvencijadas puertas de la Domus acudiera con el aviso de que había llegado un griego, pidiendo verle. ¿Un griego? Bufó Hermógenes. Se ha presentado un tipo diciendo, soy un griego y quiero ver al patrón, sin más. No. El otro se azaró un poco. Dice que es arquitecto. Arquitecto, arquitecto. Dile que se largue con viento fresco. Aguarda, hombre. Que pase. Y así fue como, en aquel peristilo hermoso pero muy deteriorado, recibió Balbo al arquitecto Columbo. La primera percepción que sacó del hombre fue ambigua. Joven, alto, flaco y de rasgos marcados, algo descuidado en el vestir, con vácuro de caminante y un zurrón del que asomaban rollos. Eh. Le advirtió Hermógenes. Deja ahí el bastón, antes de acercarte al patrón. Así lo hizo el otro sin rechistar. Balbo le observaba curioso. Hoy estoy bastante ocupado, así que no pierdas el tiempo con cortesías. ¿Qué se te ofrece? Soy Columbo de Sición. He venido a ofrecerte mis servicios. Pero bueno. Casi rugió Hermógenes. ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Sabes delante de quién estás? El otro se le encaró, un poco perplejo. Se me ha dicho que fuera al grano y eso he hecho. Así es. Balbo tendió una mano apaciguadora hacia su telúrico hombre de confianza. Adelante. ¿Qué servicios son esos? Soy natural de Sición, patria de grandes arquitectos y escultores. He estudiado en Atenas, en Rodas y en Alejandría con los mejores maestros. Al decir eso, se palmeó el zurrón repleto de rollos. Balbo advirtió que Hermógenes se tensaba, listo para saltar al cuello del visitante si éste sacaba un cuchillo. Pero no era más que un gesto. Tengo aquí credenciales y cartas de recomendación. Y planos de proyectos. ¿Y por qué acudes a mí? Tendrías que visitar a Claso, que tiene grandes intereses inmobiliarios. O a los colegios sacerdotales, o a los magistrados que se ocupan de las obras públicas. Ya lo he hecho, admitió el otro sin rodeos. Pero ni me han recibido o los puestos estaban ya ocupados. Balbo le miró de arriba a abajo, atónito por aquella sinceridad casi de niños o de dioses. Rompió a reír. Bien, corumbo decisión. Te has ganado que por lo menos escuche tu oferta. De paso, dame tu opinión. ¿Crees que debemos demoler esta donus? Hasta los cimientos. Pero antes habrá que rescatar lo valioso, como esos capiteles corintios. ¿Para qué? Refunfuñó Hermógenes. Están manchados de humedad y costará un dinero limpiarlos. Pero parecen auténticos. ¿Auténticos? Balbo los contempló con el ceño fruncido. ¿Estás seguro? De ser imitaciones, serían obra de un gran artista. Pero no. Son auténticas, cosa que no es de extrañar. Tengo entendido que el antiguo dueño de todo esto era un gran, ejem, amante del arte. Balbo sonrió ante el tacto que ahora mostraba el arquitecto. Un gran ladrón, eso es lo que era lento losura, por lo que él había oído. Otro que se dedicó a apoderarse de obras de arte en Oriente. Un corrupto y un traficante de favores. Y también otras cosas, lo que le llevó a morir ejecutado por orden de Cicerón durante la conjura de Catilina. Tengo asuntos que atender hoy. Vuelve aquí, mañana a la misma hora, y te daré la oportunidad de convencerme de que vale la pena tomarte a mi servicio. Barrio del Trastevere. Roma. Mes de Quintilis. Perseo, antiguo oficial del extinto imperio Seleucida y ahora espía al servicio de Egipto, se dijo de nuevo que más valía que escogiese sus palabras continuo. Filipo, el enlace con sus patronos de Alejandría, parecía un tipo de cuidado. Eso era casi lo único sobre él que tenía claro Perseo, que había conocido a lo largo de su vida a unos cuantos hombres así. El lugar y las circunstancias de su encuentro hacían juego con la catadura del personaje. Junto al río Tíber, en uno de esos mercados de esclavos que se organizaban en la misma ribera. Aprovechaban que Filipo acudía a buscar allí, entre las niñas de corta edad a la venta, buenos ejemplares que enviar a Egipto. Las crías eran todas romanas, de esas a las que sus padres abandonaban en la otra orilla, en los aledaños del forboario, y a las que algunos oportunistas recogían para atender lo mínimo y vender lo antes posible a traficantes extranjeros. Estos se las llevaban lejos, pues en las casas de magnates de lugares remotos las romanas eran una mercancía muy valorada. El ambiente era sórdido, mal oriente. Las balcazas se mecían en el río Fangoso. Las niñas se encogían a congojadas, mientras sujetos de aire rapaz las examinaban, antes de regatear a gritos con sus dueños. Filipo, griego al parecer de Alejandría, deambulaba de acá para allá, con las manos a la espalda, observando. De vez en cuando, señalaba a alguna de las niñas, y uno de sus hombres era el que se detenía a discutir el precio. Perseo, a su lado, fingía también interesarse por todo aquel tráfico de carne que hoy les servía de tapadera para solventar su verdadero negocio. Filipo le desagradaba. De entrada, su nombre causaba en él rechazo. Le parecía de mal augurio. No había sido un Filipo el que propició el final de lo que quedaba del imperio Seleucida y, por tanto, de las esperanzas que todavía algunos albergaban de restaurarlo. Y, además, parecía envuelto en un aura oscura. Ese hombre era de todo menos de fiar. Daba la impresión de ser tan mal enemigo como aliado al que no dar la espalda. Con toda probabilidad, resultaba un buen reflejo del que les pagaba a los dos. Un cortesano egipcio, un eunuco tenebroso llamado Potino. Perseo sólo se había entrevistado una vez con ese sujeto y tuvo la impresión de estar ante un hacedor de reyes. Sólo por eso, había decidido trabajar de agente para él. Porque eso podía servir a sus propios objetivos, no importaba que tener tratos con hombres así era más peligroso que bailar con víboras. Y bien sabía que esa precaución de no dejar nada por escrito solía llevar aparejadas otras, como la de que en caso de apuros se eliminaban sin escrúpulos a los eslabones de la cadena que podían llevar hasta la cabeza de la trama. Creo que en Egipto se equivocan sobre cómo está la situación aquí en Roma. Deben cambiar su perspectiva y han de hacerlo de forma drástica y con rapidez. Al grano. Perseo procuró no mostrar disgusto. Encima, Filippo era grosero a la manera de algunos jefes de mercenarios. Pues a eso apestaba, a degollador. Esto es el grano. Para empezar, están obsesionados con Pompeyo Magno y con Licinio Craso. Filippo le miró casi con rencor. ¿Obsesionados? Esos dos llevan años intrigando para que el senado romano les permita apoderarse de Egipto y convertirlo en algo así como un reino propio. ¿Cómo crees que sienta eso en Alejandría? Muy mal, supongo. Pero yo diría que es una suerte que los dos pretendan a la vez lo mismo, y que encima se tengan tanta animadversión. Eso hace que se obstruyan mutuamente y que Egipto permanezca a salvo. Aparte de que ninguna de las facciones del senado romano está dispuesto a dar a uno de ellos tanto poder. Filippo le estaba ahora mirando con dureza, pero era obvio que había captado su interés. Bien. Elegir las palabras era fundamental. No sólo por prudencia, sino para que lo que tenía que llegar a Potín no lo hiciese con la menor distorsión posible. Creo que nuestro patrón debiera fijarse más en otros. Por ejemplo, en Cayo Julio César. Filippo le miró con ojillos de pedernal. Luego, en vez de contestar, le dio la espalda para reambular unos instantes por los alrededores, examinando a las niñas a la venta. Perseo se metió los pulgares en el cinto de cuero. Volvió por un momento los ojos al río Turbio y a las barcazas que surcaban las aguas, cargadas con todo tipo de productos. Observó después a su interlocutor, ya de regreso. Un tipo de aspecto brutal, que de puro masivo parecía a primera vista casi un gigante. Rasgos duros, musculatura enorme y aspecto agresivo, acentuado por una barba sin bigote, adorno con el que muchos griegos de Egipto remarcaban su origen. —Explícate. Perseo no respondió de entrada. Con los pulgares en el cinto, echó una ojeada alrededor. Estaban hablando en griego y, si algo sobraba en Roma, era gente que conociese esa lengua. Más en un lugar como ese. No apreció nada sospechoso. En aquella ribera, cada cual iba a lo suyo, que era lo más provechoso y prudente. Iban y venían hortelanos y pescadores, con cestos cargados con sus productos. Sin embargo, con un gesto, invitó a su interlocutor a pasear. El otro entendió y echaron a caminar despacio entre el bullicio del mercadeo y el olor a pescado. En Egipto están demasiado centrados por lo que pueda hacer Roma respecto a ellos. Debieran preocuparse más de lo que está ocurriendo en Roma misma. Creo que la corte de Alejandría ve a Roma como un monstruo mitológico e invencible. Una especie de hidra, cuyas cabezas son las legiones. Cada vez que destruyen una, le surgen otras dos. Al grano. Te repito que esto es el grano. Yo, antes de venir, compartía esa visión. Pero, una vez aquí, he descubierto que Roma es más bien como un árbol que ha crecido hasta volverse gigantesco, hasta cubrir buena parte del mundo con su sombra. Pero, como muchos árboles, al hacerse gigante, se ha ido pudriendo y ahuecando por dentro. Y algunas de sus ramas, por su propio peso, amenazan con desgajarse del tronco. Filipo le miró con dureza, pero esta vez no replicó. Y una chispa en sus ojos de piedra daba a entender que todas esas metáforas habían captado su interés. Tonto no es, se dijo Perseo. Ha entendido a la primera lo que quiero decir. Esto es lo que me gustaría que transmitieses de la manera más literal posible. La República Romana está podrida sin remedio. Sus instituciones están obsoletas. No valen para gestionar los enormes territorios que ha conquistado. Sus élites dirigentes están formadas por incompetentes, ambiciosos y corruptos. Se llenan la boca con grandes palabras como república, dignidad, virtud, pero sólo es para tapar sus vergüenzas y acallar los reproches. ¿Y? La República Romana agoniza. Pues para ser una moribunda, parece tener mucha fuerza. No deja de conquistar tierras en todas direcciones. Perseo asintió, vigilando al otro de soslayo. No se había equivocado. Tras esos morales ásperos, no había ningún esbirro obtuso sino una mente muy alerta. Y eso le hacía más peligroso todavía. Procuró escoger con mayor cuidado aún sus palabras. Esa expansión militar oculta la evidencia. El aparente triunfo de Roma es como un velo que ciega. La República se parece a un buque de guerra que avanza imparable, con su espolón destrozándolo todo, cuando ya sus timoneles han caído. Su progreso se debe a la inercia, a un empuje anterior, y tarde o temprano se detendrá o naufragará. Necesitaré algo más que metáforas para nuestro patrón. Muy bien. Argumentos. El primero. El ejército romano es una máquina terrible, perfeccionada durante siglos, y su capacidad no se ve mermada ni siquiera por los reveses o por la actuación de generales incompetentes. Segundo. Roma es un vivero inagotable de soldados, capaz de reponer las bajas causadas por esos generales incompetentes. Tercero. Hasta ahora, pese a la mediocridad promedio de las clases dirigentes, éstas han sido al tiempo capaces de producir, como contrapeso, el número suficiente de hombres de talla extraordinaria, que son los que han logrado mantener todo el sistema. Pues si el ejército tiene reclutas y sigue operativo, y si las instituciones pueden contar con suficiente número de hombres capaces, no podemos decir que Roma esté acabada. Perseo sonrió con falsa amabilidad, más que nada para que un posible observador casual, o un espía, sacase la impresión de que paseaban entretenidos en una conversación banal. No he dicho que Roma esté acabada. La república lo está. No me gustan los acertijos. Esto no lo es. Si un régimen está en descomposición porque sus estructuras se han vuelto obsoletas, sus dirigentes ineptos y corruptos, y si encima hay hombres fuertes que pueden controlar la situación. Tú, que eres un hombre de mundo, dime qué sucede cuando se dan esas circunstancias. Que esos hombres fuertes destruyen el régimen y se hacen con el poder. Exacto. ¿Crees que habrá un golpe de estado? No. Roma no es una monarquía. No hay un régimen actual que un pariente pueda asesinar. O un magnate o un general al que derrocar y sustituir. Aquí, ciertos poderosos pugnan por hacerse con el poder real pero, si lo consiguen, mantendrán la ficción de que todo funciona como desde hace siglos. Estamos hablando de hombres como Craso o Pompeyo. ¿Tenéis obsesión con ese par, eh? Nadie es lo bastante fuerte como para controlar en solitario la república. Eso, los recelos y la vanidad de hombres como esos dos que has mencionado han sido lo que ha salvado al viejo régimen hasta ahora. Y a ellos fían en exceso esos que se llaman a ellos mismos los boni. ¿Que son esos mediocres que controlan los puestos altos, no? Eso es. Entre los boni hay políticos y legisladores de talla, y algunos buenos militares. Pero, de media, son personajes grises, mediocres, cuyo fuerte es el control de las instituciones. En el pasado, se las arreglaron para destruir a varones mucho más brillantes que ellos, que trataban de impulsar políticas que no iban bien a sus intereses. Pero ahora se han buscado malos enemigos. Están enfrentados con Pompeyo, porque este trata desde hace años de que se den tierras a sus veteranos, y los boni se oponen. Y se han ganado también la enemistad de Craso porque se niegan a renegociar las cantidades que el Senado contrató con los recaudadores de impuestos de Asia, y esos recaudadores son en su mayoría del partido de Craso, que siempre los defenderá. Entonces, los boni no tienen nada que temer. Filipos le ajustó el cinto, del que colgaban espada y puñal, pues estaban fuera del pomerio. Craso y Pompeyo se odian. Perseo sonrió. Vaya, las palabras del mercenario acababan de delatar que no desconocía tanto de la política romana como fingía. Los boni confían demasiado en eso. Pero esto no es sólo una cuestión de poderosos con ambiciones. Hay un movimiento amplio de hombres con más o menos poder, que creen que la actual república está agotada y que creen que es hora de cambios. Hablo de banqueros, senadores, caballeros. Y también de una gran insatisfacción entre las clases populares. Y ahí es donde entra Cayo Julio César. Ese César es un vivo. Pero no es más que un niño bonito. Una rivista. No está a la altura de Craso y Pompeyo. Eso piensan muchos. Y se equivocan. Pompeyo es casi un rey en su tierra natal, Piceno. Puede levantar legiones con sólo hacer así. Chasqueó los dedos bajo las narices de Perseo. Y Craso es más rico que el legendario rey Midas. En cambio, Julio César, ¿qué tiene? El favor popular. ¿Y de qué sirve eso? Perseo sonrió, ahora de forma enigmática. Filipo sabía mucho más de política romana de lo que parecía. Pero seguía siendo un griego alejandrino, criado en un régimen que despreciaba al pueblo al que dominaba, el egipcio. Y trasladaba su visión de la política a esta tierra. Aquí eso representa mucho. César es el sobrino de Cayo Mario, un antiguo héroe del pueblo, que siente por él casi tanta veneración como sentía por Mario en su día. Si Pompeyo tiene legiones y Craso dinero, César tiene al pueblo de su lado. Y tú te das cuenta, y los demás no. La sonrisa de Filipo era de todo menos amable. Muchos lo vemos, pero pocos le damos su justo valor. Quizá porque, al ser extranjero, me fijo en detalles que a otros les pasan inadvertidos por cotidianos. Ya. En todo caso, si lo que dices es verdad, mejor para los voy. Cuantos más perros en el foso, más dentelladas se pegarán. Eso puede que valga con Craso y Pompeyo. Y te repito que esto no es cosa de unos pocos poderosos. Está en marcha un movimiento político amplio, al que más vale que esos dos, y otros de menor peso, se sumen, si no quieren verse barridos del escenario. De hecho, César es muy amigo de Craso, que le ha prestado dinero más de una vez. Y no se lleva mal con Pompeyo. Tal vez él sea el nexo que les faltaba. Un puente entre ambos. Ahora Filipo no replicó. Miró al río turbio, rozó con los dedos el pomo de la espada, como para asegurarse de que seguía ahí. Si ese movimiento del que hablas logra cuajar alrededor de varios líderes poderosos. Ahora, la república está secuestrada por los voy. Pero, si ese movimiento triunfa y ocupa los puntos de poder, la república se convertirá en una cáscara. Un decorado tras el que una oligarquía política y financiera hará y deshará, sin importar quiénes ocupen los cargos electos. Y ese nuevo régimen será más eficaz y ambicioso. Hizo una pausa, le miró a los ojos. Y, por tanto, también más expansionista. Filipo se tomó a su vez unos instantes antes de contestar. Entiendo. Transmitiré tus opiniones a nuestro empleador. Las considerará de gran interés, sonrió sin humor, ya que no propicias. De las notas para la historia secreta de Roma. D.L. Cornelio Valvo. En Gades, Cayo Mario no es más que un nombre en los textos de historia. En Roma es leyenda, recuerdo vivo entre las clases populares. La sombra del que fue siete veces cónsul, campeón de la plebe romana y de los pueblos itálicos federados, aún camina por las calles de Roma. Al revés que Cornelio Silla, que fue quien le venció. Pero él sí que, sólo veinte años después de su muerte, no es más que un nombre en los libros. Cuesta entender eso, al menos desde Hispania y a partir de lo que leemos en los libros. El recuerdo que guardamos en nuestra propia familia de ese hombre no es tampoco nada excepcional. Es verdad que, al final, obtuvo logros fuera de lo común, como los siete consulados, y que libró con éxito guerras tremendas. Pero su memoria no está viva por eso. El mito de Mario es el del paladín y defensor de las gentes más humildes de Roma. No hay nada que en el fondo justifique esa aura de benefactor del pueblo que envuelve a Cayo Mario. Los hubo mucho más munificentes en juegos y banquetes y, por supuesto, la historia romana ha dado estadistas que trataron de impulsar reformas de mucho más jalado a favor de la plebe. Entonces, ¿qué tenía ese hombre que consiguió poner de su lado no sólo a la plebe romana, sino también a muchos pueblos federados de Italia, en sus guerras contra los optimates? De entrada, su origen provincial y oscuro, que se ha exagerado en algunas versiones hasta convertirlo en humilde. Venía de Arpino, lo mismo que Cicerón y de una familia no tan acaudalada, aunque tampoco tan modesta como algunas aburillas populares pretenden. En todo caso era un hombre nuevo y, si eso basta hoy en día para que los optimates le miren a uno por encima del hombro, imaginemos cómo sería hace 70-80 años. Eso es suficiente para ganarse las simpatías de la plebe, pero no para forjar una leyenda así. Tras mucho escuchar, leer y reflexionar, he llegado a la conclusión de que ese recuerdo de Cayo Mario como benefactor popular nace de un hecho muy concreto. Fue él, acuciado por la necesidad de soldados, el que reformó el ejército. Hasta Mario, las legiones se nutrían de ciudadanos de aquellas clases que podían costearse armas y armaduras. Él, enfrentado a la amenaza de pueblos bárbaros y ante la escasez de reclutas, decidió dar cabida a los ciudadanos de clases bajas en el ejército, equipándolos a costa del Estado. Sí. Cayo Mario abrió a los ciudadanos de condición modesta las puertas del ejército, hasta entonces verdaderas para ellos. Y eso creó el mito de Mario, o fue su cimiento. Con esa medida, aumentó de forma espectacular la capacidad militar de Roma. A cambio, y no sé si son conscientes los propios romanos de ellos, destapó la caja de Pandora de las guerras civiles. Porque antes los legionarios se debían a la república y hoy se deben a los generales que los arman y les dan pagas y recompensas. Pero, para no desviarnos, ocurre que el propio Julio César es sobrino político de Mario, ya que éste estuvo casado con su tía Julia. Y, por caminos no del todo comprensibles, esa aura de ídolo popular parece haberse traspasado de Cayo Mario a Julio César. Podríamos decir que la ha heredado. De alguna forma, las clases populares ven al segundo como el heredero político de Cayo Mario. Esa es la verdadera fuente del poder de César. La plebe leadora y los marianos, aquellos que atesoran el recuerdo de Mario y que son una parte nada desveñable dentro de los populares, le respaldan sin reservas. Por supuesto, Julio César ha sacado de ello toda la ventaja que ha podido. Hay que reconocer que también se ha sabido ganar el favor popular. Unas veces a través de acciones espectaculares, como fue el del entierro de su tía Julia. Esa mujer era alguien muy especial para César y, sin duda, fue sincero al darle unos funerales en los que no dudó en desafiar a las autoridades. Llegó al extremo de, durante el desfile fúnebre, hacer sacar las máscaras mortuorias de Mario, sin importarle que Sila lo hubiese prohibido en su día por ley. Qué duda cabe que eso aumentó su ascendiente entre la plebe. Y también, muy en el estilo de César, procura sin cesar sembrar para acrecentar su fama. Él es así. Por un lado, se pasea con botas rojas, propias de los reyes de Alba Longa, de los que presume de descender. Por otro, lucía un anillo de Bendus, pues su familia se jacta también de descender de esa diosa. Y para rematar, él mismo alienta leyendas como la que dice que el propio Sila comentaba de él que, en César había muchos Marios. Así es como César ganó primero un puesto destacado entre los populares. Luego se afirmaba de él que se había convertido en el líder de los marianos, que no son nada organizado, sino una nube de personajes que tienen a Cayo Mario como referente político. Pero ya se habla de cesarianos. Así que, cuando César acabe su consulado, creo que Pompeyo Magno y hasta el mismo Craso se van a alegrar de verle marcharse a gobernar en provincias. Porque César se está haciendo, de día en día, mucho más grande y poderoso de lo que nadie creía. Y aunque Roma es grande, sigue siendo corral pequeño para tanto gallo con tanta cresta. Colina del Palatino. Roma. Mes de Sextilis. César no sólo ganó las elecciones consulares. Obtuvo el mayor número de votos de todos los candidatos, lo que le convirtió en consul senior. Por desgracia, su compañero de candidatura, Lucio Lucello, no tuvo el mismo éxito. El segundo más votado fue Bíbulo, candidato de los Bolli, lo que haría un montón de incógnitas para la política del año por venir. Y en tratar de evaluar todas las posibles consecuencias de eso, solía ocupar Balbo su cabeza cuando acudía a las obras de su residencia en el Monte Palatino. Le venía bien, porque no disfrutaba en absoluto rondando por entre el estrépito de los trabajos, envuelto en una nube de polvo que acababa por manchar de manera irremediable su túnica. Pero, como iniciado en la más vieja religión, sabía de la importancia suprema de los detalles a la hora de edificar una vivienda. Por eso acudía casi todos los días a la obra de su flamante Dolus. Le consumían las ganas de que se fuese el último albañil, para cerrar con sus propias manos las puertas y proclamar ante el altar de los antepasados que aquella era su vivienda. Pero si ya supervisar de cerca las obras suponía un estorbo en sus ocupaciones, más en época de tanta actividad política, a eso se le sumaban interrupciones demasiado frecuentes. De hecho, en aquellos mismos patios en construcción, entre el trajín de obreros, tuvo que ocuparse de un asunto que le había caído encima sin buscarlo ni esperarlo. Deambulaba por las obras en compañía de su nuevo arquitecto, Corumbo Defición, al que había aceptado como esclavo, cuando hombres de confianza llevaron ante él a una muchacha de unos doce años. No a rastras, pero casi. Valgo la contempló, entre curioso y fastidiado. Flaca, pelo negro revuelto, ojos azules, túnica sobada y salpicada de sangre. Era de suponer que esa sangre era suya, ya que la traían con un ojo morado y un labio partido. Hizo un gesto para que le siguieran al fondo de las obras, donde tenía una mesita cubierta con un lienzo. Levantó este para servirse vino y agua en una copa de cerámica tosca. Bebió mientras observaba con el ceño fruncido a la chica, que le devolvía el escrutinio de medio lado. Despidió a sus hombres con un suspiro. Aquella muchacha salvaje era uno de los rehenes entregados por los galaicos a Julio César. Debía haber desfilado con todos los demás durante el triunfo. Ese que los Boni habían hecho imposible con sus artimañas. Luego, siguiendo la costumbre, César los había repartido por las casas de partidarios y clientes, para que los educasen a la romana. Aquello era lo que se solía hacer con los hijos de los notables de pueblos conquistados o aliados. Un método de excelentes resultados. Se establecían lazos personales que después eran de gran ayuda en la diplomacia. Y esos rehenes, educados a la romana, se convertían en difusores de las ventajas de lo romano. Aunque siempre había excepciones. Y aquella chica parecía dispuesta a ser una de ellas. Era conflictiva y nada dócil. Ya había dado problemas durante el viaje a Roma, según le habían contado. Y el día antes, en la casa de Neotremelio Escroza, que era la que le tocó en suerte, había pegado un buen mordisco a un esclavo. El motivo no estaba claro, aunque sí las consecuencias. Había recibido una paliza cuyas marcas resultaban bien visibles en su rostro. El propio Julio César le había pedido que tratase de encauzar el asunto, con la advertencia de que la chica debía ser un poco corta de entendereras. Balbo, a disgusto pero incapaz de negarse, había acudido a casa de Escroza a echar un vistazo a la chica. Pero, apenas le puso los ojos encima, llegó a la conclusión contraria a la de César, al punto de que cambió de opinión y aceptó el encargo de buena gana. Estuvieron mirándose un rato, entre el polvo de obra y con el estrépito de las herramientas de fondo. Hasta que el amo de esa casa en construcción decidió que, en ese duelo, ella iba a aguantar más tiempo. Y bien. Se lo espetó en galaico de la costa y logró sobresaltarla. Sacarle de su ensimismamiento. De ese mirarle atravesado con sus ojos azules. Pero no obtuvo respuesta. Así que Balbo volvió a hablar en el mismo idioma, que había aprendido cuando comerciaba en barco por esas costas del noroeste hispano. ¿Qué es lo que pasa contigo? Habla. ¿Es que no estás contenta de cómo te han tratado? Ahora sí que consiguió una réplica. Contenta. Casi chilló, tocándose la mejilla amoratada. Me han pegado. Balbo sonrió con dureza. Bebió antes de contestar. Serás idiota. ¿Atacas a alguien más grande que tú y esperas que a cambio te den besos? Como sigas por ahí, mal te irá por la vida. Y, casi con toda seguridad, esa vida no será demasiado larga. La chica no apreció la ironía. Se le quedó mirando de nuevo en silencio, con la misma osquedad que antes. Balbo dejó la copa sobre la mesa con tanta brusquedad que ella casi dio un bote. Su actitud era la de una fiera recelosa. ¿Cómo te llamas? Stentata un ticón. Lo había pronunciado con orgullo. Captó eso Balbo, que se dijo que tenía que averiguar algo más sobre ella y su familia. Ese nombre no es adecuado para una romana. Yo no soy romana. Ahora sí, aunque no tengas la ciudadanía. Vas a salir de casa de Tremelio Escroza y vas a entrar en la mía. Yo me ocuparé de que te eduques a la romana. Y el primer paso va a ser buscarte un nombre romano. No. ¿Cómo que no? Tu familia te puso a cargo de Cayo Julio Cesar y él te ha encomendado a mí, Lucio Cornelio Balbo. ¿Vas a desobedecer? ¿Vas a deshonrar a los tuyos? Jamás seré romana. ¿Y tú qué sabes que lo que serás o no serás en el futuro? No ofendas a los dioses. Además, no tienes la más remota idea de lo que significa ser romano. Sí que lo sé. ¿Queréis educarme como a una romana para luego devolverme a los míos? ¿Esperáis que así mi gente acepte a Roma con más facilidad? ¿Queréis usarme de arma para conquistar a mi propio pueblo, como habéis hecho con otros? Balbo la miró copa en mano. Dejó ésta sobre la mesita para dar varios pasos de un lado a otro, con las manos a la espalda, entre el estruendo de mazos y cerruchos. Volvió a observarla. ¿Cómo habría llegado, una chica tan joven y nacida en un lugar tan apartado, a una conclusión así? ¿Se lo habrían advertido sus mayores? ¿Sería deducción propia? De nuevo tuvo la misma sensación que el día antes, en casa de Escroza. Donde otros sólo veían a una pequeña bárbara arisca y nada espabilada, él intuía que estaba ante alguien que, de puro inteligente, parecía algo lerda, porque les resultaba incomprensible a los demás. Abrió la boca. La cerró. Acababa de darse cuenta de que no había despachado, junto al resto de sus hombres, a su arquitecto griego. Alto, flaco, discreto, aguardaba aparte con sus documentos bajo el brazo izquierdo. Columbo. Hay más copas bajo ese trapo. Sírvete un poco de beber. No quiero que mi arquitecto se quede sin voz por culpa de este polvo. Gracias, Domine. Mientras el arquitecto buscaba bajo el lienzo, se encaró con escenta taunticón. Recordando sus sensaciones previas, empleó un tono más propio de adultos. Es una posibilidad. Te diré algo que nadie debiera ignorar. Los romanos conquistan mediante la guerra. No saben hacerlo de otra forma. Pero eso sí, eso lo saben hacer muy bien. Sin embargo, poco a poco, a algunos romanos les va entrando en la mollera que una buena forma de asegurar sus conquistas es mediante las ventajas y avances que lo romano puede ofrecer a los pueblos conquistados. Y sí. La educación es una de esas ventajas. Yo me voy a ocupar de que seas educada a la romana. Así lo he decidido y más vale que consideres esta conversación como la primera de tus lecciones. Retomó su paseo de un lado a otro. Con el rabillo del ojo, apreció que Corumbo observaba tan atento como discreto cuanto ocurría. Hazte a la idea de que los romanos no son como los que tu pueblo cree. Sí. A mí no me pongas esa cara, que yo he viajado mucho por vuestras costas. ¿O cómo crees que aprendí vuestro idioma? Sé lo que piensan los tuyos sobre los romanos y te aseguro que son mucho más que un ejército invencible. Y te aseguro también que, como pueblo, no son tan monolíticos como creéis. Ese romano de vuestras leyendas no existe. Si existió algún día, ha ido desapareciendo según han ido creando su ecúmene. El imperio más grande que jamás se ha conocido. Yo mismo, que soy gaditano de pura cepa, soy ciudadano romano. Varios en mi familia lo somos. Eso era impensable hace no tanto. Soy la prueba viva de lo mucho que han cambiado los romanos en muy poco tiempo. Y más que cambiarán. Los romanos han aprendido mucho de Oriente. Aparte de las riquezas de los reinos helenísticos, han obtenido tesoros intelectuales cien veces más valiosos, desde filosofía a ingeniería. A cambio, sus costumbres se han corrompido y su religión se ha contaminado. Pero hay una cosa en la que no han cambiado. Su ejército es el más eficaz que el mundo ha conocido. La miró directamente a los ojos. Sí, alguien tan joven estaba captando cuánto le decía. No se había equivocado con ella. Te preguntarás qué tiene todo esto que ver con lo que estábamos hablando. La respuesta es. Todo. Si el mejor es aquel que vence en un conflicto, los romanos son los mejores. Y si uno quiere sobrevivir, debe estar con el bando de los vencedores. Mi ciudad, Gades, fue fundada por fenicios hace más de mil años. Sin embargo, llegado el momento, nuestro senado no duró en abandonar a Cártago para aliarse con Roma. Esa decisión no se tomó para obtener más ganancias y no por simple supervivencia. De igual manera, yo he seguido su ejemplo. He optado por hacerme todo lo romano que me sea posible, al menos de puertas para afuera. Integrarme en Roma y en lo romano. Hacer eso reporta ventajas y, en cambio, oponerse a Roma solo lleva a la aniquilación. Alzó el índice. Estudiarás historia y verás cuántos pueblos que se enfrentaron a Roma han desaparecido. Cartago misma es buena prueba de ello. Yo te daré a ti la misma oportunidad que tuve gracias a la sabiduría de mis mayores. Aprenderás latín, griego, matemáticas. Acabarás por ser más romana que los propios romanos. Se había dejado llevar por su propia vehemencia. Se dio cuenta de ello al ver cómo le miraba la chica, con los ojos muy abiertos. También como le observaba Corumbo, con los rollos bajo el brazo y la copa en la mano entre atónito e interesado, por su vehemencia, ya que Galaico no sabía. Sonrió con dureza. Algún día, volverás junto a los tuyos y les convencerás de las ventajas de plegarse a Roma. Eso sería prestarme a ser como un cuco en el nido de los de mi sangre. El cuco es un intruso que mata a los demás pollos. Tú, en cambio, ayudarás a los tuyos a sobrevivir en los nuevos tiempos que se avecinan. No ayudaré a los romanos a conquistar a los míos. Nunca. Como quieras. Llegado el momento, la elección será tuya. Pero, aunque decidas ser enemiga de Roma, una educación romana te ayudará también en ese caso. Sonrió otra vez, ahora ante la luz calculadora que acababa de encenderse en los ojos azules. Conocer al enemigo, ayuda a combatirle. Los pueblos que mejor han resistido a los romanos han sido aquellos que han estado en contacto largo tiempo con ellos. Y, para vosotros, Roma es todavía algo lejano. Sabéis de sus guerras y conquistas. Pero no tardaréis en volver a ver a las águilas. Hispania será romana. Es cuestión de años. Si, llegado el día, tu pueblo decide luchar, lo que sepas de Roma les ayudará. Otra sonrisa, está amable. No para vencer, desde luego. Pero sí para morir con honor. Puso las manos otra vez a la espalda. Pero por ahora, quiero que dejes de comportarte como las fieras. Entras en mi casa y exijo que te comportes de manera adigma. Nada de desobediencias y mucho menos patadas y mordiscos. ¿Y si no? Y si no, veremos quién se cansa antes, si mis esclavos de darte palos o tú de recibirlos. Ah. Y esta será una de las últimas conversaciones que tengamos en Galaico. Quiero que aprendas latín lo antes posible. Eso es fundamental. Su interlocutora no contestó. Le miró Oscar, removió los pies. Y bien. ¿Qué pasa? ¿Qué nombre tendré que usar en tu casa? Balbo se llevó la mano a la inexistente barba, por culpa de la sorpresa. Mujeres. Cierto. Puesto que yo soy Lucio Cornelio Balbo, mientras pertenezcas a mi casa, te llamarás Lucía. No es nada ortodoxo, pero ni eres ciudadana romana ni te estoy adoptando. Así que Lucía. Vete acostumbrando al nombre. Barrio del Velabro. Fiesta de la Fortuna Lía. Sextivis. Días después, durante la fiesta, Sempronia Tuditani, Tuditana, tuvo que meter la pata. Era quizá irremediable, dada su forma de ser y la situación. Ya otras veces había ocurrido lo mismo, en circunstancias similares, y no parecía escarmentar. Y Sempronia, aunque días después se reía al recordarlo, en aquel momento no pudo evitar sentirse de lo más violenta. Tuditana era así y nada podía remediarlo. Expansiva, impulsiva. El vino sacaba de ella a esa adolescente y reflexiva que nunca dejó de ser del todo. Un rasgo de carácter que era como un genio lucite viviese en su interior, de la misma forma que hay ninfas que se ocultan dentro de los árboles y en el fondo de los arroyos. Había estado cantando acompañada del arpa, embriagándose con su propia música y su voz, así como de la admiración de los asistentes a la comisatio. Y eso incluía a los actores y músicos profesionales contratados para la ocasión. A todo eso, había que añadir el vino puro que estuvo bebiendo. ¿Cómo no se le iba a escapar una inconveniencia en el peor momento posible y justo delante de quien no debía? El palatino. Reía. Eso es para gente vulgar. Para hombres nuevos como ese pedante de Cicerón. Tener ahí una domus es una ordinariedad que sirve de tribuna para alardear de la riqueza recién adquirida. Vivir ahí, en el palatino, lo dice todo de. En ese punto se dio cuenta de la incomodidad de sus oyentes y se detuvo. Tarde, pero se calló. Tenía las mejillas arreboladas, tanto por el canto como por el vino, casi a juego con su pelo rojo, recogido en un trocado fantasioso mediante prendedores de bronce gruñido. Así que no se sonrojó ya mucho más al darse cuenta de que debía haber hablado de más. El que menos a disgusto parecía era justo el involuntario destinatario de sus burlas. Balbo el gaditano, con túnica roja bordada en blanco, cinturón ancho y una copa de cristal en la mano. Sonreía, de hecho. Lástima no haberlo sabido antes. Justo hace unos días me compré un solar en el palatino y ya estoy levantando ahí una domus. Creí que era lo apropiado, pero veo que he quedado como un palurado. Ojalá hubiera podido contar con tu consejo antes de hacer la compra. Tu ditana sí que se puso entonces como la grana. El gaditano sonreía con amabilidad, pero era difícil saber qué estaba pensando de verdad ese hombre grande, moreno, tocado con corona de hojas de yedra, como muchos de los celebrantes. La mayor parte de los presentes en la conversación se estaban eclipsando para evitarse un posible incidente desagradable. Tu ditana fue a abrir la boca, pero Servilia no le dio oportunidad de hablar. Piensa lo que vas a decir. Bastante has ofendido ya a tu invitado. En aquellos momentos, Servilia se sentía horrorizada. La fiesta se pagaba con el dinero del propio Balbo, aunque se mantenía la ficción de que era una comisatio, posterior a una cena, a la que no asistió el gaditano y de la que era anfitriona teórica tu ditana. La misma que acababa de catalogar al primero como arribista de mal gusto. Pero él no daba muestra de sentirse ofendido. Echó una ojeada a su copa, antes de llamar a una esclava con ánfora. Con el dedo, le indicó que el vino lo quería puro. Tal vez eso podía interpretarse incluso como una deferencia hacia tu ditana. Servilia comenzó a sentirse más tranquila. Lucio Cornelio. Tu ditana no sabía. Balbo se llevó la copa a los labios con sonrisa áspera. ¿No estamos hoy en una de las fiestas de la fortuna? Pues la fortuna tiene estas cosas y hemos de aceptarlas, si es que queremos ganarnos sus favores. Eso es verdad. Servilia respiró. Empezaba a caerle mejor aquel hombre, al que tanto elogio por parte de Cayo Julio, así como la cantidad de chismes que ya corrían sobre su riqueza y extravagancias, habían predispuesto hasta cierto punto en contra. Además, esto no es nada. Cuando venía hacia aquí, un grupo de... no sé cómo definirlos, nos tiraron pellas de barro. Si todas las fiestas en Roma son así, tal vez sea más prudente que la próxima me quede en casa. Hubo sonrisas, la tensión se esfumó por completo. Y hasta tu ditana aprovechó para salir del apuro en el que se habría metido. Gente desnuda. ¿Huntados en barro? Eso es. En efecto, el gaditano y su comitiva, mientras caminaban ya entre dos luces hacia la residencia donde tenía lugar la fiesta, habían sido bombardeados con barro por una turba aullante, desnuda y untada en fango del río. Asombrados, suponiendo que eso sería parte de las fiestas del día, habían optado por huir, cubriéndose como podían de la lluvia de proyectiles blandos. Hoy coinciden varias fiestas. Aquí hacemos fortunalías, pero esos celebraban tiberinas, en honor al dios tiberino. Ese es el motivo por el que se revuelcan en fango. Y por prudencia. Ella se rió. No importa que sea una fiesta sagrada, es mejor que no te reconozcan los que les manchas la ropa o la cara con un pellazo de barro. Balbo se echó también a reír. Luego, una tromba de recién llegados los separó, de forma que la conversación acabó de forma algo abrupta. Tuditana se enredó hablando con algunos de los nuevos. Balbo se dejó llevar por alguien a otro de los patios. Aquel lugar era fascinante. Una imitación de domos donde no vivía nadie y en la que se habían multiplicado los cuerpos de vivienda y los patios. Sobrío por fuera, su interior era de un lujo disparatado. Frescos y mosaicos de la mejor calidad. Estatuas tan exquisitas que él mismo, acostumbrado a lidiar con falsificadores, no sabría decir a simple vista si eran copias u originales, fruto del expolio al que los romanos sometían desde hacía décadas al oriente helenístico. Si el lugar era una imitación fantasiosa de residencia romana, el festejo lo era de cena. O más bien de comisatio, la celebración que en las casas de los ricos continuaba a la cena propiamente dicha. En las comisaciones había un número pequeño de invitados, los asistentes a la cena y algunos que se incorporaban después, reclinados o sentados según un protocolo riguroso. Aquí en cambio se había congregado un gran número de celebrantes, que se desplazaban sin cesar por las estancias y los patios. La excusa para mover a la gente era que, en uno u otro lugar, se daban espectáculos. No se había escatimado de nada para esa noche. Había músicos, bailarines, actores, pugilistas. Y, por supuesto, mesas cargadas de bandejas con viandas, y esclavos con ánforas que iban de un lado a otro. Todo aquello servía para movilizar a los asistentes y les permitía hablar unos con otros. Porque, si bien la anfitriona teórica era puditana y pagaba a Balbo, el principal beneficiario era Julio César que, después de ganar las elecciones a cónsul, tenía que tramar alianzas y recomponer relaciones con algunos que habían optado por apoyar a sus rivales. Y qué mejor ocasión que una como esa. También Balbo sacaba provecho. En su caso, en forma de contactos. Tenía a su lado a un nomenclator que le iba cantando por lo bajo quién era quién entre esa turbamulta de gente al resplandor de las lámparas. A Balbo, que presumía de recordar cargas y nombres, le disgustaba un poco, aunque aceptaba que era necesario. Siguió a una corriente humana, copa en mano. Y así fue como llegó a un peristilo, un patio con columnas, en el que un grupo de músicos tocaban flautas dobles y panderos. La penumbra entre las columnas estaba atestada de gente que contemplaba como una actriz con máscara, al son de los instrumentos, danzaba con una gran rueda entre las manos. Joven, esbelta, ágil. La rueda era enorme, de más de un metro de diámetro. O la actriz era muy fuerte o la rueda estaba fabricada con madera muy liviana. Tenía platillos en su circunferencia, como si fuera una pandereta gigante, y en sus evoluciones, la actriz las hacía resonar. Toda la representación o danza orbitaba en torno a las evoluciones con esa rueda, a la que hacía girar entre sus manos, alzaba, lanzaba a los aires para recogerla, entre resonar de los platillos metálicos y el jaleo de los espectadores. Tampoco los músicos se estaban quietos. Danzaban como borrachos mientras hacían resonar sus instrumentos. Ya había advertido algo que los intérpretes romanos no eran capaces de tocar parados. Siempre se estaban moviendo al compás de su propia música. Ardían las lámparas en ese patio de columnas y, en el calor de la noche, olía a perfumes y aceites. Ahora la actriz, con habilidad, se estaba quitando la ropa, sin dejar de evolucionar con la rueda, entre los gritos de aprobación de los asistentes. Nomenclator. ¿Esto qué es? Una representación en honor de la diosa fortuna. Eso ya lo imagino. ¿Por qué se desnuda ahora? ¿Es parte de un rito? Una voz junto a su oído impidió que el otro le diese la contestación. No es más que espectáculo. Se lo pide el público y ella lo hace de buena gana. Balbo se giró, sorprendido. Ahí, con el rostro casi pegado al suyo, tenía a tu ditana. Al parpadear de las lámparas, los ojos verdes le chispeaban. Si quieres conocer una cara menos vulgar de la fortuna lía, yo puedo mostrártela, y así a lo mejor me perdonas la tontería de antes. No tengo nada contra la vulgaridad. Pero estaré encantado. Ella, llevada de uno de sus arrebatos, le tomó de la muñeca y le arrastró consigo entre la gente, atenta a las evoluciones de la actriz. El nomenclator, discreto, ni hizo amago de seguida su amo. Balbo se dejó llevar, con los ojos puestos en los rizos rojos de su tocado. Semproni a tu ditani. Fascinante personaje. Tenía ya el peinado algo deshecho y las ropas un poco desordenadas. Lógico, a vida cuenta de que había estado bailando. Tenía fama de tocar bien, y de cantar y bailar mejor, y ella estaba orgullosa de ello. También de su amplia cultura, por cierto. Fascinantes las mujeres de Roma, en general. Al menos las de clase alta. Eran el vivo reflejo de las convulsiones que vivía su sociedad. En teoría, sometidas a la voluntad del pater familias o, en su defecto, de algún pariente varón con autoridad. En la realidad, unas veces era así y otras no lo era en absoluto. No pocas romanas de clase alta gestionaban su propio patrimonio e incluso algunas hacían negocios por su cuenta, sin dar explicaciones a nadie. Y la sabía, como tu ditana, que hacía lo que les venía en gana, sin importarles las críticas ni las diatribas de los conservadores furibundos, como Catón y los Ruyos. Ella se detuvo de golpe y, sin soltarle la muñeca, se acercó a su oído para cuchichear. Esto no lo paga Cayo Julio, ¿verdad? Aquella frase fue para valvo como un choque, producto de dos estímulos contrapuestos. Como sumergirse en una piscina de agua fría, en las termas, tras pasar por la caliente. Por un lado, le alarmó por un instante. A todos, incluida tu ditana, les habían dicho que esa fiesta, a beneficio de César, salía de las arcas del interesado. Por otra parte, no dejaba de ser estimulante descubrir que, en efecto, ahí había un cerebro activo. ¿Y quién si no iba a pagar? Se echó a reír ella, con el rostro muy cerca del suyo. Tanto que, por encima de otros olores, él pudo aspirar el de su perfume. Un aroma desconocido que hizo que, a pesar de la situación, su parte de comerciante se preguntase de dónde podía provenir. Por favor. Sé de sobra lo que cuesta todo esto. Conozco el valor de las cosas. Una fiesta así no ha podido salir de las arcas de César. Porque cuesta mucho y porque se ha gastado todo lo conseguido en Hispania en la campaña y en tapar agujeros. Y Licinio Crasso no financiaría algo así. Así que tiene que ser con tu dinero. Valvo frunció apreciativamente los labios. Ella se pegó más a él, de forma que volvió a oler con fuerza el perfume enredado en sus rizos rojos. Has sido tú. Ronroneó. El aliento le olía a vino y eso, por alguna razón, consiguió que él se excitase como no lo había hecho la simple proximidad o el perfume. Lo que me pregunto es por qué. ¿Qué ganas? ¿No podría haberlo hecho por simple amistad? Ella puso sus ojos verdes en los oscuros de él. ¿Amistad? Amistad. Le sostuvo la mirada sin pespanear. La amistad es para mí más importante que una buena ganancia. Un amigo de fiar es como un puerto de abrigo. Cuando hay tormenta, es eso lo que busca sino un emporio en el que comerciar. Ella le aguantó la mirada aún un instante. Después, con expresión pensativa, se despegó de él para, siempre sujetándole por la muñeca, arrastrarle consigo a las profundidades de la falsa domus. Mismo lugar. Esa misma noche, muy poco después. Semproni a Tuditani le resultaba cada vez más intrigante. Amalgama de talentos y excesos. Tan compleja como le habían advertido. Era como una menade, como una vacante que entrase en un trance entre furioso y místico, por culpa del vino y la danza. Y además, mientras su cuerpo se desbocaba, su cabeza era capaz de hacerse preguntas y sacar deducciones. Fascinante. Ahora, estando ellos dos solos, repicaba con una baqueta de malera sobre el parche, decorado con motivos geométricos coloridos, de un pandero que tendría sus buenos dos palmos de diámetro. Y Balbo, sentado en un rebanco, como una grada en una de las paredes, la observaba copa en mano, al resplandor de una lucerna de barro. Había algo hipnótico en ese redoble de baqueta sobre el timpano y en cómo danzaba ella con lentitud al compás. Y también hablaba, de regreso al tema de antes. ¿Por qué financiaría un hombre como tú esta fiesta, aparte de por amistad con César? Porque sería una inversión. Esta noche he conocido a hombres poderosos, con peso en Roma. Y he podido tomar el pulso de la situación política. Y en celebraciones como esta, la gente suele relajarse y dejar asomar su verdadera forma de ser. Lo que esconde la máscara. Ella sonrió, sin dejar de repicar y de cimbrearse. El ir y venir de luces y sombras creaban ángulos extraños en su rostro. El agua es clara, pero la verdad está en el vino. Cierto. Sonrió él. El temple de los hombres se mide delante de las lanzas y su carácter ante las ánforas. ¿Y el de las mujeres? Asunto complicado. Las romanas parecen muy distintas a las gaditanas. Ella se retiró danzando hacia el fondo de la estancia, hasta convertirse en poco más que una sombra. ¿Cómo son las gaditanas? Él alzó la copa. Más sueltas. Son libres de ir y venir, y llevan sus propios negocios. Aquí también. Al menos algunas. Pero por relajación de las viejas costumbres romanas. En Gades es suyo todo eso por derecho antiguo. Quizá porque muchos hombres siempre han estado en la mar, comerciando, y las mujeres llevan los asuntos de la casa y toman decisiones que no pueden esperar. Había oído que las gaditanas de Alcurnia viven recluidas en sus casas. Algunas, pero por cuestiones sociales y religiosas. Pero no están bajo la tutela de su esposo o los hermanos mayores. Deben obediencia al patriarca de la familia, como todos, pero llevan sus asuntos propios sin rendir cuentas a nadie. Que no se les vea en los mercados, no quiere decir que no tengan poder. Son como arañas, ocultas y atentas a su tela. Ella volvió a reír, retrocediendo más, hasta desaparecer en la oscuridad del fondo. Arañas. Hay muchas arañas. Algunas tejen telas, otras cazan y otras se esconden en madrigueras, aguardando el paso de las presas. Su voz se perdió entre el redoble de baquetas sobre parche. Y su última afirmación tuvo la virtud de causar un escalofrío en valvo. Esa menciona la araña de madriguera, coincidiendo con su desaparición en la negrura de la cueva. ¿Por qué cueva era? Aquella estancia en las profundidades de la domus se resolvía, en su parte trasera, en gruta abierta en roca viva. Lanzó una ojeada a las paredes, cubiertas de frescos. Pinturas arcaicas, obra de primitivos latinos, de etruscos o de cualquier otro pueblo itálico antiguo, vencido por el tiempo y por esa raza conquistadora llamada romana. Cesó de golpe el redoble de tímpano. Y, en el silencio brusco, resonó la voz de ella desde la oscuridad. Las romanas estamos sometidas a la autoridad de nuestros parientes varones. Pero nuestro es el poder de las diosas telúricas. ¿De verdad? Se oyó la risa de ella en la oscuridad. ¿Dudas, púnico descreído? Valvo bebió, con los ojos puestos en esa negrura impenetrable. Se dio cuenta de que estaba también bastante borracho. Se obligó a vigilarse, para evitar que los demonios tomasen posesión de su lengua. Tan solo me interrogo sobre la firmeza de tus creencias. Por mi parte, ni en broma cuestionaría el poder de las diosas de la Tierra. Sobre todo estando en su terreno, como sin duda es este lugar. Haces bien. Se reanudó el redoble de tímpano. Pero esta vez el toque era distinto. Del fondo negro de la estancia, como de un estanque turbio, emergió una figura. Tuditana. Pero, en el intervalo, había cambiado el pandero por otro mucho más grande. Y lo hacía resonar con la punta de los dedos. Valvo, sentado en el rebanco junto a la pared, copa en mano, la observó entre el interés, el asombro y el deseo. Al oscilar de la única luz, ella se cimbreaba con lentitud, tocando despacio. Su complejo peinado estaba ya medio deshecho y le caían mechones rojizos, de forma que él no pudo sino pensar en las legendarias lamias, que atraían a los hombres a las entrañas de la Tierra para su perdición. Te dije que te mostraría algo más auténtico que la farsa de mimos de ahí fuera. Eso es solo un espectáculo, aunque esté basado en ritos antiguos. Esto que ves es ese rito, tal como a mí me lo han transmitido. Se movía de un lado a otro. No dejaba los pies quietos y le lanzaba miradas verdes, sin dejar de redoblar el pandero. Podía tener este un metro de diámetro, de forma que el retumbo lento del parche colmaba aquella estancia subterránea de frescos arcaicos. Hoy son también las fiestas en honor a Portuno y Tiberino. Y, a su sombra, algunos celebramos a otros dioses. Se desplazó tocando el tambor, moviendo los pies. Fue en ese instante cuando Valvo se dio cuenta de que no era al azar. Que ejecutaba alguna danza antigua. Este es el rito viejo, de cuando Fortuna se llamaba Bortumna, la que gira. Lanzó el pandero al aire, en la penumbra, para luego recogerlo y redoblar. Bortumna, ahora en la oscuridad, como tantos dioses antiguos. Se acercó a él tocando con lentitud, con la punta de los dedos. Se implinó sobre él, hasta que sus rostros quedaron a dedos de distancia. La fortuna nos ha unido, Púmico. La suma de las pequeñas cosas que nadie puede controlar. Sé que eres sacerdote de tus dioses olvidados. Y yo soy una de las que ha jurado conservar la memoria y las ceremonias de los dioses de los primeros romanos. Valvo achicó los ojos. Trató de aclarar ideas entre las mielas del vino y las causadas por esa estancia subterránea en sombras. Pero entonces ella se inclinó más, para besarle casi con furia. Un beso largo con sabor a vino y saliva dulce, que le provocó una excitación tremenda. También le dejó casi pasmado. Esa mujer era famosa por tomar la iniciativa con los hombres, pero no por eso dejaba de chocarle. Ella quizá confundió su sorpresa con reparo. Un destello de malicia pasó por sus ojos verdes. Se apartó de golpe y volvió a lanzar el pandero girando por los aires. Estás en el vientre de la tierra. Aquí mando yo. Le empujó con la mano abierta, con ímpetu, de forma que él quedó recostado contra la pared. La observó entre divertido y alerta. ¿Estaría de verdad poseída por alguna leidad telúrica? ¿O sería tan solo como esos actores que se sumergen hasta el fondo de su papel? Con aquellos últimos movimientos, su tocado había terminado por desintegrarse. Mechones rojos le colgaban sobre el rostro, lo que unido a sus ojos verdes le daban, más que nunca, aspecto de ninza de los bosques. Dejó a un lado el pandero y, como él hiciese malgo de incorporarse, volvió a empujarle. Él volvió a caer hacia atrás, riendo, porque no le disgustaba aquella locura. Ella se giró para tomar otra lucerna, encenderla con la que ya estaba prendida y dejarla sobre un pedestal tosco de piedra. Balbo supuso que sería algún gesto de tipo religioso. Que esa segunda lucerna no pretendía alumbrar y sí convocar y honrar a Númenes sin rostro y de nombre secreto. Luego se volvió a él. Le acechó por entre los mechones rojos. Llevaba la palla colgando sobre los codos. Con las mejillas encendidas, recogió el pandero y comenzó a danzar al redoble del parche, más vivo esta vez. Tenía fama de gran bailarina y no exageraban. Y esa danza. El sacerdote de los baales pequeños se impuso al erudito y al simple varón. Porque se movía ella al parpadeo de las dos mechas, entre toques de pandero, canturreando tan por lo bajo que él sólo llegaba a percibir el zumbido de la melodía. Podía oír incluso cómo se deslizaban los pies descalzos sobre las losas de terracota y el roce de las telas de su vestido. Había mucha magia en ese baile y le estaba enredando con ella. Enredando. No pudo por menos que recordar el comentario de antes sobre las arañas. Y, fuese por el vino o el embrujo, los ojos se le fueron a los frescos de las paredes. A ese estilo arcaico, a esos colores extraños, a esas gentes desnudas con telas exiguas que no cubrían nada, que danzaban con flautas de dos caños y banqueteaban con grandes copas en las manos y coronas de hojas de parra en las sienes. Cuando volvió la mirada a tu gitana, ésta se estaba soltando los broches del cabello, que ahora le caía por fin suelto sobre la túnica blanca y la sobretúnica verde. Lo hacía sin dejar de danzar, ni de repicar con los dedos sobre el gran tímpano, símbolo de la rueda de la fortuna. Cada vez que soltaba un prendedor, lo arrojaba a un lado con descuido, de forma que repicaban metálicos contra las piedras, en la penumbra. ¿Creías que este edificio no era más que una especie de prostíbulo para ricos? Se construyó sobre los cimientos de edificios más antiguos. Este sitio era sagrado. Aquí, en los pantanos que ocupaban toda esta zona hace siglos, se atascó la canasta que llevaba a Rómulo y Remo. Por estos parajes rondan sombras antiguas. Asintiendo, Balbo contemplaba los frescos de flautistas y libantes. Entendía lo que le decía tu gitana sólo a medias, y casi nada del arte que veía en sus ojos. Se preguntó si serían pinturas etruscas. Aunque era difícil que hubiesen sobrevivido tantos siglos a la humedad. Pero podían haberlas ido restaurando, o copiando una y otra vez. Atiende a mi baile, púnico infiel. Lo había dicho riendo, de forma que sus palabras no sonaron a ofensa sino a halago, como esas palabras gruesas que se dirigen piel a piel los amantes y que refuerzan la intimidad entre ellos. Ahora ella tarareaba algo más alto, aunque él seguía sin entender las palabras. Y le mecía al ir y venir de las luces. Despacio, muy despacio. En el cerebro tocado por el vino de Balbo, ese zumbido que salía de sus labios y ese cimbrearse le hicieron pensar en el balanceo de los árboles bajo la brisa, o los juncos en la corriente. Sacudió la cabeza para librarse del embrujo. ¿Le estaría ensalmando esa romana de familia antigua con su canturreo? Sintió que se le ponía la carne de gallina, en parte por temor sagrado y en parte por el deseo que le estaba inundando, como fuego por el monte bajo, al verla cimbrearse ahí para él, con el pelo suelto, entre el bailoteo de luces y sombras. ¿De verdad bailaba para él? ¿O lo hacía para algún numen arcaico? ¿Era una danza sagrada? ¿O era un baile erótico y profano, sin más, ejecutado por una mujer impulsiva que había bebido más de la cuenta? Ahora podía sentir el silencio de esa cámara en parte subterránea, acentuado por el canturreo y el redoble de tímpano. Los pies de Tuditana volaban y, al tiempo, se movían lento sobre la terracota. Parecía fundirse en su baile con las figuras de los frescos. Se libró de repente de las ropas, de las dos túnicas. Y no lo hizo como la actriz del peristilo, un rato antes, para los invitados. No. No. Aquella se había despojado con lentitud de las prendas, sin dejar de bailar. Tuditana se las quitó de golpe. Soltó las cíbulas y las túnicas resbalaron por su cuerpo. Lo hizo sin dejar de danzar y tocar. No llevaba ropa interior y, para Balbo, fue como si quedase desnuda de repente, por arte de magia. Trató de aclarar ideas con esfuerzo. ¿Su confusión mental, se debía a la bebida o a algo más? ¿Era obra de los dioses? ¿La copa contenía algo más que vino? Ella había bebido del mismo recipiente, pero eso no significaba nada, porque no temía que le envenenase. No llegó al final de ese hilo de pensamientos. Tampoco importó. Ella le quitó de un manotazo la copa. Voló esta y se hizo pedazos en la oscuridad. Sentado en el rebanco, Balbo se fijó en su piel rosada, por la que corrían sombras y luces. Tenía los pezones pintados de dorado y se cimbreaba ahora como una culebra. Le miraba desde arriba con esos ojos verdes suyos, y ya no tuvo duda él de que había sido poseída por alguna deidad. Luego, ella cayó sobre él como esa culebra en la que acababa de pensar, para besarle con furia. Y también esas ideas últimas se esfumaron de su cabeza. De las notas para la historia secreta de Roma D.L. Cornelio Balbo Roma destruyó Cártago y Aníbal, a su vez y a su manera, acabó venciendo a los Catones. Catón el Viejo fue el principal instigador de la que llaman la Tercera Guerra Púnica. Fue él quien presionó en el Senado Romano para que se declarase esa guerra y también para que fuese sin cuartel. Él impuso la política de que las legiones no debían conformarse con la victoria o ni siquiera con la conquista, sino Cártago debía ser demolida hasta los cimientos y sus habitantes muertos o esclavizados. Años antes de ese desastre, durante la Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca invadió Italia, obligando a los romanos a luchar en su propio terreno. Durante años, la guerra se desarrolló en tierras al sur de la península y, de hecho, muchas ciudades de esas tierras se pasaron con armas y bagajes salvando Cartaginés. Pueblos como los Campanos o los Lucanos acogieron a Aníbal como un verdadero libertador. Aníbal derrotó una y otra vez a los ejércitos romanos, en cinco batallas famosas. En una de ellas, la de Canás, cayó un número enorme de ciudadanos, de los órdenes secuestres y senatorial. En aquel día aciago, se extinguieron muchos linajes antiguos y prestigiosos. Aquella guerra duró años. La amenaza de las fuerzas cartaginesas contra la urbe fue constante, al punto de que se acuñó la famosa frase de Aníbala de Portas, Aníbala a las Puertas, aludiendo a que el general podía atacar en cualquier momento a Roma. Las bajas cuantiosas, la gravedad del peligro y lo dilatado de la contienda hizo que, al final, todos los romanos útiles, de las clases que debían servir en el ejército, fuesen movilizados. Debido a eso, las mujeres de esas clases empezaron a cubrir los huecos dejados por sus hombres en Roma. Empezaron a llevar las finanzas de la casa, a despachar con los encargados de las fincas y a gestionar los negocios. Y como esa situación se prolongó durante años, las romanas se acostumbraron a ello. Cuando Aníbal fue expulsado de Italia y muchos de los hombres pudieron por fin volver a Roma, un número nada desdeñable de damas romanas rechazó regresar al statu quo previo. Muchas siguieron gestionando su propio patrimonio y algunas incluso haciendo negocios, en una sociedad que, en parte, asumió ese cambio como algo natural. Después de todo, ahí estaba ya una generación que había crecido en ese estado de cosas. Pero los más conservadores reaccionaron muy en contra. Catón el Viejo, por ejemplo, tronaba contra el hecho de que las mujeres pudieran llevar vida pública. No es que les disgustase que lo hicieran sin contar con la aprobación del paterfamilias. Es que les parecía ofensivo que pudieran hacerlo, con o sin el permiso de nadie. Pero ya era imposible volver a la situación previa. La verdad es que las romanas eran, en algunos aspectos, aún menos libres que los esclavos. Al menos estos pueden esperar ser manumitidos y convertirse en libertos. En ciudadanos de pleno derecho, aunque sea de ínfima condición. Las romanas no tenían ningún poder sobre su propio destino, ni patrimonio alguno. Ellas mismas eran más bien propiedad o mercancía que servía a los intereses de su familia a través del matrimonio. Y una vez probadas las mieles de la vida pública, no iban a dejar que las relegasen de nuevo. A día de hoy, los elementos más conservadores claman todavía contra todo eso. Catón, en particular, se entrega de forma periódica a diatribas furibundas que sólo consiguen que la gente se ría a sus espaldas de él. Por eso digo que, a su manera, Aníbal Barca ha logrado vencer a los gatones. Porque, después de la Segunda Guerra Púnica, en más de un aspecto, Roma ya no volvió a ser la misma. Colina del Palatino, Roma. Septiembre. Al parecer, hacerse una domus en la colina del Palatino le iba a costar a Lucio Cornelio Balbo bastante más que el desembolso por materiales y mano de obra. Por si no bastase el incidente en la fiesta, al regreso de su hermanastro Cartalón a Roma, tuvo con él una discusión acalorada. Acalorada por parte del otro, que era de los que se solidiantaba con facilidad. Cartalón era un hermano leal, un hombre inteligente y un puntal básico de la familia Balbo en sus negocios marítimos. Pero tenía un temperamento volcánico, estallaba de forma periódica, por cuestiones que a otros les resultaban menores. Aquel día era de esos, tocaba erupción, y Balbo lo supo apenas le dio cruzar por el atrio en obras, lanzando miradas de reprobación a los obreros que se afanaban por doquier. Y, en efecto, tras besarle las manos como jefe de la familia que era, sin más preámbulos, le echó en cara que estuviese malgastando tanto dinero en esa residencia. Hombre, Cartalón. Yo no llamaría a esto un despilfarro. Con esa réplica sosegada, Balbo se fue a la mesita. Ahí de nuevo, siempre bajo lienzo para preservar a los líquidos del polvo, tenía copas y jarras de vino y agua. ¿Cómo lo llamarías entonces? Inversión, hermano. Una buena inversión. ¿Qué dices? Todo esto cuesta una fortuna. Por supuesto. Estamos en una de las mejores zonas, en la colina más cara de toda Roma. ¿Y eso es motivo para que pagues el terreno muy por encima de su valor? Maldito. ¿Qué mosca te ha picado? Estás contratando materiales y artesanos sin regatear. ¿En qué piensas? ¿Es que te has dejado tus doces de negociante en Gades? Balbo resopló, indeciso entre echarse a reír o ensalarse. Optó por servir dos copas de vino y agua a partes iguales. Tendió una a su hermanastro. ¿Tú qué sabrás si lo estoy pagando o dejando de pagar? El otro tomó la copa que le ofrecían. Dio un buen trago. ¿Cómo no voy a saberlo? Ya me enteré de ello no bien arribamos a hostia. Toda Roma parece estar comentando la cantidad de dinero que unos y otros te están sacando por esta casa. Domus. Se dice Domus. Y me das una buena noticia. Porque de eso se trataba en parte. ¿El qué? ¿De quedar ante los romanos como un primo fácil de desplumar? Balbo ahora se echó a reír. No. De que todos sepan que Lucio Cornelio Balbo, llegado el caso, no escatima con el dinero. Unos pocos dispendios más y todos sabrán que, si tienen algo bueno que ofrecer, pueden acudir a mí con la garantía de que no soy cicatero. Carpelón le lanzó una mirada atravesada que lo decía todo. Balbo, riendo de nuevo, le arrebató la copa para rellenarla. Quería de verdad a aquel hermanastro en concreto, algo más viejo que él, de quien siempre habían dicho que era al que más se parecía físicamente. Aunque ese parecido ya era menos visible, dado que Carpelón seguía gastando una barba imponente. Barba que su dueño se sobaba duroso, sin saber si lo que el pater de la familia decía era cierto y todo formaba parte de una estrategia, o si le había soltado una excusa sobre la marcha. Más valía que fuese lo primero, porque a los desembolsos por la compra de la finca y la edificación de la vivienda, había que añadir otro igual de cuantioso por su habitabilidad. Esa es otra. Casi rugió de repente, como si pudiera leerle los pensamientos de su hermano. Se dice que has pagado unos anticipos cuantiosos para que te pinten frescos y te monten mosaicos. Por supuesto. Volvió con una copa en cada mano. Quiero lo mejor. ¿Y no podías haber comprado una domus ya edificada y en condiciones? Ah, no. Ni hablar. No habitaré en Roma una casa cuya construcción yo no haya supervisado. ¿Olvidas que soy sacerdote de los baales pequeños? Al margen de que he de marcar mi posición social, es necesario que cuide el emplazamiento de mi vivienda, y la disposición de los elementos dentro de ella. Bebieron a la vez. Carpelón compuso una mueca de disgusto. Sabe a polvo de obra. Balbo frunció el ceño, luego se echó a reír. Aquel hombre era imposible. Maldito gruñón. ¿Tienes que ponerle pegas a todo? Pues lárgate cuanto antes y así no tendrás que soportar los trabajos. Me quedaría en Roma si pudiese, merluzó. No eres capaz de cuidar de tu bolsa, así que ¿cómo vas a cuidarte bien las espaldas? Lanzó una mirada tormentosa a los albañiles, que a su vez les espiaban con disimulo, sin dejar de trabajar. Ellos sólo veían a dos hombres que discutían, el uno con sosiego y el otro acalorado. Pero ni alcanzaban a intuir siquiera el motivo de su disputa, pues aquellos dos tenían buen cuidado de hablar en gaditano, que estaba hecho de fenicio viejo y púnico, con muchos aportes de turdetano y no pocos de otras lenguas hispánicas, africanas y griego, aparte de vocablos higieros propios. Una lengua ininteligible para nadie que no fuese un nativo del mar de Gades. Incluso así, el capitán del Gallus Robert tomó a su hermano del brazo, para llevárselo consigo y hablar más en privado. Balbo se dejó hacer, entre intrigado y divertido. Y encima, estás viviendo en la suburra. Sólo hasta que acaben las obras. Demasiado populoso. Si fue bueno para César, lo será para mí. Y es sabio mezclarse con el pueblo. No me refiero a eso. Hay demasiada gente y sus calles son muy estrechas. Y tú no llevas demasiada escolta. Balbo le miró de cerca, sujeto como le tenía el otro por el codo. Hay algo que debas saber, hermano. Que he llevado con éxito la misión que me encomendaste. Por eso he vuelto. Pues no pareces muy contento de ello. Es que no creo que sea para estarlo. Balbo se deshació. Con la copa en la mano izquierda, tomó con la derecha la jarra de vino y, con un vaivén de esta, indicó a su hermano que saliesen. Fueron sorteando material y escombros, hasta abandonar el recinto de la Domus y desembocar a una especie de terraza, en la parte trasera de la residencia. Desde allí arriba, tenían a sus pies los tejados rojos y las azoteas del barrio Belabro, que llegaba hasta el Tíber, zangoso y a esas horas centelleante de sol. La isla tiberina, en medio de las aguas, y a la otra orilla el gran barrio conocido como el Trastevere. Bebió con los rojos puestos en el caos urbano de aquel lado del río. Tras arribar en el mes de Quintilis al puerto de Hostia, había pedido a Cartelón que pusiera proa acerreña. Su misión era la de localizar a los piratas supervivientes y tratar de averiguar el porqué de tanto empeño en apresar al Gallus Rubber. Ya le había extrañado su tardanza, aunque tampoco se había inquietado en demasía, pues las pesquisas podían llevar su tiempo. Eso sin contar con que podía salirle algún flete jugoso en la misma Córcega y, conociendo a Cartelón, no desaprovecharía un buen negocio, si se presentaba. Escanció por tercera vez y su hermanastro no hizo ascos, pese a sus quejas previas sobre el sabor a polvo. Y bien. Me fue imposible encontrar a los piratas de Córcega. Al parecer, el segundo barco tuvo su justo castigo y se fue al fondo antes de poder volver a la costa. Por un lado me alegro, pero por el otro es una contrariedad. No te apures. Puse proa a frumentaria y, tras costear buscando, preguntando y poniendo las monedas justas en las manos adecuadas, conseguí llegar a los que trataron de abordarnos en esas aguas. Bebió, y Balbo, por su parte, se volvió imperturbable a contemplar el paisaje urbano y el río. Su hermano era de esos que tenían el defecto de dejar en el aire discursos, para crear suspense, y él se negaba a mostrar interés o irritación cuando eso sucedía. Cartalón prosiguió tras chasquear los labios. Por lo visto, alguien les informó de que nuestro barco seguramente recalaría ahí, en su viaje a Italia. Les habían indicado que estabas a bordo y les prometieron una muy buena suma si echaban a pique al Gallus Rover, con todos sus tripulantes. Incluso a algunos, antiguos desertores romanos, les prometieron poder regresar a casa. ¿Tienen nombre esos que tanto ofrecían? No. Pero al parecer eran romanos. Balbo le miró de medio lado. ¿Al parecer o seguro? Seguro. Pues vaya idiotas. Actuar así, a cara descubierta. Supongo que era necesario, si querían que los creyeran. Incluso depositaron sumas nada despreciables en templos locales, como garantía de buena fe. En ese caso, tu viaje no ha sido en vano. Lástima no tener nombres. Pero lo que está claro es que alguien no quería que llegase a Roma. Mi viaje ha sido provechoso por más de una razón. He podido recabar chismes, rumores. No sé si eres consciente de hasta qué punto eres la comidilla de esta ciudad. La gente humilde, y no sólo de Roma, espera grandes cosas del consulado de Julio César. Y se da por seguro que tú estás respaldándole con la fortuna de los Balbo. Bebió. Y corre también el rumor de que has venido a Roma dispuesto a lograr la ciudadanía romana para todos los habitantes de las dos Hispanias. Balbo apartó los ojos de las aguas del río, lejanas y chispeantes. ¿Qué tontería es esa? Chismes de ociosos. Chismes demasiado extendidos para ser rumor de terma y barbería, respetado hermano. Tiene que ser algo que los enemigos de César hacen correr de manera interesada, para perjudicaros a ambos. Balbo se llevó la mano a la barba que no tenía, por el viejo tigre sobársela. Carpalón acababa de decir algo digno de tener en cuenta. El populacho romano había sido siempre muy hostil a la concesión de la ciudadanía a latinos e itálicos. Temían perder privilegios y, sobre todo, repartos gratuitos de alimentos. Así que no podían ver con buenos ojos la extensión de esa ciudadanía a los provinciales. Algo tendría que hacer respecto a esas ablillas. Carpalón insistió. Sobre todo, ocúpate de ti mismo. Yo mismo, en hostia, oí decirle en un puesto de comida a pie de muelle lo siguiente. Ese balbo que trate de conseguir la luna, si quiere. Vamos a ver si no acaba encontrándose al final lo mismo que otros como él se encontraron. ¿Eso qué significa? Ahora el que se manoseó las barbas fue cartalón, por una vez más consternado que otra cosa. ¡Ay, hermano! Que Roma es muy peligrosa. ¿No sabes que muchos hombres, senadores romanos incluso, fueron asesinados en el pasado por pretender extender la ciudadanía? Esto es una ciudad enorme con usos de aldea. Ni guardias hay dentro. Y eso hace fácil morir en Roma. No te preocupes. He tomado mis medidas. Tú haz lo propio mientras estés aquí. Yo. Sé cuidarme, hombre. Y yo también. Te habrás creído que soy una vieja indefensa. Pero nunca está de más algo de astucia, aparte de andar con un buen bastón por la calle. Por ejemplo, no te pediré que te aceites. Pero me quedaría más tranquilo si te recortases la barba, para parecer menos exótico. Cartalón se llevó por instinto la mano a las barbasas, como si tuviera que defenderlas. Mi barba. ¿Qué dices, cabrón? Sé que es un sacrificio. A mí me costó afeitarme. Pero te pido como hermano y como jefe de la familia que lo hagas. Desgraciado. ¿Es que no hay romanos barbudos? No con barbas tan grandes. Recórtatela. Te lo exijo como patriarca de los Balbo. Será mucho más fácil que los romanos te acepten si no tienes tanta pinta de... Cartaginés, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Y de paso, algo debieras hacer con tus gorros. Eso sí que no. Bufo el otro, ahora casi espantado. Si las grandes barbas eran signo de virilidad, el ir tocado era algo más que eso. El gorro protegía la coronilla de los demonios. Ir descubierto significaba abrir esa puerta a la posesión demoníaca, a la entrada de maleficios y desdichas. Yo me lo he quitado. Tú estás medio loco. Te recuerdo que soy sacerdote de los Baales pequeños. De esto sé más que tú. Los romanos van a cabeza descubierta, excepto para protegerse del sol, la lluvia o el frío, y cuando realizan determinadas ceremonias religiosas. ¿Tú ves que sufran toda clase de males sobrenaturales? Cartaginón gruñó mientras volvía a acariciarse la barba, buscando cómo refutar ese argumento. Admito que es cierto. ¿Cómo se explica eso? Porque sus dioses les protegen. Su religión les ampara y hace innecesario que tengan que tomar ciertas precauciones. Tal vez tengas razón. Si es así, tú también estás a salvo de los demonios, porque eres ciudadano romano. Pero no es mi caso. Yo soy el pater de los Balbo. Eso hace la protección extensiva a toda nuestra familia. Cartaginón se fue de la Domus en obras nada convencido. Balbo volvió a deambular entre el estrépito de los mazos, las voces ásperas de los albañiles y el polvo que lo envolvía todo. Sabía que su hermanastro, al final, le haría caso, aunque de entrada lo rechazase. Pero Cartaginón era así. Para algunos asuntos, necesitaba su tiempo. Y él tenía mucho en qué pensar. De nuevo, se dijo que cuántas ganas tenía de que se fueran no ya los obreros, sino los artistas y artesanos que tenían que venir después, para poder cerrar las puertas de la Domus y despachar sus muchos asuntos en intimidad y a su gusto. Domus de Marco Calpurnio Vígulo. Colina del Esquilino. Roma. Septiembre. Cayo Valerio Flaco cogió un higo seco. Masticó con parsimonia un bocado pequeño, antes de disentir con gesto casi estoico. Os tomáis medio en broma a Balbo. Eso es un error. Ese hombre es peligroso. ¿Peligroso? Estipión Naseca se carcajeaba. Menudo fatuo. Vaya un ostentoso. Ese será alguien en Gades, pero aquí, en Roma, es un don nadie. A esas alturas ya estaba borracho, como casi siempre. Valerio Flaco se permitió una mueca de disgusto, antes de dar otro mordisco al higo, que pasó con un sorbo de vino dulce. Con el rabillo del ojo, advirtió que no todos allí se tomaban tan a la ligera sus palabras. Catón, reclinado a la derecha del anfitrión, bebía con parsimonia un vino muy aguado. Y fue él quien le invitó con gesto severo. Explícanos, Cayo Valerio. El viejo general frunció los labios. Observó los rostros vueltos a él, bastante juntos, pues estaban todos en los reclinatorios, alrededor de la mesita de comida y bebida. Cerca, dos músicos bailaban tocando flauta y pandero. Valvo no para de moverse. Se está entrevistando con los financieros más poderosos de Roma, tratando de amistarles con el bando de Julio César. Y eso no es para tomárselo a broma. Los Valvo controlan muchos negocios y el comercio de muchos bienes en Hispania y el norte de África, y a todos les conviene estar a buenas con él. Otro sorrito de vino dulce. Y hay algo más que ha llegado hoy mismo a mis oídos. Algo que quisiera que pondera seis. Valvo acaba de cerrar un trato con los herederos de Cecilio Metelopío. Les ha comprado una finca que éste tenía en Túsculo. El anfitrión, Bíbulo, que también había bebido más de la cuenta, agitó su copa entre el desprecio y la indignación. Puto Tartesio. ¿Hasta dónde va a llegar ese saltimbanqui, tratando de imitar a los romanos de verdad? Cayo Valerio le miró por encima del golpe de su copa, inmutable. Se cuidaba mucho de mostrar fastidio o desprecio hacia ciertos aliados. Con Escipión Másica se lo permitía. Pero Bíbulo sería cónsul al año siguiente y, sobre todo, era yerno de Catón. Y, desde la muerte de Lutacio Catulo, Catón era el cabecilla indiscutido de los Boi. No iba a pasar por alto un desdén hacia el esposo de su hija, y menos en la casa de éste. Pero, por otra parte, Cayo Valerio Flaco tampoco era de los que otorgaban con su silencio. ¿De verdad crees eso? ¿Que se ha comprado la finca de Metelopío para aparentar? Se entrometió en la conversación Escipión Másica, entre risitas de borracho. ¿Para qué si no? Ese provincial se pavonea por Roma como si fuera un rey de visita. ¿No has oído hablar de la Domus que se está haciendo en el Palatino? No me extraña que ahora se haya comprado tierras en Túsculo, justo en el lugar en el que senadores ilustres tienen villas. Quiere arroparse con ese prestigio ajeno, tal como un usurpador de Oriente lo hace con el manto púrpura de su predecesor. Cayo Valerio observó dentro de su copa. Balbo es vanidoso. Eso es cierto. Pero, lo mismo que Julio César, sabe usar la ostentación como un arma para obtener sus fines. En la compra de esas tierras hay algo más profundo. Tal afirmación logró captar la atención de los concurrentes. Tampoco eran tantos. La cena era a la vieja usanza. Tres reclinatorios, cada uno de ellos con capacidad para tres personas, alrededor de una mesa cargada de platillos. Y nada de mujeres, por supuesto. Solo senadores de la facción de los Boy. Todo muy del gusto del líder de estos, Catón. Fue este, como si él fuese el anfitrión, quien agitó una mano sin mirar siquiera, indicando así a los dos músicos danzantes que se alejasen algo, para que su música no les impidiese discutir con comodidad. Cuéntanos, Cayo Valerio. Por razones que no necesito explicar, tengo vigilado a Balbo desde que llegó a Roma. Supongo que él hace lo mismo conmigo. Por eso sé que agentes suyos se están desplazando por toda Italia. He sabido que han estado en Capua, en Neapolis, en Lavignium. Bebió para aumentar la atención de sus oyentes. Al resplandor de las lucernas, observó a sus aliados políticos. Vamos. ¿De verdad no os dice eso nada? La réplica se la dio Enobarbo, cuñado de Catón. Ese provincial está tratando de conseguir tierras para entrar a lo grande en el negocio agrario. ¿Qué tiene de raro? Puede hacer negocios financieros en Roma, pero no querrá pisar el terreno a banqueros como Craso o Ático. Supongo que pretenderá diversificar sus negocios. Y es posible que así sea. Creedme, Balbo es de los que pretenden sacar siempre varias rentabilidades a una misma actuación. Pero el fin primario de esas compras de tierras no es el lucro. Estipión Másica soltó otra risita, tendiendo sin mirar su copa, para reclamar así más vino puro. Muy bien, caballo viejo de guerra. Ya has conseguido picar nuestra curiosidad. No arruines el efecto tirando demasiado del hilo. No nos aburrás a fuerza de alargar de manera innecesaria la explicación. No soy poeta ni actor. No pretendo impresionaros, sino que comprendáis la importancia de los manejos de Balbo. Está comprando propiedades por toda Italia. Buenas tierras de labor, pastos, bosques. Se ha construido una domus en el palatino y dicen que se va a hacer una residencia en unos terrenos de las afueras que le ha regalado el mismo Pompeyo. Al grano, al grano. Esto es el grano. Se contuvo de añadir, maldito borracho. Tierras en Italia, casas en Roma. ¿No os dice nada? Ese intrigante está tomando posiciones para, en su momento, poder optar al orden senatorial. Fue como si se derrumbase el techo sobre los reunidos. Los dos músicos, advirtiendo que la discusión tomaba un cariz serio, se retiraron todavía más al fondo, sin dejar de tocar. En cuanto a los esclavos, procuraron mimetizarse con las sombras de las esquinas. ¿Por qué me miráis así? No pudo permitirse cierto tono de sarcasmo enojado. No me digáis que a ninguno se le ha pasado por la cabeza. Cabezas de Marte. Es ciudadano romano, rico con homidas y con valedores muy poderosos. Cuando disponga de suficientes propiedades en Roma e Italia, reunirá todos los requisitos necesarios para llegar a ser nombrado senador. Imposible. Saltó Catón. ¿Por qué? Porque no es un verdadero romano. La diferencia entre un romano de verdad y ese provincial es la misma que hay entre un senador y un mono amaestrado. Valerio Flaco estuvo ahora a punto, no ya de suspirar, sino de resoplar. Personalmente, puedo estar de acuerdo contigo. Pero nada de eso será obstáculo para que, llegado el día, gracias a los aliados que tiene, y a los que de día en día se va ganando, consiga el rango de senador. ¿O alguno de vosotros puede garantizar que eso no llegará a ocurrir? No debemos permitirlo. Barbotó en o barbo. Claro que no. Vigilo a Valvo porque hay enemistad entre él y mi familia. Pero ahora estoy hablando como senador de Roma, en interés de la república. Valvo es algo más que un provincial arribista. Es la punta de lanza de una estrategia política de gran calado. Y es Julio César el que está detrás de todo. Estoy seguro de ello. Su plan está muy claro, tan claro que casi nadie es capaz de verlo. Se trata de conseguir que los provinciales accedan a la ciudadanía, cada vez con más facilidad. Pero a Valvo le dio a la ciudadanía Pompeyo, protestó Domicio Calvino, que sería tribuno el año siguiente. Cierto. ¿Y qué es Pompeyo, al fin y al cabo? Un descendiente de Galos de Piceno. En todo caso, lo que Pompeyo buscaba con ese tipo de favores era garantizarse apoyos sólidos en Hispania, así como recompensar servicios prestados durante la guerra de Sertorio. Los planes de César tienen mucha más trascendencia. Concesión de ciudadanía a provinciales. Ascenso de estos a cargos cada vez más elevados. Gente como Cornelio Valvo o Cornelio Galo, capaces incluso de llegar con el tiempo a magistraturas. Y todos ellos serán, como es lógico, aliados naturales de los populares. Nosotros, los optimates, nos iremos viendo relegados a una minoría en el mismo Senado. Sus palabras obtuvieron por respuesta un silencio cargado, espeso. Unos picaban con desgrana de los platillos de pasas e higos secos. Otros bebían, meditabundos, y cruzaban miradas entre ellos. ¿No estaremos viendo planes y conjuras por todos lados? Era de nuevo Calvino. No. ¿Podemos arriesgarnos y esperar de brazos cruzados? No. No podemos, habló Catón, y lo hizo con el tono del que no admite réplica. Aunque César y los suyos no tengan la intención, el resultado de sus acciones será el que ha dicho Cayo Valerio. Si Valvo accediese al Senado, solo sería el primero de su calaña en entrar. Su ejemplo abriría las puertas para que una turba cada vez mayor de provinciales metiese las manos en los negocios y en la política romana. Y si eso ocurre, la república, tal como la conocemos, estará acabada, remató Valerio Flaco. Ni siquiera en una discusión así, pudo evitar Escipión Násica meter una asfilla. Sobre todo, estará acabado tu sobrino. Valvo se ocupará de ello. Ganas le dieron a Valerio Flaco de estamparle la copa en la cabeza. Pero se limitó de responder con una sonrisa seca. Hacía tiempo que se había jurado no alterarse por las impertinencias de aquel enojoso. Deja que yo me ocupe de los asuntos de mi familia. ¿O insinúas que he sacado el tema para que me ayudéis contra Valvo? Poco me conoces. No sigamos por ahí, zajó Catón. Cayo Valerio, tu dignitas está por encima de toda sospecha y has sobrado en consonancia con ella al plantear este problema. Se incorporó para perorar, muy en su estilo. Lucio Cornelio Valvo no es un romano auténtico, diga lo que diga la ley. Que un hombre así adquiera fincas y negocios propios de verdaderos romanos es un escupitajo a las mores mayorum. Y él trabaja para hombres más poderosos. Se reúne con banqueros, con recaudadores, con terratenientes. Está socavando a favor de una oligarquía que, desde las sombras, intenta apoderarse de la república mediante la astucia y no por la fuerza. Hay que pararle, insistió Cayo Valerio. Su voz había sido tan fría en esa ocasión que el resto de los comensales evitó su mirada. El rostro del viejo militar, al ir y venir de las luces, se había trocado en máscara de piedra. Aquel era el Cayo Valerio Flaco que, décadas atrás, había pasado a cuchillo a toda una ciudad celtibera mientras sus habitantes discutían sobre si hacer la guerra o firmar la paz con Roma. No apruebo el asesinato, medio víbulo con nula delicadeza, quizá por culpa del vino. Ni yo. Además, la culpa del ascenso de válvula tenemos nosotros mismos. Cuando nos juntamos, nos llenamos la boca con palabras como nobilitas, virtus, dignitas, mos mayorum. Pero luego, en cuanto llega un tipo como ese fenicio, si nos pone una buena bolsa llena sobre la mesa, nos falta tiempo para venderle nuestras fincas. ¿Es que los buenos negocios atentan contra la dignitas? Se carcajeó Escipión Másica. Veo que tú y yo tenemos distinto concepto de lo que es, un buen negocio. ¿Y qué quieres? Calvino volvió a reclamar vino. Si uno no vende, otro lo hará. Dicen que Valgo paga bien y sin regatear. Valerio Flaco le dedicó una sonrisa de hielo. Ya regateará cuando esté en posición de fuerza, descuida. Ese día vais a sudar hasta la última de las monedas que ahora creéis estar ganando sin esfuerzo. Os va a sacar todas y cada una, y unas cuantas más. Algo más tarde. Cayo Valerio Flaco no se demoró mucho más en la comisatio. Habría sido provechoso quedarse un poco más de tiempo, porque lo que se discutía le interesaba y mucho. Pero se presentaron a las puertas de la Domus sus hombres, a la hora que les había indicado, y se marchó por no hacerlos esperar. Además, había que caminar hasta el Quirinal, lo que suponía un trayecto nada desveñable y más para un hombre como Valerio Flaco que, pese a la edad, se negaba a transitar por la ciudad en litera. Era ya noche bien cerrada. Una negra y desapacible, anticipo del otoño que estaba a punto de llegar. Un viento silbante barría las calles y las cuestas, y por el cielo nocturno corrían nogarrones como cuervos negros. Mala noche para estar fuera de casa. Quizá debieras haberte quedado algo más. Podríamos haber esperado. Da igual. Son bastante charlatanes. Es imposible mantener con ellos una discusión productiva más allá de cierto tiempo. Si les dejas, se lían en su propia verborrea, que es lo que va a ocurrir esta noche. Están casi todos bebidos. Cayo Valerio se ceñó mejor la capa. Se preguntó si ese año el viento era más frío, o si sería cosa de la edad. ¿Se ha decidido algo sobre ese mentura de Valvo? No cabía sorprenderse por la pregunta. Su interlocutor no era otro que Lucio Valerio Flaco, su sobrino. El mismo al que Valvo había encausado con éxito siendo cuestor en Hispania ulterior. Vuelto ahora de Oriente, en secreto, para preparar su regreso a Roma al fin de su mandato en Asia. Creo que he logrado que entiendan el peligro que entraña ese sujeto y sus maniobras. Advertidos están. Espero que se lo piensen dos veces antes de hacer negocios con él. Entre las sombras, al resplandor de las luces que portaban los esclavos, cubierto para que nadie pudiera reconocerle por casualidad, el rostro anguloso de Lucio se llenó de cólera y decepción. ¿Qué dices? ¿Eso es todo? ¿Es que siguen dispuestos a tratar con ese ircus? No puedo garantizar que no. Ahora sí resoplo. Ya sabes cómo son. Ponles buenos talentos de oro encima de la mesa y más de uno venderá sus tierras con los ojos cerrados, sea a Valvo o al rey de los partos. Al menos, les he convencido de lo peligroso que es y de que, antes o después, tendremos que pararle. Poco me parece. Y a mí. Pero he aprendido que, en ciertos asuntos y con ciertos hombres, es preciso ir paso a paso. Descuida, que yo tengo mis métodos. Y yo los míos. El más anciano se detuvo con brusquedad. El séquito hizo lo mismo, entre el rumor de ropajes al viento, agitar de luces y resonar de bastones, porque les pilló por sorpresa. Al resplandor rojo y agitado de las antorchas, puso los ojos en su sobrino. Este le devolvió la mirada sin pestañear, desde las profundidades del manto. Conozco tus métodos. ¿Los repruebas? Si estamos hablando de asesinato político, sí. Sobre todo si fallas y nos pones a todos en apuros. No suelo fallar. Ah, ¿no? ¿Crees que no sé que trataron por dos veces de echar a pique la nave de Valvo, cuando vino a Roma? No pudo ser. Pero descuida, que jamás nadie podrá llegar a mí por ese asunto. El senador no pudo ahorrarse un gesto de disgusto. Su sobrino carecía de reparos a la hora de lograr sus objetivos. Aún en un lugar como Roma, era tenido por hombres sin escrúpulos. Por su cabeza pasó por un instante la imagen de hombres muertos en playas o en callejas. Sí. No tenía la menor duda de que Lucio había tomado sus medidas, para que sus intermediarios en el asunto aquel de los piratas no pudiesen comprometerle. La suerte es una diosa que, tarde o temprano, nos da la espalda si no somos prudentes. Ah. Aquí Valvo no es más que un extranjero. ¿Tú también con esas? Es ciudadano romano, a ver si se os mete en la cabeza. Para lo que importa, no lo es. Ni siquiera es un hombre nuevo. La gente no le ve con los mismos ojos que a ti o a mí, no importa todo el dinero que tenga. Hay quienes sí dan importancia a su dinero. Y está bien respaldado. Es íntimo de César, amigo de Pompeyo y ya está haciendo negocios con hombres como Craso, Ático o Rabirío. Con hombres así, hay métodos más eficaces que el puñal, y menos peligrosos. Gades. A comienzos de octubre. ¿Será esto un aviso de los dioses? Acompañó Cartalon esa pregunta con un gesto rotundo. Su sobrino y futuro pater de los Valvo, menor, le echó una mirada. Entre los dos tomaron una de las piedras de mayor tamaño, de entre las caídas, para volver a colocarla. Un aviso de que... Estaban solos en la playa, con túnicas cortas, reparando el que llamaban, el altar de los hombres, medio deshecho por las olas del último temporal. El altar era uno de esos antiguos y arcanos, con fama de haber sido levantado en tiempos de los primeros pobladores de Gades. Se hallaba en la propia playa, en las arenas, y estaba construido mediante la acumulación de piedras planas y redondeadas por la acción del mar. Cantos que los navegantes de Gades habían recogido en muchas costas, durante sus viajes. Noches atrás, el embate de las olas había medio reventado ese altar, desplazando varias de las piedras más grandes y arrojando a varios metros a algunas de las más pequeñas. Y ahí estaban ahora Valvo menor y Cartalon, reparándolo, porque el primero sería sucesor de su tío también como sacerdote de los Baales pequeños, y ese altar entraba de lleno de su jurisdicción. Una vez colocada la piedra, Cartalon se frotó las manos, pensativo, como si reflexionase sobre la pregunta del otro. Dicen que cada vez que el océano derruye este altar es signo de que se avecinan grandes cambios. De que habrá mudanza de fortunas. Alto, fuerte, tostado por el sol y el mar, con la barba entre cana, tocado con un frigio colorado, recogió uno de los cantos más pequeños para devolverlo al monumento. Pero es que, además, fue justo aquí, en este altar, donde comenzó la enemistad entre tu tío y Lucio Valerio Flaco. El joven, que estaba alzando una piedra de mediano tamaño, le observó con ella entre las manos. —¿Aquí? ¿Cometió Valerio Flaco algún tipo de sacrilegio contra el altar? —No. Depositó la guija en la pila, haciendo resonar superficies pétreas. Hace años, siendo ya sacerdote de los Baales pequeños, tu tío vino una tarde a atender el altar. Y se encontró con que había una piedra desplazada. Cuando fue a colocarla, descubrió que alguien había escrito algo en la superficie inferior de la piedra. Menor depositó su canto sobre la pila con cuidado, pues al ser grande podía partir a alguno de las de abajo. —¿Qué ponía? —Decía. —Dioses, castigad al cuestor flaco, porque ha arruinado a mi familia. Dejó aquello ahí para irse en busca de otra piedra. Menor se acarició esa barba que era su orgullo, pues ya le crecía tupida. —No entiendo. —Es muy fácil, hombre. Valerio Flaco fue cuestor en Hispania ulterior y se comportó como el peor de los rapaces. Expolió cuanto quiso y arruinó a muchos. Alguna de sus víctimas, alguien que lo debió perder todo por sus exacciones, escribiría esa imprecación en la piedra del altar. —Imagino. —Lo que quiero decirles que no entiendo cómo pudo eso enemistar a nuestro pater con Flaco. Cartalón se paró, ahora con un canto pequeño en cada mano. Tu tío se toma muy en serio su cargo de sacerdote. Vio en todo aquello un mandato divino y obró en consecuencia. Investigó, reunió pruebas y buscó testigos, movió influencias en la administración romana y, con todo eso, llevó a juicio a Valerio Flaco. Ganó, y Flaco fue expulsado de la provincia, que es lo máximo que por desgracia se puede hacer con estos romanos ladrones de buena familia. Y ahí comenzó la enemistad personal entre los dos. En efecto. Todo por una inscripción hecha por una mano anónima en una de estas piedras. No. Porque así se lo encomendaron los dioses. Alguien pidió a estos justicia, escribiendo su ruego en una de, estas piedras, por las que debías mostrar mayor respeto. Y los dioses quisieron que fuese tu tío quien primero la leyó. Él se ocupó de que tal petición se viera satisfecha. Se concentraron en recoger varios cantos planos, dispersos sobre la arena, antes de que Menor hablase de nuevo. Tío Cartalón. ¿Es por eso que el Pater está tan preocupado por temas como el tratado con Roma y la legislación de las provincias? Alude mucho a eso en sus cartas. Es posible. Supongo que entonces fue cuando se hizo consciente de hasta qué punto es vulnerable la gente de las provincias a las arbitrariedades de los magistrados romanos de turno. Y de lo mucho que eso daña el comercio, porque la inseguridad hace que muchos prefieran ocultar sus riquezas por miedo a ser despojados. Colocó una piedra más, con los ojos puestos en el ir y venir del mar, ahora azul y espejante tras el temporal. Pero no se te olvide lo otro. En el fondo, aunque no habla de ello, cree que los dioses le han encomendado la tarea de enmendar eso. Que han puesto esa responsabilidad sobre sus hombros. Y está obrando y obrará en consecuencia. Roma. Barrio del Trastevere. Octubre. Quisieron matar a Perseo cuando se dirigía a casa de Nisial y Coris, justo al rayar el alba. Ni la hora ni el lugar podían ser más propicios para el ataque. El Trastevere era siempre un lugar peligroso para los forasteros que osaban callejear solos, y mucho más entre dos luces. Por eso Perseo siempre tuvo la duda de si todo fue fortuito, un intento de robo, o si los agresores le andaban siguiendo y vieron la oportunidad de quitarle la vida, más que la bolsa. Claro que, en ese segundo caso, también habría que preguntarse si le quisieron matar por ser amante de Licoris, o si la razón era otra. Horas después, tumbado en la cama de Licoris, con la habitación llenándose ya de anochecer, con los visillos tenues de las ventanas aleteando en la brisa, iba a rememorar el suceso. Lo verbalizaría en busca de claves, sin lograr llegar a ninguna conclusión sobre los motivos del asalto. Horas antes. Sus atacantes habían sido matones vulgares, eso por supuesto. Escoria de las callejas de ese barrio populoso y sin ley. Recordaba Perseo que cantaban los gallos mientras se apuraba por las calles vacías. El barrio estaba en silencio, lo que daba idea de a qué se dedicaban buena parte de los habitantes de esa zona. Porque, al otro lado del Tíber, ya todo era ajetreo y estruendo, y hacía rato que la gente se afanaba en tiendas y talleres. Surgieron de entre las sombras con puñales y garroces. 4. Y aunque fueron rápidos, más lo fue el propio Perseo. Instantes antes del asalto, le alertaron algún ruidito, crujir de arena bajo sandalias y también el instinto, que le erizó el vello. Y le sonrió Fortuna, esa que manda tanto en Roma, porque el camino que tomó hizo que los maleantes se percibasen contra la claridad que asomaba al este. Perseo se había habituado a no gastar puñal en Roma, ni siquiera fuera del pomerio. Y esa mañana no llevaba tampoco bastón. Pero no necesitaba ni uno ni otro para medirse con agresores como esos. Ellos cometieron el error de atacarle en tromba y arrancando desde demasiados pasos de distancia. Aunque eso pudo deberse a que sospecharon que su víctima les había descubierto. Cayeron sobre él con gritos destemplados que quebraron el silencio de esa zona del trastevere. Perseo no aguantó ni reculó, sino que se echó a su vez hacia adelante. Entró así por sorpresa en la guardia del primero que llegaba, buscando romperle la cabeza de un garrotazo. El bastón silbó más allá de la espalda de Perseo que, llevado del impulso, le rompió la nariz de un cabezazo. El herido salió despedido hacia atrás, bramando de dolor, para chocar contra los dos que venían justo detrás. Perseo no les prestó de momento atención, más preocupado por el cuarto, que le buscaba el vientre con un puñal tan largo que más parecía un gladio enano. Desvió la cuchillada con un manotazo en el puño del agresor para, acto seguido, pegarle en la barbilla con el talón de la mano abierta. Sin respiro, recogió el garrote del hombre al que había roto la nariz. Desde el suelo, en cuclillas, le pegó un palo en el muslo a uno de los dos últimos, que se había desembarazado y le atacaba también con puñal. Su víctima aulló y se alejó saltando a la pata coja. Perseo se hirvió entonces. Alto, fuerte, de cabellos y barbas negras y rizadas. Hizo girar en el aire el garrote. Uno de los agresores se tambaleaba, con la sangre chorreando desde la nariz rota. Otro iba de acá para allá, rugiendo y con las manos sobre la boca, porque el golpe en la mandíbula había hecho que se mordiera la lengua. Un tercero daba saltos cojos y el último titubeaba, bastón en mano, porque Perseo ofrecía un aspecto digno de temer. Sonaban gritos, golpes y carreras sobre sus cabezas. El altercado había despertado a los vecinos de las ínsulas de ese tramo de calle. Y ellos, con sus voces y agitación, estaban despertando a más. Algo gruñó el agresor que seguía indemne, que debía de ser además el jefecillo. Los cuatro se volvieron y corrieron, dejando un rastro de goterones de sangre. Horas más tarde. Debí perseguirles, gruñó Perseo, tumbado en la luz menguante del atardecer. ¿Para qué? Para saber. Para asegurarme de que no eran más que ladrones callejeros. Pero ya no tiene remedio. Oía respirar a Nisia Licoris a su lado. Olía su perfume. Sentía en la piel el aire que movía las cortinas de la ventana. Fuera, revoloteaban los pencejos con gran escándalo. Nunca andaban lejos de allí esos pájaros, que anidaban en los huecos bajo los tejados. Cuéntame. ¿Cómo te fue con el hombre de Egipto? Revoloteaban también las gasas que hacían las veces de puerta de la estancia. Según las costumbres de esa casa, entró una esclava con una vela encendida. Con esa llamita, fue prendiendo las lucernas distribuidas por todas las esquinas. Sólo cuando se marchó sin una palabra, contestó Perseo. Al parecer, lo que le dije en su día sobre los juegos de poder en Roma y lo que eso afecta a Egipto ha hecho reflexionar al que me paga desde Alejandría. La corte egipcia está ahora tratando de negociar con Pompeyo y con Craso. ¿Y los Boni? Si Craso y Pompeyo, y por supuesto César, se avienen a algún tipo de pacto provechoso para todos, los Boni estarán fuera de juego en este asunto. Ella se echó a reír, tumbada boca arriba. Se sentó luego en la cama para servirse vino. Un leño más en la pira de esos malnacidos. Seguro que ni siquiera se imaginan la que se les viene encima, por ese lado. Y supongo que los propios aliados de César no se dan cuenta de que, como se descuiden, ese hombre acabará por eclipsarlos a todos. Perseo no respondió nada a eso. Se quedó tumbado en silencio, mirando los reflejos de las llamitas en los frescos pornográficos del techo. El ir y venir de sombras y luces causaba una ilusión de figuras en acción. Licoris no hablaba por hablar. La suya no era una reflexión ociosa. No era sólo su amante, sino también su aliada contra Roma. Una de lo más insospechada. Una de las actrices más cotizadas en la Roma del momento, con compañía propia, en la que no sólo era Archimima, sino de la que también propietaria, algo nada frecuente. Como muchas actrices y músicas hermosas, sacaba más dinero de tratarse con hombres poderosos que de las funciones teatrales, y ese dinero lo había empleado con provecho. Además, en su caso, ya lo escénico era casi una excusa para relacionarse con senadores y banqueros. Hombres que, en las fiestas y en la cama, hablaban por los codos y sin demasiada prudencia. Algo más que útil para Perseo, desde que frecuentaba a Anísia. Esta albergaba un odio tan ardiente contra Roma como él mismo. Aunque, si lo que él buscaba era venganza contra el estado que aniquiló el sueño, ya moribundo, de restaurar el imperio sedéucida, ella tenía razones más personales. No conocía Perseo muchos detalles, porque ella no los daba. Sólo sabía que nació en una familia acomodada de origen griego, en algún punto de lo que ahora era la provincia romana de Asia. Que los suyos fueron despojados de sus bienes por romanos codiciosos, que asesinaron a la mayor parte de ellos. Ella misma se salvó porque sacaron provecho vendiéndola de esclava. Así, de niña mimada de familia bien, pasó a ser el juguete de un amo que supo apreciar sus talentos y su potencial, y después la vendió a uno de esos caballeros romanos que debían de explotar con discreción a músicas y actrices. Nisia Licoris fue hábil, o tuvo suerte. Llegó a emanciparse de su amo, al que seguía por supuesto pagando parte de sus ganancias. Como algunas que triunfaron en su profesión, tenía un piso en el Trastevere y una residencia en las afueras, que no tenían nada que envidiar a la vivienda de ningún optimate, al menos en cuanto a lujos. Podría haberse pagado una domus en una de las colinas, pero los que eran como ella jamás serían admitidos en tales lugares. Paradojas de la sociedad romana. Esos mismos senadores que mandarían a sus esclavos a echarla a palos si se atreviera a intentar habitar en una colina se desvivían por sus atenciones. Roma era así. En ciertos ambientes existían barreras sociales infranqueables, en tanto que en otros sólo mandaba el dinero. Por eso valoraba Perseo tanto sus opiniones. ¿Crees que los Boni no ven el agujero que se les está a punto de abrir bajo los pies? Si lo ven, no le dan importancia. Se consideran a ellos mismos algo así como unos dioses, en sus alturas de las colinas, por encima del resto. Se creen más que nadie. Si algunos hasta presumen de descender de los héroes de Troya o incluso de los propios dioses. O eres uno de los suyos, o no lo eres. Y si no lo eres, no hay nada que puedas hacer para que te incluyan. Ni siquiera respetan a Cicerón o a Pompeyo, a pesar de sus actos y sus méritos. Sus actos y sus méritos. Perseo casi crujió los dientes. Pompeyo Magno había sido el destructor del reino helenístico de Siria y Antioquía, último resto del otrora orgulloso imperio Seleucida. Un estado minúsculo, residual, pero desde el que unos últimos linajes de sangre Macedonia, orgullosos de su herencia, soñaban en reconquistar todo aquello que la desidia de malos gobernantes y el empuje de los partos les habían ido arrebatando. Y Pompeyo había roto ese sueño. Grandes actos y grandes méritos. Sería absurdo negar la talla militar del Magno. Aunque, más que Magno, creía Perseo que sería más acercado aplicarle su apodo de juventud, el que heredó de su padre. Carnícex, el carnicero. Pero no era momento para entregarse a odios viejos. Máxime cuando ese mismo Pompeyo podía ser ahora clave para garantizar la supervivencia del reino de los toloneos de Egipto. Es decir, del último gran reino helenístico. Inspiró. Así que César acabará por eclipsarlos a todos, ¿eh? ¿No te parece que estás exagerando? Ella abandonó la cama para acercarse a la ventana abierta, a contemplar los últimos reflejos rojos del sol en las nubes. Ese hombre es una fuerza de la naturaleza. Es como si no hubiera obstáculo capaz de pararle. ¿Recuerdas la gran fiesta de la que te hablé? La que organizó hace poco, para atraer a poderosos a su amistad, ahora que ha sido elegido cónsul senior. Tenías que haber estado allí, tenías que haber revisto. No me extraña que presuma de ser descendiente de la diosa Reluz. Perseo no dijo nada. Cruzó las manos en la nuca, con los ojos aún en los juegos de luz sobre los frescos del techo. Añadió ella. César vale mucho. Pero tiene algo más que talento y voluntad. Tiene a la diosa Fortuna, a Tiche, de su parte. Llegará diez veces más arriba de lo que ha llegado Pompeyo. Entonces, habrá que procurar estar en su bando. Eso creo yo también. Y, por cierto, ahí también Tiche nos ha sonreído a nosotros. ¿En qué? Giró por fin la cabeza para contemplarla ahí junto a la ventana, recortada contra el rojo del ocaso, desnuda, copa en mano, entre la agitación de gasas. A la fiesta del otro día asistió Cornelio Balbo, el banquero de Gades. Se rumoreaba que era él quien lo pagaba todo. Por lo visto, el lugar, la fiesta y en especial mi actuación le dieron mucho que pensar. Ese hombre es un tiburón que, en cuanto huele a dinero, se lanza. Ya le ha propuesto a volumio un negocio. Ahora sí que Perseo se sentó en la cama. Publio volumio eutrapeló. Antiguo dueño de Nisial y Coris, a la que había manumitido solo para poder explotarla con más discreción. ¿Un negocio de qué tipo? ¿A qué tipo de negocios se dedica eutrapeló? Balbo puede traer a Roma cantadoras gaditanas y chicas de los puertos de África. Y volumio, con sus contactos, puede hacer que eso sea un éxito. Perseo se pasó las manos por el cabello. Estaba sudando porque hacía calor. Había llegado a Roma el veranillo, ese de comienzos de la otoñada, último coletazo antes del refrescar y las lluvias. Puede ser lucrativo, eso desde luego. Me da que Balbo tiene algo más que ganar dinero con eso en la cabeza. Me fijé en él. Ese está en buenas relaciones con todo el que puede y hace negocios con cualquiera, pero es un hombre de César. ¿Y qué? Seguro que pretende usar todo eso para espiar a hombres importantes. Él se puso en pie. Bostezó. Se atusó la barba. Pudiera ser. Razón de más para estar cerca. Las informaciones que se obtengan ahí pueden servirnos a nosotros también. Tenemos que ver la forma en que podría acercarme al círculo de Julio César y, sobre todo, a Balbo. Tomus de décimo junio Silano. Colina del Celio. Roma. Octubre. Tras un conato de otoño, volvió el buen tiempo a Roma. Muchos aprovecharon para disfrutar de lo que podían ser los últimos días de sol tibio por ese año. Así lo hizo Silano y a Servilia no le sorprendió encontrarle de nuevo fuera, en el perisquilo, al sol como los lagartos. Aunque para entonces, más que reptil, Silano parecía un dios arcaico. Un ser arrogado, como desecado por la enfermedad, de piel áspera y manchada, envuelto de pies a cabeza en un manto de lana oscura, no importaba el calorcillo del día. Un personaje casi mitológico de frases lapidarias que hablaba como si observase a los hombres de la misma forma que estos a las hormigas, desde sus alturas y sin pasión alguna. Nadie al oírle en los últimos tiempos podría haber imaginado que, antes de su enfermedad, pertenecía en cuerpo y alma a la facción de los Bony. A Servilia le enervaba esa forma de hablar, como si estuviese más allá del bien y del mal. Una incomodidad que se acentuaba cuando la corregía como a una alumna torpe. ¿Cómo ahora? No, querida. No es ninguna ilegalidad. ¿Cómo que no? Ella se solidiantaba, sentada a la sombra del perisquilo. Ese desgraciado de Catón, porque ha sido él, ha conseguido que el Senado asigne las provincias a los procónsules de manera fraudulenta. ¿Fraudulenta, puede? ¿Ilegal, no? Se reía con los ojos cerrados. Con esa risita suya que se había ido volviendo baja y rasposa, más estertor que risa. Y ella estaba que echaba humo, sin dar su brazo a torcer. ¿No dice la ley que las provincias de los procónsules se deben de asignar antes de las elecciones a cónsul, para evitar tratos de favor o desfavor? Pues se ha hecho después. Una simple irregularidad. Ya ha ocurrido otras veces antes, por una u otra causa. No se pudieron cumplir los plazos, eso es todo. Ella se levantó para pasear indignada por entre las columnas. No se pudieron cumplir por culpa de las malas artes de Catón y su pandilla en el Senado. Se han dedicado a bloquear sesiones y todo se ha demorado. Entra dentro de la lógica legal. A los Boni les convenía que no se asignasen esas provincias hasta saber quiénes iban a ser los cónsules. En consecuencia, maniobraron para aplazarlo. Y ahora, en vista de los resultados, pretenden fastidiar a Tu César. Reía de nuevo y ella se detuvo a la sombra de la columnata, para observarle con enojo. Otra vez con eso de Tu César. Discutían sobre la asignación de provincias para los cónsules salientes del siguiente año. Es decir, a las que serían enviados César y Vígulo. Porque una ley, promulgada en tiempos por Tiberio Graco, establecía que eso se hiciera antes de las elecciones, para evitar tratos de favor o agravio. Pero los Boni habían logrado que, tras las elecciones, se les asignaran no provincias sino funciones insignificantes. Un destino en el sur remoto de Italia, una misión en zonas boscosas y pobres, para reprimir a las bandas espartacianas que asolaban esas tierras. Esa era la excusa. En realidad, no era más que una triquiñuela política para impedir que César accediese, tras su mandato, a las provincias ricas y al mando de las legiones que ambicionaba. Negarle un destino que podía reportarle tantos honores como ingresos económicos. Silano seguía riendo entre dientes. Catón. ¡Ay! Catón es un verdadero imbécil. Por supuesto que lo es, bufó ella. Te lo digo en serio. No sé cómo puede tener tanta cabeza para unas cosas y ser tan corto para otras. Ha usado durante tanto tiempo los procedimientos para obstaculizar a sus enemigos políticos que ha acabado por creer que son reales. Y no lo son. No son más que fórmulas que son válidas en tanto que todos las acatan. Pero ha contagiado de ese absurdo al resto de los Boni y novela que se les viene encima. ¿Qué se les viene encima? ¿A qué te refieres? A que sus tácticas son útiles frente a los que son de su misma catadura, los que juegan dentro del sistema y pretenden ocupar los más altos cargos usando las mismas armas que ellos. No se dan cuenta de que tienen enfrente a hombres a los que la república se les queda pequeña. Pompeyo es de esos y ya dio más de una señal de que no iban a permitir que artificios legales le pusieran trabas. Y tu César es otro igual. Hace lo que más le conviene y, a posteriori, ya se las apaña para dar apariencia de legalidad a sus actos. No respeta nada. No se detiene ante nada. En Hispania levantó diez cortes por su cuenta y riesgo. Eso es casi una legión, querida. Algo para lo que no tenía autoridad. Y recuerda cómo, esta primavera, los Bonnie creyeron que impedirían que se presentase a cónsul demorando la concesión de su triunfo. Ahora piensan que con otra de sus jugarrezas legales le van a mandar a un destino remoto, y que él se va a conformar. Se echó a reír. Se cortó esta vez con una tos que enseguida se volvió bronca. Acudió un esclavo con una vacinilla, lo que hizo pensar a la visitante que eso ocurría con bastante frecuencia. El dueño de la casa acabó vomitando una bocaneada y a Servilia le pareció que estaba teñida de sangre. Hizo amago de decir algo, pero él tendió una mano temblona, al tiempo que el esclavo le secaba los labios con un pañuelo. Ya ves cómo estoy. Será mejor que te deje descansar. Ya volveré. Él agitó la mano todavía tendida. Sí, querida. Y no tardes. Cada día que nos despedimos puede ser la definitiva. Ella, que se estaba echando la palla por encima de la cabeza, se revolvió enojada. No digas esas cosas. ¿Por qué? No es obvio que estoy al final de este camino de enfermedad y de cadencia. El primero que tiene que aceptarlo soy yo. Tengo que estar preparado para cruzar mi último río. Maldito Silano. No llames a la desgracia con palabras infaustas. Él, de nuevo con los ojos cerrados, sonrió como un ídolo desde las profundidades de las vueltas de su manto. Se agradece el calor de estos días. No veré otro verano. Ella contuvo un bufido. Así era Silano. En el fondo, no había nada que replicar. Así que, asintiendo despacio, acabó de colocarse el velo, antes de hacer un gesto imperioso a Policarto, el mayordomo. El griego se fue a buscar a sus esclavas y guardias. Servilia aprovechó para echar una última mirada al rostro arrugado de Silano, luego a aquel patio columnado. Al fin y al cabo, él tenía razón. Cualquier visita podía ser la última, y luego ya jamás volvería a hollar los patios de lo que durante tantos años fue su hogar. Domus de Lucio Cornelio Balbo Roma Octubre El veranillo se fue de golpe. De un día para otro, una lluvia pertinaz sustituyó al calor polvoriento. Tan brusco fue el cambio que Balbo se despertó en mitad de la noche con frío, oyendo como las botas golpeaban contra las cejas de su domus, y tuvo que pedir más ropa de cama. Siguió lloviendo tras el alba. Balbo tuvo ocasión de alegrarse de que los albañiles hubiesen rematado lo grueso de las obras, y los pintores algunos de los frescos. Un cambio así, con esa humedad, no habría sido bueno para las pinturas en pleno proceso de secado. Aunque algunas ventajas tuvieron esas inclemencias. Porque la lluvia, que obligaba a desplazarse a cubierto de mantos y capas, permitía a los partidarios de César moverse con discreción bajo las prendas, justo en días de gran actividad política. A Balbo, esa época que vivían le recordaba los momentos previos a las tormentas, cuando las nubes se agolpan en el cielo, la luz mengua y el viento gana fuerza. O en los prolegómenos a las batallas, cuando aquellos que están en alto pueden ver cómo las tropas se desplazan por el campo, disponiéndose para un choque cada vez más inminente. Y no sólo era el círculo de Julio César el que estaba en ebullición contenida. La creciente red de espías del gaditano no hacía más que informarle de encuentros y visitas entre integrantes tanto de los Boni como de esas otras facciones más pequeñas del Senado, la de Cicerón era un ejemplo, así como de todos esos senadores que jamás se manifestaban en público, pero que con sus votos decidían a menudo la aprobación o rechazo de las leyes. El propio César no paraba. Ya había sido Valvo testigo de su capacidad de trabajo, durante sus dos destinos en Hispania ulterior. Y ahora aquí, una vez más, le veía multiplicarse atendiendo a asuntos y a personas. Todo debía estar en orden antes de la batalla, aunque ésta fuera a ser política, en el Senado y el Foro. Y parte de sus reuniones de trabajo, con un equipo que seguía creciendo, se celebraban en la flamante nueva Domus de Valvo en el Palatino. Justo ahora entraba César en la casa, cruzando el atrio, cubierto con una capa grisácea que chorreaba. Venía riendo, pues lo había hecho camuflado entre unos pintores, más por capricho que por necesidad. Ocurría que la residencia de César, la Domus Pública, que ocupaba en calidad de pontífice máximo, era poco adecuada. Como estaba situada en el propio foro, era fácil para los espías enemigos ver quién entraba y quién salía. Eso sin contar con que la intimidad era relativa, dado que esa residencia era frecuentada también por las vestales. Y, como decía el refrán, en presencia de muchos, el secreto es difícil de guardar. César, con soltura, puso la capa en manos de un esclavo para irse directamente al tablíbum. Alto, calvo, sin corona cívica ni zapatos rojos hoy, anduvo de un lado a otro, examinando los nuevos frescos, las estatuas y los bustos. Se detuvo ante una imagen en mármol de mercurio. Excelente y muy apropiada. No te preguntaré de dónde la has sacado ni lo que te ha costado, porque no quiero comenzar el día enfermando de envidia. Echó una mirada a su alrededor, a los huecos vacíos y a los lienzos de paredes nudos. Pero aquí siguen faltando adornos, amigo. Poco a poco. Según vaya descubriendo las estatuas precisas para los lugares idóneos, los iré llenando. Y con los frescos y mosaicos, igual. César asintió, antes de girarse a observar cómo caía la lluvia sobre el peristilo. En aquella parte todavía no habían puesto el tabique de madera que se solía instalar al llegar el mal tiempo, por lo que la estancia se abría de forma directa a ese patio posterior. No se recató de preguntar. Balbo se encogió de hombros. Lo hemos dejado abierto unos días más, para ayudar a que se sequen los frescos. Claro. Bueno, así tendremos más luz. Habló por encima del hombro. Bien, amigos. ¿Qué os parece la jugadita de Catón y sus amigos con el tema de las provincias proconsulares? Vamos. Opiniones. Se dirigía a los otros dos hombres presentes allí aquel día. Dos de los que ya había seleccionado para ser sus colaboradores estrechos. Aulo Ircio y Cayo Opio. Fue el segundo, alto, huesudo y narigón, el que respondió sin titubeos. Ha sido una maniobra impecable desde el punto de vista legal y político, Cayo Julio. Vamos a tener problemas con ese decreto. Aducen la existencia de problemas de orden público en el sur de Italia para justificar que es necesaria la presencia de proconsules en esas tierras. Es una estupidez, hombre. Dos excónsules, persiguiendo bandoleros. Es una ofensa a la dignidad del cargo. Han sido listos. Han tomado diversos incidentes con bandidos y lo han presentado como un rebrotar de partidas espartacianas en el sur. Esto es cosa de Catón. César sonrió sin humor, sin girarse, con las manos a la espalda, mientras observaba el golpeteo del agua sobre las losas del patio. Tengo que reconocer que ese ircus ha sido ingenioso esta vez. No me esperaba yo esto. Llegaron esclavos con bandejas para el Prandium. Aceitunas, frutos secos, carne fría, pescados secos, huevos cocidos y jarras de vino. César volvió dentro, y señaló sin dudar el vino dulce. De inmediato los otros dos invitados le imitaron. Balbo tomó un puñado de aceitunas para acercarse luego al umbral, ahí donde estaba César hacía un momento. Ya había podido intuir, por varios detalles, que las antiguas insurrecciones de esclavos seguían colgando como espadas sobre el ánimo colectivo romano. Las guerras cérviles. Sobre todo la tercera, la que llamaban la guerra de los gladiadores. La insurrección de Espartaco. No importaba que Marco de Inicio Crasco hubiese ahogado a esa amenaza en sangre, hacía ya una década. El fantasma de un ejército de gladiadores y esclavos en armas aún quitaba el sueño a los senadores, sobre todo a los latifundistas. Y de eso se habían aprovechado los Boni para usarlo como arma política contra César. ¿Cómo podríamos neutralizar ese decreto? Con tiempo y con apoyos en el Senado. Y lo lógico es que, para argumentar su derogación, lográsemos desmontar el infundio de que la revuelta espartaquiana sigue latente en el sur. Esa había sido la opinión de Opio. César, que ya estaba bebiendo vino dulce en copa de cristal con delectación evidente, asintió. Se encaró con Balbo. ¿Podrías tú ocuparte de ello? El gaditano la dio la cabeza, sorprendido por tal petición. Asintió luego, y César reclamó a los esclavos que le sirviesen más vino. ¿Aceptas? Piénsalo. No quiero que algo así estorbe la labor de establecer contactos que estás haciendo. Al contrario. Es sabido que busco tierras de labor y pastoreo para comprar. Muchos senadores siguen fuera de Roma y, si viajo ahora al sur, podré investigar de primera mano qué hay en todo este asunto, sin despertar sospechas. Y, de paso, podré entrevistarme con hombres con los que no podría hacerlo, si me quedo en Roma. Ircio, apuesto y de rasgos marcados, meneó la cabeza. Para cambiar ese decreto, necesitaremos algo más que algunos testimonios sobre que el peligro no existe o ha sido magnificado. César ahora se echó a reír, alegre por el vino tempranero. Claro. Necesitaremos a un hombre que anule el decreto. Pero eso no será difícil, llegado el momento. Dio un trago decidido, antes de alzar la copa de cristal, como para marcar un punto de inflexión. Amigos míos. No basta con parar los golpes. Así que vamos a preparar nosotros unos cuantos. Los Bonnie creen que sólo ellos pueden usar las leyes y los procedimientos como armas políticas. Cuando César sea cónsul senior, van a descubrir lo mucho que se equivocaban. Ircio le acompañó en la risa, en tanto que Opio y Balboa sentían algo más comedidos. Este último tuvo, y no por primera vez, la sensación de asistir a un consejo de guerra, por más que los movimientos y acciones fuesen a cargo de cargos públicos y no soldados, y que las armas fuesen leyes y no lanzas. Desde luego, César no parecía preocupado ante la idea de que, de momento y por decreto, tras su mandato, se vería relegado al lejano sur boscoso de Italia, a perseguir fantasmas. No pudo contenerse. ¿Qué tienes en la cabeza, Cayo Julio? El aludido le miró, ojeroso y sonriente. A la vista de ese rostro fatigado, cayó en la cuenta Balbo de que bien podía haber pasado toda la noche en vela, trabajando. ¿Catón y los Bonnie quieren jugar con leyes? Muy bien, vamos a darles ración doble del juego. Vamos a atacar, por la vía legal, al corazón mismo de su poder. Y ese poder es. El sistema que ellos han implantado en la república. El cursus honorum consiste en pasar por las distintas magistraturas hasta llegar al consulado. Y después, en lograr ser enviados como procónsules a alguna de las provincias más ricas. Y entonces, aprovechar esos años de mandato para esquilmar a sus habitantes sin piedad. ¿Creen los Bonnie que César es como ellos? ¿Qué pretende un cargo de procónsul para llenar sus arcas? Idiotas. Por eso han aprobado ese decreto que me relega a vigilar a cabreros. A ti solo no. A los dos cónsules. Ircio se permitió un gesto expresivo. ¿Cómo es posible que le haga esto al propio yerno? Porque Víbulo también se va a pudrir durante años en el sur. Eso indica que no hay sacrificio que los Bonnie no estén dispuestos a hacer para frenar mi ascenso. Y que Víbulo se apliega a los intereses de su suegro. Pero ya os lo he dicho. Lo arreglaré. Lo que importa ahora es que les vamos a atacar en su mismo terreno, solo que desde un flanco distinto. ¿Cómo? Cuando ocupe mi cargo, dictaré leyes estrictas contra la corrupción. Y me ocuparé de que capítulos importantes de esas leyes repriman las penalidades, los abusos y los expolios de los gobernadores provinciales. Los otros tres cruzaron miradas, cosa que César aprovechó para llegarse de nuevo al umbral, a mirar y a ver. Muchos de los Bonnie no entienden de explotaciones agrarias ni de negocios. Saben de exprimir provincias y de aceptar sobornos. Con las leyes que pienso promulgar, eso se va a acabar. Cualquier gobernador que cometa abusos, tendrá que responder ante un tribunal en Roma y con riesgo verdadero de condena. Balbo se sirvió por fin una copa de su propio vino dulce. Lo hizo él mismo, pues acababa de despedir a los esclavos, porque no quería que oyesen más de esa conversación. ¿No te causará eso problemas con Craso? Las leyes contra la corrupción de la administración provincial pueden afectar a los recaudadores de impuestos, que son uno de los grandes apoyos de Craso. Se da preciso que disipemos cualquier duda en ese sentido. Tenemos que hacer que la ley apunte a los altos calvos, más que a los peces pequeños. Balbo se fue junto a él, al umbral. Los otros dos le imitaron, de forma que los cuatro se quedaron allí, viendo llover. Habló el anfitrión. Es una maniobra de gran calado político la que preparas, callo Julio. Sus consecuencias en las provincias pueden ser enormes. César enarcó una ceja. El gaditano comprendió entonces que, pese a sus grandes capacidades, absorto como estaba en su pugna con sus enemigos del Senado, no había llegado a ver todo lo que una legislación así podía suponer en las provincias. Habló despacio. Callo Julio. Las provincias se ven oprimidas por la codicia de los funcionarios romanos. Te lo digo así, con toda crudeza, porque tú has sido testigo de ello, de primera mano. Y esas malas prácticas tienen dos consecuencias nefastas. Esa rapacidad daña la economía provincial. ¿Qué hispano, galo, griego, se va a meter en negocios? ¿Quién es el osado que está dispuesto a invertir su patrimonio, su tiempo y su ilusión en tierras o en empresas comerciales, si después llegan bestias como Antonio Ibrida o Valerio Flaco y les despojan de todo? Suerte sí, además, no los matan. Es más, ser demasiado laborioso o afortunado puede labrar tu ruina y la de tu familia. Porque los frutos de tu esfuerzo pueden despertar la codicia del gobernador de turno. Lo sé, lo sé. Escucha, Callo Julio. Si de verdad se ponen coto a los abusos, la gente de las provincias podrá respirar. A no mucho tardar, veremos cómo hay más actividad económica, más movimiento comercial. Y eso hará más fácil que los recaudadores romanos ingresen los impuestos previstos. Ircio y Opio cruzaron una mirada, en tanto que César se permitió una sonrisa cálida. Excelente argumento. Tenemos que explicárselo así a Craso. Es mejor aún que tratar de garantizarle que mi ley irá sobre todo contra los altos cargos. Pero hablabas de consecuencias, en plural. Sí, Callo Julio. Pocos son los que no han sufrido un abuso u otro por parte de la administración romana, al menos en las hispanias. En carne propia, en las de familiares o allegados. Aquel hombre que ponga coto a todo eso será para los habitantes de las provincias como un dios benefactor. Con una ley como la que preparas, Callo Julio, si se le da buena publicidad, tendrás la gratitud de las provincias. Y, con esa gratitud, podrás reforzar tu posición en grado sumo. Tu posición, Callo Julio, y la de nadie más. César le contempló, ahora con un brillo en los ojos que el otro conocía muy bien. Fue por un instante. Después volvió a mirar cómo llovía en el patio. Se quedó así largo rato. Quizá veía en las cortinas de agua el fantasma de un futuro grandioso. Pero, cuando por fin apuró la copa y regresó dentro, ese brillo en los ojos se había esfumado. Su mirada volvía a ser la del Callo Julio César más pragmático. Es muy inteligente lo que has dicho. Tenemos que sopesar sus implicaciones. Pero ahora, resolvamos cuestiones más cercanas. Señaló a una pila de rollos, sobre una mesa. La ley sobre corrupción, la ley sobre administración provincial, la ley agraria. Han de ser intachables y hay mucho que hacer. Ircio se frotó las manos o como si quisiera calentarlas antes de empuñar un arma o una herramienta. Nos espera mucho trabajo. César sonrió con dureza. No os he llamado para beber el vino de Balbo, ni para fabular sobre el futuro. Todo, en buena medida, depende de cuán inatacable sea la redacción de esas leyes. Barrio de la Suburra. Roma. Noviembre. La bocetada no pilló a César del todo desprevenido. Pese a ello, el golpe le hizo girar el rostro con tanta violencia que la corona de yedra salió volando de sus cienes. Servilia, convertida de repente en una apía de ojos ardientes y uñas de hierro, agitaba las manos ante sus narices. Le chilló, con la boca a un palmo de la suya. Calpurnia. ¿Con Calpurnia, hijo de puta? ¿Que te vas a casar con Calpurnia? Él se permitió asentir casi con solemnidad, cosa que hizo que ella le pegase otro tortazo. César la miró con más disgusto que enojo. Puede que esa mirada, que ella interpretó como de desdén, fuese lo que hizo que perdiera el control del todo. Que se le echase encima, con las uñas por delante, buscándole los ojos. Y eso sí que hizo que él reaccionase por fin. Que le soltase tal revés que la envió volando hacia atrás. Servilia fue a chocar contra una de las mesitas y acabó por caer de espaldas en la cama, entre el estrépito de cerámicas que se hacían mil pedazos contra el suelo. Fuera, apostados en el pasillo, los guardaespaldas de César cambiaron entre ellos miradas y muecas, sin inquietud ni amago de ponerse en acción. Estaban acostumbrados a oír discusiones destempladas a gritos y ruidos de cacharros rotos. César y Servilia llegaban a las manos cada cierto tiempo, sobre todo cuando discutían habiendo bebido. Eso sí, ninguno se enteró del porqué de la pelea, puesto que eran betones que de latín sabían cuatro frases. Esa era una de las cualidades que César buscaba en sus escoltas para ciertas ocasiones, ya que su ignorancia del latín les impedía luego dejar escapar secretos e inconveniencias. Dentro, César había levantado la mesita y estaba apartando con el pie desnudo los trozos de cacharros rotos, agradecido de que no hubiese caído ninguna jarra míanzora llena. Algo que había ocurrido más de una vez, dejándolo todo lleno de charcos pringosos. Tras esa limpieza, sirvió dos copas de vino. Tendió una a Servilia que, entre tanto, se había sentado desnuda al borde de la cama, con los cabellos negros cayéndole sobre el rostro. Se tentaba disgustar a el ángulo de la mandíbula, ahí donde los nudillos de César le habían alcanzado. Bebió. Volvió a tentarse la mejilla. Ircus. Pecus, murmuraba sin pasión. Se me va a quedar la cara hinchada como un pan. ¿Cómo quieres que salga así a la calle? No salgas. O usa velo. Se tanteó con las yemas de los dedos el labio. Observó disgustado que se tenían de sangre. Más difícil lo voy a tener yo para disimular esto. Vi que te han partido la boca entrenando con las armas. Levantó la cabeza para mirarle de nuevo con ojos de fuego, al punto de que él temió que fuera a tirarle la copa a la cabeza. Patrice. ¿Calpurnia? Vamos, mujer, que no es más que un asunto político. Nada más. Es conveniente que vuelva a casarme. No es correcto que el pontífice máximo se mantenga soltero y bajo el mismo techo que las vestales. ¿Y tiene que ser con una amiga mía? ¿Qué culpa tengo yo de eso? ¿No puedes elegir a otra, desgraciado? Roma está llena de mujeres. Bebió rencorosa. César se aproximó a las contraventanas cerradas, entre el estruendo de la lluvia contra las cejas. Se sentía disgustado, pero no por la escena vivida, sino porque podía haber manejado mejor la situación. Porque, justo temiendo la reacción de su amante, había ido retrasando el momento de contárselo. Y, como había estado tomando ánimos con el vino, lo había hecho cuando ya los dos estaban bastante bebidos. Algo que había propiciado el que Servilia le atacase entre los vapores del alcohol. Se ahorró un gesto de fastidio, no fuera que ella se arrojase contra él de nuevo. Estos asuntos no se cierran a la ligera. No sabes cuánto he tenido que negociar con Calpurnia o Pisón. Ella, que había vuelto a agachar la cabeza, la levantó con brusquedad para mirarle por entre los mechones negros. Así que llevas tiempo preparándolo. Y no me has dicho nada. Ni Calpurnia tampoco. En el caso de Calpurnia es lógico. No lo sabe aún. Esa réplica tuvo la virtud de cerrarle la boca. Luego, en uno de sus cambios de humor, comenzó a reír con fiereza. Se levantó para ir hasta las jarras, a rellenarse la copa. César volvió a tentarse el labio partido, admirando de soslayo esa figura desnuda de cabellos sueltos y paso elástico, al que cuatro hijos no habían robado su aire de pantera. Sintió cómo se encendía el deseo. Lo reprimió. Más que nada porque, si en ese punto de la discusión se dejaba arrastrar a ese terreno, estaría en inferioridad a la hora de discutir. Ella se sirvió hasta arriba. Haces mal negocio buscándote de suegro a Calpurnio Pisón. ¿Por qué? Es un ladrón y un mediocre. Como casi todo el Senado. Al menos, él lo sabe y eso hace que pueda negociar con él. Tú siempre crees que lo puedes manejar todo. Algún día, eso te va a costar caro. Seguro que la codicia de Calpurnio Pisón acaba por causarte problemas. César golpeó con los nudillos contra la contraventana, como si quisiera dar contrapunto al repiqueteo de la lluvia. Río. Más vale que me retire a una vila y me dedique a los negocios agrícolas, si no soy capaz de controlar a alguien como Calpurnio Pisón. ¿Lo ves? Se giró hacia él, irritada. Vales mucho, pero eso mismo a veces te ciega y no ves lo que hacen tus presuntos aliados, a veces debajo de tus narices. Ahora César se embaró. Abandonó la ventana para acercarse también a la mesa, a rellenar su copa. Ella retrocedió unos pasos, como si no quisiera de momento cercanía. ¿Estás hablando de algo en concreto? De las bandas al servicio de los populares. ¿Qué les pasa? Serviria se aproximó a él en dos zancadas. Le golpeó en el pecho con la mano abierta, enojada. No te hagas el tonto conmigo. Sabes de sobra qué está pasando. Las elecciones fueron hace meses, pero los hombres de Clodio siguen bien activos. Intimidan, provocan disturbios, cobran protección a los comerciantes y artesanos. Se están haciendo los amos de las calles de los barrios populares. ¿Y qué? Son matones y maleantes. Son los excesos lógicos de gente así. Ella volvió a empujarle, con tanta fuerza que se escapó vino de la copa y le salpicó a ambos. Él miró esas salpicaduras sobre su pecho como si pidiera paciencia a los dioses. Bonadea, Serviria. Eres demasiado impulsiva. No menciones a la diosa, desgraciado. ¿Ahora me tomas a mí por tonta? Si esas bandas siguen activas, es porque alguien las mantiene. Si no, al acabar las elecciones, se habrían disuelto y cada cual se habría ido por su lado. Si siguen operativas, es porque alguien les paga. No querida, y ese es el problema. Se han organizado por su cuenta. Extorsionan a comercios y talleres, comen y beben gratis en las bodegas. Sacan propinas a los propietarios de las ínsulas a cambio de vigilar que no se produzcan incendios. Ya no necesitan patrón que les financie. O no lo necesitan tanto. Serviria bebió. Observó con ojos duros a su amante, por encima de la copa de cerámica. César había fingido desconocimiento hacía sólo unos instantes. Ahora mostraba estar muy al tanto de todo. O sea, que habéis creado una especie de espartaquianos que se os han escapado de las manos. Él hizo una mueca. La comparación no es afortunada y, tras la que me ha liado tu pariente Catón con la asignación de destinos proconsulares, menos todavía. Y no es cierto que ya no estén bajo control. Más bien ocurre que están dirigidas, desde las sombras, por un hombre que juega a su propio juego. Claudio. ¿Quién si no? Se palpó el labio, para comprobar si seguía sangrando. No me mides así. En este juego, Claudio ocupa su casilla, me guste o no, y tengo que contar con él. Sobre todo porque estás convencido de que, llegado el caso, sabrás manejarlo. Por supuesto. Siendo así, ¿por qué no le frenas ahora? Porque no creo que sea para tanto. No. Los desmanes de su gentuza pueden restaros apoyos entre sus víctimas, a ti y a los populares en general. ¿O no? Muchos de los extorsionados lo ven casi bien. Consideran que no es mal negocio pagar un poco, a cambio de que haya hombres fuertes en la calle que los protejan. ¿Protegerlos? Serán ovejas. Se está incubando en las calles de Roma un ejército de bandidos. ¿Pero es que queréis que se reproduzca lo que pasó con aquella tropa de esclavos de tu kí o Mario? César sonrió con sequedad. Esa es otra comparación poco afortunada. Querida, hoy no estás muy fina. Era obvio que no le gustaba nada que sacasen a relucir episodios del pasado que no dejaban en muy buen lugar a Mario. Tal vez no tanto por el cariño que pudiera guardar hacia su recuerdo como porque, en el fondo, buena parte de su ascendiente sobre las clases populares se sustentaba sobre el hecho de que él, de alguna forma, era a ojos de éstas el heredero de su carisma. De que buena parte del pueblo romano le veía como el sucesor político del difunto Cayo Mario. Pero Servilia había encontrado un resquicio en la armadura. Un hueco por el que colar sus dardos y devolverle el mal trago pasado. A punto estuvo de relamerse. ¿Mala comparación? No me lo parece. Si se recurre a gente de baja estofa, a escoria, acaba siendo imposible de controlar. ¿Eso fue lo que le pasó a Mario, no? Tuvo que matar a todo su ejército de prófugos y delincuentes, después de que sumieran a Roma en un baño de sangre. ¿Te gustaría que llegásemos a eso? Ya será menos. ¿Menos? No me estoy refiriendo a los rompehuesos de las bandas. Te hablo de Clodio. Es mal aliado. Está sembrando el miedo en las calles y además es mala influencia para algunos jóvenes descarriados, como los Antonios o el hijo de Tuditana. Él de repente la empujó contra la pared, para hablar con los labios a menos de un dedo de los suyos. César no tiene todavía el suficiente poder. Tiene que negociar y pactar con gente con la que, de tener opción, no lo haría. La besó. Algún día será lo bastante fuerte como para no tener que contar con nadie. Pero, entre tanto. Entre tanto, tiene que casarse con Calpurnia. Él se tomó a bien la puñalada. Se apartó de ella riendo. Sí, querida. Entre tanto, tiene que casarse con Calpurnia y aguantar a su padre y a otros mediocres codiciosos como él. Y a Gentuza como Clodio. Y encima tiene que agradecer a los dioses que toda esa escoria esté de su mismo lado y no del de sus enemigos. Volvió a reírse. Pero algún día todo eso cambiará. Tomus de Balbo. Noviembre. Solo en su tablindum, ya de noche cerrada y al resplandor de varias lucernas, Balbo seguía en vela, algo amodorrado ya, jugueteando con una tablilla de cera y su punzón habitual. Pese a la somnolencia, seguía tratando de articular una carta para su sobrino, sin encontrar las frases adecuadas para transmitirle lo que quería. No era la primera vez que le ocurría, cosa que era de lo más frustrante. No sabía cuánto tiempo llevaba así. Mucho, desde luego. Por eso, cuando apartó la mirada de los garabatos en la cera, tampoco le sorprendió tanto detectar una silueta en la casi oscuridad junto a una columna. La sombra de su padre. Ahí estaba de nuevo, como ocurría muchas veces cuando establecía un diálogo interior consigo mismo. Mordisqueando el extremo del punzón, contempló pensativo a esa figura negra. ¿Sabes, padre? Una de las muchas cosas que me hubiera gustado ser en esta vida es escritor. Otro deseo de tantos que no llegaré a colmar nunca, supongo, por falta de tiempo. Chasqueó los labios, asintiendo. Hace años, fantaseaba con brillar aquí, en Roma, gracias a escritos brillantes, como han conseguido tantos grandes hombres públicos. César mismo ha hecho sus pinitos con algún poema y alguna obra teatral. Otro al que sus ambiciones y ocupaciones no permitirán destacar en eso. Y me acabo de dar cuenta de que eso es lo que me estorba a veces, a la hora de escribir cartas a mi sobrino. Al fin y al cabo, gracias a ti, crecí leyendo los escritos de autores griegos, púnicos y latinos. Hombres que además fueron grandes generales o estadistas. A mí me habría gustado llegar a ser como ellos. Por eso a veces me atasco. Porque me gustaría contar más de lo necesario para tenerle al tanto e irle preparando para cuando él mismo venga a Roma. Estando aquí ves, oyes, participas de sucesos. Volvió a observar la sombra. Se llevó de nuevo el estilo a los labios. ¿Sabes, padre? Creo que voy a hacer un pacto conmigo mismo. Voy a ir redactando notas para escribir, algún día, una historia de Roma. Una como no han contado los historiadores romanos porque ellos, como esta es su cuna, esconden ciertos hechos y circunstancias. Lo anotaré todo, para que no se me olvide o el paso de los años deforme mi recuerdo. De esa forma, podré escribirle a mi sobrino sólo lo necesario. Se removió en su asiento. Como tantas veces en las que había hecho acto de presencia a la sombra de su padre, la solución había llegado de inmediato, como si su aparición la convocase. Sí. Notas para una historia secreta de Roma. ¿Quién sabe? Quizá en el futuro tenga tiempo de redactar, para alegar a la posteridad no la mejor obra, pero sí una que será única. En las cercanías de Roma. Noviembre. Calpurnia. ¿Pero qué dices? Tu gitana observaba entre incrédula y atónita a Servilia. ¿Me estás diciendo que el calvo se va a casar con Calpurnia pisón? ¿Nuestra Calpurnia? Baja la voz. Servilia acompañó esa admonición con un gesto brusco. Maldita tu gitana. Y ella que acababa de hacerle la confidencia en voz baja, como ofrenda al pequeño numen de esa encrucijada, al que habían ido a reverenciar. No era correcta una salida de trono así. Acto seguido recordó que, a fin de cuentas, el rito que estaban realizando pertenecía a la religión popular. Justo un estallido así podía ser más que adecuado. Eso le sirvió de inmediato sosiego. Y su amiga mientras, con los jarrillos de miel y vino entre las manos, gesticulaba encendida. Me hace eso a mí y le saco los ojos. Servilia se permitió una sonrisa críptica. Esa fue mi primera intención. Contuvo el gesto de llevarse la mano al rostro, oculto bajo un velo calado. Pero Cayo Julio sabe ser muy persuasivo. Ya estaba arrepintiéndose de haber hecho esa revelación a tu gitana. Conociendo lo impulsiva que era, qué tenteza tenía de que no se le iba a escapar delante de quien no debiera. Su amiga, por su parte, ni se dio cuenta de ese asomo de duda, pues se había girado para seguir con el rito interrumpido. Estaban las dos ante un pequeño altar musgoso, en los bosques al sur del Tíber. Solas relativamente, porque su escolta de esclavos y antiguos gladiadores se hallaba cerca. Al alcance de la vista, aunque no del oído. Se agradecía su presencia, ya que el lugar era solitario. Parecía mentira que, tan cerca de la abigarrada Roma, se conservasen rincones así. Un retazo de la romanidad antigua. Un ara que en realidad no era más que una roca alisada con rodeza en su parte superior, para poder disponer sobre ella ofrendas. Y un dios arcaico de terracota. Una figura grotesca de brazos pegados al cuerpo, tan vieja que se veía carcomida por los siglos a la intemperie. Religión arcaica y a la vez nueva, pues ese era uno de los muchos cultos no autorizados que seguían vigentes en secreto, tanto entre las capas más bajas como entre las más altas de Roma. Y ese númen de encrucijada, humilde, antiguo, mantenido allí por carboneros y cazadores, había cobrado cierta fama en los últimos tiempos entre algunos círculos de la buena sociedad. Se decía que, justo por ser una leidad de las encrucijadas, ayudaba a tomar decisiones. Sempronia no creía en nada de eso o, más bien, creía poco. Había ido sobre todo por acompañar a Tuditana. Aunque tenía que reconocer que también sacaba cierta satisfacción al participar en ritos ilegales como ese, a los que los Bonnie en general, y su aborrecido hermanastro Catón en particular, denostaban y condenaban. Observó el rostro de madera picoteada, mientras su amiga depositaba ante él la miel y el vino, con ceremonia. Aún la escuchó que susurraba algo, quizá alguna letanía que le habían transmitido como si de un arcano se tratase. O tal vez no era más que algún ruego de su propia cosecha. Y luego, sin transición, habló por encima del hombro. ¿Cómo te lo puedes tomar con tanta calma? Al principio me puse hecha una furia, lo admito. No fue porque Cayo Julio fuera a casarse. Eso tenía que ocurrir tarde o temprano. Pero la elección de la esposa en concreto me sacó de mis casillas. Echó una mirada al sol de otoño, entre las copas de aquel bosque viejo. Después a los integrantes de su comitiva que, envueltos en prendas casi todas grisaces, tocados con gorros de fieltro o sombreros de paja, aguardaban a que las amas acabasen lo que tenían que hacer. Unos se aburrían, otros estaban perdidos en sus pensamientos y las mujeres cuchicheaban aparte, en corro. Ninguno parecía mostrar especial interés por las actividades de las damas. Esto tenía que llegar. Cayo Julio y yo no podemos casarnos. Y, aunque hemos tenido libertades de que él se divorció de Pompeya, no podía durar. César tiene una carrera política que desarrollar y el pontífice máximo ha de tener esposa. No es correcto que alguien como él, que comparte la domus pública con las vestales, esté soltero. Pero Calpurnia. Mira. Pasado el primer ataque de ira, me puse a pensar. Sonrió con dureza, con los ojos puestos en el numen de terracota oscura y picada. ¿Sabes? Creo que, de todas las elecciones posibles, Calpurnia es una de las mejores. Ahora sí que tu titana se giró a medias para contemplarla con sus ojos verdosos. Bien es cierto que el velo con el que se cubría el rostro sólo permitía intuir sus expresiones. ¿De las mejores, para quién? Para mí y para Cayo Julio. Puesto que tiene que casarse, si lo piensas con frialdad, es muy beneficioso. Ya sabes cómo es Calpurnia con respecto a los hombres. Ah. Ya. Tu titana volvió a su labor de disponer las pequeñas ofrendas sobre el altar musgoso ante el numen. No hacía falta que explicitasen Mada, porque era un tema que habían discutido entre ellas dos muchas veces. Lo diferentes que eran las tres en lo que a hombres se refiere. Servilia sólo sentía interés por Julio Cesar y, en cambio, tu titana era enamoradiza, tornadiza en cuestión de hombres. Entonces, Calpurnia no parecía sentir gran interés por los hombres, por ninguno. Quizás Servilia tenía razón y ese matrimonio era de lo más conveniente para todos, incluida la propia Calpurnia. Debieras entonces hablar con ella. Lo haré. Más adelante. Sentía Servilia una extraña serenidad al decirlo en voz alta. Situada como estaba en ángulo, echó una mirada al numen de Terracota. Descreída como era de los cultos populares, no pudo sin embargo preguntarse si ese ente arcaico habría tenido algo que ver con esa súbita decisión que llevaba rumiando desde que Cesar le diese la noticia. Puso los ojos en tu titana. Vista ahora de espaldas, con sus túnicas sobrepuestas, blanca y azul, agitándose en la brisa leve del bosque, con los cabellos rojos cubiertos por la palla traslúcida, ya no le causaba ironía. De repente, se le antojó una sacerdotisa antigua de algún pueblo misterioso. Uno como el de los viejos etruscos, más ligados a la tierra y menos a las fórmulas escritas. Una casi podía llegar a pensar que el numen sin nombre había inspirado esa conversación. Que éste había recompensado esas pequeñas ofrendas librándole de la tozobra. Y, mientras pensaba en todo eso, su amiga se giró, frotándose los dedos para librarlos de algún resto de musgo o de miel. Y el momento se rompió, porque de nuevo era la tu titana alocada y mundana que sonreía con malicia con esa boca jugosa suya, con los ojos verdes llenos de chispas. ¿Sabes? Tienes razón. ¿Cómo me gustaría ser capaz de pensar con tanta claridad como tú? Si tiene que ser alguna, que sea Calpurnia. No será tu rival en la cama. Querida. Con quien se acueste Cayo Julio me tiene sin cuidado. Nos hicimos amantes estando los dos casados y de sobra sé cómo es. Es un cabrío, un mujeriego. Lo único que me saca de quicio de él, en ese sentido, es que esté dispuesto a pagar verdaderas fortunas por una esclava guapa. Por malditos caprichos que desecha a los pocos días. Así pues, te importa lo que haga en la cama. No. Me pone de los nervios que haga cosas así, porque es la demostración de que el sexo pesa en él y en ocasiones más que lo que debiera. Porque eso es un derroche absurdo y también un menoscabo a su dignitas. Bueno. En todo caso, si Calpurnia no es tu rival en la alcoba, tampoco lo será en sus afectos. No podrá influir en su forma de pensar, ni en sus decisiones. Echaron a andar por el bosque. Tu gitana se retiró la pala de los cabellos rojos y acudieron sus esclavas a echarles capas sobre los hombros. Sempronia estaba sonriendo como una gata bajo el velo. Aunque Calpurnia fuese una loba, una encantadora de hombres, como dicen que son algunas reinas de oriente, no lograría influir por ese lado a Cayo Julio. Es él quien usa su hechizo personal y el sexo para manipular a las mujeres, y no al revés. Su sonrisa se hizo taimada. Aunque se me ocurre que si intenta eso con Calpurnia, se va a llevar un buen chasco. Una cura de humildad para el gran hombre. Se echaron las dos a reír. Los hombres de su comitiva, esclavos, libertos, guardas, volvieron la cabeza curiosos. Sorprendidos también por ese contrapunto mundano a la ceremonia. Luego tu gitana procuró ponerse seria. No hay que desdeñar nunca la capacidad de una mujer para influir en un hombre. No lo hago. Pero no creo que vaya a haber mucha intimidad de ninguna clase entre ellos. Es un matrimonio de conveniencia al más puro estilo, incluso para esta Roma nuestra. Cayo Julio lo cerró con su padre sin consultarlo con ella ni siquiera. No pudo ahorrarse una sonrisa maliciosa. Con decirte que me he enterado yo antes, por el propio Cayo Julio. No sé si a estas alturas ella sabrá algo ya. Ya se enterará. ¿Alas vienen a hablar con ella? Sí. Creo que para Calpurnia, el matrimonio con Cayo Julio va a ser también muy conveniente. ¿Por qué? Supongo que para ella le será un alivio el tener un esposo ocupado con otra, en este caso contigo. Volvieron a reírse las dos. Echaron ya a andar hacia la litera, de forma que los que estaban sentados sobre troncos y rocas se pusieron en pie, entre ceñir de ropas y tintineo de armas. Servilia aún se volvió hacia su amiga, para advertirle por lo bajo. Si se te escapa algo de esto, te envenenaré. ¿Por qué dices eso? Ya me conoces. Sí. Y justo por eso te lo digo. Domus de Balbo. Colina Palatina. Roma. Diciembre. Había nevado algo en la propia Roma. Nevada dijera que cuajó en lo alto de las colinas y en los aleros de los tejados en las ínsulas. En la Domus de Balbo, los sirvientes barrieron los patios con diligencia. Menandro, el mayordomo, había mandado raspar el hielo en los lugares de paso, para evitar accidentes. Una precaución más que pertinente, pues a las nevadas les sucedieron temperaturas gélidas que dejaron costros y charcos de hielo mañaneros. En compensación, había intervalos de atmósfera limpia, de cielos muy azules y de mucha luz. Y en el peristilo de la Domus se disfrutaba de todo eso, y se estaba a resguardo del viento. Una circunstancia que no había dejado de señalar, lleno de orgullo profesional, el arquitecto Columbo. Lástima que no orientases la casa de tal forma que se protegiera del frío, le matizó con cierta zumba Tófanes de Mitilene. Soy arquitecto, no milagrero. Y la cuestión del frío no es nada que unos buenos braceros no puedan arreglar. Y una buena copa de vino caliente. Había un bracero de bronce sobre trípode, sí, lleno de carbones al rojo. Y también tinto especiado y humeante. A media mañana, bajo los arcos del peristilo, a instancias de Tófanes, Menandro había mandado desplegar una gran mesa de campaña. El tablero estaba ocupado por rollos de documentos y, sobre todo, por maquetas en madera de artefactos y edificios, civiles y militares. Había allí modelos a escala de máquinas de guerra, guerrúas, tramos de acueductos, templos, viviendas. Todo lo observaba en Bobada Stenta Taunticón, a la que por decisión de Valgo llamaban allí Lucía. Aunque sospechaba Tófanes que sobre todo captaba su atención lo militar, más que lo civil. Las torres de asalto, los baluartes, las catapultas y balistas en miniatura. Y, por supuesto, no se perdía una palabra de lo que discutían el filósofo y el arquitecto que, aun siendo los dos griegos, hablaban latín. Ahora Colombo se dirigía también a ella. Que sepas que la mayor civilización que ha conocido el mundo nació de Grecia. El gran Alejandro conquistó primero a los estados griegos y, en pocos años, sometió a gran parte del mundo conocido. Llegó hasta la India por el este y a las inmensas estepas por el norte. Por desgracia, a su muerte, su imperio se fragmentó. Y de los reinos que surgieron de ese desmembramiento, surgió lo que se conoce como el helenismo. Un arte sin parangón. Edificios y estatuas colosales. Grandes obras civiles. Aparatos de guerra como jamás el mundo ha conocido. Barcos inmensos. Se interrumpió al darse cuenta de que Tófanes estaba sonriendo ante tanta vehemencia. Sin embargo, el filósofo no le desdijo. Al contrario, se dirigió a Lucía. Los que hemos nacido en esto que llaman, el helenismo, podemos sentirnos orgullosos con justicia. Durante cerca de 300 años, el mundo experimentó un desarrollo en ingeniería, arquitectura, artes, urbanismo, jamás conocido antes. El reverso de ese panorama brillante es justo ese. ¿Qué, experimentó? En pasado. Se fue a la otra mesa, a servirse vino de la jarra humeante. Por desgracia, los dinastas que se repartieron el imperio no estuvieron a la altura de los sueños de Alejandro. Y sus sucesores menos aún. Los distintos reinos helenísticos, a la par que se desarrollaban de manera fabulosa en cuestiones de conocimientos y técnica, se destruían entre ellos con igual ferocidad. Se agotaron en guerras estériles, abriendo así las puertas a su caída ante los ejércitos de los hindúes, los chinos, los nómadas. Y, por supuesto, los romanos. Se llevó la copa a los labios, con una mueca de resignación. Al menos, podemos decir que Roma y su civilización no dejan de ser herederas del helenismo. ¿Herederas? Corumbo se plantó junto a la mesa llena de maquetas y rollos. Yo diría que es simple imitación. Tófanes meneó la cabeza. Con el rabillo del ojo apreció con cuánta atención seguía Lucía la discusión. Tanta que casi resultaba inquietante. No estás siendo justo. Aunque instruido, eres aún joven. Ya veo que, en las escuelas donde estudiaste, aparte de conocimientos, te transmitieron ciertos prejuicios. Eso no es bueno. Si uno busca la verdad, debe quitarse los velos de los ojos, aunque estos velos sean consoladores o gratificantes. Se giró hacia Lucía. Levantó un índice, imitando el gesto de un maestro severo. No te confundas. El helenismo es hijo de la filosofía griega y de los conocimientos de muchos pueblos. El persa, el babilonio, el egipcio. Y ha dejado multitud de descendientes y herederos. Cártago fue uno de esos herederos más ilustres. Yo he visitado las ruinas de Cártago, así como ciudades púnicas aún vivas, como Útica, y el helenismo lo impregna todo. Los cartagineses usaban armaduras y máquinas de guerra helenísticas. Su arquitectura, su arte, estaban también muy influenciadas. Y lo mismo vale para el resto de enclaves fenicios de Occidente. Se dirigió ahora a Corundo. Si tienes algún día ocasión de acompañar a tu amo Agades, podrás comprobarlo con tus propios ojos. Y todo eso lo destruyeron los romanos. Había saltado Lucía con voz aguda. Los dos hombres la miraron, luego lo hicieron entre ellos. Tófanes volvió a alzar un dedo. Los macedonios devastaron las ciudades griegas. Alguna, como Corinto, hasta los cimientos. Más tarde, todos juntos, derrumbaron a imperios como el Persa que, a su vez, había sojuzgado a pueblos milenarios, como los babilonios o los egipcios. Los helenísticos cayeron después ante los partos, los hindúes y los romanos. ¿Culparemos a los demás por hacer lo que nosotros mismos hicimos a otros? Yo soy griego, niña. No helenístico. Griego de Mitilene. Estoy orgulloso de mis orígenes, pero, como estudioso, sé que toda civilización avanzada es mestiza. Los romanos son herederos de lo helenístico, que se forjó sobre la filosofía griega y la ciencia mesopotámica y egipcia. Y con la inestimable ayuda de las lanzas macedonias. Pero los romanos han sido muy daninos. Solo piensan en saquear. Se obstinó Corundo. Son como bárbaros vistiendo a los harapos de un mundo más avanzado y esplendoroso. No exageremos. Te repito que sufres de los prejuicios de las escuelas de Oriente. Ya antes de sus grandes guerras de conquista, los romanos hicieron obras de ingeniería notables. Si tu amo lo permite, un día podremos visitar esas obras. Con algo de conjuro de esa frase, sonó entre las columnas justo la voz del dominus de la casa. Por supuesto, magíster. Pero antes de ese hipotético viaje, me temo que tendremos que ocuparnos de cosas más inmediatas. Los dos hombres y la niña giraron la cabeza. Allí estaba Balbo, con una capa de borde redondo, prendida sobre el hombro izquierdo con cíbula, espada al cinto, tocado con su viejo frigio rojo y con rostro de cansancio. Corumbo implinó la cabeza en señal de respeto al dueño de la casa. Lucía le observó con sus ojos azules, por entre los mechones negros, con esa fijeza inquietante suya. Tófanes le salió a paso, sonriente. Amigo mío. Le puso las manazas sobre los hombros. Diría que estás más delgado. No sé cómo no vuelvo en los huesos. Ha sido un viaje infernal. Si has ido hasta la brucía, ya imagino. Por ahí solo hay malos caminos y mucho bandido. ¿Caminos? Llamar los sendas de cabra es hacerles un honor. Vías romperiteras y, de paso, destrozar riñones. En mi caso, no. Las literas, para los viejos. Hemos viajado en mula. Así ha sido tan rápido. Pero ha tenido que ser una buena paliza. No lo sabes tú bien. Y tengo que marcharme enseguida de nuevo. Hay mucho que hacer. No dio tiempo a que le preguntaran al respecto. Al tiempo que soltaba la cíbula de la capa, se acercó a la mesa para contemplar curioso las maquetas. ¿Pero qué es todo esto? Tófanes se colocó a su lado. Abarcó con la derecha la profusión de piezas. He aquí una de mis viejas aficiones. Como praeceptus fabrún de Pompeyo, a menudo me fue muy útil el uso de miniaturas. Acabé por cogerle gusto y, ahora que he dejado de vagar de un lado a otro, he podido dedicarle algo más de tiempo. Todo esto son modelos a escala de máquinas y edificios. Ya. El gaditano echó una mirada de reojo a Lucía. ¿Y era necesario aburrir con este tema a la pobre niña? Os pedí que me ayudárais a darle una buena educación, no a que aprendiese a odiar el conocimiento. ¿Aburrir? Tófanes se echó a reír. Donine, intervino Columbo. Te complacerá saber que Lucía hace progresos asombrosos. Y que este es un tema que ha seguido con mucho interés. Balbo enarcó una ceja volviendo su mirada a la chica. Esta le espiaba a Oscar, entre los pelos negros, como temerosa de que fuera a prohibirle todo eso en el futuro. Una cría de trece años, interesada por ingeniería, matemáticas, arquitectura, se encogió de hombros. Me alegra saberlo. Después me informarás de este asunto con más detalle. Y tengo que despachar con Menandro sobre los asuntos domésticos. Pero ahora me gustaría tener unas palabras contigo, Tófanes, porque no tardaré en marcharme. Columbo tomó a Lucía por el hombro, para llevársela consigo. Palbo, que se había quedado con la capa en la mano, se la echó por encima de los hombros como si fuera una manta, porque ahí en ese patio abierto hacía frío. Se acercó a la mesa del vino. Columbo, espera. Voy a hacer una escapada a Tusculo. Me gustaría aprovechar para visitar los terrenos que compré a los herederos de Metelopío. ¿Te parece un momento adecuado para inspeccionarlos, para ir preparando los planos de mi futura vila? Será perfecto, Domine. Podré valorar el influjo de los vientos y de otros elementos climáticos, justo cuando se acerca el invierno. ¿Cuándo partiremos? ¿Cómo que cuándo? Hoy mismo. ¿O no me has oído? Aligera y prepara tus cosas, que haremos noche fuera de Roma. Se fue el arquitecto con Lucía. Balbo se sirvió vino y luego, copa en mano, echó otro vistazo a las maquetas. Tofan estocó las manos y se las frotó, como si de repente se le hubieran quedado frías. Si has pensado antes que exageraba, no es así. Esa jica es un prodigio, amigo. Ha aprendido un latín decente en sólo unos meses. Y es capaz de captar conceptos complejos con una facilidad que me causa pasmo. Su inteligencia está fuera de lo normal. De eso ya me di cuenta en cuanto la vi. Por eso acepté tomarla a mi cargo. Pero jamás se me habría ocurrido que podría interesarse por las matemáticas y la ingeniería. Todo es cuestión de guiar su interés, amigo, como el que encauza las aguas por los canales. Esa chica odia a Roma. Balbo se carcajeó, llevándose la copa a los labios. No hace falta que me lo digas. Pero, ¿qué tiene eso que ver con inducirla a apreciar las matemáticas? Entre los galaicos, hay cierta tradición de mujeres guerreras, incluso de hembras que dirigen a los varones en la batalla. Ella enseguida se interesó por temas marciales. A partir de ahí me fue fácil dirigir su interés. Por un lado, hacia la historia, que después de todo está llena de guerras y batallas. Por otro, hacia las armas y las tácticas militares. Desde ahí, conseguí que se interesase por la poliorcética, las obras de asedio y las máquinas de guerra. Y luego, fue fácil guiar con rapidez su atención hacia las obras civiles. Viejo astuto. Sonrió. Usar la propia inquietud de las mentes inquietas para gobernarlas. ¿Me hablas de inquietos tú, que acabas de llegar y ya estás preparando un nuevo viaje? Este será muy corto. Y no es que me haga gracia, y menos con tanto frío y nieve. Pero no me queda otro remedio. Entonces, visitar los terrenos en los que construirás tu vila es una excusa. No. Es algo real. Pero haré algo más que eso, por supuesto. Aprovecharé para visitar a Tulio Cicerón, que está en esos momentos en su vila de Túsculo. Tófanes enarcó una ceja. Cicerón. Vaya. Supongo que esa visita no es ajena a la pequeña revolución que estamos ayudando a gestar, ¿no? Por supuesto que tiene que ver. La visita a Cicerón será el colofón de toda una serie de encuentros. He aprovechado mi viaje al sur de Italia para ir visitando a un buen número de senadores. En estas fechas, la mayor parte de ellos están en sus villas, revisando las cuentas con sus capataces. Y, en efecto, en Roma había tanteado a financieros, y durante ese viaje a terratenientes. Había procurado sobre todo contactar con senadores de los llamados silenciosos. Es decir, aquellos que nunca hablaban en el Senado, los que ocupaban grada, pero sin tomar jamás la palabra ni presentar iniciativa ninguna. Un grupo numeroso, atento cada uno a sus propios intereses y, a menudo, vital a la hora de decantar en una dirección u otra las votaciones. Los he encontrado muy receptivos en general. Todos están de acuerdo en que hay que encauzar la situación. Que hay que acabar con la agitación callejera, los desórdenes en el campo, las revueltas en las provincias. Al hilo de todo eso, les he tanteado con prudencia y muchos se han mostrado favorables a cambios legales y administrativos que ordenen la vida en provincias. No pocos de ellos han perdido oportunidades de ganancia, y han visto cómo se arruinaban sus negocios con comerciantes locales, por culpa de la rapacidad de las administraciones provinciales. Lo pintas todo muy fácil. Esa es la parte buena. He podido comprobar que laten muchos miedos en la clase senatorial. Justo uno de esos temores es que estalle otra guerra servil. Y Catón y los suyos han sido muy listos a latizar esos temores, a partir de episodios concretos presentados con habilidad, para promulgar esa ley que relegará a César a una misión ínfima del sur, al acabar su consulado. Ya. ¿Y cuáles son esos otros temores? Uno de ellos que se produzca la ruptura de parte de la ecúmene. Hasta este viaje yo no me daba cuenta de hasta qué punto han calado en la clase senatorial episodios como el del, reino desertorio. Ellos tampoco son conscientes, pero el temor está ahí. La idea de que un hombre pueda crear un reino propio a costa de una o varias de las provincias, en oriente o en occidente, les causa pavor. Todos esos hombres tienen negocios distribuidos a lo largo de toda la ecúmene y, que suceda algo así, puede ser un gran quebranto para sus finanzas. Los dos estuvimos en las guerras de Sertorio. Sabemos lo difícil que es que alguien, con ayuda de un puñado de legiones y poblaciones indígenas, llegue de verdad a organizar un estado al margen de Roma. A largo plazo, así es. Pero puede mantenerlo durante años, como hizo Sertorio. Y eso les da más miedo que una simple guerra civil. Después de todo, en esas últimas siempre hay un bando ganador. Y, para un senador silencioso, solo es cuestión de congraciarse con los vencedores. Tofanes paseó de un lado a otro. Salió de la protección de la columnata. Se frotó las manos y lanzó una bocanada de bao. Algo que hizo que, por instinto, Balbo se arrimase más al brasero. Amigo. Las implicaciones de eso son grandes. Muy grandes. Uno de los éxitos de Sertorio estuvo en cómo consiguió que naciones hispanas muy poderosas, como la de los cetíberos, tomaran partido por su causa. ¿Y por qué fue eso posible? Por los robos y el maltrato al que someten muchos administradores romanos a las poblaciones provinciales. Sertorio les dio la esperanza de un régimen mejor. Sé por dónde vas. Con esa amenaza, ¿crees que es probable convencer a un número suficiente de senadores, para que apoyen una política que aumente los derechos de los provinciales? El uno junto al brasero de carbones al rojo y el otro a plena luz del día se sonrieron. En Tozanes, griego de Mitilene y testigo directo de las atrocidades de las guerras de conquista y civiles romanas en Oriente y Occidente, tenía a Balbo un aliado en su idea de que la cúmene sólo prosperaría si cambiaba la relación de las provincias con la urbe. ¿Crees que podrás convencer de eso a Cicerón? Ese hombre es conservador hasta la médula. Puedo intentarlo. Y nadie sabe de verdad cómo es Cicerón. Eso me ha quedado claro durante este viaje. He procurado recabar opiniones sobre él, con delicadeza. Los hay que le consideran un conservador, en efecto. Otros que es un hombre recto, pero poco flexible. Otros todo lo contrario. Ven en él a un intrigante que, como catón, es capaz de torcer hechos y forzar la ley para llevar a cabo sus designios. Otros piensan que es un flojo y timorato, que cambia de opinión con los vientos. Pero casi todos coinciden en que, para que nuestro movimiento triunfe, Cicerón debe unirse a él. Se echó a reír. Vamos, magíster. No pongas esa cara, que no lo he planteado de manera tan abierta. Pero está claro que, si se trata de implantar un nuevo orden, de desplazar del poder real a los Boni, hay que contar con Cicerón. O por lo menos no tenerlo de enemigo. Puede que esté ahora fuera de la política activa, pero eso no quiere decir que no pese y mucho. Por eso he de ir cuanto antes a tu sculo. Te deseo suerte, amigo. Me da que Cicerón va a ser un hueso duro de roer. Creo que este hombre es un poco de todo eso que te han dicho. Tengo la sospecha de que en el fondo es un débil y que, como todos los débiles, se acerra a la defensa a ciegas de ciertos principios. Pero ya me contarás. Aledaños al Templo de la Fortuna. Roma. Diciembre. Lucio Vecchio, con las dos manos alrededor de un tazón de caldo caliente, contemplaba escéptico a Publio Escebio. No exageres. En tan poco tiempo no habéis podido hacer tanto camino. ¿Poco tiempo? Gruñó el lucano. A mí se me ha hecho eterno. Balbo es un demonio púnico de hierro. Es infatigable. Hemos hecho todas esas millas que te he dicho. Sin parar más que lo justo para comer y dormir. Hacía mucho frío y humedad allí, junto a las gradas del Templo de la Fortuna, en la recurva del Tíber. Y soplaba un aire que metía el olor en los huesos, daba igual la ropa que se echase uno encima. El caldo que tomaba Vecchio olía bien, pero Escebio se preguntaba con qué rayos lo harían los mercaderes de los puestos de comida, y se le iban las ganas de comprar uno. Lo mismo ocurría con los pescados que asaban en espetones. Los aromas le hacían salivar, pero sólo de pensar que los pescaban en esas aguas en las que vertían las cloacas de la ciudad. No me salen las cuentas. No me engames. No hay tantas millas hasta el sur. En línea recta no. Pero sí en zigzag. Ya te he dicho que ha sido un viaje agotador. Esa alusión al zigzag hizo que, bajo el manto con el que se cubría cabeza y hombros, los ojos de Vecchio relumbrasen. Como un tratante a las ovejas, así ese hombre valoraba la información que salía de los labios de Escebio. Era fácil ver que se estaba preguntando si de eso podría sacar algo de dinero. ¿Por qué esas vueltas y revueltas? ¿Cuál ha sido el motivo del viaje del Tartesio? Le apremió con voz áspera, por lo bajo. Vamos, maldito. Este viaje tiene intrigados a unos cuantos y sin duda pagarán bien por cualquier migaja de información. Escebio resopló, de forma que una nube de baos le salió por entre los labios. Pisó con fuerza para calentar los pies. Las bodegas y cuchitriles de esos barrios, en esa época, solían oler peor que nunca, porque la gente se lavaba menos y las prendas húmedas despedían fequidez. Pero por lo menos en esos lugares se estaba caliente. Junto a los tenderetes callejeros pasaba uno mucho frío, por más que se arrimase a las fogatas de desperdicios. Por otro lado, se veía uno más expuesto a ojos y oídos indiscretos. Pero Betio había insistido en que se encontrasen ahí, en los puestos de comida y bebida junto al Templo de la Fortuna. A saber cuáles eran sus motivos. Así que allí estaban los dos, como muchos, con piezas gruesas de lana, viejas y sobadas, sobre hombros y espalda, el uno con un cuenco de caldo y el otro con una copa de vino caliente. Betio se fue al puesto más cercano, a que le rellenasen el recipiente. Estedio echó una ojeada a los pucheros de barro en los que hervía el caldo y, por enésima vez, se dijo que no, que mejor no saber y menos probar. Volvió el informador con el cuenco entre sus dos manos, cubiertas de tiras de tela enrolladas. Estedio sujetó su copa con la zurda, para echarse aliento cálido en la punta de los dedos de la derecha. No hay tanto misterio en el viaje de Balbo. Fue al sur por cuenta de Julio César, a informarse de primera mano cuál es la situación real en esas zonas a las que el Senado pretende enviarle como procónsul cuando acabe su mandato aquí. Lucio Betio asintió, interesado. Vamos por partes. ¿Cuál es la situación real? Es mentira todo lo que se cuenta sobre esas zonas. Dicen que los bosques de por allí están llenos de desertores y de esclavos fugitivos, y que hay incluso riesgo de que se produzca un levantamiento espartaciano. Todo eso es falso. ¿En serio? Se habla mucho de eso, hay noticias. Propaganda. Rumores sin fundamento o, más seguro, infundios hechos correr por agentes de los BOMI para preparar el terreno a ese decreto propiciado por Catón. ¿Seguro? Parecía que comenzaba a nublarse. Estébio puso los ojos en una embarcación que remontaba el Tiber despacio, a fuerza de remos. No podía saber qué mercancías transportaba, puesto que iban cubiertas por grandes cueros engrasados. Yo soy de Lucanía, hombre. Por eso me mandó llamar para este viaje valvo. Cosa por la que, por cierto, le estoy muy agradecido. ¿Agradecido? ¿Al traeceptus fabrun de Julio César? A ver si algún día espabilas, burro lucano. Seguro que ese cartaginés algo tuvo que ver con que no te concediesen la corona cívica. El otro le miró desde arriba, sin ninguna simpatía. Espabila tú, que hablas de más. En primer lugar, la corona cívica me tiene sin cuidado. Seré ciudadano romano, pero eso no quiere decir que me sienta romano. Soy lucano. Los míos se unieron a Aníbal para liberarse del yugo romano y Roma destruyó a mi pueblo como castigo. Segundo, la corona cívica no se me concedió porque el soldado al que salvé no sobrevivió a sus heridas, y por eso no me correspondía. Eso es todo. Betio lanzó una mirada de soslayo hacia arriba. Viendo el rostro tormentoso del lucano, decidió que había metido la pata, cosa que con un hombre tan grande nunca era recomendable. Decidió que era buen momento para convidar a dos tazas de vino caliente. Sigue. Necesito que me des detalles interesantes. Y, por interesantes, me refiero a algo que yo pueda vender y, por tanto, algo por lo que te pueda pagar. Pues deja que te lo cuente. Hemos viajado a la Lucanía y a la Brucía, pero también hemos visitado la Campania. Respecto a lo primero, te lo repito. Eso de las grandes bandas de proscritos que acampan en los bosques es una patraña. Pero hay noticias de asaltos a caravanas, a poblaciones, a villas. ¿Villas? Como si las hubiera a cientos por allí. No me hagas reír, hombre, que se me congela la risa. Esos son bosques incultos. Siempre fueron tierras tragosas, pero desde que lo arrasaron los romanos, han vuelto al salvajismo. Árboles y ruinas, no hay nada más. Hablaba con rencor obvio. Los pocos habitantes que aguantan por allí llevan una vida primitiva, muy dura. Y sí, algunos asaltan a los viajeros, lo mismo que cazan corzos. Bebió osco. Es todo. Gente viviendo de la caza, la recolección y el bandidaje. No hay espartacianos. ¿Y esa información, de qué me sirve a mí? ¿Tengo yo que decírtelo? Muchos senadores, que son al final los que importan en Roma, tienen una información errónea sobre lo que está pasando en el lejano sur. Creo que algunos pagarán con gusto cuando sepan que no es cierto lo que les han contado. Les alegrará saber que no hay riesgo real de que en los bosques de la Lucía estalle otra guerra de los gladiadores. ¿Por qué? Si tú mismo has dicho que por allí no hay villas. Cabezas de Plutón, Betio. Pero si eso sucediera, sus tierras en lugares como la Campania estarían tarde o temprano amenazadas. Además, podrían producirse revueltas de esclavos agrícolas. Les aliviará saber que ese peligro no existe, o que está mucho más lejos de lo que les han inducido a creer. El otro le echó, por encima del borde de su taza, una mirada preñada de astucia y codicia. Tienes mucha razón. ¿Qué más? Ya te he dicho que hemos dado muchas vueltas. Eso es porque nos desviábamos de nuestro camino para visitar la vila de este o aquel senador. La expresión de astucia de Lucio Betio se acentuó. Dame nombres. ¿Ha asistido a reuniones de senadores y caballeros? No. No va por ahí. Hasta yo he visto, no ha habido conferencia en ninguna vila. Balbo mandaba mensajeros por delante, anunciando que estaba viajando, y que pedía hospitalidad por una noche, para después seguir viaje. ¿Y todos le dieron acomodo? Todos a los que se lo pidió, sí. Pero, como es lógico, no trató de detenerse en la vila de ningún boli. El rostro de su interlocutor lo decía todo. Era un pergamino desenrollado. Este vio, mientras apuraba su taza, recordó todo lo que había oído sobre las andanzas de ese hombre en Roma. Ya cuando era un chamarilero que andaba con sus carromatos, a la zaga de las legiones por Hispania, tenía fama de chivato y liante. Se decía que había sido él quien destapó primero la conspiración de Catilina. A cambio de monedas, claro. También, en aquellos días, acusó a Julio César de estar mezclado en la conjura. ¿Estaría sopesando la idea de volver a acusarle de nuevas conspiraciones? Era mejor no arriesgarse a que su cabeza cuajase ciertas ideas. Te lo repito. No hubo reuniones. Balbo no se desvió una y otra vez solo por hacer visitas de cortesía. Seguro que tampoco en busca de comodidades. ¿No me has dicho que renunciaba a ellas para viajar más rápido? Aquí hay culebra enroscada. Se pasó el dorso de la mano por los labios. ¿De qué hablaba con sus anfitriones? Este vio dejó la taza vacía en el tablero del puesto, las manos bajo el manto para protegerlas del frío. Sobre sus cabezas, con alas como guadañas negras contra el azul de esa mañana gélida, planeaban los vencejos entre chillidos. ¿Cómo quieres que lo sepa? Los de la comitiva nos quedábamos fuera, al raso o en los establos. Observó la mueca de disgusto del otro, decidió que era el momento de tirar del sedal. Pero de algo logré enterarme. ¿Cómo? ¿De qué? Hay poderosos que hablan entre ellos y con su gente de confianza, como si no hubiera terceros delante. Muchos se han perdido por no darse cuenta de que había esclavos o guardas al alcance del oído. Balbo no es de esos. Es prudente y habla con sus íntimos en gaditano. Pero no sabe que yo entiendo lo suficiente como para comprender parte de lo hablado. Betio se relamió. ¿Qué oíste? Balbo busca a toda costa buenas tierras. Le da lo mismo que sean de labor, de pastoreo o forestales. Pero quiere adquirir predios como sea. Fue tan obvia la decepción de su oyente que se vio no pudo por menos que sonreír con rudeza. ¿No ves lo que significa eso? Que Balbo está dispuesto a hacerse todavía más rico en Italia. Por una información tan obvia no va a pagar nadie. Es mucho más que eso. Balbo quiere esas tierras para algo más que enriquecerse. Las necesita porque es requisito indispensable para entrar en el Senado. Es lo que le falta, porque fortuna y apoyos ya tiene de sobra. Al rostro de Betio volvió esa expresión de astucia ruin, teñida de cautela. ¿Es una suposición? Se lo oí con estas mismas rejas de las que tanto os burláis. Quiere comprar tierras y está dispuesto a pagar bien. Eso sí es algo por lo que más de uno podría pagar. Y descuida. Tú tendrás tu parte. Prefiero dinero ahora. El otro le observó de soslayo y con enojo. Replicó con una voz que al tiempo era baja y chillona. ¿Es que no te frías de mí? Claro que no, Betio. Ya engañabas a todo el mundo si podías, cuando andabas comprando botines por los campamentos de las legiones. No te lo reprocho, es tu negocio. Pero tú no me reproches que quiera cobrar ahora. No seas miserable. Seguro que Balbo te ha pagado bien por acompañarle. No me quejo, pero tampoco es para hacer fiestas. Y eso no tiene nada que ver. Págame y, por una vez en mucho tiempo, tendré medio lleno la bolsa. Siendo así, podías convidar. De acuerdo, me parece justo. Hizo intención de irse hacia el puesto de vino caliente. Se detuvo como si se le hubiera ocurrido algo de repente. Oye. ¿Qué hay de todo aquello de que algunos pensaban que lo mejor es, ocuparse, de maneras expeditivas, de ciertos hombres molestos? ¿Sigue en marcha? ¿Por qué quieres saberlo? Betio le tendió su tazón vacío, receloso. Por si pudiera tomar parte, si es que hay dinero a ganar. Ya te he dicho que siempre ando con la bolsa flaca. Vila de Marco Tulio Cicerón. Tusculo. Diciembre. Todos en Roma sabían que Cicerón era tan brillante abogado como pésimo administrador de su hacienda. Para nadie era un secreto que a menudo andaba en apuros económicos serios. Que más de una vez había tenido que rescatarle de la ruina a su buen amigo el banquero ático. Y ahora Valgo tenía ocasión de comprobar que también era cierto otro rumor. Que esas penurias se debían tanto a su mala mano para los negocios como a un gusto sin medida por ciertos lujos. Lujos que tenían que ver más con el adorno y las artes que con las comodidades. Ya había oído comentar el gaditano acerca de la opulencia de aquella vila, que el abogado había convertido en su templo particular a la belleza y a los saberes. Un complejo residencial, atestado de obras de arte, en el que disponía de cuerpos de edificio en los que impartir su experiencia y saber, y a las que había dado nombres tales como liceo y academia, lo que decía mucho de la filosofía que las animaba. El propio dueño había acudido a las puertas de esa gran vila a recibirle, un pórtico de columnas de mármol, de gran riqueza. Aunque él mismo salió con rotajes sencillos, con un manto grisáceo echado sobre la cabeza y los hombros, para protegerse del frío de la estación y de los copos de nieve que se escapaban de vez en cuando. Era obvio que lo fastuoso de la residencia no lo hacía extensivo el padre de la patria a su adorno personal. La comitiva de Balbo, hombres y bestias, se quedaron al otro lado de las puertas, a resguardo los primeros bajo el pórtico. Cuando el amo de la vila se interesó por eso, el visitante negó con la cabeza. No deseamos molestar. No me quedaré mucho tiempo y no hace falta causar tanto trastorno, solo para un rato. Mandaré que les saque el caldo caliente y vino. Te agradezco la hospitalidad. Echaba miradas alrededor, porque Cicerón le guiaba ya por el atrio. Y aquel patio cubierto, con su impluvio en el centro, estaba lleno de primorosos bustos masculinos. El anfitrión no pudo por menos que advertir la curiosidad del visitante y casi se disculpó. No son bustos de antepasados, sino de juristas y legisladores eminentes. Sé que no es muy ortodoxo. Es bueno honrar a los mayores, a los que con sus obras han sido nuestros maestros. Lo había dicho sin comprometerse, pero fue obvio que la respuesta agradó a su interlocutor. Con grandes gestos, lo guió al fondo del atrio, más allá de un tabique de madera, a un tablinum de enormes dimensiones. Y la decoración hacía juego con el tamaño del lugar. Columnas de escido corincio, con capiteles floridos. Estatuas de mármol o bronce sobre pedestales, bustos. Los suelos eran de mosaicos y las paredes, allí donde no había estantes repletos de rollos, mostraban frescos de factura excelente. Todo de factura herenística, esa que tanto amaba Cicerón, y las calidades eran insuperables, al punto de despertar casi la envidia del visitante. No escaseaba el mobiliario de maderas finas, bronce e incluso marfil. Tampoco braceros sobre trípodes para dar calor. El carbón vegetal que en ellos se quemaba debía ser excelente, ya que apenas humeaba. Y la estancia estaba caldeada, pese a que el tabique de madera que daba a peristilo solo llegaba a la altura del pecho de un hombre de mediana estatura, como si lo hubieran cortado. Mando que esté así, a no ser que haga mucho frío o sople mucho viento. No quiero que el humo dañe los frescos ni tisne a las estatuas más de lo necesario. Además, así trabajo con luz natural. No hay lucerna que se pueda comparar con el sol, ni siquiera en los días nublados. Por supuesto. Y no hay mejor forma de conservar la vista. Cicerón se descubrió. Al tiempo que entregaba el manto a uno de los esclavos, invitó a Balbo a sentarse con él junto a uno de los braceros sobre trípode, cerca de ese tabique de madera mediado. Luego, mientras otros sirvientes les servían vino caliente y especiado, pareció sentirse obligado a tocar el tema del adorno de la estancia. Sé que en Gades estáis acostumbrados a lo mejor del arte lenístico. Balbo asintió, con los ojos puestos en los copos sueltos de nieve que caían sobre el patio columnado. Tan acostumbrados, que ya nadie recuerda cómo vivían nuestros antepasados. A las ciudades fenicias de Occidente, desde hace muchas generaciones, han estado llegando filósofos, artistas e ingenieros helenísticos, hasta el punto de que se puede decir que, en muchos aspectos, esa es nuestra verdadera cultura. Acudían atraídos por buenas ofertas, claro. Más bien, huyendo del desastre de todo un mundo. Las guerras entre dinastas helenísticos, ese desportismo que llevaba a estos a mandar matar a un escultor o a un arquitecto por un simple capricho, hizo que muchos buscaran refugio en Cártago primero. Y, desde allí, en otras ciudades fenicias de Occidente. Cicerón asintió pensativo. Tendió las manos hacia el brasero. Balbo aprovechó para lanzar otra ojeada por las magníficas obras de arte que casi abarrotaban ese gran despacho. Sus ojos se retuvieron sobre dos estatuas espléndidas, de Hermes y de Hércules, realizadas en mármol, y no pudo evitar preguntarse si serían aquellas por las que se decía que había pagado cerca de treinta mil estercios, algunos años atrás. Cártago, sí. El anfitrión recuperó su copa humeante. Un buen ejemplo de cómo una gran ciudad, toda una civilización, puede caer y extinguirse. ¿Y acaso los reinos helenísticos no son otro ejemplo de ello? Lo tenían todo. Su desarrollo llegó a ser algo nunca visto, sus conocimientos insuperables, sus ejércitos enormes, dotados de tremendas máquinas de guerra. Estaba recordando el visitante la conversación que sorprendió el día antes en su propia domus. Y, pese a ello, todo eso lo emplearon en interminables rencillas entre déspotas que no tenían más mérito que haber nacido en cuna de púrpura. Así se arruinaron todos y dejaron el camino expedito para la conquista romana en Occidente. Y en Oriente, para caer ante los partos, los hindúes y los nómadas de las estepas. «Eres un hombre que ha viajado mucho y que ha adquirido un punto de vista propio. ¿Opinas que Roma pueda estar viviendo un momento parecido?» Balbo casi se sobresaltó. Bebió su vino caliente para reflexionar por un instante. Cicerón acababa de tomar la iniciativa con esa pregunta. Así que se decidió a ser prudente. «No me andaré con rodeos, puesto que preguntas de forma tan directa. Podríamos establecer ciertos paralelismos entre la evolución de Roma y la de los reinos helenísticos. Roma ha llegado a la cima de su poder. No hay potencia en el Mediterráneo que pueda hacerle sombra. Y, sin embargo y a la vez, está carcomida». Cicerón se echó a reír, una reacción que el otro no esperaba. «En efecto, ya veo que no te andas con rodeos. Yo opino lo mismo. Pero considero que los males que aquejan a la República son simples desajustes, producto de la nueva situación. Y que tienen por tanto remedio. Pero, por lo que he oído, tú no eres de los que opinan igual. Sin ánimo de ofender. Muchas instituciones republicanas se han quedado obsoletas, más allá de cualquier posible reforma. Y a eso hay que añadir el hecho de que las magistraturas son ocupadas a menudo por hombres que no cuentan con más méritos que su linaje y sus contactos. No ofendes. Yo mismo he sufrido en mis carnes rechazos por ser un hombre nuevo. Pero también soy el ejemplo de cómo, pese a las trabas y los prejuicios, es posible alcanzar las más altas magistraturas romanas. Bebieron los dos a la vez de sus copas humeantes. Con los ojos puestos en los copos sueltos que caían y se fundían sobre las losas de piedra del peristilo. Porque tú eres un hombre de mérito. Pero, por culpa de esos mismos hombres que alimentan tales prejuicios, para cerrar a los que son como tú los caugos, la república bordea el desastre una y otra vez. Piensa en lo que podría haber ocurrido si los dos candidatos de los Boni hubieran ganado las elecciones al consulado. Habría sido una catástrofe, lo admito. Pero no sé si habría sido mejor en caso de que hubieran ganado César y Lucello. Así tendremos cierto equilibrio. Yo más bien diría que vamos a vivir un bloqueo. Sabes perfectamente que Bíbulo se dedicará a obstaculizar cuanto pueda la labor de César. Y también, a cambio, frenará posibles excesos por su parte. Balbo meneó la cabeza, como fatigado ante esa defensa cerrada del sistema por parte de Cicerón. Este, con una placidez que tenía mucho de artificiosa, reclamó a uno de los esclavos para que sirviera más vino caliente. ¿Crees que habrá alguna forma de desatascar la situación? Yo no creo nada. Sería una petulancia por mi parte porque soy un recién llegado a Roma. Pero sí he podido comprobar, justo por eso, que el hartazo es generalizado. Hay muchos que desean que se enderece el rumbo. Que pese más la virtud que la nobilitas, como tú mismo tantas veces has proclamado. El padre de la patria encajó el golpe de esos halagos. Se incorporó con la copa entre las manos, como si quisiera aprovechar la tibieza que daba el vino caliente. Puso los ojos en la nieve que caía. ¿Quiénes? Hay que tener cuidado. Ya en el pasado, con la excusa de reformar o de corregir excesos, los hubo que trataron de pervertir o apoderarse de las instituciones. Ahí está el caso de Catilina, al que yo mismo tuve que hacer frente en el Senado. De haber triunfado él y su camarilla. Suspiró, renunciando a abundar sobre ese tema. Aunque estoy algo apartado de la primera línea de la política, trato de seguir informado. Sé que hay movimientos. Y, antes de continuar, me gustaría preguntarte cuál es tu posición en todos esos movimientos que están teniendo lugar. Soy, en esencia, eso que los que hablan mal de mí dicen que soy. Un banquero de provincias que trata de encontrar su sitio en la capital del mundo. Sonrió, bebió. No es ningún secreto que soy íntimo de Julio César y que estoy de su lado en todo lo que necesite. Tampoco que soy amigo de Pompeyo Magno. Amigo leal, sin fisuras, por lo que hizo por mi familia y por lo que hace años vivimos juntos. Mi papel es el de mediador. Hablo con estos, con los otros y con los de más allá. A algunos les aclaro dudas y a otros les doy garantías. En esencia, a nivel político, estoy haciendo lo que durante años hice como banquero y armador en Gades. ¿Y ese el motivo de tu visita, supongo? En absoluto. Lo es visitar al más ilustre de los legistas romanos. De nuevo el otro acusó el halago, aunque no por eso dio su brazo a torcer. Un viaje muy arduo por ese motivo, más con este tiempo. Lo hago porque tenía que venir a inspeccionar los terrenos que he comprado aquí cerca. Mi arquitecto, Columbo, necesitaba hacer comprobaciones justo en esta estación. Y admito que he aprovechado. ¿Justo en esta estación? ¿Necesita hacer sacrificios y examinar entrañas? Valborrío, incorporándose también. No. Es un hombre muy científico. Insiste en que, para construir una vivienda, es necesario evaluar las orientaciones, las sombras de los relieves, la humedad y los regímenes de viento. Me gusta esa forma de pensar. Los griegos son la cumbre del pensamiento en todos los órdenes. Pero, volviendo a nuestro tema. Si lo piensas, un hombre como yo cuenta con ciertas ventajas. Al ser de fuera, no estoy tan viciado por años de roces personales. Pertenezco al orden ecuestre y es bien sabido que mi fortuna personal no es nada despreciable. Así que puedo tratar con senadores y caballeros sin despertar temores de que pueda estar a las órdenes de nadie. Y está lo que te he señalado. Soy íntimo de Julio César, amigo jurado de Pompeyo Magno, y mi familia siempre ha tenido relación con Licinio Craso, desde sus tiempos en Hispania. Cicerón, al que se podían señalar muchos defectos, pero no el de la poca perspicacia, arrogó la nariz ante la mención seguida de esos tres nombres. Apoyó las manos en el borde del tabique de madera cortado. ¿Están esos tres detrás de ese, movimiento, del que me hablas? No. Es sólo justo lo que te he dicho. Un movimiento amplio de hombres con más o menos poder y preocupados por el atasco que sufre la República. Pero está claro que cualquier acción debiera contar con esos tres, tanto por el poder que acumulan como por la cantidad de aliados y clientes que pueden mover. No me veo a Craso y a Pompeyo en el mismo bando, codo con codo. Puede que tú seas amigo de todos, pero esos dos se aborrecen, se desprecian. Balbo volvió a reír de forma sonora. Mostró su copa y el amo de la casa exigió con un gesto más vino caliente a sus esclavos. Todo eso y asimismo temen el uno del otro. Y eso es bastante peor. Yo también veo casi imposible que los dos colaboren, mintió. Pero vasca con que no estén en contra, con que no lo vean como una amenaza para sus propios intereses. Porque, con que uno de esos dos esté enfrente, muchos no van a querer saber nada. Son malos enemigos. Pero no son los únicos con los que hay que contar. ¿Qué pasa con Lucio Lucello o Rabirio Póstumo? ¿O Ático? No mencionaré nombres concretos. Tendrás que disculparme. Aunque sí te puedo adelantar que con Lucio Lucello no se puede contar para nada. Cicerón se giró con una expresión interrogante, lo que hizo que su invitado se apresurase a añadir. No es que se oponga. Pero el reciente fracaso de su candidatura al consulado le ha causado una gran decepción. Hizo una muelda. Eso sin contar con el enorme desembolso que le ha supuesto, que ha sido dinero tirado. No. Lucello no está para nuevas aventuras políticas, al menos de momento. A mí mismo me despachó bien rápido, aduciendo que ahora lo que desea es dedicarse a la literatura. Todo aquello era la carnaza que echaba a su anfitrión, para que tuviese la satisfacción de algún dato. Y le daba pie para exponer lo que de verdad traía. Es una lástima que Lucio Lucello se inhiba. Pero, a pesar de todo su dinero, de él se puede prescindir. En cambio, de hombres como tú mismo, no. Como yo. Cicerón sonrió, girándose a medias. No tengo el poder financiero de un craso o un ático, ni el militar de un Pompeyo. Ni pertenezco a los círculos internos de los optimates, como Víbulo o Catón. Tampoco tengo la alcurnia de un César, y mucho menos su ascendiente sobre las clases populares. Volvió a sonreír. Más bien lo contrario. Pero tu autoritas es enorme, magíster. Tu simple nombre pesa al punto de que hay hombres que podrían decantarse en una dirección u otra, en función de tu toma de postura. Cicerón se sentó de golpe. Jugueteó con su copa, observando a su visitante casi con desconcierto. Eso que dices es halagador, pero conlleva una responsabilidad terrible. Y lo que estás planteando suena a complot contra la República. En el fondo, pero a eso suena. Balbo no se inmutó. Ya estaba de sobra preparado para una cuestión así. No. Lo que se está planteando es un esfuerzo conjunto por parte de una serie de hombres con recursos. El objetivo es salvar a la República de quienes, invocando su nombre y sus esencias, la están vaciando y convirtiéndola en una carcasa de procedimientos. Si esto no estuviese ocurriendo, es impensable que hombres de posturas e intereses tan dispares se planteasen una unidad de acción. Mi postura ha sido siempre muy clara. La defensa estricta de la legalidad. No creo que nadie espere otra cosa de Tulio Cicerón. Tu trayectoria es un dechado de virtudes republicanas, de atención estricta a los procedimientos, en la forma y en su esencia. También de promulgación de leyes ejemplares. Este movimiento, al estar formado por hombres tan dispares, necesita referentes morales. Por eso, por el respeto que tantos tienen por ti y por tu obra, aprovecho esta visita para hacerte una oferta concreta. En un movimiento como el que se está gestando, tendrías un lugar preeminente, porque se necesita a alguien con tu autoridad. Es más, alguien como tú es el que puede servir de cemento para unir a personajes tan enfrentados como Craso y Pompeyo. Me halagas, pero creo que estás sobreestimando mi ascendiente. No. Tú lo has dicho. Craso tiene el poder financiero. Y el respaldo de muchos ranqueros y recaudadores de impuestos, añado yo. Pompeyo su prestigio militar y legiones que sólo le son fieles a él. César concita el apoyo de los populares y del antiguo partido mariano. Mucho lucio en el mismo estanque. No si a todos esos poderes se sumase alguien de gran prestigio legal. ¿Por qué tú aportarías eso? La moral, la solidez jurídica, la trayectoria impecable. Podrías ser el elemento aglutinante. Sabes que Pompeyo te aprecia y que César te respeta, a pesar de que habéis sido rivales a menudo. Fue obvio que ese anzuelo, directo a la vanidad del orador, se le había clavado de lleno. La oportunidad de ser clave en la regeneración de Roma, de convertirse en el referente moral de la nueva sociedad que se estaba gestando. De ser el hombre clave, el indispensable, capaz de hacer arrimar el hombro juntos a hombres como Pompeyo o Craso. Y pese a todo dudaba. Balbo se dispuso a rematar, ahora que tenía una oportunidad. Soy un recién llegado a Roma, como tú lo fuiste en su día. Hay cosas que todavía se me escapan, pero, y tú lo sabes, justo por mi condición, soy capaz de percibir circunstancias que a los de aquí pasan inadvertidas. Por eso puedo afirmar con claridad que la República es una nave que, de no cambiarte rumbo y timoneles, se dirige al naufragio. Pero no solo quiero hablarte del interés de la República. Con el mayor de los respetos, me gustaría señalarte las ventajas que unirte al movimiento pueden ofrecerte. Beneficios legítimos, Magíster. No hay abogado ni orador que pueda compararse contigo, ni de lejos. Y, en cuanto a legislador, pocos hay que puedan hacerlo. Sin embargo, debemos convenir en que tu carrera política está ahora mismo algo estancada. Has ocupado las más altas magistraturas. Has guiado a la República en momentos tempestuosos y has tenido que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones han tenido un precio. Precio que ahora estás pagando. Únete al movimiento que se está gestando. Lídéralo en lo moral. Tu simple presencia hará que hombres poderosos se sumen a su vez. Ganarías el apoyo y la amistad de estrellas en ascenso como son Pompeyo o César. Y, a través de ellos, te reconciliarías con antiguos amigos de los que te alejaste al mandar a justiciar a los cómplices de Catilina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!